George Wilhelm Friedrich Hegel. Lección y sobre la filosofía de la historia universal. Parte 1. Capítulo 1 La visión racional de la historia universal. Empezaré adviniendo sobre el concepto provisional de la filosofía de la historia universal que como he dicho a la filosofía se le hace en primer término el reproche de que va con ciertos pensamientos a la historia y de que considera ésta según esos pensamientos pero el único pensamiento que aporta es el simple pensamiento de la razón de que la razón rige el mundo y de que por tanto también la historia universal ha transcurrido racionalmente esta convicción y evidencia es un supuesto con respecto a la historia como tal en la filosofía en pero no es un supuesto en ella está. Demostrado mediante el conocimiento especulativo que la razón, podemos atenernos aquí a esta expresión sin entrar a discutir su referencia y relación a Dios, es la sustancia, es como potencia infinita para sí misma la materia infinita de toda vida natural y espiritual y como forma infinita la realización de éste su contenido, sustancia como aquello por lo cual y en lo cual toda realidad tiene su ser y consistencia, potencia infinita porque la razón no es tan impotente que sólo alcance al ideal a lo que debe ser y sólo exista fuera de la realidad. Quién sabe dónde quizá como algo particular en las cabezas de algunos hombres, contenido infinito por se toda esencia y verdad y materia para sí misma la materia que ella da a elaborar a su propia actividad la razón no amenester como la acción finita condiciones de un material externo, no necesita de medios dados de los cuales reciba el sustento y los objetos de su actividad, se alimenta de sí misma y es ella misma el material que elabora y así como ella es su propio supuesto su fin el fin último absoluto de igual modo es ella misma la actuación y producción. Desde lo interno en el fenómeno no sólo del universo natural sino también del espiritual en la historia universal pues bien que esa idea es lo verdadero lo eterno lo absolutamente poderoso, que esa idea se manifiesta en el mundo y que nada se manifiesta en el mundo sino ella misma su magnificencia y dignidad, todo esto está como queda dicho demostrado en la filosofía y por tanto se presupone aquí como demostrado. La consideración filosófica no tiene otro designio que eliminar lo contingente. La contingencia es lo mismo que la necesidad externa esto us una necesidad que remonta a causas las cuales son sólo circunstancias externas debemos buscar en la historia un fin universal el fin último del mundo no un fin particular del espíritu subjetivo o del ánimo y debemos aprehenderlo por la razón que no puede poner interés en ningún fin particular y finito y si sólo en el fin absoluto este es un contenido que da y lleva en sí mismo el testimonio de sí mismo y en el cual tiene su apoyo todo aquello en que el hombre puede interesarse lo racional es el ser en sí y por sí. Mediante el cual todo tiene su valor se da a sí mismo diversas figuras, en ninguna es más claramente fin que en aquella en que el espíritu se explícita y manifiesta en las figuras multiformes que llamamos pueblos es necesario llevar a la historia la fe y el pensamiento de que el mundo de la voluntad no está entregado al acaso damos por supuesto como verdad que en los acontecimientos de los pueblos domina un fin último que en la historia universal hay una razón, no la razón de un sujeto particular sino la razón divina y absoluta, la demostración de esta verdad es. El tratado de la historia universal misma. Imagen y acto de la razón pero la verdadera demostración sea ya más bien en el conocimiento de la razón misma esta se revela en la historia universal La historia universal es sólo la manifestación de esta única razón, es una de las figuras particulares en que la razón se revela, es una copia de ese modelo que se ofrece en un elemento especial en los pueblos. La razón descansa y tiene su fin en sí misma, se da la existencia y se esplana por sí misma el pensamiento necesita darse cuenta de este fin de la razón el modo filosófico puede tener al principio algo de chocante, dada las malas costumbres de la representación puede ser tenido por contingente por una ocurrencia aquel para quien el pensamiento no sea lo único verdadero lo supremo no puede juzgar en absoluto el modo filosófico. Podría pues pedir a aquellos de ustedes señores que todavía no han trabado conocimiento con la filosofía que se acercase en esta exposición de la historia universal con fe en la razón con sé de su conocimiento y en efecto la necesidad subjetiva que lleva al estudio de las ciencias es en verdad sin duda el afán de evidencia racional de conocimiento y no meramente de una suma de noticias pero, en realidad no necesito reclamar de antemano semejante fe lo que he dicho hasta ahora y diré todavía no debe tomarse como un supuesto, ni siquiera por lo que se refiere a nuestra ciencia, sino como una sinopsis del conjunto como el resultado de la consideración que hemos de hacer, resultado que me es conocido. ¿Por qué conozco el conjunto? La consideración de la historia universal ha dado y dará por resultado el saber que ha transcurrido racionalmente que ha sido el curso racional y necesario del espíritu universal el cual es la sustancia de la historia, espíritu uno, cuya naturaleza es una y siempre la misma y que explícita esta su naturaleza en la existencia universal, el espíritu universal es el espíritu en general. Este ha de ser, como queda dicho el resultado de la historia misma pero hemos de tomar la historia tal como es, hemos de proceder histórica empíricamente entre otras cosas no debemos dejarnos seducir por los historiadores de oficio pues por lo menos entre los historiadores alemanes incluso aquellos que poseen una gran autoridad y se enorgullecen del amado estudio de las fuentes los hay que hacen lo que reprochan a los filósofos esto us llevar a la historia invenciones a priori para poner un ejemplo. Diremos que es una muy difundida invención la de que ha existido un pueblo primero y más antiguo el cual adoctrinado inmediatamente por Dios ha vivido con perfecta visión y sabiduría ha tenido penetrante noción de todas las leyes naturales y de toda verdad espiritual. ¿O que ha habido estos y aquellos pueblos sacerdotales o para indicar algo más especial que ha existido una épica romana de la cual los historiadores romanos han sacado la historia antigua a etc dejaremos a los ingeniosos historiadores de oficio estos a priorismos no insólitos entre los alemanes? Podríamos formular por tanto como la primera condición la de recoger fielmente lo histórico pero son ambiguas esas expresiones tan generales como recoger y fielmente el historiógrafo corriente medio que cree y pretende conducirse receptivamente entregándose a los meros datos no es en realidad pasivo en su pensar trae consigo sus categorías y ve a través de ellas lo existente lo verdadero no se halla en la superficie visible singularmente en lo que debe ser científico la razón no puede dormir y es menester emplear la reflexión quien mira racionalmente el mundo. Lo veracional ambas cosas se determinan mutuamente. Cuando se dice que la finalidad del mundo debe desprenderse de la percepción, esto no deja de tener exactitud más para conocer lo universal lo racional hace falta emplear la razón los objetos son estímulos para la reflexión el mundo se ve según como se le considere si nos acercamos al mundo sólo con nuestra subjetividad lo encontraremos tal como nosotros mismos estamos constituidos, sabremos y veremos cómo ha tenido que hacerse todo y cómo hubiera debido ser pero el gran contenido de la historia universal es racional y tiene que ser racional, una voluntad divinarige. Poderosa el mundo y no es tan impotente que no pueda determinar este gran contenido nuestro fin debe ser conocer esta sustancialidad y para descubrirla hace falta la conciencia de la razón no los ojos de la cara ni un intelecto finito sino los ojos del concepto de la razón que atraviesan la superficie y penetran allende la intrincada maraña de los acontecimientos más se dice que procediendo así con la historia se emplea un procedimiento apriorístico e ilícito en sí y por sí pero tal lenguaje le es indiferente a la filosofía para conocerlo sustancial hay que mercar sea. Ello con la razón sin duda. No debemos acudir con reflexiones parciales pues éstas desfiguran la historia y provienen de falsas opiniones subjetivas pero la filosofía no tiene nada que ver con éstas la filosofía segura de que la razón rige el mundo estará convencida de que lo sucedido se somete al concepto y no trastocará la verdad como es hoy moda particularmente entre los filólogos que introducen en la historia puros apriorismos con su pretendida sagacidad, 22. La filosofía opera también a priori, puesto que supone la idea pero ésta existe ciertamente, tal es la convicción de la razón. El punto de vista de la historia universal filosófica no es por tanto un punto de vista obtenido por abstracción de otros muchos puntos de vista generales y prescindiendo de los demás su principio espiritual es la totalidad de los puntos de vista considera el principio concreto y espiritual de los pueblos y su historia y no se ocupa de las situaciones particulares sino de un pensamiento universal que se prolonga por el conjunto este elemento universal no pertenece al fenómeno que es contingente la muchedumbre de las particularidades debe comprenderse aquí en una. Unidad la historia tiene ante sí el más concreto de los objetos el que resume en sí todos los distintos aspectos de la existencia, su individuo es el espíritu universal la filosofía pues al ocuparse de la historia toma por objeto lo que el objeto concreto es, en su figura concreta y considera su evolución necesaria por esto lo primero para ella no son los destinos ni las pasiones ni las energías de los pueblos junto a las cuales se empujan los acontecimientos, sino que lo primero es el espíritu de los acontecimientos que es mercurio. El guía de los pueblos por tanto. No se puede considerar lo universal que la historia universal filosófica tiene por objeto como una parte por importante que sea junto a la cual existirán otras partes, sino que lo universal es lo infinitamente concreto que comprende todas las cosas que está presente en todas partes, porque el espíritu está eternamente dentro de sí mismo, para él que no hay pasado y que permanece siempre él mismo en su fuerza y poder. La historia debe considerarse con el intelecto, la caía y el efecto deben hacerse nos concebibles vamos a considerar de este modo lo esencial en la historia universal omitiendo lo inesencial el intelecto hacer es saltar lo importante lo en sí significativo determina lo esencial y lo inesencial según el fin que persigue al tratar la historia estos fines pueden ser de mayor diversidad en cuanto se señala un fin, manifiestanse en seguida otras referencias hay fines capitales y secundarios si comparamos lo dado en la historia con los fines del espíritu. Habremos de renunciar a todo lo demás por interesante que pueda ser ya tenernos a lo esencial de este modo la razón se ofrece a sí misma un contenido que no está simplemente en la misma línea que los sucesos, se propone fines que interesan esencialmente al espíritu al ánimo y que ya en la lectura nos mueven a la tristeza la admiración o la alegría. Pero no es pertinente desarrollar aquí los distintos modos de la reflexión puntos de vista y juicio sobre la mera importancia e insignificancia, que son las categorías más próximas, sobre aquello a que en el inmenso material existente concedemos el mayor peso, en cambio. Debemos indicar brevemente las categorías en que la faz de la historia se presenta en general al pensamiento. La primera categoría surge a la vista del cambio de los individuos pueblos y estados que existen un momento y atraen nuestro interés y enseguida desaparecen. Es la categoría de la variación. Vemos un ingente cuadro de acontecimientos y actos de figuras infinitamente diversas de pueblos estados e individuos en incesante sucesión cuanto puede introducirse en el ánimo del hombre e interesarlo todo sentimiento del bien de lo bello de lo grande se ve solicitado y promovido, por todas partes se conciben y persiguen fines que reconocemos y cuya realización deseamos y por los cuales esperamos y tememos en todos estos acontecimientos y accidentes vemos sobrenadar el humano hacer y padecer, en todas partes algo nuestro y por tanto una inclinación de nuestro interés en pro y en contra ahora nos atraen la belleza la libertad y la riqueza, ahora nos incita la energía con que hasta el vicio sabe adquirir importancia. Unas veces vemos moverse difícilmente la extensa masa de un interés general y pulverizarse sacrificada a una infinita complexión de pequeñas circunstancias otras veces vemos producirse una cosa pequeña mediante una enorme leva de fuerzas o salir una cosa enorme de otra en apariencia insignificante por todas partes el más abigarrado tropel arrastrándonos en su interés y cuando una cosa desaparece viene otra al momento a ocupar su puesto. El aspecto negativo de este pensamiento de la variación provoca nuestro pesar lo que nos oprime es que la más rica figura la vida más bella encuentra su ocaso en la historia en la historia caminamos entre las ruinas de lo egregio la historia nos arranca a lo más noble y más hermoso porque nos interesamos las pasiones lo han hecho sucumbir es perecedero todo parece pasar y nada permanecer todo viajero ha sentido esta melancolía quien habrá estado entre las ruinas de cartago palmira persépolis o roma sin entregarse a consideración y sobre la caducidad de los imperios y de los hombres al duelo por una vida pasada fuerte y rica es un duelo que no deplora pérdidas personales y la caducidad de los propios fines como sucede junto al sepulcro de las personas queridas sino un duelo desinteresado por la desaparición de vidas humanas brillantes y cultas pero otro aspecto se enlaza enseguida con esta categoría de la variación que una nueva vida surge de la muerte es este un pensamiento que los orientales y aconcibieron quizás su pensamiento más grande y desde luego el más alto de su metafísica en el mito de la transmigración de las almas está contenido con respecto a lo individual pero más universalmente conocida es aún la imagen del fénix de la vida natural que se prepara eternamente su propia pira y se consume sobre ella de tal suerte que de sus cenizas resurge una nueva vida rejuvenecida y fresca pero esta es sólo una imagen oriental conviene al cuerpo no al espíritu lo occidental es que el espíritu no sólo resurge rejuvenecido sino sublimado esclarecido oponiéndose a sí mismo y consumiendo su figura presente élévase a una formación nueva pero al deponer la envoltura de su existencia no sólo transmigra a otra envoltura sino que resurge de las cenizas de su figura anterior como un espíritu más puro esta es la segunda categoría del espíritu el rejuvenecimiento del espíritu no es un simple retorno a la misma figura es una purificación y elaboración de sí mismo resolviendo su problema el espíritu se crea nuevos problemas con lo que multiplica la materia de su trabajo así es como en la historia vemos al espíritu propagarse en inagotable multitud de aspectos y gozarse y satisfacerse en ellos pero su trabajo tiene siempre el mismo resultado aumentar de nuevo su actividad y consumirse de nuevo cada una de las creaciones en que sea satisfecho se le presenta como una nueva materia que exige nueva elaboración la forma que está recibido se convierte en material que el trabajo del espíritu eleva a una nueva forma de este modo el espíritu manifiesta todas sus fuerzas en todas las direcciones conocemos las fuerzas que posee por la diversidad de sus formaciones y producciones en esta alegría de su actividad sólo consigo mismo tiene que habersela sin duda está ligado interior y exteriormente a condiciones naturales que no sólo pueden poner resistencias y obstáculos en su camino sino también acarrear el completo fracaso de sus intentos pero en este caso cae en su función como ente espiritual para quien el fin no es la obra sino la propia actividad y de este modo nos ofrece todavía el espectáculo de haberse demostrado como tal actividad ahora bien el primer resultado de esta consideración introductiva es que nos fatigamos ante la sucesión de las formas y creaciones particulares y preguntamos cuál es el fin de todas estas formas y creaciones no podemos verlas agotadas en su fin particular todo deberé dundar en provecho de una obra este enorme sacrificio de contenido espiritual a detener por fundamento un fin último se impone pues la pregunta de si tras el tumulto de esta superficie no habrá una obra íntima silenciosa y secreta en que se conserve la fuerza de todos los fenómenos lo que puede dejarnos perplejos es la gran diversidad e incluso el interior antagonismo de este contenido vemos cosas antagónicas que son veneradas como santas y que han suscitado el interés de las épocas y los pueblos produce se el deseo de hallar en la idea la justificación de semejante decadencia esta consideración nos conduce a la tercera categoría a la cuestión de un fin último en sí y por sí es esta categoría de la razón misma que existe en la conciencia como fe en la razón que erige el mundo su demostración es el tratado mismo de la historia universal la cual es la imagen y la obra de la razón sólo recordaré dos formas relativas a la convicción general de que la razón ha regido y rige el mundo y por consiguiente también la historia universal estas dos formas nos dan a la vez ocasión para tocar más de cerca el punto capital de la dificultad y para aludir a lo que hemos de exponer más ampliamente luego la una es el hecho histórico de que el griego anaxágoras fue el primero en decir que el no es el intelecto en general o la razón rige el mundo no una inteligencia como razón consciente de sí misma ni un espíritu como tal debemos distinguir muy bien ambas cosas el movimiento del sistema solar se verifica según leyes invariables estas leyes son la razón del mismo pero ni el sol ni los planetas que giran en torno al sol conforme a estas leyes tienen conciencia de ellas el hombre extrae de la existencia estas leyes y la sabe el pensamiento pues de que hay una razón en la naturaleza de que esta es regida inmutablemente por leyes universales no nos sorprende ni tampoco que en anaxágoras se limite a la naturaleza estamos acostumbrados a él y no le hacemos mucho caso he mencionado pues este hecho histórico para hacer notar que la historia enseña que algunas cosas que pueden parecemos triviales no han estado siempre en el mundo antes bien ese pensamiento ha hecho época en la historia del espíritu humano aristóteles dice de anaxágoras como creador de ese pensamiento que parecía un hombre sereno entre borrachos sócrates tomó de anaxágoras este pensamiento y con excepción de epicuro que atribuía todos los sucesos al acaso dicho pensamiento se ha hecho dominante en la filosofía a su tiempo veremos en qué religiones y pueblos aparece también ahora bien platón hace decir a sócrates v fedone de stefano pp 97 guión 98 sobre este descubrimiento de que el pensamiento esto es no la razón consciente sino una razón todavía indeterminada ni consciente ni inconsciente rige el mundo me gozaba en él y esperaba haber encontrado un maestro que me explicara la naturaleza según la razón mostrándome en lo particular su fin particular y en el todo el fin universal el fin último el bien y no habría renunciado por nada a esta esperanza pero cuán decepcionado que dé prosigue sócrates ayer afanosamente los escritos del propio anaxágoras allí que sólo aducía causas exteriores el aire el éter el agua y otras semejantes en lugar de la razón como se ve la insuficiencia que sócrates encontraba en el principio de anaxágoras no se refiere al principio mismo sino a su falta de aplicación a la naturaleza concreta a que ésta no es concebida ni explicada por aquel principio a que aquel principio permanece en la abstracción o dicho más determinadamente a que la naturaleza no es aprehendida como un desarrollo de dicho principio como una organización producida por él por la razón como causa punto llamo ya desde ahora la atención sobre la diferencia que hay entre sentar una definición principio o verdad de un modo meramente abstracto o llevarlo a una determinación más precisa y a un desarrollo concreto esta diferencia es fundamental y entre otras cosas la encontraremos principalmente al término de nuestra historia universal cuando tratemos de la novísima situación política pero he señalado esta primera aparición del pensamiento de que la razón rige el mundo así como las deficiencias que había en él sobre todo porque lo dicho tiene su perfecta aplicación a otra forma del mismo pensamiento forma que nos es bien conocida y bajo la cual este pensamiento constituye una convicción y nosotros me refiero a la forma de la verdad religiosa que dice que el mundo no está entregado al acaso ni a causas exteriores contingentes sino que una providencia rige el mundo ya dije anteriormente que no quiero apelar a vuestra fe en el principio indicado sin embargo apelaría a la fe en él bajo esta forma religiosa si la índole propia de la ciencia filosófica no prohibiese hacer supuestos o dicho de otra manera porque la ciencia que nos proponemos tratar es la que debe proporcionar la prueba no diré de la verdad pero sí de la exactitud de aquel principio de que ello es así sólo ella debe mostrarlo en concreto la verdad de que una providencia la providencia divina preside los acontecimientos del mundo corresponde al principio indicado la providencia divina es en efecto la sabiduría según una potencia infinita que realiza sus fines esto us el fin último absoluto y racional del mundo la razón es el pensamiento el nos que se determina a sí mismo con entera libertad más por otra parte la diferencia y hasta la oposición entre esta fe y nuestro principio resalta justamente del mismo modo que en el principio de anaxágoras entre este y la exigencia que sócrates le pone aquella fe es igualmente indeterminada es una fe en la providencia en general y no pasa a lo determinado a la aplicación al conjunto al curso íntegro de los acontecimientos en el universo en lugar de llevar a cabo esta aplicación complácense los historiadores en explicar naturalmente la historia atiénense a las pasiones de los hombres a los ejército más fuertes al talento genio de tal o cual individuo al hecho de que en un estado no ha existido justamente ningún individuo semejante a las llamadas causas naturales y contingentes como las que sócrates censuraba en anaxágoras permanecen en la abstracción y se contentan con aplicar la idea de la providencia de un modo general sin introducirla en lo concreto y determinado esta determinación de la providencia el hecho de que la providencia obre de este o aquel modo se llama el plan de la providencia fin y medios para este destino estos planes pero se dice que este plan se haya oculto a nuestros ojos e incluso que sería temeridad querer conocerlo la ignorancia de anaxágora sobre el modo de revelarse el intelecto en la realidad era una simple ignorancia el pensar la conciencia del pensamiento no se había desarrollado aún ni en él ni en general en grecia todavía no era capaz de aplicar su principio general a lo concreto ni de explicar lo concreto por su principio sócrates ha dado un paso más concibiendo una forma de unión entre lo concreto y lo universal aunque sólo en el aspecto subjetivo por eso no adoptó una actitud polémica contra semejante aplicación pero aquella fe significa una actitud polémica por lo menos contra la aplicación en grande contra el conocimiento del plan providencial pues en particular se la deja intervenir a calla ya y los espíritus piadosos ven en muchos sucesos que otros consideran como casualidades no sólo decretos de dios en general sino también de su providencia es decir fines que ésta se propone sin embargo esto suele suceder solamente en casos aislados por ejemplo cuando un individuo que se haya en gran confusión y necesidad recibe inesperadamente un auxilio no debemos negarle la razón si da gracias por ello a dios pero el fin mismo es de índole limitada su contenido es tan sólo el fin particular de este individuo más en la historia universal nos referimos a individuos que son pueblos a conjuntos que son estados por tanto no podemos contentarnos con aquella fe que administra la providencia al por menor digámoslo así ni tampoco con la efemeramente abstracta e indeterminada que se satisface con la fórmula general de que hay una providencia que erige el mundo pero sin querer entrar en lo determinado y concreto sino que hemos de proceder detenidamente en este punto lo concreto los caminos de la providencia son los medios los fenómenos en la historia los cuales están patentes ante nosotros y debemos referirlos a aquel principio universal pero la mención del conocimiento del plan de la divina providencia nos hace recordar una cuestión de máxima importancia en nuestros tiempos a saber la cuestión de la posibilidad de conocer a dios o más bien puesto que ha cesado de ser cuestión la doctrina convertida en prejuicio de que es imposible conocer a dios contrariamente a lo que la sagrada escritura impone como deber supremo que es no sólo amar sino conocer a dios hay quienes niegan lo que allí se dice esto es que el espíritu es quien nos introduce en la verdad que él conoce todas las cosas y penetra incluso en las profundidades de la divinidad la fe ingenua puede renunciar al conocimiento detallado y contentarse con la representación general de un gobierno divino del mundo quienes tal hacen no son censurables mientras su fe no se convierta en polémica pero cabe también sostener esa representación en comparcialidad la proposición general puede tener precisamente a causa de su generalidad un sentido negativo particular de suerte que mantenido el ser divino en la lejanía quede situado más allá de las cosas humanas y del conocimiento humano así se conserva por otro lado la libertad de eludirlas exigencias de la verdad y de la razón y se gana la comodidad de abandonarse a las propias representaciones en este sentido esta representación de dios se convierte en una palabra vana si ponemos a dios más allá de nuestra conciencia racional podemos muy bien prescindir de preocuparnos de su naturaleza como de buscar la razón en la historia universal las libres hipótesis tienen entonces ancho campo la piadosa humildad sabe bien lo que gana con su renuncia podría no haber dicho que nuestra afirmación de que la razón rige y aregido el mundo se expresa en forma religiosa cuando afirmamos que la providencia rige el mundo así no hubiera recordado esta cuestión de la posibilidad de conocer a dios pero no he querido dejar de hacerlo no sólo para hacer notar los objetos con que se relacionan estas materias sino también para evitar la sospecha de que la filosofía se atemorice o deba atemorizarse de recordar las verdades religiosas y las aparte de su camino como si acerca de ellas no tuviese la conciencia tranquila antes por el contrario se ha llegado en los últimos tiempos a tal punto que la filosofía tiene que hacerse cargo del contenido de la religión incluso contra algunas formas de teología oyese con frecuencia como hemos dicho que es una temeridad querer conocer el plan de la providencia hay que ver en esto un resultado de la representación convertida hoy en axioma casi universal de que no se puede conocer a dios y cuando la teología misma es quien ha llegado a esta desesperada actitud hay que refugiarse en la filosofía si se quiere conocer a dios se acusa de orgullo a la razón por querer saber algo sobre dios pero más bien debe decirse que la verdadera humildad consiste justamente en reconocer a dios en todas las cosas tributándole honor en todo y principalmente en el teatro de la historia universal arrastramos como una tradición la convicción de que la sabiduría de dios se reconoce en la naturaleza así fue moda durante algún tiempo admirar la sabiduría de dios en los animales y las plantas se demuestra conocer a dios asombrándose ante los destinos humanos o ante los productos de la naturaleza si se concede pues que la providencia se revela en estos objetos y materias porque no en la historia universal parecerá esta materia acaso demasiado amplia habitualmente en efecto nos representamos la providencia como obrando en pequeño nos las figuramos semejante a un hombrérico que distribuye sus limosnas a los hombres y los dirige pero yerra quien piense que la materia de la historia universal es demasiado grande para la providencia pues la divina sabiduría es en lo grande como en lo pequeño una y la misma en la planta y en el insecto es la misma que en los destinos de pueblos e imperios enteros y no debemos considerar a dios como demasiado débil para emplear su sabiduría en las cosas grandes si no se cree que la sabiduría de dios actúe en todas partes debiera esta humildad referirse más bien a la materia que a la divina sabiduría por otra parte la naturaleza es un escenario de orden inferior al de la historia universal la naturaleza es el campo donde la idea divina existe en el elemento de lo que carece de concepto en lo espiritual está en cambio en su propio terreno y aquí justamente es donde ha de ser cognoscible armados con el concepto de la razón no debemos atemorizarnos ante ninguna materia la afirmación de que no debemos pretender conocer a dios necesita sin duda un desarrollo más amplio que el que puede hacerse aquí pero como esta materia sea ella muy emparentada con nuestro fin es necesario indicar los puntos de vista generales más importantes si dios no pudiera ser conocido únicamente lo no divino lo limitado lo finito que daría al espíritu como algo capaz de interesarle sin duda el hombre ha de ocuparse necesariamente de lo finito pero hay una necesidad superior que es la de que el hombre tenga un domingo en la vida para elevarse sobre los que hacer es de los días ordinarios ocuparse de la verdad y traerla a la conciencia si el nombre de dios no ha de ser vano debemos reconocer que dios es bondadoso o sea que se comunica en las antiguas representaciones de los griegos dios es pensado como envidioso y se habla de la envidia de los dioses y de que la divinidad es hostila lo grande y de que las sentencias de los dioses rebajan las cosas grandes aristóteles dice que los poetas mienten mucho que no se puede atribuir envidia a dios si afirmásemos pues que dios no se comunica esto sería atribuir a dios envidia dios no puede perder por comunicación como una luz no pierde porque se encienda otra en ella ahora bien se dice que dios se comunica pero sólo en la naturaleza en al corazón en el sentimiento de los hombres lo principal en esto es que en nuestro tiempo se afirma la necesidad de permanecer quieto se dice que dios existe para nosotros en la conciencia inmediata en la intuición la intuición y el sentimiento coinciden en ser conciencia y reflexiva contra esto debe hacerse resaltar que el hombre es un ser pensante que se diferencia del animal por el pensamiento el hombre piensa aun cuando no tenga conciencia de ellos y pues dios se revela al hombre se le revela esencialmente como a un ser pensante si se revelará al hombre esencialmente en el sentimiento lo consideraría idéntico al animal a quien no ha sido dada la facultad de la reflexión pero a los animales no les atribuimos religión en realidad el hombre tiene religión porque no es un animal sin un ser pensante es la mayor de las trivialidades decir que el hombre se diferencia del animal por el pensamiento y sin embargo esta trivialidad ha sido olvidada dios es el ser eterno en sí y por sí y lo que en sí y por sí es universal es objeto del pensamiento no del sentimiento todo lo espiritual todo contenido de la conciencia el producto y objeto del pensamiento y ante todo la religión hay la moralidad deben sin duda estar en el hombre también en la forma del sentimiento y así empiezan estando en él pero el sentimiento no es la fuente de que este contenido mana para el hombre sino sólo el modo y manera de encontrarse en él y es la forma peor una forma que el hombre tiene en común con el animal lo sustancial debe existir en la forma del sentimiento pero existe también en otra forma superior y más digna más si se quisiera reducir la moralidad la verdad los contenidos más espirituales necesariamente al sentimiento y mantenerlo generalmente en él esto sería atribuirlo esencialmente a la forma animal la cual en pero es absolutamente incapaz de contenido espiritual el sentimiento es la forma inferior que un contenido puede tener en ella existe lo menos posible mientras permanece tan sólo en el sentimiento hayase todavía encubierto y enteramente indeterminado lo que se tiene en él sentimiento es completamente subjetivo y sólo existe de un modo subjetivo el que dice yo siento así sea encerrado en sí mismo cualquier otro tiene el mismo derecho a decir yo no lo siento así ya no hay terreno común en las cosas totalmente particulares el sentimiento está en su derecho pero querer asegurar de algún contenido que todos los hombres lo tienen en su sentimiento es contradecir el punto de vista del sentimiento en el que nos hemos colocado es contradecir el punto de vista de la particular subjetividad de cada uno cuando un contenido se da en el sentimiento cada cual queda ha tenido a su punto de vista subjetivo si alguien quisiera calificar de este o aquel modo a una persona que sólo obra según su sentimiento esta persona tendría el derecho de devolverle aquel calificativo y ambos tendrían razón desde sus puntos de vista para injuriarse si alguien dice que la religión es para él cosa del sentimiento y otro réplica que no haya a dios en su sentimiento ambos tienen razón así pues reducir de este modo al mero sentimiento el contenido divino la revelación de dios la relación del hombre con dios la existencia de dios para el hombre es limitarse al punto de vista de la subjetividad particular del albedrío del capricho en realidad es hacer caso omiso de lo verdadero en sí y por sí si sólo existe el modo indeterminado del sentimiento sin ningún saber de dios ni de su contenido no queda nada más que mi capricho lo finito es lo único que prevalece y domina si nada se de dios nada serio puede haber que limite y constriña la relación lo verdadero es algo en sí universal esencial sustancial y lo que es así sólo existe en y para el pensamiento pero lo espiritual lo que llamamos dios es precisamente la verdad verdaderamente sustancial y en sí esencialmente individual subjetiva es el ser pensante y el ser pensante es en sí creador como tallo encontramos en la historia universal todo lo demás que llamamos verdadero es sólo una forma particular de esta eterna verdad tiene su base en ella es un rayo de ella si no se sabe nada de ella nada se sabe verdadero recto nada moral cuál es pues el plan de la providencia en la historia universal ha llegado el tiempo de conocerlo sólo quiero indicar aquí esta cuestión general en la religión cristiana dios se ha revelado esto usa dado a conocer a los hombres lo que él es de suerte que ya no es un arcano ni un secreto con esta posibilidad de conocer a dios se nos ha impuesto el deber de conocerlo y la evolución del espíritu pensante que a partido de esta base de la revelación de la esencia divina debe por fin llegar a un buen término aprendiendo con el pensamiento lo que se presentó primero al sentimiento ya la representación ha llegado el tiempo de conocerlo ello depende necesariamente de que el fin último del mundo haya aparecido en la realidad de un modo consciente y universalmente válido ahora bien lo característico de la religión cristiana es que con ella ha llegado este tiempo este constituye la época absoluta en la historia universal ha sido revelada la naturaleza de dios y se dice no sabemos nada de dios entonces la religión cristiana es algo superfluo algo que ha llegado demasiado tarde y malamente en la religión cristiana se sabe lo que es dios sin duda el contenido existe también para nuestro sentimiento pero como es un sentimiento espiritual existe también por lo menos para la representación y no meramente para la representación sensible sino para la pensante para el órgano peculiar en que dios existe propiamente para el hombre la religión cristiana es la que ha manifestado a los hombres la naturaleza y la esencia de dios como cristianos sabemos lo que es dios dios ya no es ahora un desconocido si afirmamos que dios es desconocido no somos ya cristianos la religión cristiana exige de nosotros que practiquemos la humildad de que ya hemos hablado de conocer a dios no por nosotros mismos sino por el saber y el conocimiento divino los cristianos están pues iniciados en los misterios de dios y de este modo nos ha sido dada también la clave de la historia universal en el cristianismo hay un conocimiento determinado de la providencia y de su plan en el cristianismo es doctrina capital que la providencia ha regido y rige el mundo que cuanto sucede en el mundo está determinado por el gobierno divino y es conforme a este esta doctrina va contra la idea del azar y contra la de los fines limitados por ejemplo el de la conservación del pueblo judío hay un fin último universal que existe en sí y por sí la religión no rebasa esta representación general la religión se atiene a esta generalidad pero esta fe universal la creencia de que la historia universal es un producto de la razón eterna y de que la razón ha determinado las grandes revoluciones de la historia es el punto de partida necesario de la filosofía en general y de la filosofía de la historia universal se debe decir por tanto que ha llegado absolutamente el tiempo en que esta convicción o certidumbre no puede ya permanecer tan sólo en la modalidad de la representación sino que debe además ser pensada desarrollada conocida y convertirse en un saber determinado la fe no es apta para desarrollar el contenido la intuición de la necesidad está dada sólo por el conocimiento el motivo por el cual este tiempo ha de llegar es que el espíritu no reposa el ápice supremo del espíritu el pensamiento el concepto demanda su derecho su universalísima y esencial esencia es la naturaleza propia del espíritu la distinción entre la fe y el saber se ha convertido en una antítesis corriente considérase como cosa decidida que son distintos la fe y el saber y que por tanto no sabemos nada de dios para asustar a los hombres basta decirles que se quiere conocer a dios y exponer este conocimiento pero esta distinción es en su determinación esencial vana pues aquello que creó lo sé estoy cierto de ello el hombre religioso cree en dios y en las doctrinas que explican su naturaleza pero sabe también esto y está cierto de ello saber significa tener algo como objeto ante la conciencia y estar cierto de ello y creer significa exactamente lo mismo el conocer en cambio penetra además en los fundamentos en la necesidad del contenido sabido incluso del contenido de la fe prescindiendo de la autoridad de la iglesia y del sentimiento que es algo inmediato y desarrolla por otro lado el contenido en sus determinaciones precisas estas determinaciones precisas deben primero ser pensadas para poder ser conocidas exactamente y recibidas en su unidad concreta dentro del concepto por tanto cuando se habla de la temeridad del conocimiento podría replicarse que el conocimiento no puede anularse porque éste sólo contempla la necesidad y ante él se verifica el desenvolvimiento del contenido en sí mismo también cabría decir que este conocimiento no puede considerarse como temerario porque la única diferencia entre él y lo que llamamos fe consiste en el saber de lo particular pero esta explicación sería equivocada y falsa en sí misma pues la naturaleza de lo espiritual no consiste en ser algo abstracto sino en ser algo viviente un individuo universal subjetivo que se determina y encierra en sí mismo por la cual la naturaleza de dios es verdaderamente conocida cuando se conoce en sus determinaciones el cristianismo habla de dios lo conoce como espíritu y este no es lo abstracto sino el proceso en sí mismo que establece las diferencias absolutas que precisamente la religión cristiana ha dado a conocer a los hombres dios no quiere espíritus estrechos ni cabezas vacías en sus hijos sino que exige que se le conozca quiere tener hijos cuyo espíritu sea pobre en sí pero rico en el conocimiento de él y que pongan todo valor en el conocimiento de dios siendo la historia el desarrollo de la naturaleza divina en un elemento particular y determinado no puede satisfacer ni haber en ella más que un conocimiento determinado tiene que haber llegado en fin necesariamente el tiempo de concebir también esta rica producción de la raza creadora que se llama la historia universal nuestro conocimiento aspira a lograr la evidencia de que los fines de la eterna sabiduría se han cumplido en el terreno del espíritu real y activo en el mundo lo mismo que en el terreno de la naturaleza nuestra consideración es por tanto una teodicea una justificación de dios como la que leibniz intentó metafísicamente a su modo en categorías aún abstractas e indeterminadas se propuso concebir el mal existente en el mundo incluyendo el mal moral y reconciliar al espíritu pensante con lo negativo y es en la historia universal donde la masa entera del mal concreto aparece ante nuestros ojos en realidad en ninguna parte hay mayor estímulo para tal conocimiento conciliador que en la historia universal vamos a detenernos sobre esto un momento esta reconciliación sólo puede ser alcanzada mediante el conocimiento de lo afirmativo en el cuallo negativo desaparece como algo subordinado y superado mediante la conciencia de lo que es en verdad el fin último el mundo y también de que este fin está realizado en el mundo y de que el mal moral no ha prevalecido en la misma medida que ese fin último la justificación se propone hacer concebible el mal frente al poder absoluto de la razón se trata de la categoría de lo negativo de que se habló anteriormente y que nos hace ver cómo en la historia universal yo más noble y más hermoso es sacrificado en su altar lo negativo es rechazado por la razón que quiere más bien en su lugar un fin afirmativo la razón no puede contentarse con que algunos individuos hayan sido menoscabados los fines particulares se pierden en lo universal la razón ve en lo que nace y perece la obra que ha brotado del trabajo universal del género humano una obra que existe realmente en el mundo a que nosotros pertenecemos el mundo fenoménico ha tomado la forma de una realidad sin nuestra cooperación sólo la conciencia la conciencia pensante es necesaria para comprenderlo pues lo afirmativo no existe meramente en el goce del sentimiento de la fantasía sino que es algo que pertenece a la realidad y que nos pertenece o a que nosotros pertenecemos la razón de la cual se ha dicho que erige el mundo es una palabra tan indeterminada como la de providencia se habla siempre de la razón sin saber indicar cuál sea su determinación su contenido cuál sea el criterio según el cual podemos juzgar si algo es racional o irracional la razón aprendida en su determinación es la cosa lo demás si permanecemos en la razón en general son meras palabras con estas indicaciones pasamos al segundo punto de vista que queremos considerar en esta introducción como ya hemos indicado audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras búscanos en el canal de youtube el mundo de arturo garces capítulo 2 la idea de la historia y su realización 1 la idea a el mundo espiritual a qué se refiere la determinación de la razón en sí misma y por cuanto la razón es tomada en relación con el mundo este problema es el mismo que el de definir cuál sea el fin último del mundo y se expresa de un modo más preciso diciendo que este fin debe realizarse hay que considerar aquí dos cosas el contenido de este fin último la determinación misma como tal y su realización en primer término hemos de observar que nuestro objeto la historia universal se desenvuelve en el terreno del espíritu el mundo comprende en sí la naturaleza física y la psíquica la naturaleza física interviene también en la historia universal y habremos de prestar atención desde el primer momento a esta relación fundamental de la determinación natural pero lo sustancial es el espíritu y el curso de su evolución aquí no hemos de considerar la naturaleza como constituyendo también por sí misma uns de la razón realizado en un elemento particular característico sino relativamente al espíritu el hombre aparece después de la creación de la naturaleza y constituye el opuesto al mundo natural es el ser que se eleva al segundo mundo tenemos en nuestra conciencia universal dos reinos el de la naturaleza y el del espíritu el reino del espíritu es el creado por el hombre podemos forjarnos toda clase de representación y sobre lo que sea el reino de dios siempre ha de ser un reino del espíritu que debe ser realizado en el hombre y establecido en la existencia el terreno del espíritu lo abarca todo encierra todo cuanto ha interesado e interesa todavía al hombre el hombre actúa en él y haga lo que quiera siempre es el hombre un ser en quien el espíritu es activo puede por tanto ser interesante conocer en al curso de la historia la naturaleza espiritual en su existencia esto es la unión del espíritu con la naturaleza o sea la naturaleza humana al hablar de naturaleza humana se ha pensado sobre todo en algo permanente nuestra exposición de la naturaleza humana debe convenir a todos los hombres a los tiempos pasados y a los presentes esta representación universal puede sufrir infinitas modificaciones pero de hecho lo universal es una y la misma esencia en las más diversas modificaciones la reflexión pensante es la que prescinde de la diferencia y fija lo universal que debe obrar de igual modo en todas las circunstancias y revelarse en el mismo interés el tipo universal puede también revelarse en lo que parece más alejado de él en el rostro más desfigurado cabe aún rastrear lo humano puede haber una especie de consuelo y compensación en el hecho de que quede en él un rasgo de humanidad con este interés la consideración de la historia universal pone el acento en el hecho de que los hombres han permanecido iguales de que los vicios y las virtudes han sido los mismos en todas las circunstancias y podríamos por tanto decir con salomón nada hay nuevo bajo el sol cuando por ejemplo vemos a un hombre arrodillarse llorar frente a un ídolo aunque este acto sea recusable ante la razón podemos sin embargo aprobar el sentimiento que palpita en él hay decir que este sentimiento tiene el mismo valor que el del cristiano que adora el reflejo de la verdad y que el del filósofo que se abisma con la razón pensante en la verdad eterna sólo los objetos son distintos el sentimiento subjetivo es uno y el mismo si nos representamos la historia de los asesinos según la narración que se hace de sus relaciones con su señor el viejo de la montaña vemos cómo se sacrificaban al señor para sus infamias en sentido subjetivo es el mismo sacrificio que el de curdo cuando saltó al abismo para salvar a su patria si nos atenemos a esto en general podemos decir que no es necesario irá fijarse en el gran teatro de la historia universal hay una conocida anécdota de césar que refiere que en un pequeño municipio jayó las mismas aspiraciones y actividades que en el gran escenario de roma los mismos afanes y esfuerzos se producen en una pequeña ciudad que en el gran teatro del mundo vemos pues que en esta manera de considerar las cosas se hace abstracción del contenido y de los fines de la actividad humana esta elegante indiferencia por la objetividad puede hallarse especialmente entre los franceses y los ingleses que la llaman historiografía filosófica pero el espíritu humano educado no puede por menos de hacer diferencias entre las inclinaciones e instintos que se manifiestan en un círculo pequeño y los que se presentan en la lucha de intereses de la historia universal este interés objetivo que actúa sobre nosotros tanto por virtud del fin universal como del individuo que lo representa es lo que hace atractiva la historia deploramos la pérdida y decadencia de estos fines e individuos cuando tenemos ante la vista la lucha de los griegos contra los persas o el duro dominio de alejandro nos damos muy bien cuenta de lo que nos interesa que es ver a los griegos libres de la barbarie nos interesamos por la conservación del estado ateniense por el soberano que a la cabeza de los griegos ha sometido a si afigurémonos que alejandro fracasase en su empresa no habríamos perdido ciertamente nada si se tratará aquí tan sólo de las pasiones humanas no habríamos dejado de ver en ello un juego de las pasiones pero no nos sentiríamos satisfechos tenemos en ello un interés material objetivo ahora bien de qué clase es el fin sustancial en que el espíritu llega a semejante contenido esencial el interés es de índole sustancial hay determinada es una determinada religión ciencia o arte cómo llega el espíritu a tal contenido de dónde procede este contenido la respuesta empírica es fácil en la actualidad todo individuo se encuentra ligado a un interés esencial de esa clase se encuentra incorporado a una determinada patria a una determinada religión a un determinado círculo de saber y de representación y sobre lo que es recto y moral sólo le queda libertad de elegir dentro de ellas los círculos particulares a los cuales quiere adherir pues bien la historia universal cuyo contenido justamente indagamos es eso mismo hallamos a los pueblos ocupados en tal contenido llenos de tales intereses pero no podemos contentarnos con el método empírico sino que debemos plantear otra cuestión la de cómo llega a semejante contenido el espíritu como tal nosotros o los individuos o los pueblos el contenido debemos comprenderlo por los conceptos específicos sino por otra cosa lo dicho hasta aquí se encuentra en nuestra conciencia ordinaria distinto en pero es el concepto que vamos a indicar ahora no es este el momento de analizarlo científicamente la filosofía conoce la representación corriente pero tiene sus motivos para apartarse de ella hemos de contemplar la historia universal según su fin último este fin último es aquello que es querido en el mundo sabemos de dios que es lo más perfecto por tanto dios sólo puede quererse a sí mismo ya lo que es igual así dios y la naturaleza de su voluntad son una misma cosa y esta es la que filosóficamente llamamos la idea lo que debemos contemplar es por tanto la idea pero proyectada en este elemento del espíritu humano dicho de un modo más preciso la idea de la libertad humana la más pura forma en que la idea se revela es el pensamiento mismo así es la idea considerada en la lógica otra forma es la de la naturaleza física la tercera por último la del espíritu en general ahora bien el espíritu en el teatro sobre el cual nosotros lo consideramos en la historia universal está en su más concreta realidad pero a pesar de ello o mejor para recoger también lo universal en este modo de su concreta realidad debemos anteponer algunas consideraciones abstractas sobre la naturaleza del espíritu y hemos de hacerlo más bien en la forma de unas cuantas afirmaciones porque no es aquí en lugar de exponer especulativamente la idea del espíritu diremos lo necesario para que sea comprendido por los oyentes que tengan cierto grado de formación intelectual lo que puede decirse en una introducción debe tomarse como algo histórico como un supuesto según se advirtió ya que o tiene ya su desarrollo y demostración en otra parte o por lo menos se justificará en el subsiguiente tratado de la ciencia b el concepto del espíritu punto lo primero que hemos de exponer por tanto es la definición abstracta del espíritu y decimos que el espíritu no es una cosa abstracta no es una abstracción de la naturaleza humana sino algo enteramente individual activo absolutamente vivo es una conciencia pero también su objeto la existencia del espíritu consiste en tenerse a sí mismo por objeto el espíritu es pues pensante y es el pensamiento de algo que es y el pensamiento de qué es y de cómo es el espíritu sabe pero saber es tener conciencia de un objeto racional además el espíritu sólo tiene conciencia por cuanto es conciencia de sí mismo esto us sólo sé de un objeto por cuanto en él sé también de mí mismo sé que mi determinación consiste en que lo que yo soy es también objeto para mí en que yo no soy meramente esto o aquello sino que soy aquello de que sé yo sé de mi objeto y sé de mí ambas cosas son inseparables el espíritu se hace pues una determinada representación de sí de lo que es esencialmente de lo que es su naturaleza sólo puede tener un contenido espiritual y lo espiritual es justamente su contenido su interés así es como el espíritu llega a un contenido no es que encuentre su contenido sino que se hace su propio objeto el contenido de sí mismo el saber es su forma y su actitud pero el contenido es justamente lo espiritual así el espíritu según su naturaleza está en sí mismo es decir es libre la naturaleza del espíritu puede conocerse en su perfecto contrario ponemos el espíritu a la materia así como la gravedad es la sustancia de la materia así debemos decir es la libertad la sustancia del espíritu inmediatamente claro para todos es que el espíritu posee la libertad entre otras propiedades pero la filosofía nos enseña que todas las propiedades del espíritu existen sólo mediante la libertad que todas son simples medios para la libertad que todas buscan y producen la libertad es este un conocimiento de la filosofía especulativa que la libertad es la única cosa que tiene verdad en el espíritu la materia es pesada por cuanto hay en ella el impulso hacia un centro es esencialmente compuesta consta de partes singulares las cuales tienden todas hacia el centro no huja y por tanto unidad en la materia que consiste en una pluralidad y busca su unidad es decir que tiende a anularse a sí misma y busca su contrario si la alcanzara ya no sería materia sino que habría sucumbido como tal aspira a la idealidad pues en la unidad sería ideal el espíritu por el contrario consiste justamente en tener el centro en sí tiende también hacia el centro pero el centro es el mismo en sí no tiene la unidad fuera de sí sino que la encuentra continuamente en sí es y reside en sí mismo la materia tiene su sustancia fuera de si el espíritu por el contrario reside en sí mismo y esto justamente es la libertad pues si soy dependiente me refiero a otra cosa que no soy dio y no puedo existir sin esa cosa externa soy libre cuando estoy en mí mismo cuando el espíritu tiende a su centro tiende a perfeccionar su libertad y esta tendencia le es esencial cuando se dice en efecto que el espíritu es esto tiene ante todo el sentido de que es algo acabado pero es algo activo la actividad de su esencia es su propio producto y así es su comienzo y también su término su libertad no consiste en un ser inmóvil sino en una continua negación de lo que amenaza a anular la libertad producirse hacerse objeto de sí mismo saber de si es la tarea del espíritu de este modo el espíritu existe para sí mismo las cosas naturales no existen para sí mismas por eso no son libres el espíritu se produce y realiza según su saber de sí mismo procura que lo que sabe de sí mismo sea realizado también así todo se reduce a la conciencia que el espíritu tiene de sí propio es muy distinto que el espíritu sepa que es libre o que no lo sepa pues si no lo sabe es esclavo y está contento con su esclavitud sin saber que ésta no es justa la sensación de la libertad es lo único que hace libre al espíritu aunque esté siempre libre en sí y por sí lo primero que el espíritu sabe de sí en su forma de individuo humano es que siente aquí todavía no hay ninguna objetividad nos encontramos determinados de este y de aquel modo ahora bien yo trato de separar de mí esa determinación y acabo contraponiéndome a mí mismo así mis sentimientos se convierten en un mundo exterior y otro interior a la vez surge una peculiar manera de mi determinación a saber que me siento defectuoso negativo y encuentro en mí una contradicción que amenaza deshacerme pero yo existo esto lo sé y lo pongo a la negación al defecto me conservo y trato de anular el defecto ya si soy un impulso el objeto a que el impulso se dirige es entonces el objeto que me satisface que restablece mi unidad todo viviente tiene impulsos así somos seres naturales y el impulso es algo sensible los objetos por cuanto mi actitud para con ellos es la de sentirme impulsado hacia ellos son medios de integración esto constituye en general la base de la técnica y la práctica pero en estas intuiciones de los objetos a que el impulso se dirige estamos y tos inmediatamente en lo externo y nosotros mismos somos externos las intuiciones son algo singular sensible y lo mismo es el impulso cualquiera que sea su contenido según esta determinación el hombre sería idéntico al animal pues en el impulso no hay autoconciencia pero el hombre sabe de sí mismo y esto le diferencia del animal es un ser pensante pero pensar es saber de lo universal el pensamiento pone el contenido en lo simple y de este modo el hombre es simplificado esto es convertido en algo interno ideal o mejor dicho yo soy lo interno simple y sólo por cuanto pongo el contenido en lo simple hace se universal e ideal lo que el hombre es realmente tiene que serlo idealmente conociendo lo real como ideal cesa de ser algo natural cesa de estar entregado meramente a sus intuiciones e impulsos inmediatos a la satisfacción y producción de estos impulsos la prueba de que sabe esto es que reprime sus impulsos coloca lo ideal el pensamiento entre la violencia del impulso y su satisfacción ambas cosas está unidas en el animal el cual no rompe por sí mismo esta unión que sólo por el dolor o el temor puede romperse en el hombre el impulso existe antes de que o sin que lo satisfaga pudiendo reprimir o dejar correr sus impulsos obra el hombre según fines y se determina según lo universal el hombre ha de determinar qué fin debe ser el suyo pudiendo proponerse como fin incluso lo totalmente universal lo que le determina en esto son las representaciones de lo que es y de lo que quiere la independencia del hombre consiste en esto en que sabe lo que le determina puede pues proponerse por fin el simple concepto por ejemplo su libertad positiva el animal no tiene sus representaciones como algo ideal real por eso le falta esta independencia íntima también el animal tiene como ser vivo la fuente de sus movimientos en sí mismo pero no es estimulado por lo exterior si el estímulo no está ya en él lo que no corresponde a su interior no existe para el animal el animal entra en dualidad consigo mismo por sí mismo y dentro de sí mismo no puede intercalar nada entre su impulso y la satisfacción de éste no tiene voluntad no puede llevar a cabo la inhibición el estímulo comienza en su interior y supone un desarrollo inmanente pero el hombre no es independiente porque el movimiento comience en él sino porque puede inhibir el movimiento rompe pues su propia espontaneidad y naturalidad el pensamiento que se es un yo constituye la raíz de la naturaleza del hombre el hombre como espíritu no es algo inmediato sino esencialmente un ser que ha vuelto sobre sí mismo este movimiento de mediación es un rasgo esencial del espíritu su actividad consiste en superar la inmediatez en negar está y por consiguiente en volver sobre sí mismo es por tanto el hombre aquello que él se hace mediante su actividad sólo lo que vuelve sobre sí mismo es sujeto efectividad real el espíritu sólo es como su resultado la imagen de la simiente puede servir para aclarar esto la planta comienza con ella pero ella es a la vez el resultado de la vida entera de la planta la planta se desarrolla por tanto para producir la semilla la impotencia de la vida consiste en pero en que la simiente es comienzo y a la vez resultado del individuo es distinta como punto de partida y como resultado y sin embargo es la misma producto de un individuo y comienzo de otro ambos aspectos se hallan tan separados aquí como la forma de la simplicidad en el grano y el curso del desarrollo en la planta todo individuo tiene en sí mismo un ejemplo más próximo el hombre es lo que dice mediante la educación mediante la disciplina inmediatamente el hombre sólo la posibilidad de serlo esto es de ser racional libre es sólo la determinación el deber el animal acaba pronto su educación pero esto no debe considerarse como un beneficio de la naturaleza para con el animal su crecimiento es sólo un robustecimiento cuantitativo el hombre por el contrario tiene que hacerse a sí mismo lo que debe ser tiene que adquirirlo todo por sí sólo justamente porque es espíritu tiene que sacudir lo natural el espíritu es por tanto su propio resultado la naturaleza de dios nos da el ejemplo más sublime propiamente no es un ejemplo sino lo universal la verdad misma de que todo lo demás es un ejemplo las antiguas religiones han llamado a dios espíritu pero esto era un mero nombre y no se entendía de modo que resultase explicada la naturaleza del espíritu la religión judía es la primera en que el espíritu es concebido de un modo universal pero en el cristianismo dios se ha revelado como espíritu es en primer término padre poder lo general abstracto que está encubierto aún en segundo término es para sí como un objeto un ser distinto de sí mismo un ser en dualidad consigo mismo el hijo pero este ser otro que sí mismo es a la vez inmediatamente él mismo se sabe en él y se contempla a sí mismo en él y justamente este saberse y contemplarse es en tercer término el espíritu mismo esto significa que el espíritu es el conjunto ni el uno ni el otro por sí sólo es expresado en el lenguaje de la sensación dios es el amor eterno esto es tener al otro como propio por esta trinidad es la religión cristiana superior a las demás religiones y careciera de ella podría ser que el pensamiento se encontrará en otras religiones ella es lo especulativo del cristianismo ya que yo por lo cual a filosofía encuentra en la religión cristiana la idea de la razón pasemos ahora a considerar el espíritu que concebimos esencialmente como conciencia de sí mismo más detenidamente en su forma no como individuo humano el espíritu es esencialmente individuo pero en el elemento de la historia universal no tenemos que habernos las con el individuo particular ni con la limitación hay referencia a la individualidad particular el espíritu en la historia es un individuo de naturaleza universal pero a la vez determinada esto us un pueblo en general y el espíritu de que hemos de ocuparnos es el espíritu del pueblo ahora bien los espíritus de los pueblos se diferencian según la representación que tienen de sí mismo según la superficialidad o profundidad con que han sondeado concebido lo que es el espíritu el derecho de la moralidad en los pueblos es la conciencia que el espíritu tiene de sí mismo los pueblos son el concepto que el espíritu tiene de sí mismo por tanto lo que se realiza en la historia es la representación del espíritu la conciencia del pueblo depende de lo que el espíritu sepa de sí mismo y la última conciencia a que se reduce todo es que el hombre es libre la conciencia del espíritu debe tomar forma en el mundo el material de esta realización su terreno no es otro que la conciencia universal la conciencia de un pueblo esta conciencia contiene y por ella se erigen todos los fines e intereses del pueblo esta conciencia constituye el derecho la moral y la religión del pueblo es lo sustancial del espíritu de un pueblo aun cuando los individuos no lo saben sino que constituye para estos común supuesto es como una necesidad del individuo se educa en esta atmósfera y no sabe de otra cosa pero no es mera educación ni consecuencia de la educación sino que esta conciencia es desarrollada por el individuo mismo no le es enseñada el individuo existe en esta sustancia esta sustancia universal no es lo terrenal lo terrenal pugna impotente contra ella ningún individuo puede trascender de esta sustancia puede sí distinguirse de otros individuos pero no del espíritu del pueblo puede tener un ingenio más rico que muchos otros hombres pero no puede superar el espíritu del pueblo los hombres de más talento son aquellos que conocen el espíritu del pueblo y saben dirigirse por él estos son los grandes hombres de un pueblo que guían al pueblo conforme al espíritu universal las individualidades por tanto desaparecen para nosotros y son para nosotros las que vierten en la realidad lo que el espíritu del pueblo quiere en la consideración filosófica de la historia hay que prescindir de expresiones como este estado no habría sucumbido si hubiese existido un hombre que etc los individuos desaparecen ante la sustancia universal la cual forma los individuos que necesita para su fin pero los individuos no impiden que suceda lo que tiene que suceder el espíritu del pueblo es un espíritu particular pero a la vez también es el espíritu universal absoluto pues este es uno solo el espíritu universal es el espíritu del mundo tal como se despliega en la conciencia humana los hombres están con él en la misma relación que el individuo con el todo que es su sustancia y este espíritu universal es conforme al espíritu divino que es el espíritu absoluto por cuanto dios es omnipotente está en todos los hombres y aparece en la conciencia de cada uno y este es el espíritu universal el espíritu particular de un pueblo particular puede perecer pero es un miembro en la cadena que constituye el curso del espíritu universal y este espíritu universal no puede perecer el espíritu del pueblo es por tanto el espíritu universal vertido en una forma particular a la cual es superior en sí pero la tiene por cuanto existe con la existencia surge la particularidad la particularidad del espíritu del pueblo consiste en el modo y manera de la conciencia que tiene el pueblo del espíritu en la vida ordinaria decimos este pueblo ha tenido esta idea de dios esta religión este derecho se ha forjado tales representaciones sobre la moralidad consideramos todo esto a modo de objetos exteriores que un pueblo ha tenido pero ya una consideración superficial nos permite advertir que estas cosas son de índole espiritual y no pueden tener una realidad de otra especie que el espíritu tú mismo la conciencia que del espíritu tiene el espíritu pero esta es a la vez como ya se ha dicho conciencia de sí mismo aquí puedo caer en el error de tomar la representación de mí mismo en la conciencia de mí mismo como representación del individuo temporal constituye una dificultad para la filosofía el hecho de que la mayoría piense que la autoconciencia no contiene más que la existencia particular empírica del individuo pero el espíritu en la conciencia del espíritu es libre ha abolido la existencia temporal ilimitada y entra en relación con la esencia pura que es a la vez su esencia si la esencia divina no fuese la esencia del hombre y de la naturaleza sería una esencia que no sería mida la conciencia de sí mismo es pues un concepto filosófico que sólo en una exposición filosófica puede alcanzar completa determinación esto sentado lo segundo que debemos tener en cuenta es que la conciencia de un pueblo determinado es la conciencia de su esencia el espíritu es ante todo su propio objeto mientras lo es para nosotros pero sin todavía conocerse a sí mismo no es aún su objeto según su verdadero modo pero el fin y saber que sólo tiende a conocerse a sí mismo tal como es en sí y para sí mismo que se manifiesta para sí mismo en su verdad el fin es que produzca un mundo espiritual conforme al concepto de sí mismo que cumpla y realice su verdad que produzca la religión y el estado de tal modo que sean conformes a su concepto que sean suyos en la verdad o en la idea de sí mismo la idea es la realidad como espejo y expresión del concepto tal es el fin universal del espíritu y de la historia y así como el germen encierra la naturaleza toda del árbol y el sabor y la forma de sus frutos así también los primeros rastros del espíritu contienen virtual y ter la historia entera c el contenido de la historia universal según esta determinación abstracta puede decirse que la historia universal es la exposición del espíritu de cómo el espíritu labora por llegar a saber lo que es en sí los orientales no saben que el espíritu o el hombre como tal es libre en sí y como no lo saben no lo son sólo saben que hay uno que es libre pero precisamente por esto esa libertad de sólo capricho barbariegos que da de la pasión o también dulzura y mansedumbre como accidente casual o capricho de la naturaleza este uno es por tanto un déspota no un hombre libre un humano la conciencia de la libertad sólo ha surgido entre los griegos y por eso han sido los griegos libres pero lo mismo ellos que los romanos sólo supieron que algunos son libres más no que lo es el hombre como tal platón y aristóteles no supieron esto por eso los griegos no sólo tuvieron esclavos y estuvo su vida y su hermosa libertad vinculada a la esclavitud sino que también esa su libertad fue en parte sólo un producto accidental imperfecto efímero y limitado a la vez que tina dura servidumbre de lo humano sólo las naciones germánicas han llegado en el cristianismo a la conciencia de que el hombre es libre como hombre de que la libertad del espíritu constituye su más propia naturaleza esta conciencia ha surgido por primera vez en la religión en la más íntima región del espíritu pero infundir este principio en el mundo temporal era otra tarea cuya solución y desarrollo egige un difícil y largo trabajo de educación con el triunfo de la religión cristiana no ha cesado por ejemplo inmediatamente la esclavitud ni menos aún la libertad ha dominado enseguida en los estados ni los gobiernos y las constituciones se han organizado de un modo racional fundándose sobre el principio de la libertad esta aplicación del principio al mundo temporal la penetración y organización del mundo por dicho principio ese largo proceso que constituye la historia misma ya he llamado la atención sobre esta diferencia entre el principio como tal y su aplicación o sea su introducción y desenvolvimiento en la realidad del espíritu y de la vida volveremos enseguida sobre esto pues es una determinación fundamental de nuestra ciencia y hay que fijarla esencialmente en el pensamiento esta diferencia que acabamos de hacer resaltar con respecto al principio cristiano a la autoconciencia de la libertad existe también esencialmente con respecto al principio de la libertad en general la historia universal es el progreso en la conciencia de la libertad un progreso que debemos conocer en su necesidad lo que edico en general sobre la diferencia respecto al modo de conocer la libertad esto es que los orientales sólo han sabido que uno es libre y el mundo griego y romano que algunos son libres y nosotros que todos los hombres son en sí libres que el hombre es libre como hombre suministra la división que haremos en la historia universal y según la cua ya trataremos pero esta es una observación de pasada antes hemos de explicar todavía algunos conceptos hemos indicado ya que lo que constituye la razón del espíritu en su determinación lo que constituye la determinación del mundo espiritual y puesto que el mundo sustancial y físico está subordinado o dicho con una expresión especulativa no tiene verdad frente al primero el fin último del mundo es que el espíritu tenga conciencia de su libertad y que de este modo su libertad se realice pero nunca se ha sabido ni experimentado mejor que en la época actual hasta qué punto esta libertad tal como ha sido formulada es indeterminada todavía hasta qué punto es una palabra infinitamente ambigua y siendo lo más alto trae consigo infinitos equívocos confusiones y errores y comprende todos los desórdenes posibles más por ahora nos contentaremos con aquella definición general hemos llamado la atención además sobre la importancia de la diferencia infinita entre el principio o lo que es sólo en sí y lo que es en la realidad al mismo tiempo la libertad en sí misma encierra la necesidad infinita de llegar por sí a la conciencia puesto que está es según su concepto un saber de sí y con ello a la realidad la libertad es el fin que ella misma realiza y el único fin del espíritu la sustancia del espíritu es la libertad su fin en el proceso histórico queda indicado con esto es la libertad del sujeto es que éste tenga su conciencia moral y su moralidad que se proponga fines universales y los haga valer que el sujeto tenga un valor infinito y llegue a la conciencia de este extremo barra este fin sustantivo del espíritu universal se alcanza mediante la libertad de cada uno los espíritus de los pueblos son los miembros del proceso en que el espíritu llega a libre conocimiento de sí mismo pero los pueblos son existencias por sí no estamos aquí tratando del espíritu en sí y como tales tienen una existencia natural son naciones y por tanto su principio es un principio natural y como los principios son distintos también los pueblos son naturalmente distintos cada uno tiene su propio principio al cual tiende como a su fin alcanzado este fin ya no tiene nada que hacer en el mundo hay que considerar por tanto el espíritu de un pueblo como el desarrollo del principio que está encubierto en la forma de un oscuro impulso que se expansiona y tiende a hacerse objeto este espíritu del pueblo es un espíritu determinado un todo concreto que debe ser conocido en su determinación siendo espíritu sólo puede ser aprendido espiritualmente mediante el pensamiento y nosotros somos quienes concebimos el pensamiento pero además el espíritu del pueblo se aprende a sí mismo con el pensamiento hemos de considerar por tanto el concepto determinado el principio de este espíritu este principio es en sí muy rico y se despliega diversamente pues el espíritu es vivo y activo y su actividad se refiere al producto de sí mismo él sólo es quien se manifiesta en todos los hechos y direcciones del pueblo quien se realiza y goza y comprende a sí mismo la religión la ciencia las artes los destinos y acontecimientos constituyen su desenvolvimiento todo esto y no la naturaleza física del pueblo como la derivación de la palabra natio de nazi podría sugerir da al pueblo su carácter en su actuación el espíritu del pueblo sólo conoce al principio los fines de su determinada realidad todavía no se conoce a sí mismo pero tiene la tendencia a aprender sus pensamientos su actividad suprema es el pensamiento y así en su actuación suprema trata de comprenderse a sí mismo lo supremo para el espíritu es saberse llegar no sólo a la intuición sino al pensamiento de sí mismo el espíritu tiene por fuerza que realizar esto y lo realizará pero esta realización es a la vez su decadencia y está la aparición de un nuevo estadio de un nuevo espíritu el espíritu de un pueblo se realiza sirviendo de tránsito al principio de otro pueblo y de este modo los principios de los pueblos se suceden surgen y desaparecen mostrar en qué consiste la conexión de este movimiento es la tarea propia de la historia universal filosófica el modo abstracto en la progresión del espíritu de un pueblo es el curso sensible del tiempo primera actividad del movimiento más concreto es la actividad espiritual un pueblo hace progresos en sí mismo experimenta adelantó y decadencia aquí viene la categoría de la educación que puede ser educación ascendente o de formación esta última es para el pueblo producto o fuente de su ruina con la palabra educación no se ha precisado todavía nada sobre el contenido sustancial del espíritu del pueblo es un término formal y se construye en general mediante la forma de la universalidad del hombre educado es aquel que sabe imprimir a toda su conducta el sello de la universalidad el que ha abolido su particularismo el que obra según principios universales la educación es una forma del pensamiento más concretamente la educación consiste en que el hombre se pare primirse y no obre meramente según sus inclinaciones y apetitos sino que se recoja gracias a esto da al objeto una posición libre y se habitua a conducirse teóricamente con esto va unido el hábito de aprender los distintos aspectos en su singularidad y de analizar las circunstancias de aislar las partes de abstraer dando inmediatamente a cada uno de estos aspectos la forma de la universalidad del hombre educado conoce en los objetos los distintos aspectos estos existen para él su reflexión educada les ha dado la forma de la universalidad sabe también dejar que en su conducta se manifieste cada aspecto particular el ineducado por el contrario al aprender lo principal puede echar a perder con la mejor intención media docena de otras cosas por cuanto el hombre educado fija los distintos aspectos obra concretamente está habituado a obrar según puntos de vista y fines universales la educación expresa pues esta sencilla determinación imprimirá un contenido el carácter de lo universal sin embargo el desarrollo del espíritu como movimiento del que ha surgido la educación debe ser considerado de un modo todavía más concreto el carácter general del espíritu consiste en la posición de las determinaciones que tiene en sí esto puede entenderse también en sentido subjetivo y entonces se llaman disposiciones a lo que el espíritu es en sí y por cuanto el espíritu existe en la realidad se las llama propiedades y aptitudes el producto mismo sólo se considera entonces en forma subjetiva en la historia por el contrario el producto existe en la forma en que ha sido producido por el espíritu como objeto hecho obra del espíritu el espíritu del pueblo es un saber y la actividad del pensamiento sobre la realidad del espíritu del pueblo consiste en que éste conozca su obra como algo objetivo y no ya meramente subjetivo es de advertir con respecto a estas determinaciones que se hace con frecuencia una distinción entre lo que el hombre es interiormente y sus actos en la historia esto es falso la serie de sus actos es el hombre mismo nos figuramos muchas veces que la intención el propósito puede ser excelente aunque los actos no valga nada en el individuo puede suceder desde luego que el hombre se disfrace pero esto es algo muy parcial la verdad es que lo externo no es distinto de lo interno semejantes refinamientos de distinciones momentáneas no se dan en la historia los pueblos son lo que son sus actos los actos son su fin el espíritu obra esencialmente se hace lo que es en sí su acto su obra de este modo se convierte en su propio objeto y se ofrece a sí mismo como una existencia y lo mismo el espíritu de un pueblo su actividad consiste en hacerse un mundo real que existe también en el espacio su religión su culto sus costumbres sus usos su arte su constitución sus leyes políticas el orbe entero de sus instituciones sus acontecimientos y actos todo esto es su obra todo esto es ese pueblo todo pueblo tiene esta sensación el individuo haya entonces antes y el ser del pueblo como un mundo acabado y fijo al que se incorpora de apropiarse este ser sustancial de modo que este ser se convierta en su modo de sentir y en sus aptitudes para ser el mismo algo la obra preexiste y los individuos han de educarse en ella han de hacerse conformes a ella si consideramos el periodo de esta producción encontramos que el pueblo trabaja aquí para el fin de su espíritu y lo llamamos moral virtuoso fuerte porque produce lo que constituye la íntima voluntad de su espíritu y defiende su obra en la labor de su objetivación contra todo poder externo la separación de los individuos con respecto al todo no tiene lugar todavía esta sólo aparece posteriormente en el periodo de la reflexión cuando el pueblo ha hecho de sí mismo su propia obra desaparece la dualidad entre lo que es en sí en su esencia y lo que es en la realidad el pueblo sea satisfecho ha desenvuelto como su mundo propio lo que en sí mismo es y el espíritu se goza en esta su obra en este su mundo ahora bien qué sucede cuando el espíritu tiene lo que quiere su actividad ya no es excitada su alma sustancial ya no entra en actividad su actividad sólo está ya en una lejana relación con sus intereses supremos sólo tengo interés por algo mientras este algo permanece oculto para mí o es necesario para un fin mío que no se haya cumplido todavía cuando el pueblo sea formado por completo y ha alcanzado su fin desaparece su más profundo interés el espíritu del pueblo o es un individuo natural como tal florece madura decae y muere la naturaleza de lo finito exige que el espíritu limitado sea perecedero es vivo y por tanto es esencialmente actividad ocúpase en la producción hay realización de sí mismo una oposición existe cuando la realidad todavía no es conforme a su concepto cuando el íntimo concepto de sí todavía no ha llegado a la autoconciencia pero tan pronto como el espíritu se ha dado su objetividad en su vida tan pronto como ha elaborado enteramente el concepto de sí y lo ha llevado a pleno desarrollo ha llegado como hemos dicho al goce de sí mismo que ya no es una actividad sino que es un blando deslizarse a través de sí mismo la edad florida la juventud de un pueblo es el periodo en que el espíritu es todavía activo los individuos tienen entonces el afán de conservar su patria de realizar el fin de su pueblo conseguido esto comienza el hábito de vivir y así como el hombre perece por el hábito de vivir así también el espíritu del pueblo perece en el goce de sí mismo cuando el espíritu del pueblo ha llevado a cabo toda su actividad cesan la agitación y el interés el pueblo vive en el tránsito de la virilidad a la vejez en el goce de lo adquirido la necesidad que había surgido ha sido ya satisfecha mediante una institución ya no existe luego también la institución debe suprimirse y se inicia un presente sin necesidades quizá también el pueblo renunciando a diversos aspectos de su fin sea contentado con un ámbito menor aunque acaso su imaginación haya rebasado este ámbito hubo de renunciar a aquellos fines al ver que no se presta la realidad a ellos y limitar su fin a esta realidad vive pues ahora en la satisfacción del fin alcanzado cae en la costumbre donde ya no hay vida alguna y camina así hacia su muerte natural todavía puede hacer muco en la guerra y en la paz en el interior y en el exterior todavía puede seguir vegetando largo tiempo se agita sí pero esta agitación es meramente la de los intereses particulares de los individuos no el interés del pueblo mismo la vida ha perdido su máximo y supremo interés pues el interés sólo existe donde hay oposición antítesis la muerte natural del espíritu del pueblo puede presentarse como anulación política es lo que llamamos la costumbre el reloj tiene cuerda y sigue marchando por sí mismo la costumbre es una actividad sin oposición a la que sólo le queda la duración formal y en la que la plenitud y la profundidad del fin ya no necesitan expresarse es por decirlo así una existencia posible y externa que ya no profundiza en la cosa así mueren los individuos así mueren los pueblos de muerte natural aunque los últimos continúen existiendo es la suya una existencia sin interés y sin vida que no siente la necesidad de sus instituciones precisamente porque la necesidad está satisfecha es una nulidad y astío político lo negativo no aparece entonces como oposición ni lucha así por ejemplo las antiguas ciudades imperiales que han sucumbido inocentes sin saber cómo un pueblo puede encontrarse muy a gusto en semejante muerte aunque haya quedado fuera de la vida de la idea entonces sirve de material a un principio superior torna se provincia de otro pueblo en el que erige un principio superior pero el principio al que ha llegado un pueblo es algo real aunque esté allí en la costumbre su muerte es lo cierto que como ente espiritual no puede morir sino que se abre paso hacia algo superior la caducidad puede conmovernos pero se nos muestra si miramos más profundamente como algo necesario en la idea superior del espíritu el espíritu está puesto de manera que realiza de esa suerte su absoluto fin último y así debemos reconciliarnos con su caducidad el espíritu de un pueblo particular está sujeto pues a la caducidad declina pierde su significación para la historia universal cesa de ser el portador del concepto supremo que el espíritu ha concebido de sí mismo pues siempre vive en su tiempo siempre erige aquel pueblo que ha concebido el concepto supremo del espíritu puede suceder que subsistan pueblos de no tan altos conceptos pero quedan a un lado en la historia universal de el proceso del espíritu universal pero como el pueblo es un universal un género ofrece senos una determinación más el espíritu del pueblo por cuanto es género existe por si en esto consiste la posibilidad de que lo universal que hay en él aparezca como lo contrario de él su negación se hace manifiesta en él mismo el pensamiento se eleva sobre la actuación inmediata y de este modo su muerte natural aparece como un suicidio observamos así de una parte la decadencia que el espíritu del pueblo se prepara la manifestación de la muerte tiene distintas formas la ruina arranca de dentro los apetitos se desatan lo particular busca su satisfacción y el espíritu sustancial no medra y por tanto perece los intereses particulares se apropian las fuerzas y facultades que antes estaban consagradas al conjunto así lo negativo como descomposición interior parece particularizar se suele unirse a esto un poder externo que quita al pueblo la posesión de la soberanía y es causa de que cese de ser pueblo más este poder extremo pertenece sólo al fenómeno ninguna fuerza puede prevalecer contra el espíritu del pueblo ni destruirlo si no está ya exánime y muerto por sí mismo pero otro momento sigue al de la caducidad la vida sucede a la muerte se podría recordar aquí la vida en la naturaleza y como los capullos caen y brotan otros pero en la vida espiritual sucede de distinto modo el árbol es viva cecha brotes hojas flores produce frutos una y otra vez la planta anual no sobrevive a su fruto el árbol puede durar decenios pero muere al fin la resurrección en la naturaleza es repetición de una y la misma cosa es la aburrida historia siempre sujeta al mismo ciclo bajo el sol no hay nada nuevo pero con el sol del espíritu la cosa varía su curso y movimiento no es una repetición de sí mismo el cambiante aspecto en que el espíritu se ofrece con sus creaciones siempre distintas es esencialmente un progreso esto es lo que sucede en esa disolución del espíritu del pueblo por la negatividad de su pensamiento de tal modo que el conocimiento la concepción pensante del ser es fuente y cuna de una nueva forma de una forma superior en un principio en parte conservador y en parte transfigurados pues el pensamiento es lo universal el género que no muere que permanece igual a sí mismo la forma determinada del espíritu no pasa naturalmente en el tiempo sino que se anula en la actividad espontánea de la autoconciencia como esta anulación es una actividad el pensamiento es a la vez conservación y transfiguración y así el espíritu aboliendo por un lado la realidad la consistencia de lo que el espíritu es gana a la vez la esencia el pensamiento lo universal de lo que fue su principio ya no es este inmediato contenido y fin tal como fue sino la esencia de ello puesto que hemos de exponer el tránsito de un espíritu de un pueblo al de otro es preciso advertir que el espíritu universal no muere pero como ese espíritu de un pueblo perteneciente a la historia universal necesita llegar a saber lo que es su obra y para ello necesita pensarse este pensamiento esta reflexión no tiene ya ningún respeto a lo inmediato que conoce como un principio particular y entonces el espíritu subjetivo se separa del universal los individuos se retraen en sí mismos y aspiran a sus propios fines ya hemos hecho observar que esto es la ruina del pueblo cada cual se propone sus propios fines según sus pasiones pero con este retraimiento del espíritu destácase el pensamiento como una realidad especial y surgen las ciencias así las ciencias y la ruina la decadencia de un pueblo van siempre emparejadas pero aquí está el origen de un principio superior la dualidad implica trae consigo la necesidad de la unión porque el espíritu es uno y es vivo y bastante fuerte para producir la unidad la oposición en que el espíritu entra con el principio inferior la contradicción conduce al principio superior los griegos durante su periodo de florecimiento en su serena moralidad no tenían el concepto de la libertad universal tenían sí lo lo decente pero no una moralidad o conciencia moral una moralidad que es la vuelta del espíritu sobre sí la reflexión la fuga del espíritu dentro de sí no existía esto sólo comenzó en sócrates más tan pronto como nació la reflexión y el individuo se retrajo en sí y se separó de la conducta general para vivir en sí y según sus propias determinaciones surgió la ruina la contradicción pero el espíritu no puede permanecer en medio de la oposición busca una unión y en la unión está el principio superior este proceso que proporciona al espíritu su ser mismo su concepto es la historia la disensión encierra pues lo superior de la conciencia pero este algo superior tiene un aspecto que no entra en la conciencia la oposición sólo puede ser recogida en la conciencia cuando ya existe el principio de la libertad personal el resultado de este proceso es por tanto que el espíritu al objetivizarse y pensar su se destruye por un lado la determinación de su ser pero aprende por otro lado lo universal del mismo y de este modo da a su principio una nueva determinación la realidad sustancial de este espíritu del pueblo avariado esto su principio sea transfundido en otro principio superior lo más importante el alma lo principal en la concepción y comprensión filosófica de la historia es tener y conocer el pensamiento de este tránsito un individuo recorre distintas fases en la educación y permanece el mismo individuo e igualmente un pueblo hasta la fase que sea la fase universal de su espíritu en este punto se halla la necesidad interna la necesidad conceptual de la variación pero la impotencia de la vida se revela a lo cual ya hemos aludido en que el comienzo y el resultado son distintos así también en la vida de los individuos y pueblos el espíritu de un pueblo determinado es sólo un individuo en el curso de la historia universal la vida de un pueblo hace madurar su fruto pues su actividad se endereza a realizar su principio más este fruto no cae en el regazo en que se ha formado el pueblo que lo produjo no llega a gozarlo antes al contrario resulta para él un trago amargo rechazarlo no puede porque tiene infinita sede el más apurar el trago significa su aniquilamiento ya la vez en pero el oriente de un nuevo principio el fruto se torna de nuevo en si miente pero si miente de otro pueblo que ha de hacerla madurar el espíritu es esencialmente resultado de su actividad su actividad revasa lo inmediato es la negación de lo inmediato y la vuelta en sí el espíritu es libre hacer real está su esencia alcanzar esta excelencia es la aspiración del espíritu universal en la historia universal saberse y conocerse es su hazaña pero una hazaña que no se lleva a cabo de una vez sino por fases cada nuevo espíritu de un pueblo es una fase en la conquista del espíritu universal en al logro de su conciencia de su libertad la muerte del espíritu de un pueblo es tránsito a la vida pero no como en la naturaleza donde la muerte de una cosa da existencia a otra igual sino que el espíritu universal asciende desde las determinaciones inferiores hasta los principios y conceptos superiores de sí mismo hasta las más amplias manifestaciones de su idea el fin último hay que tratar aquí por tanto del fin último que tiene la humanidad y que el espíritu se propone alcanzar en el mundo ya realizar el cual viene impulsado con infinito y absoluto empuje las consideraciones referentes a este fin último se enlazan con lo que se ha dicho antes respecto al espíritu del pueblo se ha dicho que lo importante para el espíritu no puede ser otra cosa que él mismo no hay nada superior al espíritu nada más digno de ser su objeto el espíritu no puede descansar ni ocuparse en otra cosa hasta saber lo que es este y sin embargo un pensamiento general y abstracto y hay un hondo abismo entre este pensamiento del cual decimos que es el supremo y único interés del espíritu y lo que vemos que constituye los intereses de los pueblos y de los individuos en la historia en la visión empírica contemplamos fines e intereses particulares que han ocupado durante siglos a los pueblos piénsese por ejemplo en la lucha entre cartago y roma y hay que franquear un hondo abismo para llegar a descubrir en los fenómenos de la historia el pensamiento del cual hemos dicho que constituye el interés esencial la antítesis entre los intereses que aparecen en primer término y el interés absoluto del espíritu que hemos indicado será discutida posteriormente pero fácilmente se comprende por lo menos el pensamiento general del concepto según el cual el espíritu libre se refiere necesariamente a sí mismo ya que es un espíritu libre de otro modo sería dependiente y no libre si definimos pues el fin diciendo que consiste en que el espíritu legue a la conciencia de sí mismo o haga al mundo conforme a sí mismo ambas cosas son idénticas puede decirse que el espíritu se apropia la objetividad o a la inversa que el espíritu saca de sí su concepto lo objetiva y se convierte de este modo en su propio ser en la objetividad se hace consciente de sí para ser bienaventurado pues donde la objetividad corresponde a la exigencia interior allí hay libertad si pues determina así el fin queda definida la progresión exactamente en el sentido de que no es considerada como un mero aumento podemos añadir enseguida que hablando de nuestra conciencia habitual concedemos también que la conciencia ha de recorrer fases de educación para conocer su esencia el fin de la historia universal es por tanto que el espíritu legue a saber lo que es verdaderamente y haga objetivo este saber lo realice en un mundo presente se produzca a sí mismo objetivamente lo esencial es que este fin es un producto el espíritu no es una cosa natural como el animal este es como es inmediatamente pero el espíritu se produce se hace lo que es por eso su primera formación para ser real es autoactividad su ser consiste en actuosidad no es una existencia inmóvil sino producirse ser advenido para sí hacerse por sí para que el espíritu sea verdaderamente es menester que se haya producido a sí mismo su ser es el proceso absoluto este proceso que es una conciliación del espíritu consigo mismo mediante sí mismo no mediante otro implica que el espíritu tiene distintos momentos encierra movimientos y variaciones está determinado tan pronto de ésta tan pronto de ésta otra manera este proceso por tanto comprende esencialmente fases y la historia universal es la manifestación del proceso divino de la serie de fases en que el espíritu se sabe y se realiza a sí mismo y realiza su verdad todas son fases del conocimiento de sí mismo el mandamiento supremo la esencia del espíritu es conocerse a sí mismo saberse y producirse como lo que es esto lo lleva a cabo en la historia universal produciéndose en formas determinadas que son los pueblos de la historia universal los pueblos son productos que expresan cada uno una fase especial ya si caracterizan una época de la historia universal concebido más profundamente diríamos que son los principios que el espíritu ha encontrado en sí mismo y que está obligado a realizar hay por tanto en ellos una conexión esencial que expresa la naturaleza del espíritu la historia universal es la exposición del proceso divino y absoluto del espíritu en sus formas supremas la exposición de la serie de fases a través de las cuales el espíritu alcanza su verdad la conciencia de sí mismo las formas de estas fases son los espíritus de los pueblos históricos las determinaciones de su vida moral y su constitución de su arte de su religión y de su ciencia realizar estas fases es la infinita aspiración del espíritu universal su irresistible impulso pues esta articulación así como su realización es su concepto la historia universal muestra tan sólo como el espíritu llega paulatinamente a la conciencia y a la voluntad de la verdad el espíritu alborea encuentra luego puntos capitales y lega por último a la plena conciencia hemos explicado antes el fin último de este proceso los principios de los espíritus de los pueblos en una serie necesaria de fases son los momentos del espíritu universal único que mediante ello se eleva en la historia y así se integra a una totalidad que se comprende a sí misma a esta concepción de un proceso mediante el cual el espíritu realiza su fin en la historia opónese una representación muy difundida sobre lo que es el ideal y sobre la relación que éste tiene con la realidad nada más frecuente ni corriente que el lamento de que los ideales no pueden realizarse en la efectividad ya se trate de ideales de la fantasía o de la razón y en particular de que los ideales de la juventud quedan reducidos a ensueños por la fría realidad estos ideales que así se despeñan por la derrota de la vida en los escollos de la dura realidad no pueden ser en primer término sino ideales subjetivos y pertenecen a la individualidad que se considera a sí misma como lo más alto y el colmo de la sagacidad pero estos ideales no son los ideales de que aquí tratamos pues lo que el individuo se forja por sí en su aislamiento puede no ser ley para la realidad universal así como la ley universal no es sólo para los individuos los cuales pueden resultar menoscabados por ella puede suceder sin duda que tales ideales no se realicen el individuo se forja con frecuencia representaciones de sí mismo de los altos propósitos y magníficos hechos que quiere ejecutar de la importancia que tiene y que con justicia puede reclamar y que sirve a la salud del mundo por lo que toca a tales representaciones digo que deben quedar en su puesto cabe soñar de sí mismo muchas cosas que no son sino representaciones exageradas del propio valor cabe también que el individuo sea injustamente tratado pero esto no afecta para nada a la historia universal a la que los individuos sirven como mediesen su progresión pero por ideales entiéndense también los ideales de la razón las ideas del bien de la verdad de lo mejor en el mundo ideas que exigen verdaderamente su satisfacción considerase como injusticia objetiva el que esta satisfacción no tenga lugar poetas como chiller han expresado con sensibilidad conmovedora su dolor por ellos y pues afirmamos frente a esto que la razón universal se realiza quiere decir que no nos referimos al individuo empírico el cual puede ser mejor y peor porque aquí el acaso la particularidad obtiene del concepto el poder de ejercitar su enorme derecho cabe sin duda representarse respecto de las cosas particulares que muchas son injustas en el mundo habría pues mucho que censurar en los detalles de los fenómenos pero no se trata aquí de lo particular empírico que está entregado al acaso y ahora no nos importa nada tampoco es más fácil que censurar sentando plaza de sabio esta censura subjetiva que sólo se refiere al individuo y a sus defectos sin conocer en él la razón universal es fácil y puede fanfarronear y pavonearse grandemente ya que acredita de buena intención hacia el bien de la comunidad y da la apariencia de buen corazón más fácil es descubrir en los individuos en los estados y en la marcha del mundo los defectos que el verdadero contenido pues la censura negativa nos coloca en posición elegante y permite un gesto de superioridad sobre las cosas sin haber penetrado en ellas esto sin haberlas comprendido sin haber comprendido lo que tienen de positivo la censura puede estar fundada ciertamente pero es mucho más fácil descubrir lo defectuoso que lo sustancial por ejemplo en las obras de arte los hombres creen con frecuencia que ya lo han hecho todo cuando han descubierto lo con razón censurable tienen sin duda razón incensurarlo pero por otra parte no tienen razón en desconocer el aspecto afirmativo de las cosas es señal de máxima superficialidad del hallar por doquiera lo malo sin ver nada de lo afirmativo y auténtico la edad nos hace más moderados en general la juventud está siempre descontenta la causa de esta moderación en la vejez es la madurez del juicio que no sólo tolera lo malo por desinterés sino que adoctrinada más profundamente por la seriedad de la vida penetra en lo sustancial hay meritorio de las cosas lo cual no es benevolencia sino justicia pero en lo tocante al verdadero ideal a la idea de la razón misma la filosofía debe llevarnos al conocimiento de que el mundo real es tal como debe ser y de que la voluntad racional el bien concreto es de hecho lo más poderoso el poder absoluto realizándose el verdadero bien la divina razón universal es también el poder de realizarse a sí mismo esté bien estar razón en su representación más concreta es dios lo que llamamos dios es el bien no meramente como una idea en general sino como una eficiencia la evidencia filosófica es que sobre el poder del bien de dios no hay ningún poder que le impida imponerse es que dios tiene razón siempre es que la historia universal representa el plan de la providencia dios gobierna el mundo el contenido de su gobierno la realización de su plan es la historia universal comprender esta es la tarea de la filosofía de la historia universal que se basa en el supuesto de que el ideal se realiza y de que sólo aquello que es conforme a la idea tiene realidad ante la pura luz de esta idea divina que no es un mero ideal desaparece la ilusión de que el mundo sea una loca e insensata cadena de sucesos la filosofía quiere conocer el contenido la realidad de la idea divina y justificar la despreciada realidad pues la razón es la percepción de la obra divina lo que generalmente se llama realidad es considerado por la filosofía como cosa corrupta que puede aparecer como real pero que no es real en sí y por sí este modo de ser puede decirse que nos consuela frente a la representación de que la cadena de los sucesos es absoluta infelicidad hay locura pero este consuelo sólo es sin embargo el sustitutivo de un mal que no hubiera debido suceder su centro es lo finito la filosofía no es por tanto un consuelo es algo más es algo que purifica lo real algo que remedia la injusticia aparente y la reconcilia con lo racional presentándolo como fundado en la idea misma y apto para satisfacer la razón pues en la razón está lo divino el contenido que forma el fondo de la razón es la idea divina y esencialmente el plan de dios considerada como historia universal la razón no es en la voluntad del sujeto igual a la idea sólo la eficiencia de dios igual a la idea pero en la representación la razón es la percepción de la idea etimológicamente es la percepción de lo que ha sido expresado logos de lo verdadero la verdad de lo verdadero es el mundo creado dios habla se expresa a sí mismo es la potencia de expresarse de hacerse oír y la verdad de dios la copia de dios es la que se percibe en la razón la filosofía demuestra que lo vacío no es ningún ideal que sólo lo real es un ideal que la idea se hace perceptible 2 los medios de la realización a la individualidad la cuestión inmediata no puede ser más que ésta que medios usa la idea esto es lo segundo que ha de considerarse aquí esta cuestión de los medios por los cuales la libertad se produce en un mundo nos conduce al fenómeno de la historia misma si la libertad como tales ante todo el concepto interno los medios son en cambio algo externo son lo aparente que se expone en la historia tal como se ofrece inmediatamente a nuestros ojos ahora bien la primera visión que de la historia tenemos nos presenta las acciones de los hombres como naciendo de sus necesidades de sus pasiones de sus intereses y de las representaciones y fines que se forjan según aquellos pero también haciendo de sus caracteres y talentos nos presenta esas acciones de tal modo que en este espectáculo de la actividad esas necesidades pasiones intereses etc aparecen como los únicos motores los individuos quieren sin duda en parte fines universales quieren un bien pero lo quieren de tal modo que este bien es de naturaleza limitada por ejemplo sienten el noble amor a la patria pero acaso a una comarca que está en una relación insignificante con el mundo y con el fin universal del mundo o sienten el amor a la familia a los amigos la bondad en general en suma aquí tienen todas las virtudes su lugar en ellas podemos ver realizada la determinación de la razón en estos sujetos mismos y en los círculos de su acción más estos son individuos particulares que están en escasa proporción con la masa del género humano por cuanto debemos compararlos como individuos con la masa de los restantes individuos y asimismo el radio de acción que tienen sus virtudes es relativamente poco extenso pero las pasiones los fines del interés particular la satisfacción del egoísmo son en parte lo más poderoso fundase su poder en que no respetan ninguna de las limitaciones que el derecho y la moralidad quieren ponerles y en que la violencia natural de las pasiones es mucho más próxima al hombre que la disciplina artificial y larga del orden de la moderación del derecho y de la moralidad si consideramos este espectáculo de las pasiones y fijamos nuestros ojos en las consecuencias históricas de su violencia de la irreflexión que acompaña no sólo a ella sino también y aún preferentemente a los buenos propósitos y rectos fines si consideramos el mal la perversidad y la decadencia de los más florecientes imperios que el espíritu humano ha producido si miramos a los individuos con la más honda piedad por su indecible miseria hemos de acabar lamentando con dolor esta caducidad y ya que esta decadencia no es sólo obra de la naturaleza sino de la voluntad humana con dolor también moral con la indignación del buen espíritu si tal existe en nosotros sin exageración retórica recopilando simplemente con exactitud las desgracias que han sufrido las creaciones nacionales y políticas y las virtudes privadas más excelsas o por lo menos la inocencia podríamos pintar el cuadro más pavoroso y ejaltar el sentimiento hasta el duelo más profundo e inconsolable que ningún resultado compensador sería capaz de contrapesar para fortificarnos contra ese duelo o escapar de él cabría pensar así ha sido es un sino no se pueden cambiar las cosas y para olvidar el disgusto que está doloroso reflexión pudiera causarnos nos refugiaríamos acaso en nuestro sentimiento vital en al presente de nuestros fines e intereses que exigen de nosotros no el duelo por lo pasado sino la mayor actividad también podríamos recluirnos en el egoísmo que permanece en la playa tranquila y contemplar seguro sellejano espectáculo de las confusas ruinas pero aun cuando consideremos la historia como el hará ante la cual han sido sacrificadas la dicha de los pueblos la sabiduría de los estados y la virtud de los individuos siempre surge al pensamiento necesariamente la pregunta a quién a qué fin último ha sido ofrecido este enorme sacrificio aquí es donde habitualmente se plantea el problema de aquello que ha constituido el comienzo general de nuestras consideraciones partiendo de este comienzo nos hemos referido a los acontecimientos que ofrecen ese cuadro a nuestra melancólica visión y a nuestra reflexión y los hemos determinado como el campo en que queremos ver los medios para lo que afirmamos ser la determinación sustancial el fin último absoluto o lo que es lo mismo el verdadero resultado de la historia universal desde un principio hemos desdeñado emprender el camino de la reflexión que sobre aquel cuadro de lo particular no se le base a lo general por otra parte el interés de aquella reflexión sentimental no consiste propiamente tampoco en cernerse sobre aquellas visiones y los sentimientos correspondientes y en resolver de hecho los enigmas de la providencia que aquellas consideraciones nos han propuesto sino más bien en complacerse melancólicamente sobre las vanas e infecundas sublimidades de aquel resultado negativo volvamos pues a la posición que habíamos adoptado los aspectos que indiquemos contendrán las determinaciones esenciales para responder a las preguntas que puedan plantear aquellos cuadros lo primero que advertimos es que eso que hemos llamado principio fin último determinación o lo que el espíritu es en sí su naturaleza su concepto es solamente algo universal y abstracto el principio leili es algo universal e interno que como tal por verdadero que sea en sí no es completamente real los fines los principios etc existen sólo en nuestro pensamiento en nuestra intención interna o también en los libros pero aún no en la realidad lo que sólo es en sí constituye una posibilidad una potencia pero no ha pasado todavía de la interioridad a la existencia es necesario un segundo momento para su realidad y este momento es la actuación la realización cuyo principio es la voluntad la actividad de los hombres en el mundo sólo mediante esta actividad se realizan aquellos conceptos y aquellas determinaciones existentes en sí las leyes y los principios no viven ni prevalecen inmediatamente por sí mismos la actividad que los pone por obra y les da existencia son las necesidades y los impulsos del hombre como a sí mismo sus inclinaciones y pasiones para que yo haga y realice algo es preciso que ello me importe necesito estar en ello encontrar satisfacción en realizarlo es preciso que lo sea mi interés interés significa ser en ello estar en ello un fin por el que debo trabajar tiene que ser de algún modo también mi fin he de satisfacer a la vez mi fin en el fin por el cual trabajo aunque éste tenga muchos otros aspectos en los cuales no me importe éste es el derecho infinito del sujeto el segundo momento esencial de la libertad que el sujeto halle su propia satisfacción en una actividad o trabajo y si los hombres han de interesarse por algo necesitan poder actuar en ello esto us exigen que el interés sea su propio interés y quieren tenerse a sí mismos en él y encontrar en él el sentimiento de su propio yo hay que evitar en esto un malentendido se censura se critica en mal sentido con razón a todo individuo que es interesado interesado en general esto us que sólo busca su provecho privado es decir este provecho privado aisladamente que sólo busca su medro sin consideración al fin universal con ocasión del cual busca su fin particular en parte aún contra aquel y con perjuicio menoscabó y sacrificio de aquel fin universal pero quien trabaja por una cosa no está sólo interesado en general sino que está interesado en ella el lenguaje expresa esta distinción exactamente nada sucede nada se ejecuta sin que los individuos que actúan en ellos se satisfagan a sí mismos son individuos particulares es decir tienen necesidades apetitos intereses particulares peculiares aunque comunes con otros estos los mismos que otros no diferentes por el contenido de los de los otros entre estos intereses está no sólo el de las propias necesidades y voluntad sino también el de la propia manera deber y convicción o por lo menos el de la creencia y opinión propia si en efecto la necesidad del razonamiento de la inteligencia de la razón a despertado ya entonces los hombres exigen que sean de elaborar por una causa esta les agrade quieren estar en ella con su opinión y convicción de la bondad de la cosa de su legitimidad de su utilidad de la ventaja que representa para ellos etcétera este es particularmente un rasgo esencial de nuestro tiempo en que los hombres son poco atraídos hacia las cosas por el asentimiento y la autoridad y prefieren consagrar su actividad a una cosa por propia razón por convicción y creencia independientes en la historia universal es nuestro tema la idea tal como se exterioriza en el elemento de la voluntad y de la libertad humanas de tal modo que la voluntad es la base abstracta de la libertad pero el producto es la existencia moral entera de un pueblo el primer principio de la idea en esta forma es como se ha dicho esa idea misma en abstracto el otro es la pasión humana ambos forman la trama y la urdimbre en el tapiz de la historia universal la idea como tal es la realidad las pasiones son el brazo con que se extiende estos son los extremos y el medio que nos enlaza y en el que ambos concurren es la libertad moral objetivamente consideradas la idea y la individualidad particular están en la gran oposición de la necesidad y la libertad es la lucha del hombre contra el sino pero no tomamos la necesidad en el sentido de la necesidad externa del destino sino en el de la idea divina y preguntamos cómo cabe conciliar esta alta idea con la libertad humana la voluntad del individuo es libre cuando puede establecer abstracta absolutamente en sí y por sí lo que quiere como entonces lo universal lo racional puede determinar la historia esta contradicción no puede aclararse aquí con todo detalle pero piénsese en lo siguiente la llama consume el aire y es alimentada por la leña el aire es la única condición para el crecimiento de los árboles la leña cooperando a consumir el aire mediante el fuego lucha contra sí misma y contra su propia fuente y sin embargo el oxígeno del aire subsiste y los árboles no cesan de reverdecer a sí mismo si uno quiere hacer una casa ello sólo depende de su albedrío pero los elementos deben todos ayudarle y sin embargo la casa existe para proteger a los hombres contra los elementos estos son por tanto usados contra ellos mismos pero la ley universal de la naturaleza no es menoscabada por ello un edificio es ante todo un fin y propósito interno frente a él están como medios los distintos elementos como material el hierro la madera y la piedra los elementos son empleados para trabajar estos materiales el fuego para fundir el hierro el aire para atizar el fuego el agua para poner en movimiento las ruedas cortar la madera etc el resultado es que el aire que cooperó es contenido por la casa y lo mismo el agua de la lluvia y el estrago del fuego en la parte en que la casa es incombustible las piedras y las vigas obedecen a la gravedad propenden a caer y hundirse pero mediante ella se alzan altas paredes los elementos son pues usados conforme a su naturaleza y cooperan a un resultado por el cual son limitados de igual modo satisfácense las pasiones desarrollándose a sí mismas y desarrollando sus fines conforme a su determinación natural levantan el edificio de la sociedad humana en el cual han proporcionado al derecho y al orden poder contra ellas en la vida diaria vemos que existe un derecho que nos protege y este derecho se da por sí mismo es una manera sustancial de obrar los hombres modo de obrar que frecuentemente va dirigido contra los intereses y fines particulares de los hombres en cada caso particular los hombres persiguen sus fines particulares contra el derecho universal obran libremente pero ese elemento sustancial universal el derecho no por eso es menoscabado así sucede también en el orden universal aquí las pasión y son un ingrediente y lo racional el otro las pasión y son el de mento activo en modo algunos son siempre opuestas a la moralidad antes bien realizan lo universal por lo que toca a lo moral en las pasiones es cierto que éstas tienden al propio interés y así aparecen por una parte malas y egoístas sin embargo lo activo es siempre individual yo soy lo que soy en la acción es mi fin el que trato de cumplir pero este fin puede ser un fin bueno un fin universal el interés puede sin duda ser un interés enteramente particular pero de esto no se sigue que sea contrario al universal lo universal debe realizarse mediante lo particular la pasión se considera como algo que no es bueno que es más o menos malo el hombre se dice no debe tener pasiones la palabra pasión no es en pero justa para lo que quiero expresar aquí me refiero aquí en general a la actividad del hombre impulsada por intereses particulares por fines especiales o si se quiere por propósitos egoístas de tal suerte que éstos ponen toda la energía de su voluntad y carácter en dichos fines sacrificándoles los demás fines posibles o mejor dicho todo lo demás este contenido particular está tan unido a la voluntad del hombre que la determina totalmente y resulta inseparable de ella de este modo es lo que es el individuo es como tal algo que existe no es el hombre en general pues éste no existe sino un hombre determinado el carácter expresa igualmente esta determinación de la voluntad y de la inteligencia pero el carácter comprende en general todas las particularidades y maneras de conducirse en las relaciones privadas etc no es una determinación particular puesta en la realidad y la actividad por tanto cuando diga pasión entenderé la determinación particular del carácter por cuanto estas determinaciones de la voluntad no tienen solamente un contenido privado sino que son el elemento impulsor y activo de los actos universales no se hablará aquí de los propósitos en el sentido de interioridades impotentes con las cuales los caracteres débiles se desmientan y paren ratones decimos pues que nada se ha producido sin el interés de aquellos cuya actividad ha cooperado y si llamamos pasión al interés en el cual a individualidad entera se entrega con olvido de todos los demás intereses múltiples que tenga y pueda tener y se fija en el objeto con todas las fuerzas de su voluntad y concentra en este fin todos sus apetitos y energías debemos decir que nada grande sea realizado en el mundo sin pasión la pasión es sellado subjetivo y por tanto formal de la energía de la voluntad y de la actividad cuyo contenido o fin queda todavía indeterminado lo mismo que en la propia convicción en la propia evidencia y certeza lo que importa entonces es el contenido que tenga mi convicción e igualmente el fin que persiga la pasión y si el uno o el otro es de naturaleza verdadera pero a la inversa si lo es entonces para que entre en la existencia para que sea real hace falta el factor de la voluntad subjetiva que comprende todo eso la necesidad del impulso la pasión lo mismo que la propia evidencia la opinión hay la convicción de esta explicación sobre el segundo momento esencial de la realidad histórica de un fin en general resulta que si de pasada nos fijamos en el estado un estado estará bien constituido y será fuerte en sí mismo cuando el interés privado de los ciudadanos esté unido a su fin general y el uno encuentre en el otro su satisfacción y realización esta proposición es sumamente importante por sí pero en el estado hacen falta muchas organizaciones y el descubrimiento de instituciones adecuadas con largas luchas del intelecto para que el estado llegue a la conciencia de lo que está conforme con el fin y también son necesarias luchas con los intereses particulares y con las pasiones y una difícil y larga educación para que se produzca aquella unificación de los fines el momento de esta unificación constituye en la historia de un estado el periodo de su florecimiento de su virtud de su fuerza y de su dicha pero la historia universal no comienza con ningún fin consciente como sucede en los grupos humanos particulares donde el impulso sencillo de la conciencia tiene el fin consciente de asegurar su vida y propiedad y más tarde una vez llevada a cabo la convivencia el fin se determina más precisamente en el de conservar la ciudad de atenas o la de roma etc y la labor sigue determinándose más precisamente aún en cada una de las dificultades o necesidades que surgen la historia universal comienza con su fin general que el concepto del espíritu sea satisfecho sólo en si esto es como naturaleza tal es el impulso interno más íntimo inconsciente y todo el asunto de la historia universal consiste como ya se advirtió en la labor de traerlo a la conciencia presentándose así en la forma de ser natural de voluntad natural eso que se ha llamado hallado subjetivo o sea las necesidades el impulso la pasión el interés particular como también la opinión hay la representación subjetiva existen por sí mismos esta inmensa masa de voluntades intereses y actividades son los instrumentos y medios del espíritu universal para cumplir su fin elevarlo a la conciencia y realizarlo y este fin consiste sólo en hallarse en realizarse a sí mismo y contemplarse como realidad ahora bien esto de que las vidas de los individuos y de los pueblos al buscar y satisfacer sus propios fines sean a la vez el medio y el instrumento de algo superior y más amplio de algo que ellas no saben y que realizan inconscientes esto es lo que podría ser puesto en cuestión y ha sido puesto en cuestión y ha sido negado también muchas veces y difamado y despreciado como fantasía como filosofía pero ya he explicado esto desde el principio y he expresado nuestro supuesto o creencia de que la razón rige el mundo y por tanto ha regido y rige también la historia universal creencia que como se ha dicho también será sólo el resultado y no tiene aquí mayores pretensiones todo lo demás está subordinado y sirve de medio a esto que es lo más general y sustancial en sí y por sí pero además esta razón es inmanente en la existencia histórica y se realiza en ella y mediante ella la unión de lo universal que es en sí y por sí y de lo particular de lo subjetivo y la afirmación de que ella sola es la verdad son tesis de naturaleza especulativa y están tratadas en la lógica en esta forma general pero en el curso mismo de la historia universal como curso aún en movimiento hallado subjetivo la conciencia no sabe todavía cuál es el puro y último fin de la historia el concepto del espíritu en efecto este no es todavía el contenido de su necesidad de interés pero aunque sin conciencia de ello el fin universal reside en los fines particulares y se cumple mediante estos como hallado especulativo de este nexo pertenece a la lógica según queda dicho no puedo dar ni desarrollar aquí su concepto esto es hacerlo concebible como suele decirse pero trataré de hacerlo imaginable y más claro mediante ejemplos dicho nexo implica que en la historia universal hay mediante las acciones de los hombres surge algo más que lo que ellos se proponen y alcanzan algo más de lo que ellos saben y quieren inmediatamente los hombres satisfacen su interés pero al hacerlo producen algo más algo que está en lo que hacen pero que no estaba en su conciencia ni en su intención pongamos como ejemplo análogo el de un hombre que incendia la casa de otro en venganza quizá justa esto usa causa de una ofensa injusta surge aquí una relación entre el hecho inmediato y otras circunstancias que son externas por sí y que no pertenecen a aquel hecho tomado inmediatamente en sí mismo este hecho escuetamente consiste en acercar por ejemplo una pequeña llama a un punto de una viga lo que con ello no ha sido hecho hacese luego por sí mismo el punto incendiado de la viga está unido con los demás puntos la viga está unida a la armadura de la casa entera y está a otras casas y se produce un gran incendio que consume la propiedad de muchos otros hombres distintos de aquel contra quien la venganza estaba dirigida acaso cuesta incluso la vida a muchas personas esto no estaba ni en el hecho inmediato ni en la intención del que tal hizo pero la acción contiene además otra determinación general en la intención del autor sólo era una venganza contra un individuo destruyendo su propiedad pero la acción es además un delito y éste implica su castigo esto no habrá estado en la conciencia y menos aún en la voluntad del autor pero tal es su eco en sí lo universal y sustancial del hecho realizado por el hecho se puede detener de este ejemplo que en la acción inmediata puede haber algo más que en la voluntad y conciencia del autor pero este ejemplo enseña además que la sustancia de la acción y por consiguiente la acción misma se vuelve contra aquel que la ejecutó se convierte en un contragolpe que le abate que anula la acción en cuanto es un crimen ir establece el dereco en su vigencia no hemos de insistir en este aspecto del ejemplo este aspecto pertenece al caso especial ya dije que iba a poner sólo un ejemplo análogo pero quiero indicar algo que aparecerá posteriormente en su lugar y que como propiamente histórico contiene aquella unión de lo universal y lo particular aquella unión de una determinación necesaria por sí y un fin aparentemente casual en la forma más peculiar en la que nos importa esencialmente cesar hallándose en peligro de perder la posición sino todavía preponderante al menos igual a que se había elevado junto a los demás que se hallaban a la cabeza del estado temió sucumbir a los que estaban en trance de hacerse sus enemigos los cuales aunque perseguían sus fines personales tenían además en su favor la constitución formal del estado y con ella el poder del orden externo jurídico los combatió pues con el interés de conservarse a sí mismo y de mantener su posición honores y seguridad pero su triunfo sobre ellos fue a la vez la conquista del imperio todo puesto que el poder de aquellos hombres era el dominio sobre las provincias del imperio romano de este modo fue césar poseedor individual del poder del estado con menos cabo de la forma constitucional de este pero lo que así le facilitó el cumplimiento de su fin que en un principio era negativo la hegemonía roma fue a la vez una determinación necesaria en la historia de roma y en la del mundo de suerte que no satisfizó sólo su particular fin sino que su labor obedeció a un instinto que realizó aquello que en sí y por sí se hallaba en el tiempo estos son los grandes hombres de la historia los que se proponen fines particulares que contienen lo sustancial la voluntad del espíritu universal este contenido es su verdadero poder y reside en el instinto universal inconsciente del hombre los grandes hombres se sienten interiormente impulsados y este instinto es el apoyo que tienen contra aquellos que emprenden el cumplimiento de tal fin en su interés los pueblos se reúnen en torno a la bandera de esos hombres que muestran y realizan lo que es su propio impulso inmanente lo que un pueblo es los elementos que se distinguen en un pueblo es cosa que pertenece al fenómeno general el otro principio de este fenómeno general es la individualidad y ambos principios pertenecen juntos a la realidad de la idea en al pueblo en el estado importa la esencia de ambos aspectos la modalidad de su separación y unión este es el proceso vivo mediante el cual vive la idea la idea es primeramente algo interno e inactivo algo irreal pensando representado es lo interno en el pueblo ya aquello mediante lo cual este algo general se exterioriza para realizarse en la actividad del individuo que traslada lo interno a la realidad y que hace que eso que se llama falsamente realidad la mera exterioridad sea conforme a la idea la individualidad misma mientras no es espiritual o no está educada puede incluirse en esa mera exterioridad del individuo lo es tanto más verdaderamente cuanto más fuertemente está adherido por su totalidad a lo sustancial y cuanto más enérgicamente está la idea impresa en él esta relación de lo universal con la subjetividad es lo importante lo importante es que lo interno de la conciencia del pueblo se manifieste fuera y que el pueblo tenga conciencia de lo verdadero como ser eterno en sí y por sí como esencial este desarrollo de la conciencia viva mediante el dial se conoce el ser en sí y por sí no existe en su recto modo en la forma de la universalidad cuando la voluntad es meramente interna y está adormecida es mera voluntad natural todavía no ha encontrado lo racional lo justo el sentido de lo justo como tal no existe aún para ella sólo cuando los individuos conocen sus fines existe la verdadera moralidad debe ser conocido lo inmóvil el motor inmóvil como dice aristóteles que es lo que mueve a los individuos para que sea este el motor es menester que el sujeto se haya desarrollado por sí hasta convertirse en libre peculiaridad es menester pues que este eterno inmóvil llegue a la conciencia y además que los sujetos individuales sean libres independientes por si consideramos aquí a los individuos en su pueblo como hemos de considerar en la historia universal a los pueblos que se han desarrollado por sí mismos la idea tiene en sí misma el destino de saberse a sí misma de la actividad es la vida eterna de dios en sí mismo por decirlo así antes de la creación del mundo es el nexo lógico le falta todavía la forma del ser en la inmediatez es primeramente lo universal interno y representado pero lo segundo es que la idea debe dar un paso más y hacer justicia a la antítesis que al principio existe en ella idealmente esto us debe poner a firmar la diferencia así se distingue la idea en su modo libre universal en el cual permanece en sí misma y la idea como reflexión en sí puramente abstracta por cuando la idea universal aparece así por un lado determina el otro lado como su ser formal para sí como libertad formal como unidad abstracta de la conciencia de sí mismo como infinita reflexión en sí como infinita negatividad un yo que se opone a toda realización como átomo el extremo de la contraposición lo contrario de la entera plenitud de la idea la idea universal es por tanto plenitud sustancial por un lado y abstracción de libre albedrío por otro dios y el todo sean escindido y cada uno se ha afirmado como otro pero el ser cognoscente helio está de modo tal que para él también existe lo otro si se desarrolla esto encuentra se contenida en ello la creación de espíritus ubres del mundo etc ese otro el átomo que es a la vez multiplicidad es lo finito en general es por sí solamente la exclusión de lo otro que por consiguiente tiene en él sus límites sus barreras y por tanto también es algo finito esta reflexión en sí la conciencia individual de sí mismo es lo otro frente a la idea general y por tanto en absoluta finitud esta finitud ápice de la libertad este saber formales en relación con la dignidad de dios como idea absoluta que conoce lo que debe ser ella ir en o en que nace el elemento espiritual del saber como tal y por tanto también hallado de lo absoluto hallado de su realidad aunque sólo formal el problema profundo de la metafísica es comprender el nexo absoluto de esta antítesis para él y o lo otro es lo divino y así existe la religión pero además en la forma de lo otro como mundo en general es el ámbito universal de lo finito helios en este ámbito su propia finitud por este lado se concibe como finito y de este modo es el punto de vista de los fines finitos del fenómeno la reflexión en sí esa libertad es abstractamente el momento formal de la actividad de la idea absoluta el que se conoce a sí mismo primeramente se quiere a sí mismo y se quiere en todo esta su subjetividad que se conoce a sí misma debe existir en toda objetividad tal es la certeza de sí mismo y puesto que la subjetividad no tiene otro contenido esta certeza debe llamarse el impulso de la razón del mismo modo que en la piedad sólo se trata de que el sujeto se salve él y o no se quiere primeramente a sí mismo como ser que conoce sino como ser finito en su inmediatez y esta es la esfera de su fenómeno se quiere en su particularidad tal es el punto en el cual las pasiones residen y en que la individualidad realiza su particularidad una vez que se haya en estado de realizar su finitud a se duplicado y reconciliándose de este modo el átomo con su opuesto los individuos tienen eso que se llama felicidad pues feliz se dice a aquel que se haya en armonía consigo mismo se puede tomar también la felicidad como punto de vista en la consideración de la historia pero la historia no es el terreno para la felicidad las épocas de felicidad son en ella hojas vacías en la historia universal hay sin duda también satisfacción pero esta no es lo que se llama felicidad pues es la satisfacción de aquellos fines que están sobre los intereses particulares los fines que tienen importancia en la historia universal tienen que ser fijados con energía mediante la voluntad abstracta los individuos de importancia en la historia universal que han perseguido tales fines sean satisfechos sin duda pero no han querido ser felices b los individuos como conservadores hay que considerar este momento de la actividad abstracta como ella hizo como el término medio entre la idea universal que reside en la recámara del espíritu y lo externo que saca la idea de su interioridad y la traslada a la exterioridad lo universal al exteriorizarse se individualiza lo interno por sí sería algo muerto abstracto mediante la actividad se convierte en algo existente a la inversa la actividad eleva la objetividad vacía y hace de ella la manifestación de la esencia que existe en sí y por sí hasta aquí hemos considerado un aspecto en la escisión de la idea su división en la idea y el átomo pero átomo que se piensa este existe para otro y el otro existe para él hay que concebirlo por tanto en sí como actividad como infinita inquietud en cuanto lo consideramos como un esto tiene un aspecto unilateral y recibe una expresión extrema siendo algo a que puede aplicarse el pronombre esto hayase colocado por una parte en primera fila pero es a la vez también lo inmediato a quien corresponde introducirlo todo en la materia en lo universal y extraerlo de ella para que la voluntad absoluta sea conocida y realizada este infinito impulso hacia la unidad esta tendencia a reducir el dualismo es el otro aspecto de la escisión el punto de vista de la finitud consiste en la actividad individual que da existencia a lo universal realizando sus determinaciones un lado consiste aquí en la actividad como tal por cuanto los individuos tienden a cumplir su voluntad real finita y a procurarse el goce de su particularidad pero el otro lado es que aquí se transparentan enseguida fines universales el bien el derecho el deber donde esto no ocurre tenemos el punto de vista de la rudeza del capricho el cual hemos de pasar aquí por alto en la universalización de lo particular consiste la esencia de la educación del sujeto para la moralidad y el medio de dar validez a la moralidad lo universal en las cosas particulares es el bien particular lo que existe como moral su producción es una conservación por cuanto que conservaré siempre producir no es simple duración esta conservación la moral el derecho vigente es algo determinado no es el bien en general lo abstracto el debe reclama la defensa de esta determinada patria no una cualquiera aquí está la regla para la actividad moral de los individuos aquí están los deberes y las leyes bien conocidos de todo individuo esto es lo objetivo en la posición de cada cual pues una cosa tan vacía como el bien por él y bien no tiene lugar en la realidad viva cuando se quiere obrar no sólo hay que querer el bien sino que se necesita saber si el bien es esto o aquello los contenidos buenos y malos justos e injustos están determinados para los casos habituales de la vida privada en las leyes y costumbres de un estado no hay ninguna dificultad en saberlo el valor de los individuos descansa pues en que sean conformes al espíritu del pueblo en que sean representantes de este espíritu pertenezcan a una clase en los negocios del conjunto y para que haya libertad en el estado es preciso que esto dependa del albedrío del individuo y que no sea una división en castas la que determine a qué menester ha de consagrarse cada cual la moralidad del individuo consiste además en cumplir los deberes de su clase y esto es cosa fácil de saber los deberes están determinados por la clase lo sustancial de semejante relación lo racional es conocido está expreso en aquello que se llama precisamente el deber es inútil trabajo investigar lo que sea el deber la inclinación a considerar la moral como algo dificultoso puede considerarse más bien como el deseo de dar de lado a los propios deberes todo individuo tiene su clase y sabe lo que es una conducta justa y honrada considerar difícil el discernir lo justo y bueno en las circunstancias ordinarias de la vida privada creer que es signo de moralidad superior el descubrir muchas dificultades y escrúpulos en ella es cosa que debe atribuirse al amalao perversa voluntad que buscar o deos para eludir sus deberes los cuales no son difíciles de conocer debe tenerse al menos por una ociosidad del espíritu reflexivo a quien una voluntad raquítica no da mucho que hacer y que por tanto se entretiene consigo mismo perdiéndose en la complacencia moral la naturaleza de una relación en la que lo moral es determinante consiste en lo que es sustancial y en lo que indica el deber la naturaleza de la relación entre padres e hijos indica sencillamente el deber de portarse conforme a ella o en la relación jurídica si yo debo dinero a alguien con arreglo al derecho he de obrar conforme a la naturaleza de la cosa y devolver el dinero no hay en esto la menor dificultad la vida civil constituye el terreno del deber los individuos tienen su función asignada y por tanto su deber señalado y su moralidad consiste en portarse conforme a este deber la unión pues de ambos extremos la realización de la idea universal en la realidad inmediata y el encumbramiento de la individualidad hasta la verdad universal tiene lugar ante todo bajo el supuesto de la diversidad de indiferencia recíprocas de ambos lados los sujetos activos tienen fines finitos e intereses particulares en su actividad pero son también seres cognoscentes y pensantes el contenido de sus fines está pues entrelazado con determinaciones universales y esenciales del derecho del bien del deber etc los simples apetitos la barbarie y crudeza de la voluntad caen fuera del teatro y de la esfera de la historia universal estas determinaciones universales que son a la vez directivas para los fines y las acciones tienen un contenido determinado todo individuo es hijo de su pueblo en un estadio determinado del desarrollo de este pueblo nadie puede saltar por encima del espíritu de su pueblo como no puede saltar por encima de la tierra la tierra es el centro de la gravedad cuando nos representamos un cuerpo abandonando este su centro nos lo representamos flotando en el aire igual sucede con los individuos pero el individuo es conforme a su sustancia por sí mismo ha de traer en sí a la conciencia y ha de expresar la voluntad de este pueblo el individuo no inventa su contenido sino que se limita a realizar en sí el contenido sustancial b los individuos históricos pero frente a este contenido universal que cada uno ha de actualizar con una actividad mediante la cual se conserva el conjunto de la moralidad existe un segundo contenido universal que se expresa en la historia grande y que plantea la dificultad de conducirse conforme a la moralidad anteriormente se ha indicado al hablar de la progresión de la idea de dónde surge este contenido universal no puede caer dentro de la comunidad moral en esta puede acontecer algo que sea contrario a su contenido universal un vicio un engaño etc y es reprimido pero en cambio un conjunto moral por cuanto es algo limitado tiene otra universalidad superior sobre si este algo superior es el que quebranta al inferior el tránsito de una forma espiritual a la otra consiste precisamente en que la forma universal antecedente queda anulada como algo particular por el pensamiento la forma superior posterior es el género próximo de la anterior especie por decirlo así llegiste interiormente pero todavía no se ha hecho válida esto es lo que hace vacilar y quebranta la realidad existente la conservación de un pueblo o estado y la conservación de las esferas ordenadas de su vida es un momento esencial en el curso de la historia y la actividad de los individuos consiste en tomar parte en la obra común y ayudar a producirla en sus especies particulares tal es la conservación de la vida moral pero el otro momento consiste en que el espíritu de un pueblo vea quebrantada su consistencia por haber llegado a su total desarrollo y agotamiento es la prosecución de la historia universal del espíritu universal no aludimos aquí a la posición de los individuos dentro del conjunto moral ni a su conducta moral ni a sus deberes sino que tratamos sólo de la continuación prosecución auto elevación del espíritu a un concepto superior de sí mismo pero ésta se haya enlazada con una decadencia con una disolución destrucción de la realidad precedente que su concepto se había formado esta destrucción acontece por una parte en el desarrollo interno de la idea pero por otra parte esta idea es a su vez una idea hecha y los individuos son sus autores y le van a cabo su realización aquí es justamente donde surgen las grandes colisiones entre los deberes las lis los derechos existentes reconocidos y ciertas posibilidades que son opuestas a este sistema lo menoscaban e incluso destruyen sus bases y realidad y a la vez tienen un contenido que puede parecer también bueno y en gran manera provechoso esencial y necesario estas posibilidades se hacen en pero históricas encierran un contenido universal de distinta especie que el que constituye la base de la existencia de un pueblo o un estado este contenido universal es un momento de la idea productora un momento de la verdad que tiende y aspira a sí misma los grandes individuos en la historia universal son pues los que aprenden este contenido universal superior y hacen de él su fin son los que realizan el fin conforme al concepto superior del espíritu en este sentido hay que llamar los héroes no hayan su fin ni su misión en el sistema tranquilo y ordenado en el curso consagrado de las cosas su justificación no está en el estado existente sino que otra es la fuente de donde la toman toman la del espíritu del espíritu oculto que llama a la puerta del presente del espíritu todavía subterráneo que no ha llegado aún a la existencia actual y quiere surgir del espíritu para quien el mundo presente es una cáscara que encierra distinto meollo del que le corresponde ahora bien todo cuanto discrepa de lo existente propósitos fines opiniones los llamados ideales todo esto es por igual distinto de lo existente los aventureros de toda índole tienen ideales semejantes y su actividad se endereza hacia representaciones contrarias a las circunstancias existentes pero el hecho de que esas representaciones esos buenos motivos esos principios universales sean distintos de los existentes no basta a justificarlos el fin verdadero es exclusivamente aquel contenido al cual el espíritu interno sea elevado mediante su absoluto poder y los individuos que cuentan en la historia universal son justamente aquellos que no han querido ni realizado una mera figuración u opinión sino lo justo y necesario y que saben que lo que estaba en el tiempo lo que era necesario se ha revelado en su interior se puede distinguir aquí entre los fines del individuo histórico y la concepción de que tales finis son sólo momentos en la idea universal esta concepción es peculiar de la filosofía los hombres históricos no deben tenerla pues son hombres prácticos pero saben y quieren su obra porque está en el tiempo y es lo que ya existe en el interior su misión ha sido saber esta noción universal la fase necesaria y suprema de su mundo hacer de ella su fin y poner su energía en ella han sacado de sí mismos lo universal que han realizado pero este no ha sido inventado por ellos sino que existe eternamente y se realiza mediante ellos y es honrado con ellos parecen haberlo sacado simplemente de sí mismos porque lo sacan del interior de una fuente que antes no existía las nuevas circunstancias del mundo los hechos que llevan a cabo aparecen como productos suyos como interés y obra suya pero tienen el derecho de su parte porque son los clarividentes saben lo que es la verdad de su mundo y su tiempo lo que es el concepto lo universal que viene y los demás como se ha dicho se congregan en torno a su bandera porque ellos expresan lo que está en el tiempo son los más clarividentes de su mundo y los que mejor saben lo que debe hacerse lo que hacen es lo justo los demás les obedecen necesariamente porque sienten esto sus discursos y sus acciones son lo mejor que podía decirse y hacerse por eso los grandes individuos históricos son sólo comprensibles en su lugar y lo único digno de admiración en ellos es que se hayan convertido en órganos de este espíritu sustancial esta es la verdadera relación del individuo con su sustancia universal de aquí sale todo esta sustancia es el único fin y poder lo único querido por tales individuos lo que en ellos busca su satisfacción y se realiza en ellos precisamente por esto tienen esos héroes poder en el mundo por cuanto su fin sea justa al fin del espíritu existente en sí y por sí el derecho absoluto está de su parte pero es un derecho de una naturaleza enteramente peculiar el estado del mundo no es todavía conocido el fin es producirlo este es el fin de los hombres históricos y en ello encuentran su satisfacción se dan cuenta de la impotencia que hay en lo que todavía es actual en lo que aún brillé y que sólo aparentemente es aún la realidad del espíritu que se ha ido transformando en el interior que ha surgido que está en trance de aparecer y cuya conciencia ya no se encuentra satisfecha en el mundo presente no ha encontrado todavía mediante esta insatisfacción lo que quiere lo que quiere no existe aún afirmativamente y el espíritu está por tanto en la fase negativa los individuos históricos son los que les han dicho a los hombres lo que estos quieren es difícil saber lo que se quiere se puede en efecto querer algo y estar sin embargo en el punto de vista negativo y no estar satisfecho puede faltar muy bien la conciencia de lo afirmativo pero aquellos individuos lo sabían de tal suerte que lo que ellos querían era lo afirmativo por de pronto estos individuos se satisfacen a sí mismos no obran en modo alguno para satisfacer a los demás y quisieran hacer esto tendrían harto que hacer pues los demás no saben lo que el tiempo quiere ni lo que quieren ellos mismos pero us empresa imposible resistir a aquellos individuos históricos que son irremediablemente impulsados a realizar su obra esta es entonces lo justo y los demás aunque no opinen que esto es lo que ellos querían adhieren a ello y lo admiten sienten un poder sobre ellos mismos punto aunque les aparezca como exterior y extraño y vaya contra la conciencia tic su supuesta voluntad pues el espíritu progresivo constituye el alma interior de todos los individuos y es también esa inconsciente interioridad que los grandes hombres les traen a la conciencia es lo que ellos quieren verdaderamente por esto el gran hombre ejerce un poder al que se entregan los demás incluso contradiciendo su voluntad consciente los demás siguen a este conductor de almas porque sienten que en él está el irresistible poder de su propio espíritu interno d el destino de los individuos si arrojamos una mirada al destino de estos individuos históricos vemos que han tenido la fortuna de ser los apoderados o abogados de un fin que constituye una fase en la marcha progresiva del espíritu universal pero como sujetos distintos de esa sustancia no han sido lo que se dice comúnmente dichosos tampoco quisieron serlo sino sólo cumplir su fin y la consecución de su fin se ha realizado mediante su penoso trabajo han sabido satisfacerse y realizar su fin el fin universal han tenido la audacia de tomar sobre sí ese fin tan grande contra todas las opiniones de los hombres no es por tanto la dicha lo que eligen sino el esfuerzo la lucha el trabajo por su fin cuando llegan a alcanzar su fin no pasan al tranquilo goce no son dichosos lo que son ha sido su obra esta su pasión ha constituido el ámbito de su naturaleza todo su carácter alcanzado el fin semejan cáscaras vacías que caen al suelo quizá les ha resultado amargo elevar a cabo su fin y en el momento en que lo han conseguido han muerto jóvenes como alejandro han sido asesinados como césar o deportados como napoleón cabe preguntar que han logrado para sí lo que han logrado es su concepto su fin eso mismo que han realizado ni ganancia alguna ni tranquilo goce los que estén necesitados de consuelo pueden sacar de la historia este consuelo horrible que los hombres históricos no han sido lo que se llama felices de felicidad solo es susceptible la vida privada que puede encontrarse en muy distintas circunstancias externas necesitada de consuelo está en pero la envidia a quien lo grande y elevado enoje y que se esfuerza por empequeñecerlo y encontrar defecto en ello y solo encuentra soportable la existencia de semejante superioridad cuando sabe que el hombre grande no ha sido feliz gracias a esto cree el envidioso establecer un equilibrio entre él y el héroe de este modo se ha demostrado suficientemente en los tiempos modernos que los príncipes no son felices en sus tronos por eso los toleramos en ellos y encontramos soportable que no nosotros sino ellos sean reyes el hombre libre en cambio no es envidioso reconoce gustoso a los grandes individuos y se alegra de su existencia pero los grandes hombres llevan tras de sí todo un séquito de envidias que les reprochan como falta sus pasiones de hecho cabe aplicar a su vida externa la forma de la pasión y hace resaltar especialmente ella do moral del juicio diciendo que sus pasiones los han impulsado sin duda fueron hombres de pasiones esto estuvieron la pasión de su fin y pusieron todo su carácter todo su genio y naturaleza en este fin lo en sí y por sí necesario aparece aquí por tanto en la forma de la pasión aquellos grandes hombres parecen seguir solo su pasión solo su albedrío pero lo que quieren es lo universal este es su patos la pasión ha sido justamente la energía de suyo sin ella no hubiesen podido hacer absolutamente nada el fin de la pasión la pasión y de la idea es por tanto uno y el mismo la pasión es la unidad absoluta del carácter con lo universal el modo como aquí el espíritu en su particularidad subjetiva se identifica con la idea es por decirlo así algo animal el hombre que realiza algo grande pone toda su energía en ello no tiene la mezquinda de querer esto o aquello no se disipa en tantos y cuantos fines sino que está entregado totalmente a su verdadero gran fin la pasión es la energía de este fin y la determinante de esta voluntad hay una especie de impulso casi animal en al hecho de que el hombre ponga así su energía en una cosa esta pasión es lo que llamamos también entusiasmo sin embargo usamos la expresión entusiasmo solo cuando los finis son de naturaleza más ideal y universal el hombre político no es entusiasta necesita tener esa clara perspicacia que no suele ser atributo de los entusiastas la pasión es la condición para que algo grande nazca del hombre no es pues inmoral cuando este entusiasmo es de naturaleza verdadera es a la vez frío la teoría abraza de una ojeada aquello por lo cual son realizados estos fines verdaderos es de advertir además que los hombres históricos por el hecho de haber alcanzado su gran fin que es necesario para el espíritu universal no solo sean satisfecho a sí mismo sino que han adquirido otras cosas exteriores han realizado su fin personal el mismo tiempo que el universal estos son inseparables el fin universal y el héroe ambos se satisfacen se puede separar este lado de la propia satisfacción de yado del fin alcanzado se puede demostrar que los grandes hombres han buscado su lui propio y aún afirmar que solo han buscado este fin propio estos hombres han obtenido en efecto gloria y honores han sido reconocidos por sus contemporáneos y la posteridad salvo que hayan sido víctimas de la manía crítica principalmente de la envidia pero es absurdo creer que se pueda hacer algo sin querer recibir satisfacción en ello lo subjetivo como algo meramente particular y que tiene meros fines finitos y particulares ha de someterse sin duda a lo universal pero en la medida en que lo subjetivo realiza la idea es en sí mismo lo que conserva lo sustancial la vulgaridad psicológica es la que hace esta separación dando a la pasión el nombre de ambición y haciendo con ello sospechosa la moral de aquellos hombres presenta las consecuencias de lo que han hecho como sus fines y rebaja los hechos mismos al nivel de medios aquellos hombres dice han obrado solo por afán de gloria o afán de conquista así por ejemplo las aspiraciones de alejandro son consideradas como afán de conquista como algo subjetivo no son pues el bien esta consideración llamada psicológica sabe explicar así todas las acciones hasta dentro del corazón dándoles la forma subjetiva según la cual sus autores lo han hecho todo por alguna pasión grande o pequeña por una ambición y no han sido por tanto hombres morales alejandro de macedonia conquistó parte de grecia y luego asia por tanto tuvo ambición de conquista obró por afán de gloria por afán de conquista y la prueba de que estas pasiones le impulsaron es que hizo cosas que dan gloria que maestro de escuela no ha demostrado muchas veces ampliamente que alejandro magno y julio césar fueron impulsados por tales pasiones siendo por tanto hombres inmorales de lo cual se sigue enseguida que él el maestro de escuela es un hombre excelente mejor que alejandro y césar puesto que no posee tales pasiones y lo prueba no conquistando el asia ni venciendo a darío ni a por o sino viviendo tranquilo y dejando vivir a los demás estos psicólogos se entregan también principalmente a la consideración de las particularidades que atañen a las grandes figuras históricas en sus vidas privadas el hombre necesita comer y beber está en relación con amigos y conocidos tiene sentimientos y arrebatos momentáneos aquellos grandes hombres han tenido también estas particularidades han comido han bebido han preferido este manjar o este vino a aquel otro al agua no uja y grande hombre para su ayuda de cámara dice un conocidor efrange yo he añadido 23 y gaguete lo ha repetido dos años después 24 no porque el grande hombre no sea un héroe sino porque el ayuda de cámara es el ayuda de cámara el ayuda de cámara le quita las botas al héroe le ayuda a acostarse sabe que le gusta el champagne etc para el ayuda de cámara no hay héroes sólo los hay para el mundo para la realidad para la historia las personalidades históricas y son servidas en la historiografía por tales ayudas de cámara psicológica salen mal paradas queda nivelada así en la misma línea o más bien un par de peldaños por debajo de la moralidad que anima a esos finos conocedores de hombres el tersites homérico que critica a los reyes es una figura de todos los tiempos sin duda no recibe en todos los tiempos los garrotazos que recibió en los tiempos homéricos pero la envidia la obstinación es el dardo que lleva clavado en el cuerpo y el gusano indestructible que le corró es el tormento de ver que sus excelentes avisos y admoniciones resultan infructuosos en el mundo cabe ver con alegría maligna el sino del tersitismo en esta cicatería psicológica hay por lo demás una contradicción reprocha sea al hombre histórico el honor y la fama como si esta hubiese sido su fin por otro lado se afirma que lo que tales hombres quieren hacer necesita la aprobación de los demás esto se afirma que la voluntad subjetiva de esos hombres debe ser respetada por los demás ahora bien el honor y la fama contienen precisamente esa aprobación que se exige ese reconocimiento de que lo querido por aquellos hombres era lo justo los individuos históricos se han fijado un fin que era de hecho la voluntad interna de los hombres y sin embargo justamente esa aprobación que se ha exigido es objeto de censura después que ha tenido lugar y se acusa a esos hombres de haber querido el honor y la gloria puede replicarse a esto que el honor y la gloria no importaba nada a aquellos hombres pues habían despreciado lo ordinario lo hasta entonces considerado lo que flota en la superficie sólo por esto han realizado su obra de lo contrario habrían permanecido como el común de los hombres y otros habrían hecho lo que el espíritu quería pero entonces se les inculpa de no haber buscado el reconocimiento de los hombres de haber despreciado su opinión sin duda su gloria ha procedido del desprecio por lo admitido por cuanto lo nuevo que traen al mundo es su propio fin han sacado de sí mismo su representación de él y lo que realizan y su fin de este modo están satisfechos lo han querido contra la oposición de los demás y en ello encuentran su satisfacción los grandes hombres han querido su fin para satisfacerse a sí mismos no para satisfacer las buenas intenciones de los demás de estas no han sabido nada si hubiesen trabajado al dictado de los demás habrían cometido una limitación y una equivocación mejor que nadie lo sabían ellos césar tenía la representación justa de lo que la república romana significaba a saber que las leyes estaban ahogadas por la autoritas y la dignitas y que era necesario poner término a esto que es el albedrío particular y pudo llevarlo a cabo porque era lo justo si hubiese seguido a cicerón no habría sido nada césar sabía que la república era una mentira que los discursos de cicerón eran vanos que había que crear otra forma en vez de esta forma güera y que la forma que él trajo era la necesaria estos individuos históricos atentos a sus grandes intereses han tratado sin duda ligera frívola atropelladamente y sin consideración otros intereses y derechos sagrados que son por sí mismos dignos de consideración su conducta está expuesta por ello a la censura moral pero hay que entender de otro modo la posición de estos hombres una gran figura que camina aplasta muchas flores inocentes destruye por fuerza muchas cosas a su paso el interés particular de la pasión es por tanto inseparable de la realización de lo universal pues lo universal resulta de lo particular y determinado y de su negación lo particular tiene su interés propio en la historia universal es algo finito y como tal debe sucumbir los fines particulares se combaten uno a otro y una parte de ellos sucumbe pero precisamente con la lucha con la ruina de lo particular se produce lo universal este no perece la idea universal no se entrega a la oposición y a la lucha no se expone al peligro permanece intangible e ilesa en el fondo y envía lo particular de la pasión a que en la lucha reciba los golpes se puede llamar a esto el ardi de la razón la razón hace que las pasiones sobren por ea y que aquello mediante lo cual la razón llega a la existencia se pierda y sufra daño pues el fenómeno tiene una parte nula y otra parte afirmativa lo particular es la mayoría de las veces harto mezquino frente a lo universal los individuos son sacrificados y abandonados la idea no paga por sí el tributo de la existencia y de la caducidad págalo con las pasiones de los individuos césar hubo de realizar lo necesario el derrocamiento de la podrida libertad pereció en esta lucha pero lo necesario subsistió la libertad sucumbió conforme a la idea bajo los sucesos externos e el valor del individuo si consentimos en ver sacrificada las individualidades sus fines y su satisfacción si admitimos que la felicidad de los individuos sea entregada al imperio del poder natural y por lo tanto de la casualidad a que pertenece si nos avenimos a considerar los individuos bajo la categoría de los medios hay sin embargo en ellos un aspecto que vacilamos en contemplar sólo desde este punto de vista incluso frente al punto de vista supremo porque no es en absoluto un aspecto subordinado sino algo en sí mismo eterno y divino no es la moralidad y la religiosidad ya cuando se habló de que los individuos realizan el fin de la razón v de indicar que el aspecto subjetivo de ellos su interés el interés de sus necesidades e impulsos de sus opiniones y evidencias aunque es sellado formal tiene sin embargo un derecho infinito a ser satisfecho cuando hablamos de un medio nos lo representamos primeramente como algo exterior al fin algo que no tiene parte alguna en el fin pero en realidad aún ya las cosas naturales incluyendo los seres inanimados más comunes que son usados como medios han de ser de tal índole que sirvan al fin han de tener algo que le sea común con el fin los hombres no se comportan nunca en ese sentido completamente exterior como medios para el fin de la razón a la vez que este y con ocasión de este satisfacen también los fines de su particularidad fines que son distintos por el contenido del fin de la razón pero no sólo esto sino que además participan en aquel fin de la razón y precisamente por esto son fines en sí no son pues fin y sólo formalmente como los seres vivos en general cuya vida individual por su contenido es algo subordinado a la vida humana y usado legítimamente como medio sino que son también fines en sí de acuerdo con el contenido de lo que es el fin en esta determinación está comprendido todo aquello que no podemos menos de considerar ajeno a la categoría de medio la moralidad y la religiosidad del hombre es fin en sí mismo por lo divino que hay en él lo es por eso que hemos llamado desde el principio la razón y por cuanto esta es activa en sí y determinante de sí misma la libertad y decimos sin poder entrar en mayores desarrollos que la religiosidad y la moralidad tienen precisamente aquí su terreno y su fuente y por consiguiente son superiores por sí a la necesidad y a la casualidad externa pero no ha de olvidarse que sólo hablamos aquí de moralidad y religiosidad por cuánto existen en los individuos y por consiguiente por cuánto están entregadas a la libertad individual en este sentido la debilidad la ruina y perdición moral y religiosa es debido a la culpa de los individuos mismos el sello del alto destino absoluto del hombre es que sabe lo que es bueno y malo que es suya la voluntad del bien o del mal en una palabra que puede tener culpa no sólo del mal sino también del bien culpa no por esto ni tampoco por aquello ni p todo lo que él es y es en él sino culpa por el bien y el mal inherente a su libertad individual sólo el animal es verdaderamente en absoluto inocente pero para evitar o rechazar todas las confusiones que suelen ocurrir acerca de esto por ejemplo que con esto se rebaja y menosprecia eso que se llama inocencia o sea la ignorancia misma del mal se necesitaría una exposición extensa tan extensa que sería por fuerza un tratado completo sobre la libertad más para considerar el destino que la virtud la moralidad y la religiosidad tienen en la historia no necesitamos caer en la letanía de las quejas de que a los buenos y piadosos les va frecuentemente o casi siempre mal en el mundo y en cambio a los malos y perversos les va bien por ir bien suelen entenderse muchas cosas entre ellas la riqueza el honor externo y otras semejantes pero cuando se habla de lo que es un fin existente en sí y por sí no puede hacerse de semejante bien andanza o mal andanza de estos o aquellos individuos un factor del orden racional universal con más razón que la mera dicha y circunstancias dichosas de los individuos exígese del fin universal que los fines buenos morales y justos hay en bajo él y en él su cumplimiento y seguridad lo que hace a los hombres moralmente descontentos descontento de que se envanecen es que se refieren a fines más generales por su contenido y los tienen por lo justo y lo bueno especialmente hoy en día los ideales de instituciones políticas y el gusto de inventar ideales dándose con ello alta satisfacción no encuentra que el presente corresponda a sus pensamientos principios y axiomas los hombres oponen a la existencia la noción de lo que debe ser de lo que es justo en la cosa lo que demanda aquí satisfacción no es el interés particular ni la pasión sino la razón el derecho la libertad y armada de este título esta exigencia alza la cabeza y no sólo se siente fácilmente descontenta del estado y los acontecimientos del mundo sino que se subleva contra ellos para apreciar este sentimiento y estas concepciones habría que entrar en la investigación de dichas exigencias de esas evidencias y opiniones asertóricas nunca como hoy sean establecido tantos principios ni pensamientos tan generales ni tan llenos de pretensión sobre estos puntos y la historia suele presentarse principalmente como una lucha de pasiones cabe decir que en nuestro tiempo aunque las pasiones no faltan la historia revela por una parte preponderantemente una lucha de pensamientos autorizados y por otra una lucha de pasiones e intereses subjetivos acogidos bajo el título de esas altas autoridades estas exigencias hechas en nombre de lo señalado como determinación de la razón fin absoluto libertad consciente de sí valen pues por ello como fines absolutos lo mismo que la religión hay la moralidad llegaremos enseguida al estado que es el objeto a que se refieren esas exigencias en lo tocante a la degeneración al menos cabo y decadencia de los fines y estado religiosos y morales en general bastará con decir volveremos posteriormente a un examen más detallado de esto que aquellos poderes espirituales están sin duda justificados absolutamente pero que sus formas su contenido y su desarrollo hasta llegar a la realidad pueden ser de naturaleza limitada siendo lo interno y universal de ellos infinito y que por consiguiente pueden estar en una relación natural externa y sometida a la contingencia por esto son bajo este aspecto también perecederos y están expuestos a la decadencia y al menos cabo la religión hay la moralidad justamente por ser esencias universales tienen la propiedad de existir en el alma individual con arreglo a su concepto o sea verdaderamente aunque no hayan sido en ella empleadas por la educación y aplicación a formas más desarrolladas la religiosidad la moralidad de una vida limitada la de un pastor o un labrador en su concentrada intimidad en su limitación a pocas y muy simples relaciones de la vida tiene un valor infinito el mismo valor que la religiosidad y moralidad de un conocimiento desarrollado y de una existencia rica por la amplitud de sus relaciones y actividades este centro interno esta simple región del derecho a la libertad subjetiva este hogar de la voluntad de la resolución y de la acción ese contenido abstracto de la conciencia moral eso en que está encerrada la culpa y el valor del individuo su eterno tribunal permanece intacto y sustraído al estruendo de la historia universal y no sólo de los cambios exteriores y temporales sino también de aquellos que la absoluta necesidad del concepto mismo de libertad lleva consigo pero en general hay que dejar sentado que lo que en el mundo es legítimamente noble y magnífico tiene algo superior sobre si el derecho del espíritu universal está sobre todas las legitimidades particulares comparte estas pero sólo condicionalmente por cuanto dichas legitimidades forman parte del cometido del espíritu aunque están también unidas al particularismo esto puede bastar por lo que se refiere a los medios de que el espíritu universal se vale para la realización de su concepto estos medios en sentido simple abstracto son la actividad de los sujetos en los cuales está la razón como su esencia sustancial que es en sí pero también como su fondo que por de pronto es aún oscuro y está oculto para los sujetos pero el tema se hace más confuso y difícil cuando tomamos los individuos no solamente como activos no solamente con sus fines particulares limitados a tal o cual individuo sino más concretamente con el contenido determinado de su religión y moralidad determinaciones que tienen parte en la razón y por tanto también en su absoluta justificación la relación de un mero medio para un fin desaparece entonces los puntos de vista capitales sobre la relación del fin absoluto del espíritu han sido ejaminados brevemente 3 el material de la realización a el estado el tercer punto es cuál es el fin que ha de ser realizado con estos medios o sea cuál es la configuración del fin en la realidad se ha hablado del medio pero la realización de un fin subjetivo y finito implica además el factor de un material que tiene que existir o ser producido la cuestión es por tanto cuál es el material en que se verifica el fin último de la razón los cambios de la vida histórica suponen algo en que se producen ya hemos visto que se hacen mediante la voluntad subjetiva el primer elemento vuelve a ser aquí por tanto el sujeto mismo las necesidades del hombre la subjetividad en general la oración al adviene a la existencia en el material del saber y querer humanos hemos considerado ya la voluntad subjetiva hemos visto que tiene un fin que es la verdad de una realidad precisamente por cuanto es una gran pasión histórica como voluntad subjetiva en pasiones limitadas es dependiente y solo puede satisfacer sus fines particulares dentro de esta dependencia pero como hemos demostrado tiene también una vida sustancial una realidad con la que se mueve en lo esencial y que toma por fin de su existencia ahora bien eso esencial la unidad de la voluntad subjetiva y de lo universal es el orbe moral y en su forma concreta el estado este es la realidad en la cual el individuo tiene y goza su libertad pero por cuanto sabe cree y quiere lo universal el estado es por tanto el centro de los restantes aspectos concretos derecho arte costumbres comodidades de la vida en el estado la libertad se hace objetiva y se realiza positivamente pero esto no debe entenderse en el sentido de que la voluntad subjetiva del individuo se realice y goce de sí misma mediante la voluntad general siendo esta un medio para aquella ni tampoco es el estado una reunión de hombres en la que la libertad de los individuos tiene que estar limitada es concebir la libertad de un modo puramente negativo el imaginar la tomo si los sujetos que viven juntos limitarán su libertad de tal forma a esa común limitación esa recíproca molestia de todos solo dejará a cada uno un pequeño espacio en que poder moverse al contrario el derecho la moralidad y el estado son la única positiva realidad y satisfacción de la libertad el capricho del individuo no es libertad la libertad que se limita es el albedrío referido a las necesidades particulares solo en el estado tiene el hombre existencia racional toda educación se endereza a que el individuo no siga siendo algo subjetivo sino que se haga objetivo en el estado un individuo puede sin duda hacer del estado su medio para alcanzar esto o aquello pero lo verdadero es que cada uno quiera la cosa misma abandonando lo inesencial el hombre debe cuanto es al estado solo en este tiene su esencia todo el valor que el hombre tiene toda su realidad espiritual la tiene mediante el estado la realidad espiritual del hombre consiste en que como se sabe sea para el objetivo a su esencia esto uslo racional tenga para él a razón una existencia objetiva e inmediata solo así es el hombre una conciencia solo así participa en la costumbre en la vida jurídica y moral del estado la verdad es la unidad de la voluntad general y la voluntad subjetiva y la voluntad subjetiva y lo universal está en las leyes del estado en las determinaciones universales y racionales la voluntad subjetiva la pasión es el factor activo el principio realizador la idea es lo interno el estado es la vida moral realizada pues el estado es la unidad de la voluntad universal y esencial con la subjetiva y esto es la moralidad del individuo que vive en esta unidad tiene una vida moral tiene un valor que solo consiste en esta sustancialidad antigona dice en la obra de sofocles los mandatos divinos no son de ayer ni de hoy no viven sin término y nadie sabría decir de cuándo son las leyes de la moralidad no son contingentes son la oración al mismo el fin del estado consiste en que lo sustancial tenga validez exista y se conserve en las acciones reales de los hombres y en sus intenciones la existencia de este orbe moral es el interés absoluto de la razón y en este interés de la razón se funda el derecho y el mérito de los héroes fundadores de los estados por imperfectos que hayan sido el estado no existe para los fines de los ciudadanos podría decirse que el estado el estado es el fin y los ciudadanos son sus instrumentos sin embargo esta relación de fin y medio no es aquí la adecuada pues el estado no es una abstracción que se oponga a los ciudadanos sino que estos son elementos en los cuales como en la vida orgánica ningún miembro es fin ni medio lo divino del estado es la idea tal como existe sobre la tierra la esencia del estado es la vida moral esta consiste en la unificación de la voluntad general hay de la voluntad subjetiva la voluntad es actividad y está en la voluntad subjetiva tiene su contrario en el mundo exterior el principio de la voluntad es el ser por sí pero esto implica exclusión y finitud la afirmación de que el hombre no tiene límites en la voluntad pero si los tiene en el pensamiento es falsa justamente es verdad lo contrario si se concibe en cambio la voluntad en la forma en que existe esencialmente y en sí y por sí deberá considerársela como libre de la oposición al mundo exterior y como algo completamente universal en este aspecto la voluntad es entonces un poder en sí misma la esencia del poder universal de la naturaleza y del espíritu esta esencia puede considerarse como el señor el señor de la naturaleza y del espíritu pero este sujeto el señor es a sí mismo algo que existe frente a otra cosa el poder como poder absoluto no es en cambio señor sobre otra cosa sino señor sobre sí mismo reflexión en sí mismo personalidad esta reflexión sobre sí es simple referencia a sí es un ser el poder reflejado de ese modo sobre sí mismo es inmediata realidad esta en pero es saber y más concretamente es el que sabe y este es el individuo humano el espíritu universal existe esencialmente como conciencia humana el hombre es esta existencia este ser por sí del conocimiento el espíritu que se sabe a sí mismo que existe para sí como sujeto consiste en realizarse como algo inmediato como algo que es y entonces es la conciencia humana el hábito de obrar según una voluntad universal y proponerse por fin un fin universal es lo que prevalece en el estado aún en el estado rudimentario hay sumisión de una voluntad a otra pero esto no significa que el individuo no tenga por sí una voluntad sino que no es válida su voluntad particular los caprichos y los gustos no tienen validez ya en dicho estado político grosero se renuncia a la voluntad particular y la voluntad universal es lo esencial ahora bien la voluntad particular al ser así reprimida se vuelve hacia sí misma este es el primer momento necesario para la existencia de lo universal el elemento del saber del pensamiento que aparece aquí en el estado el arte y la religión sólo pueden existir en este terreno es decir en el estado los pueblos que nosotros consideramos son los que se han organizado racionalmente en la historia universal sólo puede hablarse de los pueblos que forman un estado no debemos figurarnos que un estado pueda surgir en una isla desierta en la soledad todos los grandes hombres se han formado sin duda en al aislamiento pero sólo por cuanto elaboraban para sí lo que el estado había creado ya lo universal no debe ser simplemente el término a que el individuo se refiere debe ser una realidad y como tal existe en el estado es lo que tiene validez la interioridad es aquí a la vez realidad sin duda la realidad es multiplicidad externa pero aquí está comprendida en universalidad la idea universal se manifiesta en el estado respecto al término de fenómeno o manifestaciones de advertir que no tiene aquí el mismo significado que en su representación habitual en esta separamos la fuerza y la manifestación como si aquella fuese lo esencial y está lo inesencial y externo pero en la categoría de la fuerza no hay aún una determinación en concreta en cambio donde está el espíritu el concepto concreto la manifestación misma es lo esencial el distintivo del espíritu es su acto su actuosidad el hombre es su acto es la serie de sus actos es aquello para lo cual se ha hecho el espíritu es por tanto esencialmente energía y en él no se puede hacer abstracción de la manifestación la manifestación del espíritu es su determinación y este es el elemento de su naturaleza concreta el espíritu que no se determina es una abstracción del intelecto la manifestación del espíritu es su autodeterminación y esta manifestación hemos de considerarla bajo la forma de estados e individuos llamamos estado al individuo espiritual al pueblo por cuanto está en sí articulado por cuanto es un todo orgánico esta denominación se haya expuesta a la ambigüedad porque con las palabras estado y derecho del estado designamos habitualmente sólo el sector político a diferencia de la religión la ciencia y el arte pero aquí se toma el estado en un nítido más amplio tal como usamos también la expresión de reino cuando designamos la manifestación de lo espiritual concebimos pues un pueblo como un individuo espiritual y no subrayamos en él principalmente el aspecto exterior sino que destacamos eso que hemos llamado espíritu del pueblo esto es la autoconciencia de su verdad y de su esencia y lo que para él mismo es la verdad en general las potencias espirituales que viven en ese pueblo y lo gobiernan lo universal que se destaca y se hace consciente en el estado la forma bajo la cual se produce cuánto existe eso es lo que constituye la cultura de una nación pero el contenido determinado que recibe esta forma de universalidad y que está encerrado en la utilidad concreta del estado es el espíritu mismo del pueblo el estado real se haya animado por ese espíritu en todos sus asuntos particulares guerras instituciones etc este contenido espiritual es fijo y sólido está enteramente sustraído al arbitrio a las particularidades a los caprichos a la individualidad a la contingencia lo entregado a estas fuerzas no constituye en nada la naturaleza del pueblo es como el polvo que flota y se cierne sobre una ciudad o un campo pero sin afectarle esencialmente ese contenido espiritual constituye la esencia del individuo como constituye el espíritu del pueblo ese yazo sagrado que une los hombres los espíritus 25 toda dicha privada y todo arbitrio privado depende de una y la misma vida de un mismo gran objeto de un mismo gran fin de un mismo gran contenido el estado es por tanto el objeto inmediato de la historia universal en el estado alcanza la libertad su objetividad y vive en el goce de esta objetividad pues la ley es la objetividad del espíritu y la voluntad en su verdad y sólo la voluntad que obedece a la ley es libre pues se obedece a sí misma y permanece en sí misma y es por tanto libre por cuanto el estado la patria es una comunidad de existencia por cuanto la voluntad subjetiva del hombre se somete a las leyes desaparece la oposición entre la libertad y la necesidad necesario es lo racional como sustancia y somos libres por cuanto lo reconocemos como ley y lo seguimos como sustancia de nuestra propia esencia la voluntad objetiva y la subjetiva se reconcilian así y constituyen uno y el mismo todo imperturbable pues la moralidad del estado no es la intelectual la refleja en que domina la propia convicción esta es más asequible al mundo moderno mientras la verdadera y antigua radica en que cada cual sea tenga a su deber un ciudadano ateniense hacía por instinto digámoslo así lo que le correspondía pero si reflexiono sobre el objeto de mi acto he de tener conciencia de que mi voluntad debe cooperar la moralidad es en pero el deber el derecho sustancial la segunda naturaleza como se la ha llamado con razón pues la primera naturaleza del hombre es su ser inmediato y animal ve el estado de derecho queda indicada la naturaleza del estado a la vez hemos recordado que en las teorías de nuestro tiempo hay sobre esto diversos errores en curso que pasan por verdades fehacientes y se han convertido en prejuicios sólo algunos indicaremos aquellos principalmente que están en relación con el fin de nuestra historia el primero que encontramos es la negación directa de nuestro concepto según el cual el estado es la realización de la libertad o sea la tesis de que el hombre es libre por naturaleza pero se ve obligado a limitar esta libertad natural en la sociedad y en el estado en que entra a la vez necesariamente es totalmente exacto que el hombre es libre por naturaleza en el sentido de que lo es con arreglo a su concepto y precisamente por ello con arreglo a su naturaleza propia esto use en sí la naturaleza de un objeto significa sin duda tanto como su concepto pero también se entiende por naturaleza y se sobreentiende en aquella tesis el modo de ser el hombre en su existencia puramente natural e inmediata en este sentido se admite un estado de naturaleza en el cual se representa al hombre como poseedor de sus derechos naturales en el ilimitado ejercicio y voce de su libertad esta hipótesis no pretende precisamente tener valor histórico si se quisiera tomar en serio fuera difícil probar que semejante estado existe en los tiempos presentes o ha existido en alguna parte en el pasado se puede probar sin duda que existen estados de salvajismo pero se presentan unidos a las pasiones de la crueldad y la violencia y ligados además por primitivos que sean con instituciones sociales de las que se dice que limitan la libertad esta hipótesis es uno de esos productos nebulosos que la teoría engendra una representación que fluye necesariamente de la teoría y a la cual se presta existencia sin poder justificarla históricamente se suele comenzar la historia con un estado de naturaleza el estado de la inocencia según nuestro concepto del espíritu este primer estado del espíritu es un estado sin libertad en que el espíritu como tal no es real la otra tesis tiene por base un equívoco si la palabra naturaleza designa la esencia el concepto de una cosa entonces el estado de naturaleza el derecho natural es el estado y el derecho que corresponden al hombre con arreglo a su concepto con arreglo al concepto del espíritu pero no es lícito confundir esto con lo que es el espíritu en su estado natural este es el estado donde falta la libertad de impera la intuición sensible exeundum est statu naturae spinousa por eso no empezaremos con las tradiciones que se refieren al estado primitivo de la humanidad como por ejemplo las mosaicas sino que las tomaremos en el momento en que se cumple la profecía contenida en ella sólo entonces tienen existencia histórica antes no estaban recogidas todavía en la cultura de los pueblos el estado de naturaleza es en su concepto igual al que encontramos empíricamente en la existencia la libertad como idealidad de lo inmediato y natural no es inmediata ni natural sino que necesita ser adquirida y ganada mediante una disciplina infinita del saber y del querer por lo cual el estado de naturaleza es más bien el estado de la injusticia de la violencia del impulso natural desatado de los hechos y los sentimientos inhumanos hay sin duda una limitación debida a la sociedad y al estado pero es una limitación de esos obtusos sentimientos y rudos impulsos como también del capricho reflexivo y de las necesidades que proceden de la educación del capricho y de la pasión esta limitación desaparece cuando surge la conciencia y la voluntad de la libertad tal como esta es verdaderamente o sea racionalmente y según su concepto con arreglo a este concepto pertenecen a la libertad del derecho y la moralidad y estos son en sí y por sí esencias objetos y fines universales que deben ser hallados por la actividad del pensamiento el cual se distingue de la sensibilidad y se desarrolla frente a la sensibilidad y el pensamiento los incorpora ante todo a la voluntad sensible en contra de esta misma voluntad este es el eterno equívoco conocemos la libertad sólo en el sentido formal y subjetivo haciendo abstracción de eso sus objetos y fines esenciales así el impulso el apetito y la pasión que sólo constituyen un contenido propio del individuo particular como tal así el arbitrio y el capricho se confunden con la libertad y su limitación con una limitación de la libertad pero semejante es limitación y son más bien sin embargo las condiciones de donde surge la liberación y la sociedad y el estado son más bien situaciones en que la libertad se realiza en segundo término hay que mencionar otra representación que se opone a que el derecho se desarrolle en forma legal el estado patriarcal es considerado en conjunto o por lo menos en algunos de sus aspectos como la relación en que el elemento moral y afectivo encuentra su satisfacción al mismo tiempo que el jurídico y en que la justicia misma se ejerce verdaderamente en unión de aquel elemento moral y con arreglo a su contenido el estado patriarcal tiene por base la relación familiar que expresa la primitiva moralidad la del estado es la segunda conscientemente desarrollada la relación patriarcal es una situación de tránsito en que la familia ha prosperado hasta convertirse en tribu o pueblo y el vínculo ha cesado de ser de amor y de confianza para convertirse en una relación de servicio hay que referirse ante todo a la moralidad familiar la familia es una persona sus miembros o anenajenadores cíprocamente su personalidad y por tanto también la relación jurídica y demás intereses particulares y egoísmos los padres o todavía no la han adquirido los hijos que se hallan aún en el estado de naturaleza indicado antes constituyen por tanto una unidad de sentimiento dime de confianza y de ferecíprocas en el amor el individuo tiene la conciencia de sí en la conciencia del otro jase enajenado y con esta recíproca enajenación ha adquirido al otro como sea adquirido a sí mismo formando uno con el otro los demás intereses las necesidades los negocios externos de la vida así como la perfección interior de ellos mismos en atención a los hijos constituyen un fin común el espíritu de la familia los penates son un ente tan sustancial como el espíritu de un pueblo en el estado y la moralidad no consiste en ninguno de los casos en el sentimiento la conciencia y la voluntad de la personalidad hay los intereses individuales pero esta unidades en la familia esencialmente una unidad sentimental que permanece dentro de la naturaleza el estado debe respetar sumamente el amor a la familia gracias a la familia tiene por miembros individuos que son morales por sí pues como personas no lo son y que aportan al estado el sólido fundamento de sentirse unos con un todo pero la ampliación de la familia hasta formar una comunidad patriarcal rebasa ella zodela con sanguinidad del aspecto natural del fundamento y más allá de este los individuos entran necesariamente en el estado de la personalidad considerar el estado patriarcal en toda su amplitud nos llevaría entre otras cosas a examinar la forma de la teocracia el cabeza de la tribu patriarcal es también su sacerdote cuando la familia no está separada todavía de la sociedad y del estado la separación de la religión hay la familia no se ha verificado todavía tanto menos cuanto que la propia piedad familiar es una intimidad del sentimiento sin duda hay en el mundo semejantes situaciones y también hay estados que surgen en parte de la unión de familias la familia es también un todo moral pero aquí el espíritu existe en el modo del amor también cada miembro de la familia se sabe miembro del todo y no trabaja egoístamente para sí sino para la familia entera pero el espíritu del estado es distinto de esta moralidad es distinto del espíritu de los penates no es el espíritu en la forma del amor del sentimiento sino de la conciencia del querer y del saber el estado considera lo universal como un mundo natural las costumbres aparecen como un modo inmediato de la existencia moral pero un estado implica leyes y esto significa que las costumbres no existen meramente en la forma inmediata sino como algo conocido en la forma de lo universal lo espiritual del estado consiste en que en él es conocido lo universal el individuo obedece a las leyes y sabe que tiene su libertad en esta obediencia obedece en efecto en ellas a su propia voluntad de este modo existe aquí una unidad querida y conocida en el estado por tanto los individuos son independientes pues son sujetos que saben esto us contrapone en suyo a lo universal en la familia esta independencia no existe es un impulso natural el que liga a sus miembros sólo en el estado existen con reflexión sobre sí mismos en el estado surge esta separación que lo objetivo para los individuos queda contrapuesto a ellos y ellos obtienen en cambio su independencia el momento de la racionalidad consiste en que el estado es algo concreto en sí c el estado y la religión hay que considerar más detalladamente las ulteriores determinaciones del espíritu del pueblo como se diferencia en sí y la manifestación esencialmente necesaria en que el espíritu precisamente se actualiza y se determina a sí mismo y mediante la cual es espíritu en general al hablar de un pueblo hemos de exponer las potencias en que su espíritu se particulariza estas potencias particulares son la religión la constitución el sistema jurídico con el derecho civil la industria el arte y la ciencia el aspecto militar hallado de la valentía mediante todo lo cual cada pueblo se distingue de los demás el carácter general de nuestras consideraciones e interesa principalmente por la relación de estos distintos factores todos los aspectos que aparecen en la historia de un pueblo están en la más estrecha relación la historia de un pueblo no es otra cosa que la expresión del concepto que el espíritu tiene de sí en las distintas esferas en las cuales el espíritu se vierte esto significa que su estado su religión su arte su derecho su relación con otras naciones todo esto son las esferas en que se realiza el concepto que el espíritu tiene de sí mismo son las esferas en que el espíritu llega a verse a conocerse como un mundo presente a tenerse antes y como el artista obedece al impulso de poner su esencia ante sí y de gozarse a sí mismo en su obra los productos del espíritu del pueblo comprenden como queda dicho su religión etc pero comprenden además sus destinos mismos y sus hechos los cuales no son otra cosa que la expresión de este su concepto la religión de un pueblo sus leyes su moralidad el estado de las ciencias de las artes de las relaciones jurídicas sus restantes aptitudes su industria la satisfacción de sus necesidades físicas todos sus destinos y sus relaciones de paz y guerra con sus vecinos todo esto se halla en la más íntima relación este es un punto de vista que montesquieu singularmente ha afirmado y tratado de desarrollar y exponer con gran talento es muy importante en muchos sentidos así por ejemplo la religión india es incompatible con la libertad espiritual de los europeos y constituciones políticas que están con frecuencia muy alejadas unas de otras resultan incompatibles con otra religión pero por otra parte es este un principio muy trillado habitualmente usanse gran cantidad de expresiones de este modo llenando con ellas páginas y libros enteros sin un contenido real hay pueblos en los cuales muchas artes se encuentran en un alto grado de perfección como los chinos y los indios aquellos inventaron la pólvora pero no supieron usarla entre estos la poesía ha producido flores magníficas sin que hayan progresado el arte la libertad ni el derecho más y se juzgará superficialmente por dichas producciones que su cultura debió ser igual en todos sus aspectos se vería cuán malentendido puede ser aquel principio lo que importa es determinar qué relación existe realmente pero no se ha atendido sin embargo a esto como si las distintas esferas se limitarán a estar en general relación entre sí ahora bien esas esferas se basan en un principio están determinadas por un espíritu que las llena todas este principio de un pueblo es su conciencia de sí mismo es la fuerza que actúa en los destinos de los pueblos los aspectos de la cultura de un pueblo son las relaciones del espíritu consigo mismo el espíritu da forma a los pueblos y sólo conociéndolo podemos conocer estas relaciones lo sustancial del espíritu de un pueblo debe considerarse como hermes que guía las almas a los infiernos es el guía y conductor de todos los individuos del pueblo este es el contenido de la representación según la cual es importante tener antes y a los individuos la vida del estado en los individuos se ha llamado la moralidad del estado las leyes y las instituciones son suyas suyos son los derechos la propiedad exterior sobre la naturaleza el suelo las montañas el aire y las aguas esto es la comarca la patria la historia de este estado sus hechos y los hechos de sus antepasados son suyos viven en su memoria han producido lo que actualmente existe le pertenecen todo es su posesión lo mismo que todo es poseído por él pues constituye su sustancia su su representación está ocupada por todo ello y su voluntad es la voluntad de estas leyes y de esta patria si se le pregunta a un inglés dirá de sí y de sus conciudadanos que son hoy dueños de las indias orientales y del océano que poseen el comercio mundial que tienen un parlamento y tribunales jurados etc estos hechos constituyen el sentimiento que el pueblo tiene de sí este conjunto espiritual en un ente es el espíritu de un pueblo siendo espiritual y comprendiendo todas esas determinaciones en una esencia simple a de fijarse está necesariamente como una potencia como un ente atenas por ejemplo tiene la doble significación de ser la ciudad misma en su totalidad y la diosa como el espíritu de esta totalidad los individuos le pertenecen cada individuo es hijo de su pueblo y a la vez por cuanto el estado sea ya en evolución hijo de su tiempo nada queda tras él ni salta por encima de él esta esencia espiritual es la suya él es un representante de ella procede de ella y en ella reside ella constituye la objetividad en cada individuo todo lo demás es formal este espíritu de un pueblo es un espíritu determinado y como acabamos de decir determinado también por la fase histórica de su evolución este espíritu constituye la base y el contenido de las otras formas de la conciencia ya indicadas pues el espíritu en su conciencia de sí mismo es necesariamente objetivo para sí y la objetividad implica inmediatamente la aparición de diferencias que constituyen la totalidad de las distintas esferas del espíritu objetivo tal como el alma sólo existe en cuanto sistema de sus miembros que la producen reuniéndose en su unidad simple el espíritu es una individualidad que es representada venerada y gozada en su esencialidad como esencia como dios en la religión que es expuesta como imagen e intuición en el arte y que es concebida y conocida por el pensamiento en la filosofía la originaria identidad de su sustancia y de su contenido y objeto hace que sus formaciones estén en inseparable unidad con el espíritu del estado esta forma del estado sólo puede coexistir con esta religión y lo mismo esta filosofía y este arte en este estado esta observación y sobremanera importante vista la locura de nuestros tiempos que quieren inventar y desarrollar constituciones políticas independientemente de la religión la religión católica aunque unida dentro del cristianismo con la protestante no admite la justicia y moralidad internas del estado que residen en la intimidad del principio protestante aquella separación respecto del derecho político de la constitución es necesaria en la peculiaridad de la religión católica que no reconoce la existencia en sí la sustancialidad del derecho y de la moralidad separados así de la intimidad del último santuario de la conciencia del tranquilo lugar donde la religión tiene su sede los principios e instituciones jurídico políticos no llegan a un centro real y permanecen en la abstracción hay la imprecisión hemos expuesto los dos momentos el primero la idea de la libertad como absoluto fin último el segundo el medio de que se vale ella dos objetivo del saber y del querer con su vida su movimiento y su actividad hemos visto que el estado es el orbe moral y la realidad de la libertad y por tanto la unidad objetiva de estos dos momentos aunque consideramos separadamente ambos factores es de advertir que se relacionan estrechamente y que estén exores y de en cada uno de los dos cuando los estudiamos aisladamente hemos conocido la idea por un lado en su determinación como la libertad que se conoce y se quiere a sí misma que se tiene a sí sola por fin esto es a la vez el simple concepto de la razón y también eso que hemos llamado sujeto la conciencia de sí mi sino el espíritu existente en el mundo si consideramos ahora por otro lado la subjetividad encontramos que el saber y querer subjetivo es el pensamiento pero por cuanto mi saber y mi querer son actos de pensamiento tienen por objeto el objeto universal lo sustancial de lo en sí y por sí racional vemos por tanto una unión en sí entre el factor objetivo el concepto y el factor subjetivo la existencia objetiva de esta unión es el estado el cual es por consiguiente la base y el centro de los demás factores concretos de la vida del pueblo derecho costumbres religión ciencia toda actividad espiritual tiene por único fin el hacerse consciente de esta unión esto es de su libertad entre las formas de esta unión inconsciente a ella se la religión a la cabeza en ella el espíritu existente el espíritu terrestre llega a la conciencia del espíritu absoluto y en esta conciencia del ser existente en sí y por sí renuncia la voluntad del hombre a su interés particular poniéndolo a un lado en la piedad en la cual ya no puede tratarse de nada particular el hombre expresa mediante el sacrificio que se despoja de su propiedad de su voluntad y sus sentimientos particulares la concentración religiosa del alma aparece como un sentimiento pero sin embargo pasa a la reflexión el culto es una exteriorización de la reflexión la segunda forma de la unión de lo objetivo con lo subjetivo es el arte el cual entra más en la realidad y la sensibilidad que la religión en su actitud más digna el arte debe representar no sin duda el espíritu de dios pero si la forma de dios lo divino y lo espiritual en general lo divino debe hacerse intuitivo mediante el arte que lo presenta a la fantasía y a la intuición pero lo verdadero no llega sólo a la representación y al sentimiento como en la religión ni tampoco sólo a la intuición como en el arte sino también al espíritu pensante mediante lo cual obtenemos la tercera forma de la unión la filosofía estas por tanto la forma suprema la más libre y la más sabia el contenido del estado existe en sí y por sí es el espíritu del pueblo el estado real está animado por este espíritu pero en el estado real hay determinados intereses distintos negocios guerras instituciones etc sin embargo el hombre no ha de saber meramente de estos intereses sino de sí mismo en ellos y ha de alcanzar la conciencia expresa de la unidad con el espíritu universal que existe originariamente el espíritu real de esta conciencia el centro de este saber es la religión este es el primer modo de la autoconciencia es la conciencia espiritual del espíritu nacional mismo del espíritu universal existente en sí y por sí pero determinado en el espíritu de un pueblo es la conciencia de lo verdadero en su forma más pura e íntegra lo demás que se considera como verdadero vale para mí por cuanto es conforme a su principio en la religión la la representación de dios constituye por tanto el límite universal el fundamento del pueblo la religión ese lugar en donde un pueblo se da la definición de lo que tiene por verdadero la definición de un objeto de una ley contiene todo lo que pertenece en sí al objeto según su esencia es la totalidad del objeto su naturaleza reducida a una simple determinación intelectual con la cual se puede dícese explicar lo particular de suerte que ella constituye el alma de todo lo particular así de las leyes del movimiento de los cuerpos celestes inferimos todas sus posiciones particulares la religión es la conciencia que un pueblo tiene de lo que es de la esencia de lo supremo este saber es la esencia universal tal como un pueblo se representa a dios así se representa su relación con dios o así se representa a sí mismo la religión es el concepto que el pueblo tiene de sí mismo un pueblo que considera como su dios la naturaleza no puede ser un pueblo libre sólo cuando considera a dios como un espíritu que está sobre la naturaleza tornase el mismo espíritu y libre al considerar la religión espiritual importa saber si se conoce la verdad la idea sólo en su separación o en su verdadera unidad en su separación esto us dios como supremo ser abstracto señor del cielo y de la tierra que eres y de allá arriba más allá de todo y del cual la realidad humana está excluida en su unidad esto us dios como unidad de lo universal y lo particular por cuanto en él es intuido positivamente también lo particular en la idea de la humanización la idea divina implica el ser de la unidad de la universalidad del espíritu y de la conciencia real dícese en ella que lo finito está unido con lo infinito la infinitud del entendimiento reina cuando ambos están separados en la religión cristiana la idea divina se ha revelado como la unidad de las naturalezas divina y humana esta es la verdadera idea de la religión a ella pertenece el culto que no consiste en otra cosa sino en que la conciencia individual se procura su unidad con lo divino la inteligencia moderna ha hecho de dios una abstracción algo más allá de la conciencia humana un muro desnudo y ferreo sobre el cual el hombre se rompe la cabeza pero las ideas de la razón son enteramente distintas de las abstracciones de la inteligencia el objeto de la religión es lo verdadero la unidad de lo subjetivo y lo objetivo en la religión positiva lo absoluto vuelve en pero frecuentemente a separarse de lo finito incluso allí donde ya es acaso llamado espíritu pero entonces resulta un nombre vacío así sucede entre los judíos entre los maometanos y en la actual religión de la inteligencia que se ha convertido en este respecto a la representación turca este universal abstracto puede sin duda representarse de un modo elemental como mera obra de la naturaleza por ejemplo como fuego pero puede representarse también como un universal espiritual así los judíos y el hombre se representa lo universal como la naturaleza tenemos el panteísmo pero en este no hay contenido dios el sujeto desaparece porque ya no se distingue el otro modo es la unidad de dios y del mundo a este pertenecen la encarnación entre los indios el arte griego y en un sentido mucho más puro la religión cristiana donde la unidad de las naturalezas divina y humana se manifiesta en cristo esta es una encarnación que no está expuesta de un modo antropomórfico e indigno de la divinidad sino de tal suerte que conduce a la verdadera idea de dios en la filosofía de la religión debe señalarse además el desarrollo de la conciencia religiosa sobre lo que es la esencia del espíritu a esto hemos de limitarnos aquí pues para nosotros es igualmente esencial tratar de los otros aspectos de las otras formas en que el espíritu de un pueblo se diferencia el espíritu real de esta conciencia es la religión el arte y la ciencia pueden considerarse como aspectos y formas de dicha conciencia el arte tiene el mismo contenido que la religión sólo que su elemento es la intuición sensible la ciencia la filosofía trata también el mismo objeto pero en el elemento del pensamiento las otras ciencias no tienen un contenido absoluto y para el estado hayan se bajo el contenido finito que se refiere a las necesidades por tanto donde el espíritu de un pueblo se expresa del modo más simple es en la religión la existencia entera del pueblo descansa en la religión en este sentido la religión está en la más íntima relación con el principio del estado es una representación del espíritu del estado en universalidad incondicionada pero de tal modo que el espíritu real el espíritu que tiene dicha representación sea despojado en ella de todas las contingencias externas la libertad consciente sólo existe cuando cada individualidad desconocida positivamente en la esencia divina misma esta libertad consciente existe entre los griegos y más desarrollada aún en el mundo cristiano en este sentido se dice con razón que el estado tiene su base en la religión el nexo consiste en que el ser mundano es un ser temporal un ser que se mueve en intereses particulares por tanto un ser relativo e injustificado que sólo alcanza justificación cuando su alma universal su principio está absolutamente justificado y esto sólo se verifica haciéndose consciente como determinación y existencia de la esencia de dios esta es la causa de que el estado se base en la religión el principio del estado tiene que serlo inmediatamente justificado los intereses finitos son en cambio algo relativo la justificación absoluta del principio universal consiste en que sea conocido como momento como determinación de la naturaleza divina misma el principio del estado lo universal que el estado pide se hace consciente pues como absoluto como determinación de la esencia divina misma oímos repetir con frecuencia en nuestro tiempo que el estado se basa en la religión pero la mayoría de las veces no se quiere decir con ello otra cosa sino que los individuos cuando son temerosos de dios tanto más inclinados y dispuestos están a hacer su deber porque la obediencia al príncipe y al alay puede enlazarse fácilmente con el temor de dios sin duda el temor de dios puesto que eleva lo universal sobre lo particular puede también resolverse contra este último hacerse fanático y atacar al estado inflamando y destruyendo sus organismos e instituciones por eso el temor de dios debe según se dice ser reflexivo y mantenerse en cierta frialdad a fin de no sublevarse contra lo que debe proteger y no hacer zozobrar lo que debe conservar por lo menos lleva en sí la posibilidad de hacerlo habiendo logrado pues la justa convicción de que el estado se basa en la religión suele darse a la religión una situación que consiste en creer que el estado existe pero no la religión de manera que para sostener el estado se estima necesario introducir en ella religión apaletadas para inculcarla en los ánimos es muy ejacto que los hombres deben ser educados en la religión pero no como en algo que todavía no existe el hombre es educado en lo que es sino en lo que no es pues si decimos que el estado se basa en la religión tiene sus raíces en la religión esto significa esencialmente que ha salido de ella y sale de ella ahora y siempre el estado determinado sale de la religión determinada los principios del estado deben considerarse según se ha dicho como válidos en sí y por sí y sólo lo son cuando son conocidos como determinaciones de la naturaleza divina misma según pues sea la religión así será el estado y su constitución el estado ha nacido realmente de la religión de tal modo que el estado ateniense y el romano sólo eran posibles en el paganismo específico de estos pueblos lo mismo que un estado católico tiene un espíritu distinto y una constitución distinta que un estado protestante si ese llamamiento si esa tendencia y aspiración a implantar la religión fuera un grito de angustia y de necesidad como lo parece con frecuencia un grito en que se expresa el peligro de que la religión haya desaparecido del estado o esté en trance de desaparecer por completo ello sería un síntoma bien malo todavía peor de lo que se figura ese grito de angustia ya que este grito todavía que la implantación eon inculcación de la religiosidad es un remedio contra el mal pero la religión no es cosa que se pueda implantar sus raíces están mucho más ondas el estado tiene con la religión un mismo principio común ésta no sobreviene desde fuera para regular el edificio del estado la conducta de los individuos su relación con el estado sino que es la primera interioridad que en él se define y realiza los hombres deben ser educados en la religión la religión ha de conservarse siempre exactamente como la ciencia y el arte deben ser enseñados pero no debemos representarnos esta relación como si la religión debiera sobrevenir posteriormente sino que el sentido es como se ha dicho que el estado ha salido de una religión determinada que tiene con la religión un mismo principio común y que si posee una vida política artística y científica es porque tiene una religión es fácil hacer a esto objeciones superficiales pero no debemos tomar un grupo humano cualquiera al que se dé el nombre de pueblo para ver si se puede encontrar en él esta relación es menester tomar estados que hayan llegado a la madurez y pueblos que hayan prosperado hasta su completo desarrollo no por ejemplo pueblos de pastores cuya constitución es la misma en las religiones más diversas en tan imperfectos estados no existe ese desarrollo en el cual el principio del espíritu de un pueblo se realiza y se da a conocer de un modo determinado un pueblo así desarrollado ha reunido en sí todas las esferas y modalidades de existencia las cuales pueden existir también aisladamente por cuanto un pueblo se encuentra todavía en un estado más simple y muchos pueblos no tienen independencia o por lo menos no deben está su constitución y poder tales pueblos en parte no han progresado en la rica perfección de sí mismos en parte no tienen independencia por si atenas tenía una constitución democrática pero hamburgo por ejemplo también la tiene las religiones en ambos estados sumamente distinta la constitución es la misma esto parece ser una instancia contra lo que hemos llamado relación esencial de una religión determinada con una constitución determinada pero el fenómeno se explica considerando que el comercio prepondera en hamburgo la ciudad es independiente gracias a ello pero no como un gran estado europeo tampoco debemos considerar pueblos que tienen facultades externas pero que todavía no han llegado a un libre desarrollo los estados norteamericanos han comenzado por el mar por el comercio van extendiéndose hacia adentro pero todavía no han alcanzado el desarrollo la madurez que sólo corresponde a los viejos estados europeos de las esferas de la vida del pueblo la religión debe pues considerarse como algo que se convierte necesariamente en constitución gobierno y vida temporal el principio universal existe en el mundo y por tanto debe realizarse en el mundo pues conoce el mundo cuanto más hondamente se abisma en sí mismo el principio espiritual cuanto más pura es por tanto la religión tanto menos se preocupa del mundo así sucede por ejemplo en la religión cristiana la religión se distingue de la filosofía en que aquella ordena la indiferencia da los honores hacia el valor y la propiedad mientras que ésta participa más del mundo y aspira a los honores y enaltece el denuedo y la valentía en esto consiste la mundanidad la religión puede ser muy infecunda esto es bien conocido por eso se dice que la religión no debe existir solamente en la cabeza del hombre sino también en su corazón que toda la vida real del hombre debe expresar la religión que el hombre debe poseer esencialmente moralidad y religiosidad sin embargo mientras que respecto de los individuos tenemos la opinión de que es posible que el principio de la verdad no se imprima en la realidad en cambio respecto de los pueblos tenemos la de que yo no es posible el principio universal de la verdad se introduce aquí en las distintas esferas de la vida de tal modo que está como conciencia religiosa práctica queda penetrada por la verdad la manifestación de la verdad en las distintas esferas se presenta pues como constitución política como relación jurídica como moralidad como arte y ciencia el espíritu ya lo hemos dicho muchas veces tiene que realizar la conciencia de sí mismo tiene que hacerse objetivo sólo es espíritu por cuanto sabe de sí por cuanto es objetivo pero la objetividad implica la limitación y por consiguiente la aparición de diferencias que vienen a ser como los distintos miembros de la organización el espíritu se relaciona con su objeto y en esto ha surgido la diferencia y como se relaciona también consigo mismo como se explícita y es el alma viva en los miembros resulta que es en sí consciente de sí mismo como expresión de sus distintas partes en su esfera particular el espíritu no puede aprenderse simplemente como un comienzo sino que se produce a sí mismo es su propio fin y su propio resultado de suerte que lo que resulta no es otra cosa que lo que comienza pero por intermedio de la objetivación se da realidad la religión como tal debe realizarse esencialmente debe desarrollar un mundo para que el espíritu se haga consciente de sí para que sea un espíritu real lo que importa esencialmente en la religión es hasta qué punto está contenida en ella la conciencia que el espíritu tiene de lo que el espíritu es en realidad si en la conciencia de lo que es el espíritu está contenida la conciencia de lo que es la verdad de lo que según su concepto es el espíritu coma entonces todos los aspectos de su existencia están establecidos en verdad y han alcanzado por consiguiente la determinación de lo verdadero pero esto sólo puede acontecer en la verdadera religión los otros aspectos deben tener por base el aspecto religioso porque si no resultan infructuosos no estando determinados por la verdad pero hay también aspectos que están abandonados al albedrío y caen en la barbarie que todavía no ha sido reducida a la verdad nuestras consideraciones han de tener por fin el explicar cómo la religión es el sello fundamental de las distintas esferas se ha dicho que la religión como tal se muestra con frecuencia infructuosa en el individuo debiendo por el contrario el sistema de la vida del pueblo estar formado conforme a la religión las religiones se distinguen esencialmente según que su principio sea de tal suerte que todo cuanto pertenece al concepto del espíritu se haya armonizado en el principio religioso y haya alcanzado un principio propio determinado si el espíritu no es comprendido en su verdadera profundidad hay como queda dicho aspectos de la vida de un pueblo en los cuales el espíritu es irracional está entregado a su albedrío o se conduce sin libertad así es un defecto de la religión griega o del principio del espíritu griego o del concepto que el espíritu se ha hecho de sí mismo como espíritu griego que los griegos acudieran a los oráculos en los asuntos públicos conclusión de tratados y en los asuntos privados hay que explicar esto diciendo que obedece a un aspecto esencial del espíritu pero que este aspecto sea satisfecho de un modo falso y sin libertad antes de obtener su puesto en el principio sustancial de la religión así también sucede en la religión maometana su fanatismo ha impulsado a sus prosélitos a conquistar el mundo pero es incapaz de hacer que se forme un estado con una vida pública articulada organizada con un orden legal para la libertad cuando pues una religión como el cristianismo tiene por principio el concepto absoluto del espíritu es necesario que su mundo sea formado por este concepto la elaboración de la realidad con arreglo a aquel principio es un trabajo largo y no ha podido suceder inmediatamente ya al comienzo de la era cristiana encontraremos la enorme contradicción entre su principio y la rudeza y barbarie que existía al empezar los pueblos cristianos el arte lo mismo cuando se esfuerza por elaborar la materia para satisfacer las necesidades que cuando aspira a producir obras bellas está estrechamente enlazado con la religión la inteligencia no puede tener ningún arte o ha de contentarse a lo sumo con el arte de lo sublime cuando la forma se halla en tal fermentación que el individuo se ve anulado allí donde el espíritu es concebido como lo informe por oposición al hombre por ejemplo entre los judíos y los maometanos no queda lugar para las artes plásticas lo que los hombres estiman como verdadero no admite forma alguna el modo en que se fija y determina no debe ser una figura externa la fantasía no es aquí el órgano encargado de recoger lo que tiene verdadera validez para el espíritu pero el arte es esencialmente arte bello ha debido pues existir necesariamente allí donde la fantasía la facultad de dar forma constituye el órgano supremo allí donde dios no es conocido como espíritu universal por tanto entre los griegos donde la universalidad divina era intuida en la forma de la subjetividad natural un pueblo semejante por necesidad ha de aprender y representarlo universal lo divino en la intuición sensible asimismo la religión cristiana tiene esencialmente arte porque para ella lo divino no es lo abstracto del intelecto sin embargo el arte no puede ser entre nosotros como era entre los griegos el modo supremo de aprender y representar lo verdadero sólo puede ocupar un puesto subordinado la forma que da el arte no tiene para nosotros una verdad incondicionada no es la forma en que aparece lo absoluto la forma artística es algo finito inadecuado al contenido infinito que debe ser representado en ella las ciencias son las que más se acercan a la religión cierto es que tienen en el más diverso contenido el cual constituye con frecuencia una simple colección de noticias más para las ciencias en general rige por lo menos el principio del pensar del conocer son útiles para todos los aspectos de la realidad también la religión el estado y el derecho son útiles lo verdadero sirve a sí mismo a otros fines hasta se puede decir que dios es útil aunque ésta están a expresión profana inconveniente su utilidad de su bondad por la cual deja libres las demás cosas y se entrega a ellas pero es esencial no considerar las ciencias bajo este aspecto subordinado de la utilidad las ciencias como la religión son un fin en sí y por sí un fin último por sí mismas pero por cuanto las ciencias y en particular la del pensamiento libre la filosofía pertenecen al pensamiento encuentranse en el elemento y terreno peculiar del espíritu cada pueblo aprende el concepto que tiene de sí y de la verdad mediante el pensamiento en forma científica esto usen la forma que corresponde al concepto mismo del espíritu pensar es aprender abstractamente lo más hondo del espíritu lo objetivo es por tanto aquí adecuado a la naturaleza del espíritu las ciencias constituyen por consiguiente el supremo punto en que culmina un pueblo el supremo impulso de un pueblo es comprenderse y realizar por doquiera su concepto el elemento más importante en que puede hacerlo no es la necesidad física sea cual fuere ni tampoco el derecho formal sino el pensamiento la inteligencia como tal la flor del pueblo es la conciencia libre desinteresada sin apetitos así es en el arte pero el contenido de esta conciencia no reside en un elemento sensible como en el arte el material en que esta conciencia expresa su concepto es el pensamiento un pueblo se honra cultivando las ciencias la ciencia de la filosofía es en especie ya que piensa y comprende el contenido que existe en la religión bajo la forma de la representación sensible y espiritual en el cristianismo esto se expresa diciendo que dios ha engendrado a su hijo con lo cual no se enuncia una relación de pensamiento sino una relación natural ahora bien eso que en la religión se ha representado como relación de vida es tomado en la ciencia de un modo conceptual de suerte que el contenido es el mismo pero está expuesto en su forma suprema más viva y más digna la ciencia es el modo supremo como llega a un pueblo a la conciencia de la verdad es la plenitud de la modalidad absoluta del espíritu por eso sucede con la filosofía dentro de la historia universal lo mismo que con las artes plásticas sólo entre los griegos y los cristianos pudo haber una filosofía concreta entre los orientales hubo filosofía abstracta que no llegó a la unidad de lo finito y lo divino frente a estas formas ideales hay también otro aspecto en la existencia del estado el que se refiere al contenido de su apariencia exterior también este contenido cualquiera que sea su índole particular trasluce en su interior lo universal la primera materia de esta clase es eso que llamamos costumbres y usos de los pueblos la moralidad natural y la relación familiar pertenecen este aspecto ambas están determinadas por la naturaleza del estado así por ejemplo el matrimonio puede ser poligámico poliándrico monogámico pero en los estados cristianos sólo puede existir el matrimonio de un solo varón con una sola mujer porque sólo en este matrimonio recibe cada parte su pleno derecho la relación de los hijos con los padres según que sean esclavos o puedan tener libre propiedad pertenece también a este aspecto la otra forma moral concierne más bien a la conducta recíproca de los individuos incluso en lo que se refiere a la cortesía considérese tan sólo la diferencia en las demostraciones de cortesía que el europeo y el asiático hacen por ejemplo a sus superiores estos usos arraigan en las relaciones sustanciales y expresan los pensamientos que los hombres tienen de sí mismos son símbolos no obstante encierran bastante accidentalidad no todo tiene en ellos un sentido otro punto que se refiere a la parte de la apariencia exterior es la conducta práctica del hombre con relación a la naturaleza y a la satisfacción de sus necesidades finitas la industria pertenece a este aspecto la industria nos da a conocer cómo los hombres se conducen en su dependencia y relacionen con la naturaleza cómo satisfacen sus necesidades en este sentido para procurarse los voces correspondientes el impulso natural de que se trata aquí concierne a lo particular en el hombre ella do esencial la religión la constitución política está por tanto en relación lejana con esta esfera pero el principio universal del espíritu interviene también esencialmente en la manera como el espíritu del pueblo se conduce en la industria y el comercio estas actividades tienen por fin que el individuo se ocupe de sí mismo aplicando su esfuerzo su inteligencia su trabajo y su arte a la adquisición de lo que amenester para satisfacer sus necesidades que puede por lo demás multiplicar y refinar hasta el infinito en este orden de cosas la agricultura implícala necesaria dependencia de la naturaleza lo que llamamos en sentido propio industria recoge el material bruto para elaborarlo y encuentra su subsistencia en los productos de la inteligencia de la reflexión de la destreza estará más se refiere a lo particular pero precisamente en lo particular no hay ningún límite inmanente la acumulación de riquezas y el refinamiento pueden llegar hasta lo infinito ahora bien hay una gran diferencia entre que la industria esté limitada adscrita a ciertas castas sin poder experimentar ninguna ampliación o que el individuo no tropiece con ningún límite pueda ensanchar su acción sin medida este modo de ser la industria supone en el pueblo un espíritu enteramente distinto y por tanto una religión y constitución también enteramente distintas de las de un estado en que el trabajo aunque necesario ve el campo de su actuación limitado de una vez para siempre las armas de los hombres para valerse contra los animales y para el mutuo ataque e igualmente los barcos pertenecen esta misma esfera según una antigua leyenda a el hierro fue descubierto por los asiáticos el descubrimiento de la pólvora no puede considerarse como casual la pólvora no ha podido ser descubierta y usada más que en cierta época y bajo cierta cultura una gran cantidad de objetos semejantes es sin embargo independiente de la índole particular del espíritu del pueblo por ejemplo los objetos de lujo pueden surgir aproximadamente del mismo modo en todas las épocas y con todas las culturas el tercer punto es el derecho privado el derecho relativo a estas necesidades finitas el desenvolvimiento de la libertad personal se manifiesta aquí por ejemplo no admitiendo la esclavitud o estableciendo el régimen de la propiedad libre una plena libertad personal una propiedad plenamente libre sólo pueden existir en estados que se funden en un principio determinado el principio jurídico está en pero en relación inmediata con el principio universal en la religión cristiana por ejemplo es principio universal primero que existe un espíritu que es la verdad y segundo que los individuos tienen un valor infinito y deben ser recibidos en la gracia de la espiritualidad absoluta consecuencia de esto es que el individuo es reconocido como infinito en su personalidad y como gozando de la conciencia de sí mismo de la libertad este principio de que el hombre tiene un valor infinito como hombre no existe en las religiones orientales por eso sólo en el cristianismo son personalmente libres los hombres esto us aptos para poseer una propiedad libre por último hay que mencionar también la ciencia de lo finito la matemática la historia natural la física exigen que la cultura haya llegado a cierto punto de vista sólo cuando el individuo ha conseguido para sí la libertad interior sólo entonces deja estar el objeto y no se conduce ya respecto de él según sus apetitos sino que adopta ante él una actitud teórica también en esto se diferencian el mundo antiguo y el moderno aquel no sentía este interés por la naturaleza y sus leyes es menester cierta seguridad superior y más concreta cierta fortaleza del espíritu para estudiar los objetos en su finitud para que el espíritu legue a esta abstracción es necesario una superior intensidad de la conciencia de sí mismo estas son las esferas capitales en que se diferencia el espíritu al realizarse en un estado si el estado está desarrollado y estos aspectos están en él diferenciados entonces cada uno recibe su derecho y todos se distribuyen necesariamente entre distintas clases sociales por una parte el individuo puede participar en todos esos aspectos por otra parte participa necesariamente en la religión en el derecho en la constitución en la ciencia al menos indirectamente estas esferas se dividen además entre las distintas clases sociales en las cuales están repartidos los individuos estas clases constituyen la profesión del individuo pues las diferencias que se dan en estos aspectos deben manifestarse en distintas esferas y negocios peculiares tal es el fundamento de la diferencia de clases que se encuentra en los estados organizados el estado es un conjunto orgánico y estas diferencias son en él tan necesarias como en el organismo el estado es por tanto un conjunto orgánico de naturaleza moral la libertad no es envidiosa permite a sus momentos que se construyan y lo universal conserva la virtud de mantener en su unidad todas estas determinaciones la constitución los puntos expuestos hasta aquí se referían a los elementos abstractos que se encuentran en el concepto del estado desarrollar este concepto y fijar las instituciones adecuadas para que cuanto suceda dentro del estado sea conforme al concepto del mismo es obra de la constitución hay quien cree superfluo que un pueblo tenga una constitución y quien juzga que su forma política se comprende por sí misma esto en pero equivale a considerar la falta de constitución como una constitución lo mismo que se considera una esfera como una figura cuando el principio de la voluntad individual es el único fundamento de la libertad política de suerte que todos los individuos deben prestar su asentimiento a cuanto es hecho por y para el estado no existe propiamente constitución la única institución necesaria en este caso sería un centro sin voluntad que observase las que le pareciesen ser necesidades del estado y diese a conocer su opinión luego habría también un mecanismo destinado a convocar a los individuos recibir su voto y hacer la operación aritmética del recuento y comparación de los votos favorables a las distintas proposiciones con lo cual ya resolución quedaría determinada el estado mismo es una abstracción cuya realidad puramente universal reside en los ciudadanos pero es real y la existencia puramente universal debe particularizarse en voluntad y actividad individuales surge la necesidad de un gobierno y una administración pública es preciso aislar y separar a aquellos que dirigen los negocios del estado resuelven sobre ellos determinan la forma de ejecutarlos y mandan a los ciudadanos que deben llevar a cabo esta ejecución en las democracias por ejemplo el pueblo decide sobre la guerra pero es necesario poner a la cabeza del pueblo un general que la dirija el ente abstracto del estado sólo adquiere vida y realidad mediante la constitución pero con ésta surge también la distinción entre los que mandan hay los que obedecen los gobernantes y los gobernados ahora bien la obediencia no parece conforme a la libertad hay los que mandan parecen incluso hacer lo contrario de lo que exige el fundamento del estado el concepto de la libertad si no obstante la distinción entre mandar y obedecer es necesaria porque el estado no podría marchar de otro modo y en verdad parece tratarse aquí tan sólo de una necesidad exterior y contraria a la libertad si se toma está en un sentido abstracto habrán de ser las instituciones piénsese al menos tales que los ciudadanos obedezcan lo menos posible quedando a los que mandan el menor albedrío posible y siendo el contenido de aquello para lo cual el mando es necesario determinado y resuelto en lo capital por el pueblo por la voluntad de muchos o de todos los individuos sin que sin embargo el estado pierda fuerza y robustez como realidad y unidad individual la primera determinación de todas es pues la distinción entre gobernantes y gobernados y con razón se han dividido las constituciones en monarquía aristocracia y democracia respecto a lo cual sólo he de advertir primero que la monarquía debe dividirse a su vez en despotismo y monarquía propiamente dicha segundo que todas las clasificaciones tomadas del concepto hacen resaltar solamente el rasgo fundamental y por consiguiente no está dicho que este rasgo quede agotado por una forma género o especie en su desarrollo concreto y tercero y principal que el concepto admite una serie no sólo de modificaciones en aquellos órdenes generales mismos sino también de combinaciones entre varios de estos órdenes esenciales combinaciones en pero que son organizaciones informes insostenibles e inconsecuentes la primera determinación es por tanto la distribución entre gobernantes y gobernados y la manera de llevarla a cabo y el sentido y fin con que debe hacerse el problema en esta colisión es pues el de cuál sea la mejor constitución esto us el de qué institución organización o mecanismo del poder público alcanza con más seguridad el fin del estado este fin puede entenderse de distinto modo puede irse por ejemplo el tranquilo goce de la vida civil o felicidad general tales fines han ocasionado los llamados ideales políticos principalmente los ideales de educación de los príncipes fenelón 26 o de los gobernantes en general de los aristócratas platón en estos ideales se ha puesto el centro de gravedad en la índole o carácter de los sujetos que están al frente del gobierno sin pensar para nada en instituciones políticas orgánicas el problema de la constitución mejor se plantea con frecuencia en el sentido de suponer que la teoría acerca de este punto es tema de libre reflexión subjetiva y no sólo esto sino también que el establecimiento real de la constitución considerada como la mejor de todas o la mejor de las conocidas puede ser consecuencia de una decisión tomada teóricamente por ser la especie de la constitución asunto de una elección totalmente libre y sólo determinada por la reflexión en este sentido ingenuo deliberaron no sin duda el pueblo persa pero si los magnates persas que se habían conjurado para derrocar al falso esmerdís y a los magos lograda su empresa y no quedando ya ningún vástago de la familia decir o discutieron sobre la constitución que introducirían en persia y griega herodotón arra con la misma ingenuidad esta discusión en el día de hoy no se concibe que la constitución de un país y de un pueblo esté entregada tan absolutamente a la libre elección si se toma por base el concepto de la libertad pero manteniéndolo en la abstracción resulta que la república vale comúnmente en teoría como la única constitución justa y verdadera e incluso algunos hombres que ocupan altos puestos en la administración pública de las constituciones monárquicas por ejemplo la fiet 27 no han contradicó esta opinión y hasta se han inclinado a ella pero pensando que la constitución republicana aunque sea la mejor no puede ser introducida en todas partes y dada la índole de los hombres es preferible menos libertad de suerte que la constitución monárquica resulta más útil en estas circunstancias y estado moral del pueblo también en esta opinión la necesidad de una constitución política determinada se hace depender del estado real del pueblo es decir de una contingencia puramente externa esta representación se funda en la diferencia que la reflexión intelectual establece entre el concepto y su realidad ateniéndose a un concepto abstracto y por consiguiente falso y no comprendiendo la ideo lo que es lo mismo por el sentido ya que no por la forma no teniendo una intuición en concreta de un pueblo y un estado ya se ha indicado anteriormente que la constitución de un pueblo constituye una sola sustancia un solo espíritu con su religión su arte su filosofía o por lo menos con las representaciones e ideas de su cultura en general para no mencionar los otros poderes exteriores del clima de los países vecinos y de la situación en el mundo un estado es una totalidad individual de la que no se puede separar un aspecto particular aunque sea sumamente importante como la constitución política para elegirlo o discutirlo aislada y exclusivamente no sólo la constitución es un elemento conexionado con aquellos otros poderes espirituales y dependientes de ellos de un modo íntimo sino que el carácter de toda la individualidad espiritual con inclusión de todas sus potencias es sólo un momento en la historia del conjunto y viene predeterminado por el curso de esta historia esta es la suprema sanción de la constitución y su necesidad suprema debo advertir en este respecto que cuando hablamos de la constitución no nos detenemos en distinciones abstractas como son las ya conocidas y citadas de democracia aristocracia y monarquía concedemos desde luego que no es fácil que exista una democracia pura sin mezcla de principio aristocrático la monarquía es por su parte una constitución en la que están contenidas comprendidas las otras formas son muy otras las determinaciones que importan cuando se consideran las constituciones el estado político esencial de un pueblo la determinación esencial de la constitución política dada la diversidad de aspectos de la vida pública se expresa diciendo que el mejor estado es aquel en que reina la mayor libertad pero aquí surge la cuestión siguiente donde está la realidad de la libertad la libertad consiste para muchos en que la voluntad subjetiva de todos los individuos tome parte en los más importantes negocios del estado la voluntad subjetiva es considerada aquí como lo último y decisivo pero la naturaleza del estado consiste en la unidad de la voluntad subjetiva y la voluntad universal la voluntad subjetiva sea elevado hasta renunciar a su particularismo cuando nos representamos un estado solemos poner a un lado el gobierno y a otro lado el pueblo aquel es la actividad concentrada de lo universal este es el total de las muchas y distintas voluntades subjetivas individuales separamos pues el pueblo y el gobierno creemos ver una buena constitución política allí donde ambas partes están aseguradas recíprocamente por un lado el gobierno como actividad de lo universal y por otro lado el pueblo con su voluntad subjetiva debiendo ambos limitarse mutuamente tal forma tiene su lugar en la historia pero esta oposición desaparece ya en el concepto del estado hay cierta perversidad en el antagonismo entre pueblo y gobierno hay como un ardi de la voluntad mala como si el pueblo separado del gobierno constituyese el todo mientras así sea no puede decirse que exista el estado esto es la unidad de la voluntad universal y la particular entonces se trata aún de crear la existencia del estado el concepto racional del estado ha superado esta oposición abstracta quienes hablan de ella como de una antítesis necesaria no saben absolutamente nada de la naturaleza del estado el estado tiene por base aquella unidad la cual es su ser su sustancia más con esto el estado no es todavía la sustancia desarrollada en sí misma como tal es el estado un sistema de órganos de círculos de universalidades particularistas independientes en sí pero cuya actividad produce el conjunto anulando su propia independencia en la vida orgánica no puede hablarse de oposición entre elementos particulares independientes en los animales por ejemplo lo universal de la vida existe en cada partícula y cuando esta universalidad vital se separa sólo queda un resto inorgánico las diferencias entre las constituciones políticas se refieren a la forma de esta totalidad del estado es la razón en la tierra las distintas constituciones se suceden en la diversidad de sus principios y siempre las anteriores son anuladas por las siguientes el estado es la idea espiritual en lo extremo de la voluntad humana y de su libertad las transformaciones de la historia acaecen esencialmente en el estado y los momentos de la idea existen en el estado como distintos principios las constituciones en que los pueblos históricos han alcanzado su florecimiento lesan peculiares no son pues una base universal como si la diversidad sólo consistiera en el modo especial de desarrollo y desenvolvimiento y no en la diversidad de los principios mismos la historia no sirve de enseñanza para la conformación actual de las constituciones políticas el último principio de la constitución el principio de nuestros tiempos no se haya contenido en las constituciones de los pueblos históricos anteriores muy distinto es lo que sucede en la ciencia y el arte los principios anteriores son aquí la base absoluta del principio siguiente por ejemplo la filosofía de los antiguos es la base de la filosofía moderna de tal modo que está contenida absolutamente en esta y constituye su terreno básico la relación aparece aquí como un ininterrumpido desarrollo del mismo edificio cuyos cimientos muros y tejados siguen siendo los mismos en el arte el arte griego es incluso el modelo supremo pero respecto de la constitución la cosa varía lo antiguo y lo moderno no tienen de común ningún principio esencial las concepciones y teorías abstractas sobre el gobierno justo en el cual el conocimiento y la virtud deben predominar son sin duda frecuentes pero nada hay más inepto que querer tomar ejemplo de los griegos los romanos o los orientales para las instituciones constitucionales de nuestro tiempo de oriente pueden sacarse hermosos cuadros de vida patriarcal de gobierno paternal de abnegación de los pueblos los griegos y los romanos nos ofrecen descripciones de la libertad pública entre estos encontramos el concepto de una constitución libre entendido de tal suerte que todos los ciudadanos pueden tomar parte en las deliberaciones y resolución y sobre los negocios y leyes generales esta es también en nuestros tiempos la opinión general con la única modificación de que como nuestros estados son tan grandes y los individuos tantos estos no pueden expresar directamente su voluntad en la resolución de los negocios públicos sino sólo indirectamente por medio de representantes estos el pueblo debe estar representado por diputados en la confección de las leyes la llamada constitución representativa es la forma a que asociamos la representación de una constitución libre de tal modo que esto se ha convertido ya en un prejuicio lo importante es que la libertad tal como es determinada por el concepto no tiene por principio la voluntad y el albedrío subjetivo sino el conocimiento de la voluntad universal el sistema de la libertad de ese libre desarrollo de sus momentos la voluntad subjetiva es una determinación totalmente formal que no contiene lo que la voluntad quiere sólo la voluntad racional contiene ese elemento universal que se determina y desenvuelve por sí mismo y despliega sus momentos en miembros orgánicos pero esto es lo último la libertad racional edificio gótico cuya materia es lo universal los antiguos no han conocido esta catedral gótica que es una conquista de la época cristiana lo importante es haber llegado a una diferencia infinita que desaparece cuando los individuos saben poseer su libertad independencia y esencialidad en la unidad con lo sustancial de suerte que consideran que la forma de obrar es ese principio sustancial lo importante es esta expansión de lo sustancial en esto consiste la superior diferencia entre los pueblos y sus constituciones del principio superior se desprende una distinción subalterna indiferente que es considerada de ordinario como esencial en la constitución es a saber si los individuos le han dado o no su aprobación subjetiva lo primero que sea de ver es si los individuos son concebidos como personas si la sustancialidad existe como espíritu como esencia conocida por ellos entre los chinos por ejemplo no existe ninguna forma de semejante aprobación encontrarían tan insensato que se les pidiera su asentimiento como que los niños de cualquier edad fueran llamados a un consejo de familia los chinos todavía no se conocen como sujetos libres para ellos la libre subjetividad no contiene todavía la esencia de lo moral y jurídico no es aún para ellos su fin obra y objeto por otro lado vemos en el turco la voluntad subjetiva en estado completamente indómito los genízaros por ejemplo tienen voluntad y la ejercen pero es una voluntad salvaje determinada en parte por la religión y también indómita en sus apetitos aquí la voluntad personal es libre según una representación inexacta pero no está incorporada a la voluntad nacional concreta el turco no sabe nada de esta voluntad no la tiene por objeto ni se interesa por ella ni la toma por móvil y cuando entra en contacto con lo universal es este para el algo abstracto no orgánico es puro fanatismo que destruye todo lo orgánico toda moralidad y todo derecho en los estados europeos la cosa varía aquí el conocimiento es algo universal la cultura científica la persecución de fines universales y la obediencia a principios universales es un bien común que los ciudadanos comparten con el gobierno y el gobierno con los ciudadanos por cuanto todas las esferas que pertenecen a la administración están comprendidas en el concepto en semejante situación la aprobación de los individuos es más o menos indiferente porque no podrían aportar ningún conocimiento particular antes al contrario sabrían menos que los que expresamente se ocupan de los asuntos públicos tampoco aportarían buenas intenciones con sus intereses particulares pues lo decisivo aquí es que existe un bien común al que estos intereses deben ceder si se dice que la libertad consiste en que todos los individuos den su aprobación fácil es ver que no podría regir ninguna ley salvo cuando todos unánimes coincidiesen en ella así se llega enseguida al principio de que la minoría debe ceder a la mayoría y esta es la que decide pero ya jj roseau observó que en ese caso la libertad no existe pues la voluntad de la minoría no es atendida en la dieta polaca cada individuo había de dar su aprobación y por causa de esta libertad se hundió el estado es además falso y peligroso suponer que sólo el pueblo tiene razón y conocimiento y que sólo él ve lo justo pues cada facción del pueblo puede erigirse en todo el pueblo lo que constituye el estado es el conocimiento culto no el pueblo las diferencias entre las constituciones del estado conciernen a la forma en que la totalidad de la vida del estado se manifiesta en su primera forma esta totalidad haya se todavía oculta y sus distintos círculos no han llegado aún a la independencia en la segunda forma estos círculos y por tanto los individuos se hacen libres en la tercera forma en fin estos gozan ya de su independencia y su obra consiste en producir lo universal vemos todos los imperios y la historia universal entera recorrer estas formas primero vemos en todo estado una especie de monarquía patriarcal pacífica o guerrera esta primera manera de producirse un estado es despótica e instintiva pero la obediencia a la violencia el miedo a un déspota son también exos de la voluntad viene luego la particularización dominan los aristócratas determinados círculos los demócratas los individuos una aristocracia accidental cristaliza en estos individuos y se convierte más tarde en un nuevo reino en una nueva monarquía el final de todo esto es la sumisión de estas fuerzas particulares a un poder que no puede ser otro que el que deja fuera de sí las distintas esferas independientes y este es el poder monárquico hay pues que distinguir una primera y una segunda monarquía este es el curso abstracto pero necesario en la evolución de los estados verdaderamente independientes un curso tal que en él aparece necesariamente en cada momento una determinada constitución que no es el resultado de una elección sino la constitución adecuada al espíritu del pueblo en una constitución importa ante todo el desarrollo del estado racional esto us político en sí importa que los momentos del concepto se desprendan unos de otros de manera que los distintos poderes se diferencien y perfeccionen por sí pero a la vez colaboren dentro de su libertad a un mismo fin que los une formando un conjunto orgánico así es el estado la libertad racional que se conoce objetivamente y existe por sí su objetividad consiste precisamente en que sus momentos no existen de un modo ideal sino en una peculia realidad y actuando sobre sí mismos se convierten en la actividad mediante la cual se produce y resulta el conjunto el alma la unidad individual hay que añadir que el estado tiene también una relación con otros estados el estado es independiente y sustantivo el honor de un pueblo consiste en ser independiente para determinar esto más exactamente habría que decir muchas más cosas pero nos abstenemos de mencionarlas porque pueden omitirse importa sin embargo distinguir los principios que erigen las relaciones entre los estados y el principio que erige sus relaciones en la historia universal en esta sólo vale el derecho del espíritu absoluto y sólo pueden existir aquí las relaciones que hacen prevalecer un principio superior del espíritu pero ningún estado puede invocar este derecho los distintos estados se suponen unos a otros como individuos independientes y la independencia del uno no es respetada sino por cuanto se supone la independencia de los demás semejantes relaciones pueden establecerse mediante tratados y los principios jurídicos deben decidir entonces pero en la historia universal prevalece un derecho superior este superior derecho se verifica también en la realidad cuando se trata de la relación de los pueblos cultos con las hordas bárbaras también en las guerras religiosas un bando sostiene un principio sagrado frente al cuayos derechos de los otros pueblos son algo subordinado y no tienen el mismo valor así fue entre los maometanos antaño y en teoría aún hoy también los cristianos cuando hacían la guerra a los pueblos paganos para convertirlos sostenían que su religión les daba un derecho superior en tales circunstancias no prevalece un derecho o una sin razón abstractos estas circunstancias en pero sólo se dan donde todavía no ha surgido un estado de derecho propiamente tal lo que pasa en semejantes circunstancias no es aplicable a una situación de verdadera independencia recíproca de los estados inversamente lo que erige en el supuesto de un estado de derecho no puede ser aplicado a un estado que todavía no puede llamarse estado de derecho por esto los principios de los estados lo que vale como derecho de los estados no nos importa aquí nosotros hemos de tener siempre presente el derecho que el espíritu universal posee frente a los estados capítulo 3 el curso de la historia universal 1 el concepto de la evolución la variación abstracta que se verifica en la historia ha sido concebida desde hace mucho tiempo de un modo universal como implicando un progreso hacia algo mejor y más perfecto las variaciones en la naturaleza con ser tan infinitamente diversas como son muestran sólo un círculo que se repite siempre en la naturaleza no sucede nada nuevo bajo el sol por eso el espectáculo multiforme de sus transformaciones produce hastío sólo en las variaciones que se verifican en la esfera del espíritu surge algo nuevo esto que acontece en lo espiritual nos permite ver que el hombre tiene otro destino que las cosas meramente naturales en estas manifiestas es siempre uno y el mismo destino un carácter fijo estable al cual toda variación viene a parar y todo cambio se subordina pero el hombre tiene una facultad real de variación y además como queda dicho esa facultad camina hacia algo mejor y más perfecto obedece a un impulso de perfectibilidad este principio que hace de la transformación misma una ley ha sido mal recibido por algunas religiones como la católica y también por los estados que sostienen un verdadero derecho a ser estáticos o al menos estables mientras se concede en general que las cosas terrenas así como los estados son variables exceptúase de esta variación la religión como religión de la verdad y en parte se permite también atribuir las transformaciones revoluciones y destrucciones de lo establecido ya a casualidades ya a torpezas pero principalmente a la ligereza a la corrupción y a las malas pasiones de los hombres la perfectibilidad es realmente algo casi tan indeterminado como la variabilidad en general carece de fin y de término lo mejor lo más perfecto a que debe encaminarse es algo enteramente indeterminado es esencial advertir que el curso del espíritu constituye un progreso esta representación es bien conocida pero también frecuentemente atacada como queda dicho pues puede parecer contraria a la existencia tranquila a la constitución y legislación vigentes esta existencia merece sin duda el más alto respeto y toda actividad debe cooperar a su conservación la idea del progreso es insatisfactoria porque suele formularse principalmente diciendo que el hombre es perfectible esto es posee una posibilidad real y necesidad de hacerse cada vez más perfecto la existencia no es concebida aquí como lo supremo sino que lo supremo parece ser la variación en esta representación no hay otro contenido que el da de sí nada más que la variabilidad no existe en el ningún criterio de la variación ni tampoco criterio alguno para apreciar hasta qué punto lo existente es justo y sustancial no hay ningún principio de exclusión no hay ningún término ningún fin último determinado preciso la variación único resto que queda es también lo único que constituye la determinación de ese contenido la representación según la cual el género humano se educa le sing es ingeniosa pero sólo de lejos roza aquello de que se habla aquí el progreso en todas estas representaciones toma una forma cuantitativa más conocimientos una cultura más refinada todos estos son puros comparativos y se puede seguir hablando así largamente sin indicar ningún principio preciso sin enunciar nada cualitativo la cosa lo cualitativo existe ya pero no se expresa ningún fin que deba ser alcanzado tal fin permanece totalmente indeterminado pero lo cuantitativo si queremos hablar con precisión del progreso es justamente lo ajeno al pensamiento el fin que debe ser alcanzado necesita ser conocido el espíritu es en su actividad tal que sus producciones y transformaciones tienen que ser representadas y conocidas como variaciones cualitativas el principio de la evolución implica además que en el fondo hay una determinación interna un supuesto que está presente en sí y se da a sí mismo a la existencia esta determinación formal es esencial el espíritu que en la historia universal tiene su escenario su propiedad y el campo de su realización no fluctúa en el juego exterior de las contingencias sino que es en sí lo absolutamente determinante su peculiar determinación es absolutamente firme frente a las contingencias que el espíritu domina y emplea en su provecho la evolución se da también en los objetos de la naturaleza orgánica la existencia de estos no se ofrece como una existencia puramente inmediata y variable tan sólo desde fuera sino que emana de sí misma de un íntimo principio invariable de una esencia simple cuya existencia empieza por ser también la existencia simple del germen y luego va diferenciándose y entrando en relación con otras cosas y por tanto viviendo un continuo progreso de transformación este proceso en pero vuelve con la misma continuidad a su contrario esto se transforma en la conservación del principio orgánico y de su forma así el individuo orgánico se produce a sí mismo haciéndose lo que es en sí así también el espíritu es lo que él mismo se hace y se hace lo que es en sí pero aquella evolución se verifica de un modo inmediato sin oposiciones sin obstáculos entre el concepto y su realización entre la naturaleza en sí misma determinada del germen y la acomodación de la existencia a dicha naturaleza no puede introducirse nada en cambio el espíritu es distinto su determinación pasa a realizarse mediante la conciencia y la voluntad estas conciencia y voluntad se hallan primero sumidas en una vida inmediata y natural su objeto y fines al principio la determinación natural como tal que por ser el espíritu quien la anima tiene infinitas pretensiones infinita fuerza y riqueza así es como el espíritu se opone a sí mismo ha de vencerse a sí mismo como verdadero enemigo de su fin la evolución que es en sí un sosegado producirse puesto que consiste en permanecer a la vez en sí e igual así en la exteriorización es en el espíritu una dura e infinita lucha contra sí mismo lo que el espíritu quiere es alcanzar su propio concepto pero el espíritu mismo se lo encubre orgulloso y rebosante de satisfacción en este alejamiento de sí mismo la evolución no es pues un mero producirse inocente y pacífico como en la vida orgánica sino un duro y enojos o trabajo contra sí mismo tampoco consiste en la mera evolución formal sino en la realización de un fin con indeterminado contenido hemos indicado desde un principio cuál es este fin el espíritu el espíritu de su esencia que es el concepto de la libertad este es el objeto fundamental y por tanto el principio director de la evolución lo que da a la evolución su sentido como en la historia romana es roma el objeto y por consiguiente la directriz en la consideración de los acontecimientos y a la inversa los acontecimientos brotan de ese objeto y sólo en relación con él tienen sentido y contenido allí en la historia universal algunos grandes periodos que han transcurrido sin al parecer perseverar antes bien después de ellos quedaron arruinada las enormes conquistas de la cultura y desdichadamente hubo que comenzar de nuevo a recuperar con la ayuda de las ruinas salvadas de aquello tesoros y un renovado e inmenso gasto de fuerzas de tiempo de crímenes y dolores alguna de las partes de aquella cultura adquirida mucho tiempo antes también hay evoluciones perseverantes ricos y acabados edificios y sistemas de cultura plasmados en peculiares elementos el principio formal de la evolución en general no puede ni dar preferencia a una forma sobre otras ni hacer comprensible el fin de aquella decadencia de los antiguos periodos de la evolución ha de considerar tales procesos o más especialmente los retrocesos como accidentes externos sólo puede juzgar las superioridades según puntos de vista indeterminados los cuales son fines relativos y no absolutos precisamente por haber tomado la evolución como lo fundamental y último es conforme al concepto del espíritu el que la evolución de la historia acontezca en el tiempo el tiempo contiene la determinación de lo negativo un acontecimiento es algo positivo para nosotros pero la posible existencia de su contrario la referencia al no ser es el tiempo no sólo pensamos el tiempo sino que también lo intuimos el tiempo en esta relación a la vez totalmente abstracta y sensible cuando el no ser no irrumpe en la cosa decimos que la cosa dura si comparamos las transformaciones del espíritu y de la naturaleza vemos que en esta el individuo está sujeto al cambio pero que las especies perseveran el planeta pasa por distintos lugares pero la trayectoria total es permanente lo mismo pasa con las especies animales la variación es en ellas un círculo una repetición de lo mismo todo se mueve en círculos y sólo en un círculo en algo individual hay variación la vida que surge de la muerte en la naturaleza es otra vida individual y si se considera la especie como lo sustancial en este cambio la muerte del individuo es una recaída de la especie en la individualidad la conservación de la especie no es más que la uniforme repetición de la misma manera de existencia otra cosa sucede en pero con la forma espiritual la variación no tiene lugar aquí meramente en la superficie sino en el concepto el concepto mismo es el que resulta rectificado en la naturaleza la especie no hace ningún progreso en el espíritu en pero toda transformación es progreso sin duda también la serie de las formas naturales constituye una escala que va desde la luz hasta el hombre de suerte que cada tramo es una transformación del precedente un principio superior nacido de la abolición y muerte del precedente pero en la naturaleza estos distintos peldaños se separan unos de otros y coexisten unos junto a otros el tránsito se revela tan sólo al espíritu pensante que comprende esta conexión la naturaleza no se aprehende a sí misma y por tanto el aspecto negativo de sus formaciones no existe para ella en la esfera espiritual por el contrario descúbrese que la forma superior ha nacido de la trans elaboración de la anterior e inferior esta por tanto ha dejado de existir y si las variaciones espirituales acontecen en el tiempo es porque cada una de ellas es la transfiguración de la anterior la historia universal es el desenvolvimiento la explicitación del espíritu en el tiempo del mismo modo que la idea se despliega en el espacio como naturaleza por los demás los pueblos como formas espirituales son también seres naturales en cierto sentido por esto los distintos productos se presentan también coexistiendo y perdurando en el espacio indiferentes unos a otros y lanzamos una mirada sobre el mundo descubrimos en sus tres partes más antiguas tres formas capitales el principio asiático que es también el primero en la historia mongólico chino indio el mundo maometano en que existe el principio del espíritu abstracto del dios único pero teniendo enfrente el albedrío desenfrenado y el mundo cristiano europeo occidental donde está logrado el principio supremo el conocimiento por el espíritu de sí mismo y de su profundidad propia esta serie universal se haya expuesta aquí en su modo perdurable de ser pero en la historia universa ya encontramos en fases sucesivas los grandes principios al pervivir unos junto a otros no exigen por ello la pervivencia de todas las formas que transcurrieron en el tiempo podríamos desear la existencia actual de un pueblo griego con su hermoso paganismo o de un pueblo romano pero estos pueblos han perecido hay asimismo formas dentro de todos los pueblos que perecen aunque estos sigan existiendo porque desaparecen porque no perduran en el espacio esto sólo puede explicarse por su especial naturaleza pero esta explicación tiene su lugar indicado en la historia universal misma allí se verá que sólo perviven las formas más universales las formas determinadas desaparecen necesariamente después de haberse manifestado con intranquila vivacidad el progreso se define en general como la serie de fases porque atraviesa la conciencia el hombre empieza por ser un niño con una sorda conciencia del mundo y de sí mismo sabemos que ha de recorrer varias fases de la conciencia empírica para llegar a saber lo que es en sí y por sí el niño empieza con la sensación el hombre pasa de esta a la fase de las representaciones generales luego a la del concepto llegando a conocer el alma de las cosas su verdadera naturaleza por lo que se refiere en lo espiritual el niño vive primero confiado en sus padres y en los que le rodean a quienes ve esforzarse por educar lee en lo justo y razonable que le parece estar prescrito arbitrariamente otra fase posterior es la de la juventud su característica es que el hombre busca en sí su independencia descansa en sí mismo descubre en su conciencia lo justo lo moral lo que es esencial hacer y levar a cabo la conciencia del hombre adulto encierra todavía más determinaciones acerca de lo que es esencial el progreso es según esto la formación de la conciencia no es pues meramente cuantitativo sino una serie de fases cada una de las cuales guarda distintas relaciones con lo esencial la historia universal representa el conjunto de las fases porque pasa la evolución del principio cuyo contenido es la conciencia de la libertad esta evolución tiene fases porque el espíritu no es aquí inmediato a sí mismo sino que requiere mediación bien que una mediación consigo mismo pero esta evolución está diferenciada porque es división y diferenciación del espíritu la determinación de estas fases es en su naturaleza general lógica pero en su naturaleza más concreta es tema de la filosofía del espíritu lo único que cabe indicar aquí acerca de esta abstracción es que la primera fase la fase inmediata cae dentro de la ya indicada sumersión del espíritu en el elemento de la naturaleza en el cual el espíritu existe con una individualidad sin libertad es libre uno solo la segunda fase es la expansión del espíritu en la conciencia de su libertad pero esta primera liberación es imperfecta y parcial son libres algunos puesto que procede inmediatamente del estado natural y por consiguiente se ve enlazada con este y cargada todavía con lo natural como uno de sus elementos la tercera fase es la ascensión desde esta libertad todavía parcial a la pura universalidad de la libertad es libre el hombre como y al hombre en la conciencia y sentimiento que la esencia del espíritu tiene de sí misma la primera época en que consideramos al espíritu es comparable por tanto con el espíritu infantil reina aquí esa unidad del espíritu con la naturaleza que encontramos en el mundo oriental este espíritu natural reside todavía en la naturaleza no en sí mismo no es pues todavía libre ni ha recorrido el proceso de la libertad también en esta fase del espíritu encontramos estados artes ciencias incipientes pero todo esto se halla en el terreno de la naturaleza en este primer mundo patriarcal el espíritu es una sustancia a la que el individuo se añade solo como un accidente para la voluntad del uno son los otros como niños como subordinados la segunda fase del espíritu es la de la separación la de la reflexión del espíritu sobre sí consiste en salir de la mera obediencia y confianza en los demás esta fase se divide en dos la primera es la juventud del espíritu que tiene libertad propia pero vinculada todavía a la sustancialidad la libertad no ha renacido todavía de lo profundo del espíritu este es el mundo griego la otra es la edad viril del espíritu en que el individuo tiene sus fines propios pero sólo los alcanza al servicio de un ente universal del estado este es el mundo romano en el seda la antítesis entre la personalidad del individuo y el servicio a lo universal en cuarto lugar sigue la época germánica el mundo cristiano si se pudiera comparar también aquí el espíritu con el individuo habría que llamar a esta época la senectud del espíritu es en pero lo peculiar de la senectud el vivir sólo en el recuerdo en el pasado no en el presente por eso la comparación es aquí imposible el individuo por su aspecto negativo pertenece al elemento a la materia y perece más el espíritu vuelve sobre sí mismo sobre sus conceptos en la época cristiana el espíritu divino ha venido al mundo ha puesto su sede en el individuo que ahora es perfectamente libre con una libertad sustancial esta es la conciliación del espíritu subjetivo con el objetivo el espíritu se ha reconciliado se ha hecho uno con su concepto del cual se había separado al constituir la subjetividad saliendo para ello del estado de naturaleza todo esto es el a priori de la historia al que la experiencia debe responder estas fases son los principios fundamentales del proceso universal en desarrollos ulteriores veremos que cada una de esas fases es dentro de sí mismas un proceso de formación y cómo es la dialéctica en el tránsito de una fase a otra aquí sólo he de advertir que el espíritu comienza por su infinita posibilidad la cual es una mera posibilidad que contiene su absoluto contenido como algo en sí como el fin que el espíritu sólo alcanza en su resultado resultado que sólo entonces es su realidad el progreso aparece así en la existencia como avanzando de lo imperfecto a lo más perfecto pero lo imperfecto no debe concebirse en la abstracción como meramente imperfecto sino como algo que lleva en sí en forma de germen de impulso su contrario o sé eso que llamamos lo perfecto a sí mismo la posibilidad alude por lo menos de modo reflejó a algo que debe llegar a realidad la dinamice aristotélica es también potente a fuerza y poder lo imperfecto pues es lo contrario de sí en sí mismo es la contradicción que existe pero que debe ser abolida y resuelta es el impulso de la vida espiritual en sí misma que aspira a romper ellazo la cubierta de la naturaleza de la sensibilidad de la enajenación y legal a la luz de la conciencia esto usa sí mismo 2 el comienzo de la historia en general ya hemos indicado cómo debe concebirse el comienzo de la historia del espíritu según el concepto nos hemos referido a la teoría de un estado de naturaleza en el que según se dice la libertad y el dereco existe no han existido de un modo perfecto pero esta teoría era la pura suposición de una existencia histórica suposición hecha a la luz crepuscular de la reflexión hipotética a otra teoría muy puesta hoy en circulación por cierta parte pretende algo muy distinto quiere ser no una hipótesis originada en el pensamiento sino un hecho histórico y a la vez un superior testimonio de tal hecho esta teoría recoge nuevamente aquel primer estado paradisíaco de los hombres desarrollado ya por los teólogos a su modo por ejemplo sosteniendo que dios habló hebreo con adán pero lo reforma con arreglo a otras necesidades se ha sostenido la existencia de un pueblo primitivo que nos habría transmitido todas las ciencias y artes si el lenguaje y la sabiduría de los indios de este pueblo primitivo sería anterior al género humano propiamente dicho y habría sido eternizado por las antiguas leyendas bajo la imagen de los dioses tendríamos restos desfigurados de su alta cultura en las leyendas de los más antiguos pueblos el estado de los pueblos más antiguos que conoce la historia sería pues una caída desde las alturas de aquella suprema cultura y se afirma todo esto pretendiendo que la filosofía lo egige y que también existen de ello vestigios históricos la alta autoridad a que se acude en primer término es la narración bíblica pero la biblia nos describe el estado primitivo ya sea en los pocos rasgos conocidos ya en sus variaciones o como representado en el hombre en general que sería la naturaleza humana universal o como dado y perfecto en un solo individuo en una sola pareja si se toma a adán como persona individual y por consiguiente única pero no hay fundamento alguno para representarse un pueblo y un estado histórico de dicho pueblo que haya existido en esa primitiva forma ni menos para afirmar que ese pueblo tuviera un puro conocimiento de dios y de la naturaleza la naturaleza dícese fantásticamente estaba en un principio abierta transparente ante los puros ojos del hombre como un claro espejo de la creación divina 28 y la divina verdadera igualmente patente para él apúntase dejándolo en pero en cierta oscuridad que el hombre se encontraba en este primer estado en posesión de un extenso y preciso conocimiento de las verdades religiosas reveladas inmediatamente por dios todas las religiones habrían salido históricamente de este estado pero impurificándose y oscureciendo aquella primera verdad con los fantasmas del error y la perversión huellas de aquel origen y de aquellas primeras verdaderas doctrinas religiosas existen y pueden reconocerse dícese en todas las mitologías del error por eso se atribuye esencialmente a la investigación de la historia antigua de los pueblos el interés de remontar hasta un punto en que puedan encontrarse todavía fragmentos de ese primer conocimiento revelado en su máxima pureza 29 30 31 32 33 34 tenemos que agradecer al interés de estas investigaciones muchísimos tesoros pero estas investigaciones atestiguan inmediatamente contra sí mismas pues se enderezan a acreditar de histórico solo aquello que suponen de antemano ser histórico por lo demás los datos históricos empezaron pronto a confundirse y al fin han desaparecido por completo ese primer conocimiento de dios esos conocimientos científicos por ejemplo astronómicos como los que han sido atribuidos fabulosamente a los indios incluso por astrónomos como por ejemplo bailey 35 36 37 la existencia de un estado semejante en el origen de la historia universal estado del cual las religiones de los pueblos habrían partido para degenerar luego como se supone en el grosero sistema llamado de la emanación todas estas son hipótesis que ni tienen fundamento histórico ni pueden llegar a tenerlo puesto que siempre podemos oponer el concepto a ese arbitrario origen producto tan sólo de la opinión subjetiva lo único que tiene de filosófico esa representación de un estado primitivo de perfecciones que el hombre no puede haber empezado por una rudeza animal esto es exacto el hombre no ha podido evolucionar partiendo de una rudeza animal pero si de una rudeza humana la humanidad animal es cosa enteramente distinta de la animalidad el comienzo es pues el espíritu pero el espíritu existe primero en sí es espíritu natural sin embargo el carácter de la humanidad está completamente impreso en él el niño no tiene razón pero si la posibilidad real de ser racional el animal por el contrario no tiene posibilidad de llegar a poseer conciencia de si hay algo humano ya en el simple movimiento del niño su primer movimiento su grito es ya algo enteramente distinto de lo animal el hombre ha sido siempre inteligente pero quien quiera por ello sostener que debe haber vivido en aquel estado en la pura conciencia de dios y de la naturaleza en el centro por decirlo así de cuanto nosotros sólo penosamente alcanzamos en el centro de todas las ciencias y artes ese no sabe lo que es la inteligencia lo que es el pensamiento no sabe que el espíritu es infinito movimiento energía actividad no sabe que el espíritu nunca cesa nunca reposa y es un movimiento que después de una cosa es arrastrado a otra y la elabora y en su labor se encuentra a sí mismo sólo mediante este trabajo pone el espíritu ante sí lo universal su concepto sólo entonces se hace real esto no es pues lo primero sino lo último los usos las lis las instituciones los símbolos de los pueblos antiguos encubren sin duda ideas especulativas puesto que son productos del espíritu pero esa realidad interna de la idea es cosa harto distinta de conocerse y comprenderse a sí misma en la forma de la idea la idea especulativa conocida no puede haber sido lo primero porque es el fruto del supremo y más abstracto esfuerzo del espíritu lo único propio y digno de la consideración filosófica es recoger la historia allí donde la racionalidad empieza a aparecer en la existencia terrestre no donde sólo es todavía una posibilidad en sí sino donde existe un estado en el que la razón surge a la conciencia a la voluntad y a la acción la existencia inorgánica del espíritu la brutalidad o si se quiere la excelencia feroz o blanda ignorante de la libertad esto us del bien y del mal y por tanto de las leyes no es objeto de la historia la moralidad natural y a la vez religiosa es la piedad familiar lo moral en esta sociedad consiste en que los miembros no han de conducirse unos respecto de otros como individuos de voluntad libre como personas precisamente por eso queda la familia en sí sustraída a esta evolución de que surge la historia pero cuando la unidad espiritual rebasa este círculo de la sensación y del amor natural y lega a la conciencia de la personalidad aparece ese oscuro y rudo centro en el que ni la naturaleza ni el espíritu se abre ni transparenta ni para el cual ya naturaleza y el espíritu sólo pueden abrirse y transparentarse por el trabajo de una cultura lejana muy lejana en el tiempo la cultura de aquella voluntad que se ha tornado consciente de sí misma la conciencia es lo único abierto lo único a que dios o cualquier cosa en general puede revelarse nada puede revelarse en su verdad en su universalidad en sí y por sí sino a la conciencia reflexiva la libertad consiste exclusivamente en conocer y querer los objetos sustanciales y universales como la ley y el derecho y en producir una realidad que sea conforme a ellos el estado los pueblos pueden llevar una larga vida sin estado antes de alcanzar esta determinación y pueden lograr sin estado un importante desarrollo en ciertas direcciones esta prehistoria caen pero fuera de nuestro fin según lo ya indicado aunque la haya seguido una historia real o los pueblos no hayan conseguido formar un estado el gran descubrimiento histórico grande como el de un nuevo mundo ha sido el que tuvo lugar hace veintitantos años sobre la lengua sánscrita y sobre la relación de las lenguas europeas con el sánscrito este descubrimiento nos ha mostrado la unión histórica de los pueblos germánicos y los pueblos hindos con la máxima seguridad que puede exigirse en tales materias aún al presente sabemos de pueblos que apenas constituyen una sociedad y mucho menos un estado su existencia es sin embargo conocida hace largo tiempo otros cuyo estado cultural debe interesarnos preferentemente tienen una tradición que alcanza más allá de la historia de la fundación de su estado y sabemos que han sufrido muchas transformaciones antes de esta época la indicada relación entre las lenguas de pueblos tan distantes y diversos por su religión y constitución su moralidad y toda su cultura espiritual y física y no sólo en los tiempos actuales sino desde los ya antiguos en que los conocemos nos ofrece un resultado que nos revela como un hecho innegable la dispersión de estas naciones a partir de la si hay el desarrollo divergente de su afinidad primitiva este eco en pero no resulta de esas combinaciones mentales tan de moda que barajando grandes y pequeñas circunstancias han enriquecido la historia con hartas invenciones en vez de hechos y seguirán enriqueciéndola siempre puesto que siempre son posibles otras combinaciones de las mismas u otras circunstancias pero ese pasado que se ofrece tan largo cae fuera de la historia ha precedido a la historia propiamente dicha la palabra historia reúne en nuestra lengua el sentido objetivo y el subjetivo significa tanto historiam rerum gestarum como las resgestas mismas tanto la narración histórica como los hechos y acontecimientos debemos considerar esta unión de ambas acepciones como algo más que una casualidad externa significa que la narración histórica aparece simultáneamente con los hechos y acontecimientos propiamente históricos un íntimo fundamento común las hace brotar juntas los recuerdos familiares y las tradiciones patriarcales tienen un interés dentro de la familia o de la tribu el curso uniforme de su estado no es objeto del recuerdo pero los hechos más señalados o los giros del destino pueden incitar a mnemosine a conservar esas imágenes como el amor y el sentimiento religioso convidan a la fantasía a dar forma al impulso que en un principio es informe el estado es en pero el que por vez primera da un contenido que no sólo es apropiado a la prosa de la historia sino que la engendra en lugar de los mandatos puramente subjetivos del jefe mandatos suficientes para las necesidades del momento toda comunidad que se consólida y eleva a la altura de un estado exige preceptos leyes decisiones generales y válidas para la generalidad y crea por consiguiente no sólo la narración sino el interés de los hechos y acontecimientos inteligibles determinados y perdurables en sus resultados hechos a los cuales mnemosine tiende a añadir la duración del recuerdo para perpetuar el fin de la forma y estructura presentes del estado un sentimiento profundo como el amor y también la intuición religiosa con sus formas es totalmente actual y satisface por sí mismo pero la existencia externa del estado con sus leyes y costumbres racionales es un presente imperfecto incompleto cuya inteligencia necesita para integrarse la conciencia del pasado los espacios de tiempo que han transcurrido para los pueblos antes de la historia escrita ya nos los figuremos de siglos o de milenios y aunque hayan estado repletos de revoluciones de migraciones de las más violentas transformaciones carecen de historia objetiva porque no tienen historia subjetiva narración histórica y no es que la historiografía haya decaído en estos espacios de tiempo casualmente sino que no la tenemos porque no ha podido existir sólo en el estado existen con la conciencia de las leyes hechos claros y con esto es una conciencia clara de los hechos queda al hombre la capacidad y la necesidad de conservarlos es sorprendente para todo el que empieza a trabar conocimiento con los tesoros de la literatura india que este país tan rico en las más profundas producciones espirituales no tenga historia contrastando en ello del modo más enérgico con china imperio que posee una historiografía excelente y copiosa con datos referentes a los tiempos más antiguos la india no sólo tiene antiguos libros religiosos y creaciones brillantes de la poesía sino también códigos antiguos cosa que antes se exigía como una condición de la historia y sin embargo no tiene historia pero en este país la organización que empezó diferenciando la sociedad se petrificó en seguida en determinaciones naturales las castas de forma que las leyes aunque conciernen a los derechos civiles hacen dependientes estos derechos de aquellas diferencias fundadas en la naturaleza y definen principalmente las situaciones respectivas no tanto de derecho como de falta de derechos de estas clases esto us de las superiores frente a las inferiores el elemento de la moralidad está pues excluido de la magnificencia de la vida india y de sus reinos dada la falta de libertad en que se basa ese orden fijo naturalista de las castas todo nexo sociales salvaje arbitrariedad pasajero impulso o más bien furor sin un fin último de progreso y de evolución no existe pues ninguna memoria pensante ningún objeto para mnemosine y una fantasía aunque profunda caótica divaga sobre un terreno que hubiera debido orientarse hacia un fin determinado perteneciente a la realidad si todavía no subjetiva siquiera sustancial esto es racional y por tanto hacerse apto para la historia esta condición de que exista una historia escrita ha sido causa de que haya transcurrido sin historia esa labor inmensa y variada que supone el crecimiento de las familias en tribus de las tribus en pueblos y la dispersión en consiguiente a tal aumento que permite presumir grandes complicaciones guerras revoluciones y decadencias más aún así se explica que la difusión y elevación del reino de la palabra se haya verificado calladamente y haya permanecido en el silencio es un hecho atestiguado por los monumentos que las lenguas se han desarrollado muco en el estadio inculto de los pueblos que las hablaban la inteligencia hubo de desenvolverse poderosamente en este terreno teórico la extensa gramática consiguiente es la obra del pensamiento que destaca en ella sus categorías es además un hecho que con la progresiva civilización de la sociedad y del estado se embota este sistemático desarrollo de la inteligencia y la lengua desde entonces se hace más pobre e informe es peculiar este fenómeno de que el progreso al hacerse más espiritual al producir más racionalidad descuide aquella precisión y ejactitud intelectual y la considere embarazosa y superflua el lenguaje es la obra de la inteligencia técnica en sentido propio pues es su manifestación externa las actividades de la memoria y de la fantasía son sin el lenguaje simples manifestaciones internas pero esta obra teórica como asimismo su posterior evolución y también la labor más concreta enlazada con ella de la dispersión de los pueblos su separación su mezcla y sus migraciones permanece envuelta en la niebla de un mudo pretérito no son hechos de la voluntad que adquiere conciencia de sí misma no son hechos de la libertad que se da otra apariencia una realidad propiamente dicha no siendo pues obra de ese elemento verdadero que es la voluntad esas transformaciones no han tenido historia a pesar de su desarrollo cultural en el idioma el rápido florecimiento de lenguaje y la dispersión y migración de las naciones sólo han alcanzado importancia e interés para la razón concreta al entrar en contacto con algunos estados o al empezar a formar estados nuevos 3 la marcha de la evolución tras estas observaciones referentes a la forma en que comienza la historia universal y a la prehistoria que de esa forma se infiere resta nos indicar aquí la manera como transcurre la historia si bien sólo bajo el aspecto formal la determinación del contenido concreto que da para la división de la historia la historia universal representa como hemos dicho anteriormente la evolución de la conciencia que el espíritu tiene de su libertad y también la evolución de la realización que ésta obtiene por medio de tal conciencia la evolución implica una serie de fases una serie de determinaciones de la libertad que nacen del concepto de la cosa o sea aquí de la naturaleza de la libertad al hacerse consciente de sí la naturaleza lógica y todavía más la naturaleza dialéctica del concepto en general que consiste en que el concepto se determina se da determinaciones y luego las anula de nuevo y mediante esta misma anulación consigue otra determinación positiva más rica y concreta esta necesidad y la serie necesaria de las puras determinaciones abstractas del concepto son estudiadas en la lógica aquí hemos de repetir solamente que cada fase como distinta de las demás tiene su principio peculiar determinado este principio es en la historia el carácter del espíritu de un pueblo en este carácter expresa concretamente el pueblo todos los aspectos de su conciencia y voluntad de toda su realidad este carácter es el sello común de su religión de su constitución política de su moralidad de su sistema jurídico de sus costumbres y también de su ciencia su arte y su técnica de la dirección de su actividad industrial estas peculiaridades especiales han de comprenderse mediante aquella otra peculiaridad general mediante aquel carácter o principio propio de un pueblo así como a la inversa esa particularidad general debe inferirse de los hechos singulares que nos presenta la historia lo que hay que tomar empíricamente y demostrar de un modo histórico es que una particularidad determinada constituye en efecto el principio peculiar de tal o cual pueblo hacer esto no sólo supone una facultad de abstracción bien desarrollada sino también un trato familiar con las ideas es menester estar familiarizado a priori con el círculo por decirlo así dentro del cual caen los principios así como que plero para citar al hombre más grande en este modo de conocer hubo de tener trato familiar con las elipses los cubos y los cuadrados y sus relaciones a priori antes de descubrir mediante los datos empíricos sus inmortales leyes que consisten en determinaciones de aquel círculo de representaciones quien ignore las nociones de las determinaciones elementales universales no puede entender esas leyes por mucho que contemple el cielo y los movimientos de las estrellas como tampoco habría podido descubrirlas este desconocimiento de los pensamientos referentes a la formación evolutiva de la libertad es el origen de una buena parte de las censuras que se hacen al estudio filosófico de una ciencia empírica se le hace en efecto el reproche de introducir a priori ideas en el material de dicha ciencia semejantes determinaciones intelectuales aparecen entonces como algo extraño algo que no se encuentra en el objeto para la educación subjetiva que no conoce el pensamiento ni tiene costumbre de pensar esas ideas son algo extraño y no entran en la representación e inteligencia que dicha deficiente educación tiene del objeto de aquí procede la expresión de que la filosofía no comprende esas ciencias la filosofía debe conceder en efecto que no tiene la inteligencia que reina en aquellas ciencias esto us que no procede con arreglo a las categorías de semejante inteligencia sino con arreglo a las categorías de la razón con las cuales conocen pero aquella inteligencia y su valor y posición en este proceder de la inteligencia científica se trata igualmente de separar y destacar lo esencial de lo llamado inesencial más para poder hacer esto es necesario conocer lo esencial ahora bien cuando se trata de considerar la historia universal en su conjunto lo esencial es como se ha indicado anteriormente la conciencia de la libertad y las determinaciones de esta conciencia en su evolución la dirección hacia estas categorías es la dirección hacia lo verdaderamente esencial una parte de las instancias que como contradicción directa se esgrimen contra la determinación tomada en su universalidad proviene habitualmente de la deficiencia en la aprehensión y comprensión de las ideas cuando en la historia natural los ejemplares o abortos híbridos desgraciados y monstruosos son empleados como instancias contra los géneros y las especies tan patentes puede replicarse con razón una frase que suele decirse en general y es que la excepción confirma la regla esto us que en la excepción se revelan bien las condiciones bajo las cuales tiene lugar la regla bien lo que hay de híbrido y defectuoso en la desviación del tipo normal la impotencia de la naturaleza impide que se mantenga la fijeza de sus géneros y clases universales contra otros factores y acciones elementales aunque por ejemplo tomada la organización del hombre en su forma concreta el cerebro el corazón etc parecen esencialmente necesarios para su vida orgánica puede presentarse un triste aborto algún monstruo que tenga faz humana o partes de ella y que haya sido engendrado y haya vivido en un cuerpo humano y aún haya nacido y respirado de él pero que no tenga cerebro o corazón usar este ejemplar como argumento contra la estructura necesaria de una verdadera organización humana es quedarnos atenidos al término abstracto de hombre ya su definición superficial pero la representación de un hombre concreto y real es sin duda otra cosa este hombre ha de tener un cerebro en la cabeza y un corazón en el pecho de igual modo se procede cuando se dice con razón que el genio el talento las virtudes y sentimientos morales la piedad pueden encontrarse en todas las zonas constituciones y estados políticos y no faltan ejemplos de ello pero si con esto se quiere decir que la diferencia fundada en la conciencia que la libertad tiene de sí misma carece de importancia y es inesencial comparada con las indicadas cualidades entonces la reflexión permanece en las categorías abstractas y renuncia al contenido determinado para el cual no existe desde luego ningún principio en dichas categorías la actitud intelectual que se sitúa en estos puntos de vista formales descubre un inmenso campo de penetrantes problemas eruditas opiniones sorprendentes comparaciones y reflexiones y declamaciones aparentemente profundas que pueden ser tanto más brillantes cuanto más indeterminado es su objeto y que pueden renovarse y modificarse tanto más de continuo cuanto menos pueden lograr en sus esfuerzos grandes resultados y legar a algo fijo y racional en este sentido las conocidas epopeyas indias pueden compararse si se quiere con las griegas ya un colocarse por encima de éstas dado que el genio poético se acredita en la grandeza de la fantasía como también hay quien se ha creído autorizado por la analogía de algunos rasgos o atributos fantásticos de las deidades para reconocer figuras de la mitología griega en las indias en análogo sentido la filosofía china por cuanto tiene por base lo uno ha sido considerada idéntica a las que han aparecido posteriormente con los nombres de filosofía eleática y sistemas pinocista y porque se expresa con números y líneas abstractos se ha querido ver en ella la filosofía pitagórica y aún el dogma cristiano los ejemplos de valor y ánimo perseverante los rasgos de nobleza la abnegación y sacrificio etc que se encuentran en las naciones más salvajes lo mismo que en las más débiles estimanse suficientes para sostener que hay en estas naciones tanta yacaso más moralidad que en los estados cristianos más cultos etc en este respecto se ha planteado la duda de si los hombres se han hecho mejores con el progreso de la historia y de la cultura de si su moralidad ha aumentado ya que ésta se basa en la intención y evidencias subjetivas en lo que él que obra considera como justo o criminal como bueno o malo y no en lo que es considerado como justo y bueno o criminal y malo en sí y por sí o en una determinada religión considerada como verdadera podemos dispensarnos aquí de aclarar el formalismo y error de semejante modo de ver las cosas no necesitamos establecer ahora los verdaderos principios de la moralidad frente a la falsa moralidad la historia universal se mueve en un plano más alto que aquel en que la moralidad tiene su propia sede que es la conciencia privada la conciencia de los individuos su peculiar voluntad y modo de obrar éstas tienen su valor imputabilidad premio o castigo por sí lo que el fin último del espíritu exige y lleva a cabo lo que la providencia hace está por encima de las obligaciones y de la responsabilidad que recae sobre el individuo por su moralidad las personas que por razones morales y por tanto con una noble intención sean opuesto a lo que el progreso de la idea del espíritu hacía necesario sobre pujan sin duda en valor moral a aquellos cuyos crimen y se hayan convertido en medios para poner por obra la voluntad de un orden superior pero en las revoluciones de este género ambos partidos quedan dentro del mismo círculo de perdición y lo que defienden los defensores de la autoridad legal es un derecho puramente formal condenado ya por el espíritu viviente y por dios los actos de los grandes hombres que son individuos de la historia universal aparecen así justificados no sólo en su significación interna inconsciente para ellos sino también desde el punto de vista terrenal y los círculos morales a que no pertenecen los hechos históricos y sus autores no deben pretender nada contra estos desde ese punto de vista terrenal la letanía de las virtudes privadas modestia humildad amor al prójimo caridad etc no debe esgrimirse contra ellos la historia universal podría pasar por alto enteramente la esfera en que caen la moralidad y la discrepancia tan frecuente y torcidamente formulada entre la moral y la política la historia universal no sólo podría abstenerse de todo juicio sus principios y la necesaria referencia de las acciones a ellos son ya por sí mismos un juicio sino dejar a los individuos sin mención y enteramente fuera de juego pues su incumbencia es referir los hechos del espíritu de los pueblos las formas individuales que este espíritu haya tomado en el terreno de la realidad podrían quedar entregadas a la historiografía propiamente dicha un formalismo idéntico al moral se aplica a veces a las vagas nociones de genio y poesía y también de filosofía hallándolas de igual modo en todas partes estas nociones son productos de la reflexión pensante y la capacidad de moverse con destreza entre semejantes generalidades que ponen de relieve y designan esenciales diferencias aunque no descienden al verdadero fondo del contenido es lo que se llama cultura la cultura es algo formal por cuanto cualquiera que sea el contenido consiste sólo en dividirlo en partes y aprehender estas en determinaciones y formas intelectual es lo propio de la cultura como tal no es la libre universalidad que es necesario convertir por sí en objeto de la conciencia semejante conciencia del pensamiento mismo y sus formas aisladas de toda materia es la filosofía la filosofía tiene sin duda la condición de su existencia en la cultura pero la cultura consiste sólo en revestir el contenido ya existente con la forma de la universalidad de suerte que su posesión mantiene juntos la forma y el contenido tan inseparablemente que un contenido que se dilate en riqueza incalculable mediante el análisis de una representación resuelta en una muchedumbre de representaciones será tomado por meramente empírico por un contenido en el cual el pensamiento no tiene parte alguna pero hacer de un objeto que en sí es un contenido concreto y rico una representación simple como la tierra el hombre eteceo alejandro césar y designarlo con una palabra es obra del pensamiento ni más ni menos que descomponerlo aislar en la representación las determinaciones encerradas en él dándoles un nombre particular no quería dejar de advertir esto para evitar decir vaguedades y vaciedades acerca de la cultura respecto sin embargo a la opinión que dio motivo para esta observación se ve claramente que así como la reflexión produce las nociones generales de genio talento arte ciencia etc y las consideraciones generales acerca de ellas así la cultura formal no sólo puede sino que debe progresar prosperar y alcanzar un alto florecimiento en cada fase de las formaciones del espíritu por cuanto estas fases se desarrollan en forma de estado y sobre esta base de civilización llegan a la reflexión intelectual y lo mismo que determinan las leyes así también en todo producen formas generales la vida del estado como tal implica la necesidad de la cultura formal y por consiguiente el nacimiento de las ciencias así como de una poesía y un arte culto en general las artes comprendidas bajo el nombre de plásticas exigen la convivencia civilizada de los hombres aunque no fuera más que por sus necesidades técnicas la poesía que necesita menos medios exteriores y que tiene por materia la palabra producto inmediato del espíritu pueden hacer con gran audacia y culta expresión en ese estado de un pueblo que todavía no estaré unido en vida jurídica ya hemos observado anteriormente que el lenguaje llega por sí mismo a una alta cultura intelectual antes de la civilización también la filosofía aparece necesariamente en la vida del estado en efecto ya hemos dicho que un contenido es culto cuando tiene la forma propia del pensamiento ahora bien la filosofía es la conciencia de esta forma es el pensamiento del pensamiento por tanto el peculiar material de sus construcciones está ya preparado en la cultura general en la evolución del estado sobrevienen necesariamente periodos en los cuales el espíritu de las naturalezas nobles tiende a huir del presente para recluirse en las regiones ideales y buscar en ellas la paz que ya no puede gozar en la realidad dividida y góstila sí misma son periodos en que habiendo el intelecto reflexivo atacado destruido y disipado en generalidades ateas todo lo santo y profundo que ingenuamente estaba depositado en la religión en las leyes y las costumbres de los pueblos es impulsado el pensamiento a convertirse en razón pensante y tiene que buscar y levar a cabo con sus propios elementos la restauración de la ruina causada por él mismo hay pues sin duda en todos los pueblos de la historia universal poesía artes plásticas ciencia y filosofía pero no sólo el tono el estilo y la dirección son distintos sino también el contenido el contenido se refiere a la suprema diferencia a la diferencia de racionalidad de nada sirve que una crítica estética sedicente superior exija que nuestro gusto no sea determinado por la materia que es lo sustancial del contenido y afirme que la forma bella como tal la grandeza de la fantasía y demás cosas análogas son el fin de las bellas artes y lo único que debe ser considerado hoy gozado por un ánimo liberal y un espíritu cultivado cuando el contenido es insignificante o grosero y fantástico o insensato el sano sentido del hombre no puede hacer caso omiso de él para acomodar su goce a la índole de semejantes obras aunque se quisiera equiparar las epopeyas indias a las homéricas por cierto número de cualidades formales grandeza en la invención fantasía vivacidad de las imágenes y sentimientos belleza de la dicción etc la diferencia en el contenido y por consiguiente en lo sustancial en el interés de la razón que se orienta exclusivamente hacia la conciencia del concepto de la libertad y su expresión en los individuos seguiría siendo infinita no sólo hay una forma clásica sino también un contenido clásico además la forma y el contenido se hallan tan estrechamente enlazados en la obra de arte que aquella sólo puede ser clásica si esté lo es con un contenido fantástico y limitado en sí mismo y lo racional es lo que tiene en sí medida y término la forma se hace a la vez desmedida e informe o minuciosa y mezquina igualmente cabe poner en paralelo la filosofía china e india con la metafísica eleática pitagórica espinocista o incluso con la moderna todas en efecto tienen por base lo uno la unidad lo universal abstracto pero semejante comparación o identificación sería sumamente superficial en ella se pasaría por alto justamente lo único importante la naturaleza de dicha unidad la diferencia esencial consiste precisamente en que aquella unidad es concebida en un lado como abstracta y en el otro como concreta concreta hasta la unidad en sí que es el espíritu pero esa identificación prueba precisamente que quien la hace sólo conoce la unidad abstracta y juzgando las filosofías ignora lo que constituye el interés de la filosofía más hay también círculos que siguen siendo los mismos a pesar de sus diversos contenidos sustanciales en este caso la diversidad concierne a la razón pensante la libertad cuya conciencia de sí misma es la razón pensante tiene la misma raíz que el pensamiento así como no es el animal sino sólo el hombre el que piensa así también sólo el hombre tiene libertad y la tiene sólo porque es un ser pensante la conciencia de la libertad implica que el individuo se comprende como persona esto es como individuo y al mismo tiempo como universal y capaz de abstracción y de superación de todo particularismo se comprende por consiguiente como infinito en sí los círculos que caen fuera de esta comprensión son por consiguiente algo común a aquellas diferencias sustanciales la moral misma que tiene una relación tan cercana con la conciencia de la libertad puede ser muy pura y faltarle sin embargo esta conciencia de la libertad expresará los deberes y derechos universales como preceptos objetivos o si se limita a la elevación formal y a la renuncia a lo sensible ya todos los motivos sensibles como algo meramente negativo la moral china desde que europa ha tenido conocimiento de ella y de las obras de confucio ha merecido las mayores alabanzas con reconocimiento de su excelencia por parte de los europeos aunque éstos están familiarizados con la moral cristiana también se ha reconocido la sublimidad con que la religión hay la poesía indias la superior y en especial su filosofía expresan y ordenan el abandono y sacrificio de lo sensible estas dos naciones carecen sin embargo puede decirse que enteramente de la esencial conciencia que el concepto de la libertad debe tener de sí mismo para los chinos las reglas morales son como leyes naturales preceptos positivos externos derechos y deberes impuestos o reglas de mutua cortesía faltales la libertad mediante la cual tan sólo las determinaciones sustanciales de la razón se convierten en conciencia moral la moral es para ellos asunto del estado y es administrada por los funcionarios y los tribunales aquellas de entre sus obras de moral que no son códigos del estado sino que se dirigen a la voluntad y a la conciencia subjetivas leense igual que las obras morales de los estoicos como una serie de preceptos necesarios para el fin de la felicidad de tal modo que parece posible decidirse libremente a seguir los o no igualmente la figura de un sujeto abstracto el sabio constituye entre los chinos lo mismo que entre los estoicos el ápice de las doctrinas morales en la doctrina india que renuncia a la sensibilidad a los apetitos a los intereses terrenos el fin y término no es una libertad afirmativa y moral sino la nada de la conciencia la no vida en el sentido espiritual e incluso físico un pueblo pertenece a la historia universal cuando en su elemento y fin fundamental hay un principio universal cuando la obra que en él produce el espíritu es una organización moral y política cuando sólo el apetito es quien impulsa a los pueblos este impulso pasa sin dejar huellas por ejemplo el fanatismo no existe una obra sus únicas huellas son la ruina y la destrucción los griegos hablan del reinado de cronos el tiempo que devora a sus hijos los hechos era la edad de oro sin obras morales sólo seus el dios político de cuya cabeza ha nacido palas atenea ya cuyo círculo pertenece apolo juntamente con las musas sólo seus vence al tiempo realizando una obra sabia y moral creando el estado lo objetivo de la obra consiste sólo en la conciencia que se tiene de ella el elemento de una obra contiene la determinación de la universalidad del pensamiento no hay objetividad sin pensamiento este es la base el pueblo tiene que saber lo universal base de su moralidad medio por el cuallo particular desaparece el pueblo tiene pues que conocer las determinaciones de su derecho y su religión el espíritu no puede contentarse con que exista un orden y un culto lo que él quiere es este conocimiento de sus determinaciones sólo así se coloca el espíritu en la unidad de su subjetividad con lo universal de su objetividad su mundo es sin duda un mundo de partes exteriores unas a otras y respecto a este mundo el espíritu ejercita la intuición externa etc pero también la unidad de su intimidad con este su mundo debe existir para él esta unidad de su liberación suprema porque el pensamiento es lo más íntimo del espíritu el punto supremo de la cultura de un pueblo consiste en comprender el pensamiento de su vida y de su estado la ciencia de sus leyes de su derecho y de su moralidad pues esta unidad es la más íntima unidad a que el espíritu puede llegar consigo mismo lo que le importa en su obra es tenerse como objeto ahora bien el espíritu se tiene como objeto en su esencia cuando se piensa a sí mismo en este punto el espíritu conoce pues sus principios lo universal de su mundo real si queremos saber lo que ha sido de grecia hemos de buscarlo en sofocles y aristófanes en tucídides y platón aquí ha advenido a la historia la esencia de la vida griega en estos individuos el espíritu griego se ha comprendido a sí mismo representándose y pensándose esta conciencia espiritual que el pueblo tiene de sí mismo es lo supremo pero en primer término sólo es ideal esta obra del pensamiento constituye la más honda satisfacción pero siendo universales a la vez ideal es distinta por su forma de la verdadera efectividad de la obra y de la vida reales por medio de las cuales se ha producido esta obra ahora hay una existencia real y otra ideal en esta época vemos pues como un pueblo haya satisfacción en representarse la virtud y en hablar de ella con palabras que se ponen unas veces hallado de la virtud y otras en su lugar el espíritu ha producido esta virtud y sabe traer a la reflexión lo irreflexivo el puro hecho así logra en parte tener conciencia de la limitación que aqueja a estas determinaciones como la fe la confianza la costumbre y descubre razones para separarse de ellas de sus leyes esto sucede en general siempre que el intelecto empieza a pedir razones pues si no las encuentra esto o si no encuentra algo universal y enteramente abstracto que sirva de base a aquellas leyes la representación de la virtud se torna vacilante y lo absoluto ya no tiene valor como tal si no sólo por cuánto se funde en razones con esto surge la separación de los individuos unos de otros y del todo surge el destructor egoísmo la vanidad la busca del propio provecho y satisfacción a costa del todo pues la conciencia es subjetividad y ésta lleva en sí la necesidad de aislarse así aparecen la vanidad y el egoísmo así brotan las pasiones y los intereses propios desatados como una perdición esto en pero no es la muerte natural del espíritu de los pueblos sino su división interna así se husque ha puesto un fin a la voracidad del tiempo y ha detenido su paso después de haber fundado algo sólido ha sido devorado con todo su imperio por el principio del pensamiento progenitor del conocimiento del razonamiento de la evidencia fundada en razones y de la exigencia de razones el tiempo es la negación en lo sensible el pensamiento es también la negación pero es la más íntima forma la forma infinita en que todo ser se deshace y en primer término el ser finito la forma definida el tiempo es la negación corrosiva pero el espíritu también lo es porque destruye todo contenido determinado el espíritu es lo universal lo ilimitado la forma interna infinita y por tanto acaba con todo lo finito incluso cuando lo objetivo no aparece como finito y limitado por su contenido ha de aparecer sin embargo como dado como inmediato como algo impuesto y por tanto como algo que no puede trazar límites al pensamiento ni permanecer erigido como límite para el sujeto pensante y la reflexión infinita ahora bien esta destrucción obra del pensamiento es necesariamente a la vez la producción de un nuevo principio el pensamiento siendo universal es destructor pero esta destrucción contiene en realidad el principio anterior sólo que ya no en su primitiva determinación se ha conservado la esencia universal pero su universalidad ha sido destruida como tal el principio anterior se ha transfigurado mediante la universalidad pero a la vez hay que considerar la modalidad actual como distinta de la anterior en esta el principio actual existía anteriormente y sólo tenía una existencia externa por cuanto estaba ligado a un complejo de diversas circunstancias lo que anteriormente existía en una individualidad concreta es elaborado ahora en la forma de la universalidad pero también existe algo nuevo una determinación más amplia el espíritu tal como ahora está determinado tiene otros intereses y fines más amplios la transformación del principio acarrea otras determinaciones del contenido todos sabemos que el hombre culto tiene muy distintas exigencias que el hombre inculto del mismo pueblo aunque éste vive en la misma religión y moralidad y su estado sustancial es enteramente el mismo la cultura parece ser primero puramente formal pero produce también una diferencia de contenido el cristiano culto y el inculto parecen exactamente iguales tienen sin embargo necesidades muy distintas lo mismo pasa en las relaciones de la propiedad del siervo tiene una propiedad pero vinculada a cargas por las cuales otro resulta copropietario ahora bien si se piensa en lo que es la propiedad se advierte que sólo uno puede ser el dueño el pensamiento hacer resaltar lo universal y con ello hace que surja otro interés otras necesidades la determinación de este tránsito consiste en que lo existente es pensado y por tanto elevado a la universalidad del espíritu consiste en aprender lo universal lo esencial lo universal comprendido tal como es verdaderamente es la sustancia la esencia lo verdaderamente real esta universalidad es por ejemplo en el esclavo el hombre la particularidad se disuelve aquí en la universalidad si pues la particularidad es abolida en un pueblo por el pensamiento como por ejemplo sucede en el ateniense si el pensamiento evoluciona en el sentido de que el principio particular de este pueblo ya no resulte esencial este pueblo no puede ya existir ha surgido un nuevo principio la historia universal pasa entonces a otro pueblo en la historia los principios existen bajo la forma de los espíritus de los pueblos y estos son a la vez existencias naturales la fase que el espíritu ha alcanzado existe como principio natural del pueblo como nación el espíritu aparece en distintas formas según sus maneras de desplegarse en ese elemento natural determinado así la nueva y superior determinación del espíritu de un pueblo aparece como negación como ruina de lo existente pero el aspecto positivo aparece como un nuevo pueblo un pueblo no puede recorrer varias fases no puede hacer dos veces época en la historia universal para que surgieran en un pueblo intereses verdaderamente nuevos el espíritu de este pueblo tendría que querer algo nuevo pero de dónde vendría este algo nuevo este algo nuevo no podría ser más que una superior y más universal representación de sí mismo una superación de su principio una tendencia hacia otro principio más universal pero precisamente entonces surge otro principio determinado un nuevo espíritu un pueblo sólo puede ser una vez dominante en la historia universal porque sólo una función puede ser li encomendada en el proceso del espíritu este progreso esta serie de fases parece ser un progreso infinito conforme a la representación de la perfectibilidad un progreso que permanece eternamente lejos del fin aunque en el tránsito a un nuevo principio el contenido del anterior es comprendido de un modo más universal es lo cierto que también la nueva forma es una forma determinada por otra parte la historia trata de la realidad en la cual universal tiene que presentarse como un modo determinado ninguna forma determinada puede consolidarse frente al pensamiento frente al concepto si hubiese algo que el concepto no pudiese disolver digerir esto sería el mayor desgarramiento e infelicidad pero además si hubiese algo así habría de ser el pensamiento mismo tal como se comprende a sí mismo pues el pensamiento es lo limitado en sí y toda realidad está definida en el pensamiento y así cesaría ese desgarramiento y el pensamiento quedaría satisfecó en sí este sería el fin último del mundo la razón conoce lo verdadero lo existente en sí y por sí lo que no tiene limitación el concepto del espíritu es la vuelta sobre sí mismo o el hacer de sí el objeto luego el progreso no es un progreso indefinido en lo infinito sino que existe un fin a saber la vuelta sobre sí mismo existe pues también un cierto ciclo el espíritu se busca a sí mismo se dice que el fin último es el bien estas en primer término una expresión indeterminada se podría y se debe recordar aquí la forma religiosa en general no debemos en la filosofía evitar por timidez otras respetables intuiciones según la intuición religiosa el fin consiste en que el hombre sea santificado tales desde el punto de vista religioso el fin propio de los individuos el sujeto se asegura como tal el cumplimiento de su fin en la institución religiosa pero así entendido ese fin presupone un contenido de índole universal en que las almas encuentran su salvación se podría pensar que esta representación de la salvación no nos afecta para nada por ser el fin futuro ultraterreno pero entonces la existencia seguiría siendo aún la preparación para ese fin en general esta distinción sólo tiene valor en su aspecto subjetivo en efecto a los individuos sólo les quedaría el considerar meramente como un medio aquello que les conduce a la salvación pero no es así sino que ese fin debe concebirse como lo absoluto según la concepción religiosa el fin de la existencia natural hay de la actividad espiritual es la glorificación de dios estéis en efecto el fin más digno del espíritu y de la historia el espíritu se hace objetivo y se comprende a sí mismo sólo entonces existe realmente como un producto de sí mismo como un resultado comprenderse quiere decir comprenderse pensándose pero esto no significa meramente el conocimiento de algunas determinaciones arbitrarias caprichosas pasajeras sino la comprensión de lo absoluto mismo el fin del espíritu es por tanto adquirir conciencia de lo absoluto de tal modo que esta conciencia aparezca como la única y exclusiva verdad y que todo haya de enderezarse y esté realmente enderezado a que el espíritu rija y siga rigiendo la historia conocer realmente este espíritu es dar honra a dios o exaltar la verdad este es el absoluto fin último y la verdad es el poder mismo que lleva a cabo la glorificación de la verdad en la honra de dios tiene el espíritu individual también su honra pero no su honra particular sino la honra que trae el conocimiento de que su actividad para la honra de dios es lo absoluto aquel espíritu está en la verdad entra en relación con lo absoluto por tanto está en sí mismo aquí ha desaparecido la antítesis interna que hay siempre en el espíritu limitado el cual sólo conoce su esencia como un límite y se eleva sobre este límite mediante el pensamiento aquí pues no puede sobrevenir la muerte natural al concebir la historia universal tratamos de la historia en primer término como de un pasado pero tratamos también del presente lo verdadero es eterno en sí y por sí no es ni de ayer ni de mañana sino pura y simplemente presente en el sentido del absoluto presente en la idea se conserva eternamente lo que parece haber pasado la idea es presente el espíritu es inmortal ni ha habido un antes en que no existiera ni habrá una hora en que no exista no ha pasado ni puede decirse que todavía no sea sino que es absolutamente ahora queda dicho con esto que el mundo y forma presentes del espíritu y su actual conciencia de sí comprende todas las fases anteriores de la historia éstas se han desarrollado en sucesión independientes pero el espíritu ha sido en sí siempre lo que es y la diferencia se reduce al desarrollo de éste en sí el espíritu del mundo actual es el concepto que el espíritu tiene de sí mismo él es quien sustenta y dirige el mundo él es el resultado de los esfuerzos de seis mil años es lo que el espíritu ha producido mediante el trabajo de la historia universal lo que ha debido nacer de este trabajo así hemos de entender la historia universal en ella se nos ofrece la labor del espíritu en ella vemos cómo el espíritu llega al conocimiento de sí mismo y lo realiza en las distintas esferas condicionadas por él en este sentido podemos recordar que todo individuo necesita recorrer en su formación distintas esferas que fundan su concepto del espíritu y se forman y desarrollan cada una por sí independientemente en una determinada época pero el espíritu fue siempre lo que es ahora y es ahora sólo una conciencia más rica un concepto más hondamente elaborado de sí mismo el espíritu sigue teniendo en sí todas las fases del pasado y la vida del espíritu en la historia es un curso cíclico de distintas fases en parte actuales en parte surgidas ya en una forma pasada por cuánto tratamos de la vida del espíritu y consideramos todo en la historia universal como su manifestación siempre nos ocupamos del presente cuando recorremos el pasado por grande que sea la filosofía trata de lo presente de lo real el espíritu sigue teniendo en su fondo actual los momentos que parece tener detrás de sí tales como los ha recorrido en la historia así ha de recorrerlos al presente en el concepto de sí mismo introducción especial capítulo 1 las distintas maneras de considerar la historia y tres maneras de considerar la historia existe la historia inmediata la historia reflexiva y la historia filosófica por lo que se refiere a la primera empezaré por citar los nombres de herodoto tucidi decide más historiógrafos semejantes para dar así una imagen precisa de la clase de historia a que aludo estos historiadores vivieron en el espíritu de los acontecimientos por ellos descritos pertenecieron a dico espíritu trasladaron al terreno de la representación espiritual y sucedido los hechos los acontecimientos y estados que habían tenido ante los ojos estos historiadores hacen que lo pasado lo que vive en el recuerdo adquiera duración inmortal enlazan y un en lo que transcurre raudo y lo depositan en el templo de mnemosine para la inmortalidad sin duda estos historiógrafos de la historia inmediata tuvieron a su disposición relaciones y referencias de otros no es posible que un hombre sólo lo vea todo pero sólo al modo como el poeta maneja entre otros ingredientes el lenguaje culto al que tanto debe también el poeta elabora su materia para la representación en ella reside la obra principal es su creación y lo mismo le sucede a los historiógrafos pero el poeta que encuentra su materia en la sensación traduce esta materia más bien a la representación sensible que a la espiritual los poemas no tienen verdad histórica no tienen por contenido la realidad determinada las leyendas los cantares populares las tradiciones son modos turbios aún de afianzar lo sucedido son producidos por pueblos de conciencia turbia y estos pueblos quedan excluidos de la historia universal aquí nos referimos a pueblos y a cultivados que tenían conciencia de lo que eran y de lo que querían la historia propiamente dicha de un pueblo comienza cuando este pueblo se eleva a la conciencia la base de la realidad intuida e intuible es mucho más firme que la caducidad sobre la cual nacieron esas leyendas y esos poemas que ya no constituyen lo histórico en los pueblos que han llegado a una firmeza indivisible y a una individualidad completa estos historiógrafos inmediatos transforman pues en una obra de la representación los acontecimientos los hechos y los estados de su presente el contenido de estas historias no puede ser por tanto de gran extensión externa considerada herodoto a tu cidides a guicciardini 38 su materia esencial es lo que estaba presente y vivo en el círculo de sus autores el autor describe lo que él mismo más o menos ha contribuido a hacer o por lo menos ha vivido tratase de breves periodos de figuras individuales hombres y acontecimientos los rasgos singulares no sometidos a reflexión con que el historiador compone su cuadro están determinados en este cuadro lo mismo que en la intuición del autor o en las narraciones intuitivas que el autor escuchara y así los ofrece el historiador a la representación de la posteridad la cultura del historiador y la cultura de los sucesos que describe el espíritu del autor y el espíritu de la acción que narra son uno y él mismo por eso no tiene el autorreflexiones que añadir puesto que vive en la cosa misma y no ha trascendido de ella y si como césar pertenece a la clase de los generales o políticos entonces son sus propios fines los que se presentan como fines históricos aquí hemos de hacer una observación aplicable también a épocas posteriores cuando un pueblo ha llegado a una cultura bastante avanzada producense en su seno diferencias de educación que nacen de las diferencias de clase el escritor si ha de contarse entre los historiógrafos inmediatos ha de pertenecer a la clase de aquellos cuyos actos quiere referir los políticos o los generales el espíritu de la cosa misma implica que en épocas culta sea el escritor también culto el escritor debe tener conciencia de sus principios ahora bien afirmamos aquí que semejante historiógrafo no reflexiona sino que presenta las personas y los pueblos mismos y contra esto que decimos parecen testimoniar los discursos que leemos en tu cidides por ejemplo y de los cuales puede decirse sin duda que no fueron pronunciados así más en este punto hay que tener en cuenta que las acciones se revelan también como discursos por cuanto actúan también sobre la representación pero los discursos son actos entre los hombres y actos muy esencialmente eficaces por medio de los discursos son empujado los hombres a la acción y estos discursos constituyen entonces una parte esencial de la historia sin duda suelen decir los hombres eso no fue más que palabrería dando a entender con esta frase que los discursos son inocentes y los discursos que son mera palabrería tienen en efecto la ventaja importante de ser inocentes pero los discursos entre pueblos o a un pueblo o a los príncipes son partes integrantes de la historia contienen explicaciones acerca de las reflexiones y principios de la época y pueden ahorrar al historiógrafo el trabajo de hacer él mismo esas reflexiones y si el historiógrafo mismo forja dichos discursos estos resultan siempre los discursos de su época puesto que el historiador está sumergido en la cultura de su época si por ejemplo los discursos de pericles el político más hondamente culto más auténtico y noble han sido elaborados por tu cid y desnope esos son ajenos y extraños a pericles en sus discursos manifiestan esos hombres las máximas de su pueblo su propia personalidad la conciencia de sus relaciones políticas y de su índole moral y espiritual los principios de su finalidad y de un modo de obrar el historiógrafo pone en su boca no una conciencia postice y prestada sino la propia cultura de los que hablan el que quiera convivir con las naciones conocer su espíritu sumergirse en ellas ha de hacer larga estadía en esos escritos y dedicarse a su estudio detenido y el que quiera gozar rápidamente de la historia puede atenerse a ellos esos historiadores en quienes puede buscarse no sólo conocimientos sino también de leite hondo y auténtico no son tantos como pudiera creerse herodoto padre esto us creador de la historia y llega tu cid y des han sido ya nombrados también la retirada de los 10.000 de genofonte es uno de esos libros inmediatos los comentarios de césar constituyen la obra maestra de un gran espíritu en la antiguedad los historiógrafos eran necesariamente grandes capitanes y hombres de estado en la edad media si exceptuamos a los obispos que estaban en el centro de los hechos políticos habremos de citar a los frailes ingenuos cronistas cuya vida era tan retirada como llena de relaciones era en cambio la de aquellos hombres de la antiguedad en la edad moderna las circunstancias han cambiado nuestra cultura es esencialmente comprensiva y transforma enseguida todos los acontecimientos en relatos para la representación poseemos relatos excelentes sencillos precisos sobre todo de las guerras relatos que pueden muy bien figurar junto a los de césar y que por la riqueza de su contenido y la referencia de los recursos y las condiciones son todavía más instructivos también aquí pueden citárselas memorias francesas están escritas a veces por personas de talento sobre pequeñas circunstancias y contienen con frecuencia muchas anécdotas de manera que su base es a veces deleznable pero otras veces son verdaderas obras maestras de la historia como las del cardenal de rets 39 que se refieren a un campo histórico más amplio en alemania es raro encontrar maestros semejantes federico el grande historia de montemps constituye una gloriosa excepción estos hombres deben haber ocupado posiciones elevadas sólo cuando se vive en las alturas pueden contemplarse las cosas en conjunto y también fijarse en cada una de ellas no así cuando desde las capas inferiores se lanza la mirada hacia arriba por un mezquino agujero podemos llamar al segundo género de historia historia reflexiva su carácter consiste en trascender del presente su exposición no está planeada con referencia al tiempo particular sino al espíritu allende el tiempo particular en este segundo género cabe distinguir diferentes especies inténtase hacer sinopsis que comprendan la historia toda de un pueblo o de un país o del mundo en suma eso que llamamos historia general estas son necesariamente compilaciones para las cuales es preciso utilizar los escritores inmediatos los relatos de otras personas su idioma no es de la intuición no tienen ese carácter peculiar de las obras escritas por quienes han presenciado los acontecimientos de esta especie son por necesidad todas las historias universales pero si están bien hechas son indispensables en esto lo principal es la elaboración del material histórico al cual se acerca a el historiador con su espíritu propio que es distinto del espíritu que domina en el contenido aquí han de ser de importancia sobre todos los principios que tenga el autor sobre el contenido y fines de las acciones y acontecimientos que describe y también acerca del modo cómo va a escribir la historia entre nosotros alemanes la reflexión y juicio sobre esto es muy variable cada historiógrafo tiene en esto su punto de vista particular los ingleses y los franceses saben de un modo más general cómo debe escribirse la historia se colocan más que nosotros en el plano de la cultura general y nacional entre nosotros cada historiógrafo se forja una peculiaridad en vez de escribir la historia los alemanes nos esforzamos de continuo por averiguar cómo debe de escribirse la historia esta primera especie de la historia reflexiva se conexiona íntimamente con la anterior cuando no se propone otro fin que es poner al conjunto total de la historia de un país estas compilaciones entre ellas citaremos las historias de libio de diodoro de sicilia la historia de suiza de juan bonmuller si están bien hechas son muy útiles y meritorias sin duda las mejores son aquellas en que los historiadores se acercan lo más posible al primer género y escriben tan intuitivamente que yector puede tener la representación de que está oyendo un contemporáneo testigo presencia al referir los acontecimientos ahora bien el intento de sumir a yector en el tiempo pasado y de darle la impresión de que está escuchando a un contemporáneo se desgracia comúnmente porque el tono único que ha de tener necesariamente un individuo pertenece a una determinada la cultura no suele modificarse al compás de los tiempos por los cuales va pasando la historia y el espíritu que habla por boca del escritor es distinto del espíritu de esos tiempos el historiógrafo es siempre un individuo único en cuyo espíritu reflejanse los tiempos así libio pone en boca de los viejos reyes de roma de los cónsules de los generales discursos que parecen hechos por hábiles abogados de la época del propio libio la fábula de menenio agrippa es natural y con ella contrastan extrañamente los demás discursos libio nos ofrece igualmente descripciones de batallas como si las hubiera presenciado cuyos rasgos pueden sin embargo aplicarse a las batallas de todos los tiempos y cuya precisión por otra parte contrasta con la falta de nexo y con la inconsecuencia que reina en otros trozos acerca de circunstancias capitales la diferencia que existe entre semejantes compiladores y un historiógrafo inmediato reconocese tan pronto como se comparan las partes conservadas de polivio con las elecciones y resúmenes que de él hace libio juan bonmuller 40 deseando permanecer fiel a las épocas que describe ha dado a su historia un estilo rígido vacuamente solemne y pedante mucho más grata es la lectura del viejo estudi 41 todo aquí es ingenuo y mucho más natural que en la falsa y afectada antiguedad de bonmuller una historia que quiera abarcar largos periodos o la historia universal toda debe renunciar de hecho a la exposición individual de la realidad y reducirse a abstracciones no sólo en el sentido de que ha de prescindir de ciertos acontecimientos y ciertas acciones sino en el otro sentido de que el pensamiento es el más poderoso abreviador una batalla una gran victoria un asedio ya no son lo que son sino que se compendian en simples determinaciones cuando libio refiere las guerras con los volscos limítase a veces a decir este año hubo guerra con los volscos estas representaciones generales son el recurso de la historia reflexiva que de esta suerte ser ese call uniformiza pero no puede ser de otro modo la segunda especie de historia reflexiva es la historia pragmática cuando tenemos que ocuparnos del pasado y de un mundo lejano ábrese para el espíritu un presente que el espíritu tiene por su propia actividad como recompensa de sus esfuerzos la necesidad de un presente se manifiesta siempre al espíritu y este presente tiene lo el espíritu en el intelecto el nexo interior de los acontecimientos el espíritu general de las relaciones es algo perdurable algo nunca caduco algo presente siempre los acontecimientos son distintos pero lo universal e interno el nexo es siempre uno esto anula el pasado y hace presente el acontecimiento las reflexiones pragmáticas por abstractas que sean resultan efectivamente algo presente e insuflan vida actual en las referencias del pasado las relaciones generales los concatenamientos de las circunstancias no vienen como antes a añadirse a los acontecimientos expuestos en su individualidad y singularidad sino que se convierten ellos mismos en un acontecimiento aparece ahora lo universal y ya no lo particular si son sucesos completamente individuales los que reciben este trato universal ello resulta sin duda ineficaz e infecundo pero si es todo el nexo del suceso el que obtiene amplio desarrollo entonces manifiestase el espíritu del escritor así pues del espíritu propio del escritor depende que esas reflexiones sean realmente interesantes y vivificadoras hay que tener aquí especialmente en cuenta el propósito moral con que muchos de esos escritores han concebido la historia hay que tener en cuenta las enseñanzas que muchas veces se sacan de la historia con frecuencia consideranse las reflexiones morales como los fines esenciales que se derivan de la historia la cual ha sido muchas veces elaborada con el propósito de extraer de ella una enseñanza moral los ejemplos del bien subliman sin duda siempre el ánimo sobre todo el ánimo de la juventud y deben emplearse en la enseñanza moral de los niños como representaciones concretas de principios morales y de verdades universales para inculcar a los niños la noción de lo excelente pero el terreno en donde se desarrollan los destinos de los pueblos las resoluciones los intereses las situaciones y complicaciones de los estados es bien distinto del terreno moral los métodos morales son muy sencillos la historia bíblica es suficiente para esa enseñanza pero las abstracciones morales de los historiógrafos no sirven para nada háblase mucho de la utilidad especial que reporta la historia dícese que de la historia se derivan los principios para la vida que el conocimiento y estudio de la historia pertenece a la cultura por cuanto nos enseña las máximas por las cuales deben regirse los pueblos que este es en verdad el gran provecho de la historia juan bon muller insiste mucho sobre esto en sus cartas y aún cita las máximas que ha aprendido en la historia pero los simples mandamientos morales no penetran en las complicaciones de la historia universal suele aconsejarse a los gobernantes a los políticos a los pueblos que vayan a la escuela de la experiencia en la historia pero lo que la experiencia y la historia enseñan es que jamás pueblo ni gobierno alguno han aprendido de la historia ni ha actuado según doctrinas sacadas de la historia cada pueblo vive en un estado tan individual que debe resolver y resolverá siempre por sí mismo y justamente el gran carácter es el que aquí sabe hallarlo recto cada pueblo se halla en una relación tan singular que las anteriores relaciones no son congruentes nunca con las posteriores ya que las circunstancias resultan completamente distintas en la premura y presión de los acontecimientos del mundo no sirve de nada un principio general un recuerdo de circunstancias semejantes porque un recuerdo desmedrado no tiene poder ninguno en la tormenta del presente no tiene fuerza ninguna en la vivacidad y libertad del presente lo plástico de la historia es cosa bien distinta de las reflexiones extraídas de la historia no hay un caso que sea completamente igual a otro nunca la igualdad entre dos casos es tanta que lo que resultó lo mejor en el uno haya de serlo también en el otro todo pueblo tiene su propia situación y para conocer los conceptos de lo recto lo justo etc no hace falta consultar la historia nada más necio en este sentido que la tan repetida apelación a los ejemplos de Grecia y de Roma como solía hacerse en Francia durante la época revolucionaria la naturaleza de aquellos pueblos y la de nuestros pueblos son totalmente distintas Juan von Müller abrigaba a esos propósitos morales en su historia general y en su historia de Suiza y ha preparado esas doctrinas para el uso de príncipes gobiernos y pueblos principalmente del pueblo suizo ha reunido una colección de doctrinas y reflexiones y coma en su correspondencia indica muy a menudo el número exacto de reflexiones que ha preparado durante la semana luego ha espolvoreado sus narraciones con sentencias a la buena de dios pero estas sentencias no tienen aplicación viva más que para un solo caso sus pensamientos son muy superficiales por eso se hace a veces pesado y aburrido y no debe contar esto entre sus buenos éxitos las reflexiones deben ser concretas el sentido de la idea tal como ella misma se manifiesta es el interés verdadero así sucede por ejemplo en montesquíe que es la vez exacto y profundo y que posee la libre y amplía intuición de las situaciones intuición que comprende el sentido de la idea y puede dar a las reflexiones verdad e interés por eso las obras de historia reflexiva se suceden de continuo a la disposición de todos están los materiales todo el mundo puede considerarse fácilmente como capacitado para ordenarlos elaborarlos e imprimir en ellos su propio espíritu coma como si fuera el espíritu de los tiempos así se ha producido un exceso de tales historias reflexivas y se ha vuelto a las descripciones minuciosas a la imagen detallada de los acontecimientos al cuadro tomado desde todos los puntos de vista estas descripciones no carecen sin duda daba ale pero sólo sirven de material nosotros los alemanes nos contentamos con ello en cambio los franceses prefieren traer el pasado al presente forjándose con ingenio un presente y refiriendo el pasado al estado presente el tercer modo de la historia reflexiva es el crítico debemos citarlo porque constituye la manera como en alemania en nuestro tiempo es tratada la historia no es la historia misma la que se ofrece aquí sino la historia de la historia un juicio acerca de las narraciones históricas y una investigación de su verdad y del crédito que merecen la historia romana de niebur está escrita de esta manera el presente que en esto hay y lo extraordinario que debe haber consisten en la sagacidad del escritor que extrae algo de las narraciones no consisten en pero en las cosas mismas el escritor se basa en todas las circunstancias para sacar sus consecuencias acerca del crédito merecido los franceses han ecó en esto muchas obras muy fundamentadas y ponderadas pero no han pretendido dar a este método crítico la validez de un método histórico sino que han compuesto sus juicios en forma de tratados críticos entre nosotros la llamada alta crítica se ha apoderado no solamente de la filología en general sino también de los libros de historia donde abandonando el suelo de la historia el mesurado estudio histórico ha abierto ancho campo a las más caprichosas representaciones y combinaciones esta alta crítica ha tenido que justificarse de dar entrada a todos los engendros posibles de una vana imaginación también es este un modo de llevar el presente al pasado poniendo ocurrencias subjetivas en el lugar de los datos históricos ocurrencias que pasan por tanto más excelentes cuanto más audaces son es decir cuanto más se fundan en deleznables bases y mezquinas circunstancias y cuanto más contradicen los hechos seguros de la historia la última esfera de la historia reflexiva es la historia especial la de un punto de vista general que se destaca en la vida de un pueblo en el nexo total de la universalidad preséntase pues como algo parcial particular sin duda lleva a cabo abstracciones pero puesto que adopta puntos de vista universales constituye al mismo tiempo el tránsito a la historia universal filosófica nuestra representación al formarse la imagen de un pueblo implica más puntos de vista que la de los antiguos contiene más determinaciones espirituales necesitadas de estudio la historia del arte de la religión de la ciencia de la constitución del derecho de propiedad de la navegación son otros tantos puntos de vista universales la cultura de nuestro tiempo es causa de que esa manera de tratar la historia sea hoy más atendida y desarrollada particularmente la historia del derecho y de la constitución se ha destacado en nuestros tiempos la historia de la constitución está en relación más íntima con la historia total sólo tiene sentido en conexión con una sinopsis general sobre el conjunto del estado puede ser excelente si es trabajada a fondo y de un modo interesante sin atenerse solamente a la materia exterior a lo externo inesencial como sucede en la historia del derecho romano de hugo 42 la historia del derecho alemán de heichhorn 43 es ya más rica de contenido estas ramas de la historia están en relación con la historia total de un pueblo la cuestión y saber si este nexo queda destacado en lo interno o situado sólo en lo externo en relaciones puramente exteriores en este último caso aparecen como singularidades accidentales de los pueblos cuando la historia reflexiva ha llegado a perseguir puntos de vista universales hay que observar que si estos puntos de vista son de naturaleza verdadera no constituyen el hilo exterior un orden externo sino el alma directora de los acontecimientos y de los actos la historia universal filosófica entronca con esta última especie de historia por cuanto su punto de vista es universal no particular no destacado en sentido abstracto prescindiendo de los demás puntos de vista lo universal de la contemplación filosófica es justamente el alma que dirige los acontecimientos mismos el mercurio de las acciones individuos y acontecimientos el guía de los pueblos y del mundo aquí vamos a conocer su curso el punto de vista universal de la historia universal filosófica no es de una universalidad abstracta sino concreta y absolutamente presente es el espíritu eternamente en sí y para quien no existe ningún pasado capítulo 2 la conexión de la naturaleza o los fundamentos geográficos de la historia universal 1 caracteres generales partimos del supuesto general de que la historia universal representa la idea del espíritu tal como se revela en la realidad como serie de formas exteriores el grado del espíritu en que éste tiene conciencia de sí mismo aparece en la historia universal como el espíritu existente de un pueblo como uno un pueblo actual por eso este grado queda situado en el tiempo y en el espacio adquiere las características de la existencia natural los espíritus particulares que hemos de considerar simultánea y sucesivamente no particulares gracias a su principio determinado ya todo pueblo de la historia universal ya está adscrito un principio tiene que recorrer sin duda varios principios para que su principio propio legue a la madurez pero en la historia universal no presenta nunca más que una figura puede muy bien ocupar varias posiciones en relación histórica pero no puede con varias posiciones figurar a la cabeza de la historia universal quizás se forme dentro de otro principio pero éste no será originariamente acomodado a él más a que el principio particular del pueblo existe al propio tiempo como una determinación de la naturaleza como un principio natural los distintos espíritus de los pueblos se separan en el espacio y en el tiempo y en este respecto actúa el influjo de la conexión natural de la conexión entre lo espiritual y lo natural el temperamento o etc esta conexión es exterior si se compara con la universalidad del conjunto moral hay de su individualidad activa singular pero considerado como el suelo sobre el cual se mueve el espíritu es una base esencial y necesaria desde el momento en que el espíritu entra en la existencia se sitúa en la esfera de la finitud y con ello en la esfera de la naturaleza las manifestaciones particulares se diversifican pues la forma de lo natural es la diversificación consiste en que las determinaciones particulares manifiestan como singularidades esta determinación abstracta contiene el fundamento de la necesidad de que lo que en el espíritu aparece como estadio particular aparezca como forma particular natural que excluye a las demás y existe por sí misma al manifestarse en la naturaleza esta particularidad es una particularidad natural es decir existe como principio natural como determinación natural particular de aquí se desprende que todo pueblo siendo la representación de un grado particular en la evolución del espíritu es una nación su contextura natural corresponde a lo que el principio espiritual significa en la serie de las formas espirituales este aspecto natural nos hace penetrar en la esfera de lo geográfico que contiene lo que pertenece al estadio de la naturaleza en la existencia natural están contenidos juntamente los dos aspectos de esta esfera por una parte la voluntad natural del pueblo o manera de ser subjetiva de los pueblos más esta por otra parte se presenta como naturaleza exterior particular el hombre por cuanto es un ser que no es libre sino natural es un ser sensible y lo sensible se divide en dos aspectos la naturaleza subjetiva y la externa este es el aspecto geográfico que según la representación inmediata pertenece a la naturaleza exterior por consiguiente lo que hemos de considerar son diferencias naturales que deben ser estimadas primeramente como posibilidades particulares de las cuales se desprende el espíritu y de este modo ofrecen la base geográfica no nos proponemos conocer el suelo como un local externo sino el tipo natural de la localidad que corresponde exactamente al tipo y carácter del pueblo hijo de tal suelo este carácter es justamente la manera como los pueblos aparecen en la historia universal y ocupan un puesto en ella la conexión de la naturaleza con el carácter de los hombres parece contraria a la libertad de la voluntad humana llamárnosla la parte sensible y cabría pensar que el hombre lleva la verdad en sí mismo e independientemente de la naturaleza tampoco debemos admitir una relación de dependencia de tal modo que el carácter de los pueblos fuese formado por las condiciones naturales del suelo no debemos pensar el espíritu como algo abstracto que recibiera posteriormente su contenido de la naturaleza los que en la historia aparecen son espíritus particulares determinados la idea especulativa muestra cómo lo particular está contenido en lo universal sin que por esto se vea este último oscurecido desde el momento en que los pueblos son espíritus con una forma particular su manera de ser es una determinación espiritual pero corresponde por otra parte a la manera de ser de la naturaleza lo que es en sí mismo existe de modo natural así el niño es hombre en sí y siendo niño es hombre natural que solo posee las disposiciones para ser en sí y por sí mismo hombre libre esta consideración parece coincidir con lo que se dice de la influencia del clima sobre las circunstancias es creencia general y corriente la de que el espíritu particular de un pueblo coincide con el clima de la nación se suele entender por nación el pueblo nativo esta manera de pensar es vulgar y por necesaria que sea la conexión entre el principio espiritual y el natural no debemos atenernos a yugar común general que atribuye al clima efectos e influencias particulares así se habla mucho y con frecuencia del dulce cielo jónico que se dice haber producido a homero seguramente este cielo ha contribuido no poco a la gracia de las poesías homéricas pero la costa de la silla menor ha sido siempre la misma y sigue siéndolo no obstante lo cual sólo ha salido un homero del pueblo jónico el pueblo no canta es uno sólo el que hace la poesía un individuo y si fueron varios los autores de los cantos homéricos siempre tendremos que decir que eran individuos no obstante la dulzura del cielo no han vuelto en producirse homeros especialmente bajo el dominio de los turcos el clima se determina en virtud de pequeñas particularidades pero nada leñemos que ver con éstas que tampoco ejercen ninguna influencia tiene no obstante influencia el clima por cuanto que ni la zona cálida ni la fría son suelo abonado para la libertad de los hombres para que en ella se desarrollen pueblos importantes en la historia universal en su primer despertar el hombre es conciencia natural inmediata en relación con la naturaleza por tanto produce se necesariamente una relación entre ambos toda evolución supone una reflexión del espíritu sobre sí mismo y frente a la naturaleza es una particularización de lo espiritual en sí frente a ésta su inmediatez que es precisamente la naturaleza en ésta particularización se presenta también el momento de lo natural por ser éste igualmente una particularización y se manifiesta la oposición entre lo espiritual y lo externo por tal razón el punto de vista natural es el primero sobre el cual el hombre puede llegar a alcanzar una libertad interior por cuanto el hombre es primero un ser sensible es indispensable que en la conexión sensible con la naturaleza pueda adquirir la libertad por reflexión sobre sí mismo más cuando la naturaleza es demasiado poderosa esta liberación es difícil el ser sensible del hombre y su desviación de este ser sensible constituye su manera de ser natural como tal lleva ésta en sí la nota de la cantidad por eso desde el principio no debe ser demasiado poderosa la conexión con la naturaleza la naturaleza en general comparada con el espíritu es algo cuantitativo su poder no debe ser tan grande que pueda considerarse como todopoderosa los extremos no son favorables para el desarrollo espiritual ya aristóteles ha dicho que cuando tiene satisfecha la premura de la necesidad del hombre dirige sus miradas a lo universal y más alto 44 pero ni la zona cálida ni la fría permiten al hombre elevarse a la libertad de movimientos ni le conceden aquella abundancia de medios que le permite pensar en los intereses más elevados espirituales el hombre se mantiene en estas zonas harto embotado la naturaleza lo deprime no puede por tanto separarse de ella que es lo que constituye la primera condición de una cultura espiritual elevada la violencia de los elementos es demasiado grande para que el hombre pueda vencerlos en la lucha y adquirir poderío bastante para afirmar su libertad espiritual frente al poder de la naturaleza a él y lo que hace encogerse a los lapones o el calor ardiente de áfrica son poderes demasiado grandes para que bajo su peso adquiera el hombre la libertad de movimientos y aquella riqueza que es necesaria para dar forma consciente a una realidad culta en aquellas zonas la necesidad es incesante y no puede evitarse nunca el hombre se ve constantemente forzado a dirigir su atención a la naturaleza el hombre necesita de la naturaleza para sus fines pero cuando la naturaleza es demasiado poderosa no se ofrece al hombre como medio por eso las zonas cálida y fría no son el teatro de la historia estas regiones extremas quedan excluidas del espíritu libre desde este punto de vista así es en general la zona templada la que ha de ofrecer el teatro para el drama de la historia universal y dentro de la zona templada la parte septentrional es la más adecuada en ella el continente forma un amplio pecho como decían los griegos una síntesis de las partes del mundo en esta formación se percibe la diferencia de que mientras en el norte la tierra se desarrolla a lo ancho en cambio hacia el sur se escinde y deshace en varias puntas afiladas como son américa hacia áfrica lo mismo ocurre con los productos de la naturaleza en aquella parte septentrional donde están conexionada las tierras ofrecense una serie de productos naturales comunes que se explican en la historia natural en cambio en las puntas afiladas meridionales observase el mayor particularismo así en el aspecto botánico y zoológico la zona septentrional es la más importante encuentranse en ella la mayor parte de las especies animales y vegetales en cambio en el sur donde la tierra se escinde en partes puntiagudas individualizan se más las formas naturales si consideramos ahora las diferencias determinadas sobre las cuales podemos decir que se funda la diversidad de los espíritus de los pueblos hemos de advertir que nos vamos a atener a las diferencias esenciales generales que se da necesariamente en el pensamiento y son al mismo tiempo empíricas la nota determinante conserva siempre su valor frente a la pluralidad que en parte es producto del acaso destacar estas diferencias determinantes atañe a la consideración filosófica debemos cuidar de no perdernos en una pluralidad informe ésta se manifiesta en todo eso que se comprende bajo la palabra indeterminada clima pero este punto ya lo hemos resuelto nos toca ahora detallar lo que se refiere a las diferencias naturales de orden general la determinación más general entre las que interesan a historia es la relación entre el mar y la tierra con respecto a la tierra se presentan tres diferencias fundamentales nos encontramos en primer lugar con altiplanicie sin agua en segundo lugar con valles surcados por ríos y en tercer lugar con litorales estos tres elementos son los más esenciales que se ofrecen al concepto que verifica la distinción a ellos podemos reducir todas las demás determinaciones el primer elemento es el más determinado fijo indiferente cerrado informe es la altiplanicie con sus grandes estepas y lanuras capaz sin duda de impulsar pero con impulsos de naturaleza mecánica y violenta estas llanuras sin agua constituyen preferentemente la residencia de los nómadas en el mundo antiguo de los pueblos mongólicos y amigos los nómadas tienen un carácter dulce y suave pero constituyen el principio flotante vacilante no están encadenados al suelo no saben nada de los derechos que la convivencia engendra enseguida con la agricultura este principio inestable tiene una constitución patriarcal pero prorrumpe en guerras y rapiñas así como en ataques a otros pueblos que al principio son subyugados pero con los cuales después se amalgaman los invasores el vagabundaje de los nómadas es sólo formal porque se limita a un círculo uniforme más esta limitación lo es sólo de hecho pues siempre existe la posibilidad de romperla el suelo no está cultivado puede hallarlo el nómada en todas partes por eso un impulso exterior o interior puede inducir a los pueblos a trasladarse a otro lugar no obstante no alienta en ellos propiamente el espíritu de la inquietud en las llanuras bajas de la altiplanicie limitadas por países pacíficos estos pueblos son impulsados al robo en cambio las llanuras altas cercadas de altas montañas están habitadas por pueblos fuertes con las tribus de las llanuras bajas tropiezan los habitantes hostiles que entran en conflicto con ellas por lo cual estos nómadas se hallan en un estado de guerra exterior que los separa y divide esto desarrolla en ellos la personalidad y un espíritu de independencia indomable e impávido pero también un sentido de aislamiento abstracto la montaña es la patria de la vida pastoril pero la variedad del suelo permite también el desarrollo de la agricultura las grandes alternativas del clima que pasan del crudo invierno al ardiente verano y la gran variedad de peligros fomentan el valor pero la vida de estos pueblos queda encerrada en su localidad cuando un pueblo de esta naturaleza siente demasiado la estrechez de su territorio surge un jefe que lo precipita inmediatamente sobre los valles fértiles pero no es este un afán irrefrenable de mudanza sino que viene producido por una finalidad determinada los conflictos naturales de asia permanecen en el plano de estas oposiciones se trata pues aquí de una altiplanicie rodeada de un cinturón de montañas la segunda nota consiste en que esta masa montañosa se habrá y fluyan de ella corrientes de agua que brotan de las tierras altas y descienden quebrando el cinturón de montañas ordinariamente las altiplanicies están rodeadas de montañas las corrientes de agua rasgan estas y pueden formar valles bien abrigados y la distancia hasta el mar es suficiente en tal caso recorren una superficie más o menos larga hasta desembocar en el mar las diferencias importantes son aquí que los nacimientos de los ríos estén cerca del marono y por tanto que tengan antes y un litoral estrecho por el contrario hayan de recorrer un largo camino que les obligue a formar un lecho muy prolongado que las corrientes pasen por entre alturas moderadas o por grandes valles en áfrica el cinturón de montañas es rasgado por corrientes de agua pero estos ríos llegan pronto al mar y litorales en general muy estrecho en parte ocurre lo mismo en la américa del sur en chile y en el perú así como en ceilán chile y perú tienen un litoral estrecho y no poseen agricultura otra cosa sucede con el brasil por lo demás puede suceder también que la altiplanicie esté formada por cadenas de montañas que ofrezcan algunas pero no muchas superficies planas una altiplanicie de este género vemos en el asia central habitada por los mongoles dando a este nombre su sentido más general a partir del mar caspio se extienden estepas semejantes hacia el norte hacia el mar negro podríamos citar también los desiertos de arabia los desiertos de berbería en áfrica y los que existen en sudamérica alrededor del orinoco y en el paraguay lo característico en los habitantes de estas altiplanicie es que en ocasiones no tienen más agua que la de las lluvias o la de la inundación de algún río como las llanuras del orinoco es la vida patriarcal la diseminación en familias el suelo en que viven es estéril o solo momentáneamente fructífero los habitantes tienen su patrimonio no en la tierra de la que sacan escaso rendimiento sino en los animales que emigran con ellos durante algún tiempo hallan estos animales pastos en las llanuras pero cuando estas quedan agotadas el rebaño se traslada a otras comarcas estos hombres son poco previsores no acumulan para el invierno por lo cual frecuentemente ven perecer la mitad del rebaño entre estos habitantes de la altiplanicie no hay relaciones jurídicas en ellos se dan los extremos de la hospitalidad y del robo esto último especialmente cuando están rodeados por pueblos cultos como les sucede a los árabes que en estas empresas se sirven del cabalo y del camello los mongoles se alimentan de leche de caballo así el caballo es para ellos al mismo tiempo sustento y arma aunque esta es la forma ordinaria de su vida patriarcal acontece sin embargo a menudo que se reúnen en grandes masas y se ponen en movimiento hacia afuera empujados por algún impulso estos hombres que antes tenían un ánimo pacífico caen de pronto como una inundación devastadora sobre los países cultivados y la revolución queen ellos producen no da más resultado que destrucción y soledad movimientos análogos impulsaron a los pueblos bajo el mando de jengis canita merlán estas invasiones destrozaron todo desapareciendo luego como una corriente devastadora que no obedece a ningún principio vivo bajando de la altiplanicie se llega a los valles estrechos de la montaña donde viven montañes espacíficos pastores que practican al mismo tiempo la agricultura como los suizos en asia existen también estos pastores pero en número poco considerable viene luego el país de la transición el valle son estos valles formados por grandes corrientes de agua que discurren por la llanura tranquila el suelo es fértil por el acarreo de tierras el terreno debe toda su fertilidad a las corrientes que lo han formado aquí surgen los centros de la cultura que son independientes pero no con la independencia sin límites del primer elemento sino con una diferenciación que no se lanza al exterior sino que se convierte en cultura interior en el país más fructífero establecese la agricultura y con ella se fijan los derechos de la vida en común el suelo fértil produce por sí mismo el tránsito a la agricultura de la cual surge inmediatamente la inteligencia y la previsión la agricultura se erige por las estaciones del año no es una satisfacción particular e inmediata de las necesidades sino una satisfacción sobre base general el cuidado del hombre no se reduce ya al día sino que se extiende a largos plazos es preciso inventar instrumentos y así surge la sagacidad de las invenciones y el arte se establece la posesión firme la propiedad y el derecho y con ello la división en clases la necesidad de instrumentos y de almacenes conducen a la vida sedentaria implican la necesidad de atenerse a este suelo al formarse esta base surgen las determinaciones de la propiedad y del derecho la soledad natural cesa gracias a esta independencia recíproca definida exclusiva pero general sobreviene un estado de universalidad que excluye lo puramente singular con ello se engendra la posibilidad de un gobierno general y esencialmente del imperio de las leyes surgen en estos países grandes imperios y aquí comienza la fundación de estados poderosos estas concreciones no se disparan en afanes hacia lo indeterminado sino que tienden a fijarse en lo universal fin la historia de oriente nos encontraremos con estados que se hallan en situaciones semejantes los imperios que surgieron en las márgenes de los ríos de china del ganges del hindó y del nilo en las épocas modernas habiéndose afirmado que los estados deben estar separados por elementos naturales nos hemos acostumbrado a considerar al agua como elemento que se para frente a esto hay que afirmar que no hay nada que una tanto como el agua los países civilizados no son más que comarcas regadas por una corriente de agua el agua es lo que une las montañas separan los países separados por montañas lo están mucho más que los separados por un río o incluso por un mar así los pirineos separan a francia y españa cádiz estaba más ligado a américa que a madrid las montañas separan los pueblos las costumbres y los caracteres un país está constituido por el río que corre por su centro las dos orillas de un río pertenecen propiamente al mismo país silesía es la cuenca de loder bohemia y sajonia son el elba egipto es el valle del nilo es una afirmación falsa la que los franceses impusieron durante las guerras de la revolución diciendo que los ríos son las fronteras naturales entre los pueblos y lo mismo acontece con el mar es más fácil ya comunicación entre américa y europa que en el interior de asia o de américa con américa y con las indias orientales los europeos han estado en comunicación constante desde su descubrimiento en cambio apenas han penetrado en el interior de américa y de asia porque la entrada por tierra es mucho más difícil que por mar así vemos en la historia que la bretaña y la britannia estuvieron sometidas durante siglos a la soberanía inglesa fueron necesarias muchas guerras para desunir la suecia ha poseído finlandia así como curlandia libonia y estonia en cambio noruega no ha pertenecido a suecia sino que ha estado mucho más ligada a dinamarca así vemos que los países del tercer elemento se separan tan claramente de los del segundo como estos de los del primero este elemento tercero es y y toral la tierra en contacto con el mar son los países que están en relación con el mar y en quienes esta relación se ha desarrollado claramente todavía ofrece europa señales de semejante diferenciación holanda país en donde el rin desemboca en el mar cultiva las relaciones marítimas al paso que alemania no sea desarrollado por el lado de su río principal así prusia constituye y y toral que domina la desembocadura del vístula de yado de polonia mientras que la polonia interior es completamente distinta y ha desarrollado otra conformación y necesidades distintas que las que siente y y toral más desenvuelto en el sentido de la relación marítima los ríos de españa tienen en portugal su desembocadura podría creerse que españa poseyendo los ríos debería tener también el nexo y relación con el mar sin embargo en este sentido se ha desarrollado mucho más portugal el mar engendra en general una manera propia de vivir este elemento indeterminado nos da la representación de lo ilimitado e infinito y al sentirse el hombre en esta infinitud animase a trascender de lo limitado el mar es lo limitado no tolera circunscribirse tranquilamente a las ciudades como el interior la tierra el valle fija a el hombre alterruño y lo sitúa en una multitud de dependencias pero el mar lo saca de este círculo limitado el mar alienta al valor invita al hombre a la conquista a la rapiña pero también a la adquisición hay la ganancia la labor de adquisición se refiere a la particularidad de los fines llamada necesidad ahora bien el trabajo encaminado a satisfacer estas necesidades implica que los individuos se entierran en este círculo de la adquisición más y el afán de provecho les impulsa a surcar las aguas del mar entonces la relación se invierte los que navegan quieren y pueden cosechar ganancias pero el medio de que se valen implica inmediatamente lo contrario de aquello para que ha sido tomado implica peligro y resulta contrario a lo que con él busca a el hombre por cuanto éste pone su vida y su fortuna en grave peligro por eso es por lo que el tráfico marítimo fomenta en el individuo la valentía da al individuo la conciencia de mayor libertad de más independencia así que dan la ganancia y la industria como sublimadas y convertidas en algo valiente y noble el mar despierta la valentía los que navegan en busca de vida y riqueza han de buscar la ganancia arrostrando el peligro han de ser valientes exponer y despreciar la vida y la riqueza la dirección hacia la riqueza queda pues convertida por el mar en algo valiente y noble pero además el trato con el mar incita a la astucia pues el hombre tiene que habérselas aquí con un elemento que parece someterse pacíficamente a todo que se acomoda a todas las formas y que sin embargo es destructor aquí la valentía va unida esencialmente a la inteligencia a la mayor astucia justamente el mayor peligro está en las debilidades del elemento líquido en su blandura en ese su acomodarse a toda forma así pues la valentía frente al mar ha de ser al mismo tiempo astucia puesto que tiene que habérselas con el elemento más astuto más inseguro más mendaz la planicía infinita es absolutamente blanda no resiste a la menor presión ni a un ala de la brisa parece infinitamente inocente sumisa amistosa adaptada a todo y precisamente esa facultad de acomodarse a todo es lo que convierte el mar en el elemento más peligroso y terrible frente a ese engaño frente a ese poder el hombre a estriples circa pectus se lanza sobre un liviano leño confiando solamente en su valor y en su presencia de ánimo ya abandona la tierra firme para abogar por el inquieto elemento llevando consigo el suelo fabricado por él mismo la nave cisne oceánico que con sus movimientos raudos y sus curvas elegante surca la planicie de las ondas o dibuja en ella círculos perfectos es un instrumento cuya invención honrando menos la audacia que la inteligencia del hombre este aliento de la marina este trascender de las limitaciones terrestres falta por completo en el edificio magnífico de los estados asiáticos aun cuando estos lindan con el mar como por ejemplo la china para ellos el mar es la cesación de la tierra estos estados no tienen con el mar ninguna relación positiva la actividad a que invita el mar es muy característica el mar engendra un carácter peculiarísimo en estas tres determinaciones naturales revelase la dependencia esencial en que la vida de los pueblos se encuentra respecto de la naturaleza los caracteres más acusados son el del principio de la tierra firme y el de yitor al marino el estado de más alta formación une las diferencias de ambos principios la firmeza de la tierra y el carácter herrabundo de la contingencia en la vida marina 2 el nuevo mundo el mundo se divide en el viejo mundo y el nuevo mundo el nombre de nuevo mundo proviene del hecho de que américa y australia no han sido conocidas hasta hace poco por los europeos pero no se crea que la distinción es puramente externa aquí la división es esencial este mundo es nuevo no sólo relativamente sino absolutamente lo es con respecto a todos sus caracteres propios físicos y políticos no tratamos de su antiguedad geológica no quiero negar al nuevo mundo la honra de haber salido de las aguas al tiempo de la creación como suele llamarse sin embargo el mar de las islas que se extiende entre américa del sur y asia revela cierta inmaturidad por lo que toca también a su origen la mayor parte de las islas se asientan sobre corales y están hechas de modo que más bien parecen cubrimiento de rocas surgidas recientemente de las profundidades marinas y ostentan el carácter de algo nacido hace poco tiempo no menos presenta la nueva holanda caracteres de juventud geográfica pues si partiendo de las posesiones inglesas nos adentramos en el territorio descubrimos enormes ríos que todavía no han llegado a fabricarse un lecho y se dilatan en inmensos pantanos américa está dividida en dos partes que aunque unidas por un istmo sin embargo no practican conexiones de tráfico las dos partes están más bien netamente separadas américa del norte presenta a lo largo de sus costas orientales un ancho litoral tras el cual se extiende una cadena de montañas las montañas azules o apalaches y más al norte los alliganes ríos que nacen en estas montañas riegan las tierras de yitoral que ofrecen la más ventajosa base para los libres estados norteamericanos que empezaron aquí a fundarse detrás de aquella cadena de montañas corre de sur a norte en unión de enormes lagos el río de san lorenzo en cuyas orillas están situada las colonias septentrionales del canadá más hacia occidente llegamos a la cuenca del enorme mississippi con los ríos misuri y ohio que uniéndose al primero vierten sus aguas en el golfo de méxico por la parte occidental de esta comarca hay otra larga cadena de montañas que atraviesa méxico y el ismo de panamá entrando en la américa del sur y cortándola a lo largo de poniente y y toral así formado es pues estrecho y ofrece menos ventajas que el de américa del norte aquí están el perú y chile por la parte de oriente corren hacia levante los enormes ríos orinoco y amazonas formando grandes valles que sin embargo no son apropiados para convertirse en países de cultura ya que constituyen simplemente grandes estepas hacia el sur corre el río de la plata cuyos afluentes tienen su origen unos en la cordillera y otros en leyes estribación y septentrionales que separan la vertiente del amazonas de la suya propia en esta comarca están el brasil y las repúblicas de habla española colombia está en editor al septentrional de américa del sur en cuyo occidente a lo largo de los andes corre el río magdalena que vierte sus aguas en el mar caribe el nuevo mundo quizá haya estado unido antaño a europa y áfrica pero en la época moderna las tierras del atlántico que tenían una cultura cuando fueron descubiertas por los europeos la perdieron al entrar en contacto con estos la conquista del país señaló la ruina de su cultura de la cual conservamos noticias pero se reducen a hacernos saber que se trataba de una cultura natural que había de perecer tan pronto como el espíritu se acercará a ella américa se ha revelado siempre y sigue revelándose impotente en lo físico como en lo espiritual los indígenas desde el desembarco de los europeos han ido pereciendo al soplo de la actividad europea en los animales mismos se advierte igual inferioridad que en los hombres la fauna tiene leones tigres cocodrilos etc pero estas fieras aunque poseen parecido notable con las formas del viejo mundo son sin embargo en todos los sentido más pequeñas más débiles más impotentes aseguran que los animales comestibles no son en el nuevo mundo tan nutritivos como los del viejo hay en américa grandes rebaños de vacunos pero la carne de vaca europea es considerada ya como un bocado exquisito por lo que a la raza humana se refiere sólo quedan pocos descendientes de los primeros americanos han sido exterminados unos siete millones de hombres los habitantes de las islas en las indias occidentales han fallecido en general todo el mundo americano ha ido a la ruina desplazado por los europeos las tribus de la américa septentrional han desaparecido o se han retirado al contacto de los europeos decaen poco a poco y bien se ve que no tienen fuerza bastante para incorporarse a los norteamericanos en los estado libres estos pueblos de débil cultura perecen cuando entran en contacto con pueblos de cultura superior y más intensa en los estados libres de norteamérica todos los ciudadanos son emigrantes europeos con quienes los antiguos habitantes del país no pueden mezclarse algunas costumbres han adoptado sin duda los indígenas al contacto con los europeos entre otras la de beber aguardiente que ha acarreado en ellos consecuencias destructoras en américa del sur y en méxico los habitantes que tienen el sentimiento de la independencia los criollos han nacido de la mezcla con los españoles y con los portugueses sólo éstos han podido encumbrarse al alto sentimiento y deseo de la independencia son los que dan el tono al parecer hay pocas tribus indígenas que sientan igual sin duda hay noticias de algunas poblaciones del interior que se han adherido a los esfuerzos recientes hechos para formar estados independientes pero es probable que entre esas poblaciones no haya muchos indígenas puros los ingles se siguen por eso en la india la política que consiste en impedir que se produzca un araza criolla un pueblo con sangre indígena y sangre europea que sentiría el amor del país propio en la américa del sur se ha conservado una mayor capa de población aunque los indígenas han sido tratados con más dureza y aplicados a servicios más bajos superiores a veces a sus fuerzas de todos modos el indígena está aquí más despreciado léense en las descripciones de viajes relatos que demuestran la sumisión la humildad del servilismo que estos indígenas manifiestan frente al criollo y aún más frente al europeo mucho tiempo ha de transcurrir todavía antes de que los europeos se enciendan en el alma de los indígenas un sentimiento de propia estimación los hemos visto en europa andar sin espíritu ixas y sin capacidad de educación la inferioridad de estos individuos se manifiesta en todo incluso en la estatura sólo las tribus meridionales de patagonia son de fuerte naturaleza pero se encuentran todavía sumidas en el estado natural del salvajismo y la incultura las corporaciones religiosas los han tratado como convenía imponiéndoles su autoridad eclesiástica y dándoles trabajos calculados para incitar y satisfacer a la vez sus necesidades cuando los jesuitas y los sacerdotes católicos quisieron habituar a los indígenas a la cultura y moralidad europea es bien sabido que lograron fundar un estado en el paraguayo y claustros en méxico y california fueron a vivir entre ellos y les impusieron como a menores de edad las ocupaciones diarias que ellos ejecutaban por perezosos que fueran por respeto a la autoridad de los padres construyeron almacenes y educaron a los indígenas en la costumbre de utilizarlos y cuidar previsoramente del porvenir esta manera de tratarlos es indudablemente la más jabilipropia para elevarlos consiste en tomarlos como a niños recuerdo haber leído que a medianoche un fray le tocaba una campana para recordar a los indígenas sus deberes conyugales estos preceptos han sido muy cuerdamente ajustados primeramente hacia el fin de suscitar en los indígenas necesidades que son el incentivo para la actividad del hombre así pues los americanos viven como niños que se limitan a existir lejos de todo lo que signifique pensamientos y fines elevados las debilidades del carácter americano han sido la causa de que se hayan llevado a américa negros para los trabajos rudos los negros son mucho más sensibles a la cultura europea que los indígenas los portugueses han sido más humanos que los holandeses los españoles y los ingleses por esta razón ha habido siempre en las costas del brasil más facilidades para la adquisición de la libertad y ha existido en efecto gran número de negros libres entre ellos debe citarse al médico negro dr kingera cuyos esfuerzos han dado a conocer la quinina a los europeos cuenta un inglés que en el amplio círculo de sus conocidos ha tropezado frecuentemente con negros que eran hábiles obreros y también religiosos médicos etc en cambio de entre los indígenas todo libres sólo encontró uno que tuviera voluntad de estudiar y que se hizo sacerdote pero pronto murió por abuso de la bebida a la débil constitución del americano hay que añadir la falta de los órganos con que puede ejercitarse un poder bien fundado el caballo y el hierro esta falta de medios fue la causa principal de su derrota cuando ahora hablamos de los libres ciudadanos de la américa del sur entendemos por tales los pueblos procedentes de sangre europea como asiática y americana los americanos propiamente dichos empiezan ahora a iniciarse en la cultura europea y allí donde anecó esfuerzos por independizarse ha sido merced a medios obtenidos del extranjero es notable la caballería de algunos pero el caballo procede de europa sin embargo todos esos estados indígenas están ahora haciendo su cultura y no están aún a la altura de los europeos en la américa española y portuguesa necesitan los indígenas librarse de la esclavitud en la américa del norte faltales el centro de conjunción sin el cual no hay estado posible así pues habiendo desaparecido o casi los pueblos primitivos resulta que la población eficaz procede en su mayor parte de europa todo cuanto en américa sucede tiene su origen en europa el exceso de la población europea ha ido a verterse en américa el caso puede compararse con lo que hace tiempo hemos visto en las ciudades imperiales alemanas estas ciudades tenían muchos fueros de comercio y hubo no pocos emigrantes que buscaron refugio en sus proximidades para gozar de esos derechos así junto a hamburgo coma nació altona junto a frankfort ou fanback junto a nuremberg furt y junto a ginebra carouge por otra parte muchos ciudadanos de esas ciudades que habían hecho bancarrote y que en la ciudad no podían volvería al ejercicio honroso de sus oficios establecieron se en estas poblaciones vecinas donde hallaban todas las ventajas que ofrecen dichos núcleos urbanos como son la liberación de las cargas y deberes corporativos que se imponen en las viejas ciudades imperiales así pues junto a las ciudades cerradas hemos visto formarse lugares donde se practicaban los mismos oficios pero sin la coacción corporativa en relación semejante a ellas en norteamérica con respecto a europa muchos ingleses han ido a establecerse a aquellas tierras donde no hay las cargas ni los impuestos que pesan en europa sobre el comercio y la industria llevan allá todas las ventajas de la civilización y pueden sin estorbo practicar sus oficios la acumulación de medios e industrias europeos les ha permitido además sacar provecho del suelo virgen estos territorios se han convertido de ese modo en lugar de refugio a donde van a parar las barreduras de europa en realidad esta emigración ofrece grandes ventajas porque los emigrantes han suprimido muchas cosas que en su patria resultaban constrictivas y han llevado allá el tesoro del sentimiento europeo y de la cultura europea sin las cargas que la oprimen para todos aquellos que quieran trabajar con energía y no encuentren en europa labor a propósito es sin duda américa un excelente refugio con excepción del brasil en américa del sur como en américa del norte sean instituidores públicas comparemos en pero la américa del sur incluyendo en ella a méxico con la américa del norte y percibiremos un extraordinario contraste en norteamérica vemos una gran prosperidad basada en el crecimiento de la industria y de la población en el orden civil y en la libertad toda la federación constituye un solo estado y tiene un centro político en cambio las repúblicas sudamericanas se basan en el poder militar su historia es una continuar evolución estados que estaban antes federados se separan otros que estaban desunidos se reúnen y todos estos cambios vienen traídos por revoluciones militares y consideramos más detenidamente las diferencias entre las dos partes de américa hallamos dos direcciones divergentes en la política y en la religión la américa del sur donde dominan los españoles es católica la américa del norte aunque llena de sectas es en conjunto protestante otra diferencia es que la américa del sur fue conquistada mientras que la del norte ha sido colonizada los españoles se apoderaron de sudamérica para dominar y hacer sericos tanto por medio de los cargos políticos como de las exacciones estando lejos de la metrópoli su voluntad disponía de más amplio espacio usaron de la fuerza de la habilidad del carácter para adquirir sobre los indígenas un enorme predominio la nobleza la magnanimidad del carácter español no emigraron a américa los criollos descendientes de los emigrantes españoles continuaron exhibiendo las mismas arrogancias y aplastando bajo su orgullo a los indígenas pero los criollos se hallaban a la vez bajo la influencia de los españoles europeos y fueron impulsados por la vanidad a solicitar títulos y grados el pueblo se hallaba bajo el peso de una rigurosa jerarquía y bajo el desenfreno de los clérigos seculares irregulares estos pueblos necesitan ahora olvidar el espíritu de los intereses sueros y orientarse en el espíritu de la razón y la libertad en cambio los estado libres de norteamérica fueron colonizados por europeos hallándose inglaterra dividida en puritanos episcopales y católicos todos enemigos entre sí ocupando ahora unos ahora otros el poder hubo muchos ingleses que emigraron en busca de un lugar donde gozar de libertad religiosa eran europeos industriosos que se dedicaron a la agricultura al cultivo del tabaco y del algodón bien pronto surgió en este país una general tendencia al trabajo organizado y la sustancia del conjunto resultaron ser las necesidades la libertad y un pro común que basado en los átomos o individuos construyó el estado como simple protección exterior de la propiedad la religión protestante fomentó en ellos la confianza mutua pues en la iglesia protestante las obras religiosas constituyen la vida entera la actividad toda de la vida en cambio entre los católicos no puede existir la base de semejante confianza mutua pues en los asuntos profanos domina el poder violento y la sumisión voluntaria y esas formas llamadas constituciones constituyen tan sólo un recurso que no protege contra la desconfianza así pues los elementos que se han establecido en norteamérica son muy distintos de los de sudamérica no había aquí unidad eclesiástica ninguna que funcionase como vínculo firme de los estados y que los refrenase el principio de la industria vino de inglaterra la industria en pero implica el principio de la individualidad la inteligencia individual se forma en la industria y domina en ella así los distintos estados se han dado la forma correspondiente a las distintas religiones si ahora comparamos la américa del norte con europa hallamos allá el ejemplo perenne de una constitución republicana existe la unidad subjetiva pues existe un presidente que está a la cabeza del estado y que como prevenció en contra posibles ambiciones monárquicas sólo por cuatro años es elegido dos hechos de continuo encomiados en la vida pública son la protección de la propiedad y la casi total ausencia de impuestos con esto queda indicado el carácter fundamental consiste en la orientación de los individuos hacia la ganancia y el provecho en la preponderancia del interés particular que si se aplica a lo universal es sólo para mayor provecho del propio goce no deja de haber estados jurídicos y una ley jurídica formal pero esta legalidad es una legalidad sin moralidad por eso los comerciantes americanos tienen la mala fama de que engañan a los demás bajo la protección del derecho si por una parte la iglesia protestante produce el elemento esencial de la confianza como ya hemos dicho en cambio por otra parte contiene la vigencia del sentimiento el cual puede convertirse en los más variados caprichos cada cual dícese desde este punto de vista puede tener su propia concepción del mundo y por tanto también su propia religión así se explica la división en tantas sectas que se dan a los extremos de la locura y muchas de las cuales tienen un servicio divino que se manifiesta en éxtasis y a veces en desenfrenos sensuales el caprico llega al punto de que las diferentes comunidades o parroquias toman y dejan sus sacerdotes según les place la iglesia en efecto no es algo que subsiste en sí y por sí con un sacerdocio sustancial y una organización externa sino que la religión se administra según el parecer de cada uno en norteamérica reina el mayor desenfreno en las imaginaciones y no existe esa unidad religiosa que se ha conservado en los estados europeos donde las disidencias se reducen a unas pocas confesiones por lo que se refiere a la política en norteamérica puede decirse que el fin general no está aún fijamente establecido todavía no existe la necesidad de una conexión firme pues un verdadero estado y un verdadero gobierno sólo se produce cuando ya existen diferencias de clase cuando son grandes la riqueza y la pobreza y cuando se da una relación tal que una gran masa ya no puede satisfacer sus necesidades de la manera a que estaba acostumbrada pero américa no está todavía en camino de llegar a semejante tensión pues le queda siempre abierto el recurso de la colonización y constantemente acude una muchedumbre de personas a las llanuras del misisipi gracias a este medio ha desaparecido la fuente principal de descontento y queda garantizada la continuidad de la situación actual a la afirmación de que en nuestra época ningún estado grande puede ser un estado libre suele oponerse el ejemplo de los estados unidos de américa en los cuales se dice puede verse como unos estados republicanos de gran escala subsisten pero esto es insostenible norteamérica no puede considerarse todavía como un estado constituido y maduro es un estado en formación no está lo bastante adelantado para sentir la necesidad de la realeza es un estado federativo que es la peor forma de estado en el aspecto de las relaciones exteriores sólo la peculiar situación de los eeuu ha impedido que esta circunstancia no haya causado su ruina total ya se vio en la última guerra con inglaterra los norteamericanos no pudieron conquistar el canadá los ingleses pudieron bombardear washington porque la tensión existente entre las provincias impidió toda expedición poderosa por otra parte los estado libres norteamericanos no tienen ningún vecino con el cual estén en relación análoga a la que mantienen entre sí los estados europeos no tienen un estado vecino del que desconfíen ni frente al cual tengan que mantener un ejército permanente el canadá y méxico no son temibles e inglaterra sabe desde hace 50 años que le trae más cuenta una américa libre que sometida es cierto que las milicias de los estados norteamericanos se mostraron en la guerra de la independencia tan valerosas como los holandeses bajo el dominio de felipe y pero cuando no está en juego la independencia se desarrollan menos energías y así en al año 1814 las milicias no sostuvieron con tanta firmeza el choque de los ingleses además américa es un país costero el principio fundamental de sus estados es el comercio principio muy parcial que no tiene aún la firmeza del comercio inglés carece todavía de crédito y de seguridad en los capitales y no es aún bastante sólido por otra parte sólo tiene por objeto los productos de la tierra y no géneros fabricados artículos industriales el interior de norteamérica dedicado a la agricultura hace grandes progresos pero no se encuentra aún bastante cultivado se adquieren los terrenos con facilidad ya bajo precio y no se pagan impuestos directos pero en cambio estas ventajas se hayan compensadas por grandes incomodidades la clase agricultura no se ha concentrado aún no se siente apretada y cuando experimenta este sentimiento le poneré medio roturando nuevos terrenos anualmente se precipitan o las yolas de nuevos agricultores más allá de las montañas a llegan y para ocupar nuevos territorios para que un estado adquiera las condiciones de existencia de un verdadero estado es preciso que no se vea sujeto a una emigración constante sino que la clase agricultora imposibilitada de extenderse hacia afuera tenga que concentrarse en ciudades e industrias urbanas sólo así puede producirse un sistema civil y esta es la condición para que exista un estado organizado norteamérica está todavía en el caso de roturar la tierra únicamente cuando como en europa no pueden y aumentarse a voluntad los agricultores los habitantes en vez de extenderse en busca de nuevos terrenos tendrán que condensarse en la industria y en el tráfico urbano formando un sistema compacto de sociedad civil y llegarán a experimentar las necesidades de un estado orgánico es por tanto imposible comparar los estados norteamericanos uvres con los países europeos pues en europa no existe semejante salida natural para la población si hubieran existido aún los bosques de germania no se habría producido la revolución francesa norteamérica sólo podrá ser comparada con europa cuando el espacio inmenso que ofrece este lleno y la sociedad se haya concentrado en sí misma por lo que se refiere a sus elementos americano ha terminado aún su formación y menos todavía en lo tocante a la organización política sin duda es un país independiente y poderoso pero está aún en trance de formar sus momentos elementales sólo cuando el país entero sea poseído surgirá un orden de cosas fijo los comienzos que en este sentido pueden observarse allí son de naturaleza europea hoy todavía puede encontrar allí asilo el sobrante de los estados europeos pero cuando esto cese el conjunto quedará encerrado y asentado en sí mismo por consiguiente norteamérica no constituye prueba ninguna en favor del régimen republicano por eso no nos interesa este estado ni tampoco los demás estados americanos que luchan todavía por su independencia sólo tiene interés la relación externa con europa en este sentido américa es un anejo que recoge la población sobrante de europa américa al ponerse en contacto con nosotros había dejado ya de ser en parte y ahora puede decirse que aún no está acabada de formar por consiguiente américa es el país del porvenir en tiempos futuros se mostrará su importancia histórica acaso en la lucha entre américa del norte y américa del sur es un país de nostalgia para todos los que están hastiados del museo histórico de la vieja europa se asegura que napoleón dijo cte vieille europemen nuye américa debe apartarse del suelo en que hasta hoy se ha desarrollado la historia universal lo que hasta ahora acontece aquí no es más que el eco del viejo mundo y el reflejo de ajena vida más como país del porvenir américa no nos interesa pues el filósofo no hace profecías en el aspecto de la historia tenemos que habernoslas con lo que ha sido y con lo que es en la filosofía en pero con aquello que no sólo ha sido y no sólo será sino que es y es eterno la razón y ello basta 3 el viejo mundo una vez que hemos terminado con el nuevo mundo y los sueños que puede suscitar pasemos al viejo mundo este es esencialmente el teatro de lo que constituye el objeto de nuestra consideración de la historia universal también aquí hemos de atender en primer lugar a los momentos y determinaciones naturales américa está escindida en dos partes que aún que reunidas por un istmo sólo mantienen una conexión muy exterior el viejo mundo consta de tres partes ya el sentido que de la naturaleza tenían los antiguos supo distinguirlas acertadamente esta división no es casual sino que responde a una necesidad superior y es adecuada al concepto el carácter de los países se diferencia entre sentidos y lo que da base esencial a esta diferencia es la distinta espiritualidad no el capricho sino una exigencia natural las tres partes del mundo mantienen pues entre sí una relación esencial y constituyen una totalidad lo más característico es que se hayan situadas alrededor de un mar que constituye su centro y que es una vía de comunicación tiene esto gran importancia el mar mediterráneo es elemento de unión de estas tres partes del mundo y ello lo convierte en el centro de toda la historia universal el mediterráneo con sus muchos golfos y bahías no es un océano que empuja hacia lo indeterminado y con el cual el hombre sólo mantiene una relación negativa el mediterráneo invita al hombre a utilizarlo el mediterráneo es el eje de la historia universal todos los grandes estados de la historia antigua se encuentran en tomo de este ombligo de la tierra aquí está grecia punto luminoso de la historia en siria jerusalén constituye el centro del judaísmo y del cristianismo al sudoeste se hallan la meca y medina orígenes de la fe musulmana hacia el oeste del fos atenasi más al occidente aún roma y cartago también al sur está alejandría que constituye más aún que constantinopla un centro en el que se ha realizado la compenetración espiritual de oriente y occidente así pues el mediterráneo es el corazón del mundo antiguo el que le condiciona y anima el centro de la historia universal por cuanto ésta sea ya en sí relacionada sin el mediterráneo no cabría imaginar la historia universal sería como roma o atena sin el foro sin las calles en donde todos se reunían en el asia oriental remota está apartada del proceso de la historia universal y no interviene en él igualmente la europa septentrional no ingresa hasta más adelante en la historia universal no interviene durante la antiguedad en esta edad la historia universal se limita a los países situados alrededor del mediterráneo el paso de los alpes por julio cesar la conquista de las galias y la relación que por virtud de ella mantienen los germanos con el imperio romano hace época en la historia universal la historia universal también entonces franquea a los alpes el asia oriental es uno de los extremos los países situados al norte de los alpes constituyen el otro el extremo oriente mantiene su unidad cerrada y no ingresa en el movimiento de la historia universal como lo hace en cambio el otro extremo el occidental los países situados al otro lado de siria constituyen el comienzo de la historia universal pero quedan luego inmóviles apartados de su marcha los países de poniente acarrean la decadencia de la historia y el centro animador se encuentra alrededor del mediterráneo constituye este un gran ente natural íntegramente activo no podemos representamos la marcha de la historia universal sin considerar en su centro el mar como un elemento de enlace las diferencias geográficas que se manifiestan en el todo considerado como parte del mundo han sido indicada asia son la altiplanicie los valles y el litoral estas diferencias se hallan en las tres partes del viejo mundo pero combinadas de tal modo que siempre las comarcas se distinguen por el predominio de alguna de ellas áfrica es en general el país en que domina el principio de la altiplanicie de lo informe asia es la parte del mundo en que luchan los mayores contrastes pero lo más característico c8 aquí el principio segundo el de los valles cultivados que se encierran en sí mismos y que en sí mismo se mantienen la totalidad consiste en la combinación de los tres principios y esto acontece en europa la parte del mundo del espíritu del espíritu unido en sí mismo y que se ha dedicado a la realización y conexión infinita de la cultura pero manteniéndose al propio tiempo firme y sustancial para américa sólo quedaría el principio de lo no acabado y del no acabar según estas diferencias se manifiesta el carácter espiritual de las tres partes del mundo en el áfrica propiamente dicha domina el aspecto sensible en el cual el hombre se detiene domina la imposibilidad absoluta de todo desarrollo sus habitantes tienen una gran fuerza muscular que les capacita para soportar el trabajo y una benevolencia de ánimo que va unida a una crueldad insensible asia es el país de los contrastes de la disidencia de la expansión como áfrica es el de la concentración uno de los lados del contraste es la moralidad del ser racional universal que empero se mantiene firme y sustancial el otro lado es la oposición espiritual el egoísmo lo ilimitado de los apetitos y la desmedida extensión de la libertad de europa es el país de la unidad espiritual el tránsito de la libertad desmedida a lo particular es el país del dominio de lo desmedido y de la elevación de lo particular a universal en europa el espíritu desciende dentro de sí mismo richter 45 es quien mejor ha comprendido y expresado las diferencias entre estas tres partes en el encontramos sugestiones ingeniosas referentes al nexo de la evolución histórica posterior a áfrica áfrica es en general el país cerrado y mantiene este su carácter fundamental consta de tres partes cuya distinción es esencial las diferencias de su forma geográfica son tan marcadas que a estas condiciones físicas se vinculan también las diferencias del carácter espiritual áfrica consta por decirlo así de tres partes completamente separadas sin relación alguna entre sí una de ellas es la situada al sur del desierto de sahara el áfrica propiamente dicha la altiplanicie casi desconocida para nosotros con estrechas fajas de litoral la segunda es la situada al norte del desierto el áfrica europea por decirlo así país costero la tercera es la cuenca del nilo el único valle del áfrica y en relación con asia el áfrica septentrional está a orillas del mar mediterráneo y se extiende por el oeste hasta el atlántico está separada del áfrica meridional por el gran desierto mar seco y por el níger el desierto separa más aún que el mar y la manera de ser de los pueblos que viven a orillas del níger muestra bien patente la separación es la comarca que se extiende hasta egipto y que al norte tiene muchos desiertos de arena cruzados por montañas entre ellas hay valles fecundos que la convierten en una de las partes más fértiles y magníficas del mundo aquí se encuentran las tierras de marruecos fas no fed argel túnez trípoli puede decirse que esta parte no pertenece propiamente a áfrica sino más bien a españa con la cual forma una cuenca el polígrafo francés de prad 46 dice por eso que en españa se estalla en áfrica esta parte es el áfrica que vive en dependencia cuya vida se ha desarrollado siempre como un reflejo de fuera no ha sido teatro de acontecimientos históricos sino que ha dependido siempre de grandes revoluciones fue primero una colonia de los fenicios que en cártago llegaron a constituir un poder independiente después perteneció a los romanos luego a los vándalos más tarde a los romanos del imperio bizantino luego a los árabes a los turcos bajo cuyo dominio se desmembró por último en estados piratas es un país que se ha limitado a compartir el destino de los grandes destino que se decide en otras partes no está llamado a adquirir una figura propia esta parte de áfrica que como el asia anterior está vuelta hacia europa debería anexionarse a europa como justamente ahora han intentado con fortuna los franceses en cambio egipto la cuenca del nilo que debe a esterío su existencia su vida figura entre esas comarcas de las cuales hemos dicho que constituyen un centro que están destinadas a ser un centro de gran cultura independiente tiene participación en el mar mediterráneo participación que si al principio fue interrumpida se ejerció luego con gran actividad el áfrica propiamente dicha es la parte característica de este continente comenzamos por la consideración de este continente porque enseguida podemos dejarlo a un lado por decirlo así no tiene interés histórico propio sino el de que los hombres viven allí en la barbarie y el salvajismo sin suministrar ningún ingrediente a la civilización por mucho que retrocedamos en la historia hallaremos que áfrica está siempre cerrada al contacto con el resto del mundo es un eldorado recogido en sí mismo es el país niño envuelto en la negrura de la noche allende la luz de la historia consciente su aislamiento no depende sólo de su naturaleza tropical sino principalmente de su estructura geográfica todavía hoy es desconocido y no mantiene relación ninguna con europa la ocupación de las costas no ha conducido a los europeos al interior forma un triángulo al oeste la costa del océano atlántico que hace un ángulo muy entrante en el golfo de guinea al este desde el cabo de buena esperanza hasta el cabo guardafu y la costa del gran océano al norte el desierto y el níger la parte septentrional está en camino de tomar un carácter distinto por su relación con los europeos la nota característica es que en conjunto el país parece ser una altiplanicia y no tener más a pie un litoral muy estrecho sólo en algunos lugares habitable a esta línea cóstera sigue casi en todas partes una cinta pantanosa que constituye el alíase de un cinturón de montañas elevadas rasgadas pocas veces por ríos y aún estos ríos son de tal naturaleza que no sirven para establecer relaciones con el interior porque rompen en sitios muy estrechos donde forman frecuentemente cascadas y remolinos tumultuosos que interrumpen la navegación también el norte de áfrica propiamente dicho parece cerrado por un cinturón de montañas las montañas de la luna que se extienden al sur del níger la franja costera de áfrica se halla en poder de los europeos desde hace siglos pero en el interior sólo han comenzado a penetrar los europeos desde hace unos 15 años 47 hacia el cabo de buena esperanza han penetrado hace poco los misioneros en la montaña en mozambique en la costa oriental a oeste a orillas del congo y el loango junto al senegal que corre entre desiertos de arenas y montañas y al gambia se han establecido europeos en la costa pero en los tres o cuatro siglos que llevan de conocer estas costas y de haberse establecido en algunos lugares de ellas sólo de tarde en tarde y pasajeramente han subido al cinturón de montañas sin haber llegado a fijarse en ninguna la franja costera es arenosa en parte y poco habitable pero más al interior es fértil más hacia adentro sin embargo allá sea que el cinturón pantanoso cubierto de una vegetación lujuriante habitado al mismo tiempo por animales feroces y envuelto en una atmósfera pestífera casi venenosa esto ha hecho que aquí lo mismo que en ceilán sea casi imposible penetrar en el interior los ingleses y portugueses han enviado con frecuencia tropas suficientes a estos lugares pero la mayor parte han sucumbido en este cinturón pantanoso y el resto ha sido vencido podría pensarse que puesto que hay muchos ríos que atraviesan las montañas es posible penetrar navegando por ellos pero en el congo que se considera como un afluente del níger y en el oranje se javistó que siendo navegables un trecho están luego llenos de cataratas impracticables y muy numerosas dada esta contextura de la naturaleza los europeos saben poco del interior de áfrica en cambio de tiempo en tiempo han salido de allí pueblos de tan bárbara condición que ha sido imposible y entabla relaciones con ellos estas irrupción y sobrevienen de tiempo en tiempo y constituyen las tradiciones más antiguas de este continente sobre todo de los siglos xvix viejiste en noticias de que en lugares muy alejados se precipitaron sobre los habitantes pacíficos de las laderas y sobre los pueblos costeros enjambres abigarrados terribles muchedumbres que los empujaron hasta la costa también en el cabo de buena esperanza intentaron algo semejante pero la invasión fue contenida al pie de las montañas algunas de las naciones establecidas en la costa occidental parecen ser restos de estas explosiones y han sido más tarde sometidas y viven en un estado miserable sobre abisinia y otras partes caen de cuando en cuando hordas de negros pero una vez que han desahogado su furia en las laderas o en la costa se tranquilizan se convierten en gentes pacíficas e industriosas mientras en su primera acometida parecían incapaces de asiento no se sabe si estas irrupción y se deben a algún movimiento interior y cual sea este lo que se conoce de estas bandas humanas es el contraste que ofrecen pues mientras en sus guerras y expediciones los hombres muestran la más insensata inhumanidad y la crueldad más repugnante una vez que se han desahogado viven tranquilos en paz y tratan con benevolencia a los europeos que les han visitado esto puede decirse de los fullas de los mandingos que viven en las terrazas montañosas del senegal y gambia en esta parte principal de áfrica no puede haber en realidad historia no hay más que casualidades sorpresas que se suceden unas a otras no hay ningún fin ningún estado que pueda perseguirse no hay ninguna subjetividad sino sólo una serie de sujetos que se destruyen hasta ahora se ha consagrado poca atención a la singularidad de esta forma de conciencia en que aquí se aparece el espíritu de las comarcas más diversas se tienen informes que a la mayoría parecen increíbles estos informes se cuidan más bien de enumerar particularidades terribles por lo cual es difícil deducir de ellos un cuadro preciso un principio que es lo que aquí quisiéramos la literatura de este tema es muy indeterminada y el que quiera ocuparse de detalles debe buscarlos en los libros conocidos la mejor descripción de áfrica se encuentra en la geografía de ripter nosotros nos proponemos perseguir el espíritu general la forma general del carácter africano deduciéndola de los rasgos particulares conocidos pero este carácter es difícil de comprender porque es muy distinto de nuestra civilización y resulta para nuestra conciencia algo totalmente alejado y extraño hemos de olvidar todas las categorías en que se basa nuestra vida espiritual hemos de prescindir de estas formas la dificultad está en que a pesar de nuestros esfuerzos ha de mezclarse siempre lo que llevamos en nuestra mente en general hemos de decir que en el interior de áfrica la conciencia no ha llegado todavía a la intuición de una objetividad fija la objetividad fija se llama dios lo eterno lo recto la naturaleza las cosas naturales el espíritu al ponerse en relación con estas cosas fijas se sabe dependiente de ellas pero sabe también que son un valor puesto que se eleva hasta a ellas pero los africanos no han llegado todavía a tal reconocimiento de lo universal su naturaleza consiste en estar recluidos en sí mismos lo que nosotros llamamos religión estado lo que es en sí y por sí lo que tiene validez absoluta no existe todavía para ellos los detallados relatos de los misioneros lo confirman por completo y el maometismo es lo único que parece en cierto modo aproximar a los negros a la cultura los maometanos se las arreglan mejor para penetrar en el interior que los europeos entre los negros es en efecto característico el hecho de que su conciencia no ha llegado aún a la intuición de ninguna objetividad como por ejemplo dios leili en la cual el hombre está en relación con su voluntad y tiene la intuición de su esencia el africano no ha llegado todavía a esa distinción entre el mismo como individuo y su universalidad esencial impídeselo su unidad compacta indiferenciada en la que no existe el conocimiento de una ciencia absoluta distinta y superior al yo encontramos pues aquí al hombre en su inmediatez tales el hombre en áfrica por cuanto el hombre aparece como hombre pónese en oposición a la naturaleza así es como se hace hombre más por cuanto se limita a diferenciarse de la naturaleza encuéntrase en el primer estadio dominado por la pasión por el orgullo y la pobreza es un hombre en bruto en estado de salvajismo hallamos al africano mientras podemos observarlo y así ha permanecido el negro representa a el hombre natural en toda su barbaridad y violencia para comprenderlo debemos olvidar todas las representaciones europeas debemos olvidar a dios y la ley moral para comprenderlo exactamente debemos hacer abstracción de todo respeto y moralidad de todo sentimiento todo esto está de más en el hombre inmediato en cuyo carácter nada se encuentra que suene a humano por eso precisamente no nos es fácil imaginar su naturaleza por dentro como no podemos compenetrarnos con un perro o con un griego arrodillado delante de la estatua de seú solo mediante el pensamiento podemos alcanzar una inteligencia de su naturaleza pero no podemos sentir más que aquello que es igual a nuestras sensaciones así pues en áfrica encontramos eso que se ha llamado estado de inocencia de unidad del hombre con dios y la naturaleza es este el estado de la inconsciencia de sí pero el espíritu no debe permanecer en tal punto en este estado primero este estado natural primero es el estado animal el paraíso es el jardín en donde el hombre vivía cuando se hallaba en el estado animal y era inocente cosa que el hombre no dice el hombre no es realmente hombre hasta que no conoce el bien hasta que no conoce la contradicción el dualismo de su ser pues para conocer el bien tiene que conocer también el mal por eso el estado paradisíaco no es un estado perfecto ese primer estado de perfección de que hablan los mitos de todos los pueblos tiene el sentido de una base para la determinación abstracta del hombre pero ha existido en la realidad dico estado esta decía otra cuestión aquí se ha confundido la base con la existencia el concepto del espíritu en efecto es la base y este concepto ha sido admitido como existente es también base para nosotros pero es asimismo fin del espíritu el producirlo en la existencia real por tanto es esto lo último aunque como base es lo primero mucho se habla de la superior inteligencia del hombre en el estado primitivo de u cual darían testimonio la sabiduría de los indios en la astronomía etc así lo afirma estlegel pero por lo que se refiere a la sabiduría de los indios ya hemos observado antes que esas tradición y se han revelado muy pobres y que sus números son vanos y fantásticos al disponernos a recorrer los momentos capitales del espíritu africano habremos de indicar rasgos particulares que iluminan su esencia aunque lo que nos importa es la representación general y refiriéndonos primero a la religión del africano empezaremos por decir que según nuestra representación la religión implica que el hombre reconoce un ser supremo que existe en sí y por sí un ser absolutamente objetivo absoluto determinante una potencia superior frente a la cual el hombre se sitúa como algo inferior este dios puede ser representado como espíritu o como poder de la naturaleza gobernador de la naturaleza aunque esta no es la forma verdadera o también ha dominado la intuición fantástica de que los hombres adoren el sol la luna los ríos vivificando estas formas en la fantasía aunque estas formas siempre han sido para ellos fuerzas absolutamente independientes la religión comienza con la conciencia de que existe algo superior al hombre esta forma no existe entre los negros el carácter del africano revela la primera oposición del hombre frente a la naturaleza en este estado el hombre tiene la representación de que él está frente a la naturaleza en contraposición pero dominando sobre lo natural esta es la relación fundamental de que ya en herodoto tenemos un remotísimo testimonio podemos compendiar su principio religioso en la frase que herodoto enuncia en áfrica todos son hechiceros 48 es decir que el africano como ser espiritual se atribuye un poder sobre la naturaleza esto es lo que debemos entender por hechicería con esto coinciden aún hoy las referencias de los misioneros ahora bien en la hechicería no está incluso a la representación de un dios de una femoral la hechicería representa la creencia de que el hombre es el poder supremo cuya actitud frente al poder natural es la actitud del mando no uja y pues aquí adoración de un dios espiritual ni de un reino del derecho dios truena y no es reconocido para el espíritu del hombre dios debe ser algo más que un trueno pero tal no es el caso entre los negros los africanos ven la naturaleza en oposición a sí mismos dependen de la naturaleza y los poderes naturales son por ellos temidos la corriente del agua puede ahogarlos el terremoto puede derribar sus chozas la cosecha los frutos dependen del tiempo que haga o llueve demasiado o demasiado poco necesitan buen tiempo y lubias ni la lluvia ni el tiempo seco deben durar demasiado pero estos poderes naturales el sol la luna los árboles los animales si bien son para ellos efectivamente poderes no son poderes que obedezcan a una ley eterna a una providencia no constituyen una fuerza fija universal de la naturaleza el africano los vereinar sobre sí pero son para él fuerzas que el hombre a su vez puede dominar de una u otra manera el hombre es señor sobre estos poderes naturales no hay que pensar aquí en una adoración de dios ni en el reconocimiento de un espíritu universal por oposición al espíritu del individuo el hombre no conoce más que a sí mismo y se conoce como contrapuesto a la naturaleza tal es la única razón que entre esos pueblos existe reconocen estos pueblos el poder de la naturaleza e intentan elevarse sobre ellas y creen también que el hombre no perece naturalmente y que no la naturaleza sino la voluntad de un enemigo le mata con sus hechicerías contra esto hacen pues uso de la hechicería como contra todos los poderes naturales más no todos los individuos poseen ese poder de hechicería que sólo en algunas personas está condensado estas personas son las que dan órdenes a los elementos y esto es precisamente lo que se llama hechicería hay muchos que se dedican exclusivamente a esta actividad de regular de predecir y conseguir lo más conveniente para los hombres o los pueblos los reyes tienen ministros y sacerdotes con una jerarquía perfectamente organizada dedicados a hechizar a mandar sobre los poderes naturales sobre los meteoros atmosféricos cuando los hechizos de estos hombres llevan mucho tiempo sin manifestarse eficaces los hechiceros son apaleados cada lugar tiene sus hechiceros que realizan ciertas ceremonias con toda clase de movimientos danzas ruidos y gritos y en medio de toda esta embriaguez ponen por obra sus disposiciones cuando el ejército está en campaña y la tormenta descarga con su terrorífico aparato los hechiceros deben cumplir con su deber amenazar a las nubes y mandarlas que se aquieten igualmente tienen que hacer llover en tiempos de sequía hasta conseguir todas estas cosas noruegan a dios no se dirigen a una fuerza superior sino que creen que por sí mismos pueden efectuar lo que quieren la preparación para ello consiste en sumirse en un estado de extraordinario entusiasmo por medio de cantos de danzas violentas de la fe eso bebedizos embriagadores se excitan sumamente y profieren entonces sus mandatos si transcurre tiempo sin que estos hechizos tengan el resultado apetecido entonces ordenan que alguno de los presentes acaso uno de sus más queridos parientes sea sacrificado y los demás devoran la carne de la víctima en suma el hombre se considera a sí mismo como lo más alto que puede dictar órdenes a veces el sacerdote pasa varios días en ese estado de lira sacrifica hombres bebe su sangre y la da a beber a los presentes así pues de hecho sólo algunos poseen el poder sobre la naturaleza y aún esto sólo cuando se encumbran sobre sí mismos en un estado de infame entusiasmo todo esto sucede entre los pueblos africanos en general en particular hay algunas modificaciones por ejemplo el misionero kabadzi 49 refiere muchos rasgos semejantes de los negros entre los dracos había sacerdotes llamados hitomes que gozaban fama de proteger a los hombres por medio de amuletos contra los animales y las aguas el segundo momento de su religión consiste en que se forjan intuiciones de su poder situándolo fuera de su conciencia y haciendo imágenes de él de una cosa cualquiera figúranse que tiene poder sobre ellos y conviértenla entonces en genio son animales árboles piedras figurillas de madera los individuos adquieren estos objetos de los sacerdotes este objeto es entonces el fetiche palabra que los portugueses han puesto en circulación y que procede de feitizo hechizo aquí en estos fetiches dijera sea al pronto que aparece la independencia frente al capricho de los individuos pero como esa misma objetividad no es otra cosa que el capricho individual que se intuye a sí mismo resulta que este capricho conserva siempre poder sobre sus imágenes eso que los negros se representan como el poder de tales fetiches no es nada objetivo nada fijo y diferente de ellos mismos el fetiche sigue estando en su poder y es expulsado derribado tan pronto como no accede a la voluntad de sus poseedores los africanos pues hacen de otro un poder superior se imaginan que esa otra cosa tiene poder sobre ellos y sin embargo conservan siempre dicha cosa en su propio poder en efecto si acontece algo desagradable que el fetiche no uno ha evitado si los oráculos resultan falsos y se desacreditan si no viene la lluvia y la cosecha sale mala encadenan ya palean los fetiches o los destrozan y anulan para crearse otros esto quiere decir que su dios permanece en su poder que dioses por ellos a capricho depuesto o instituido los africanos no superan pues su capricho propio estos fetiches no tienen independencia religiosa ni menos artística son siempre criaturas que expresan la voluntad de sus creadores y que permanecen siempre en manos de estos en suma esta religión no conocer relación alguna de dependencia lo mismo sucede en lo que se refiere a los espíritus de los fallecidos a quienes atribuyen los africanos una función intercesora semejante a la de los hechiceros los fallecidos siguen siendo hombres pero aquí hay algo que señala hacia cierta mayor altura y es la circunstancia de ser los fallecidos hombres que han dejado de tener realidad inmediata de aquí procede el servicio religioso a los muertos en el cual consideran a sus antepasados y a sus padres fallecidos como un poder frente a los vivos diríjense pues a ellos como a los fetiches sacrifican les conjuran les pero si estos sacrificios y conjuros no tienen buen éxito entonces también castigan a los fallecidos esparciendo sus huesos y profanándolos más por otra parte tienen la representación de que los muertos se vengan si los vivos no acuden a satisfacer sus necesidades por eso suelen atribuir a los muertos sus desgracias ya hemos mencionado la opinión del negro según la cual no es la naturaleza la que pone enfermo al hombre ni la que lo mata sino que todo esto procede de la violencia ejercida por un hechicero o un enemigo o de la venganza tomada por un muerto es esta la superstición de la brujería que también tuvo en europa un reinado terrorífico esa hechicería en pero es combatida por otros hechiceros más poderosos sucede a veces que el dispensador del fetiche no se siente propicio a permitir su actuación pero entonces es apaleado y forzado a poner por obra sus hechizos un hechizo muy principal de los hitomes consiste en apaciguar a los muertos o en conjurarlos por medio de horribles abominaciones por mandamiento de los muertos en quien y se encaman los sacerdotes verifican se sacrificios humanos etc lo objetivo permanece pues siempre sometido al capricho el poder de los muertos sobre los vivos es sin duda reconocido pero no respetado los negros mandan en sus muertos y les hacen hechizos de esta manera lo sustancial no sale del poder del sujeto tal es la religión de los africanos de aquí no pasa a esta religión hay ciertamente en esta religión una superioridad del hombre sobre la naturaleza pero esta superioridad se expresa en la forma del capricho siendo la voluntad casual del hombre la que está por encima de la naturaleza además el hombre considera la naturaleza como un medio al cual no hace el honor de tratar según lo que es sino que lo somete a los propios mandamientos de su albedrío sin embargo hay en esto un principio más exacto que en la adoración de la naturaleza considerada muchas veces como piados oculto por ser los fenómenos naturales obras de dios lo que implica sin duda que la obra del hombre la obra de la razón no es también divina la conciencia que los negros tienen de la naturaleza no es conciencia de la objetividad de la naturaleza ni menos conciencia de dios como espíritu como algo en sí y por sí superior a la naturaleza ni tampoco es en los negros el intelecto el que reduce la naturaleza a un medio por ejemplo surcando los mares y dominando la naturaleza en general el poder del negro sobre la naturaleza es sólo un poder de la imaginación una soberanía imaginada por lo que se refiere a la relación del hombre con el hombre el hecho de que el hombre sea colocado en el ápice trae por consecuencia que el hombre no se tiene respeto ni tiene respeto a los demás hombres este en efecto habría de referirse a un valor superior a un valor absoluto que el hombre llevará en sí mismo sólo cuando adquiere conciencia de un ser superior puede el hombre adoptar un punto de vista desde el cual tributa al hombre un respeto verdadero pero cuando el caprico es lo absoluto y la única objetividad firme que se presenta en la intuición el espíritu no puede en este estadio conocer ninguna universalidad por eso entre los africanos no existe eso que se llama inmortalidad el alma tienen si lo que nosotros llamamos espectros o fantasmas pero esto no es la inmortalidad la inmortalidad implica que el hombre es algo en sí y por sí espiritual invariable eterno los negros poseen por tanto ese perfecto desprecio del hombre que propiamente constituye la determinación fundamental por la parte del derecho y de la moralidad es increíble lo poco lo nada que vale el hombre en áfrica existe un orden que bien puede considerarse como tiranía pero que los negros no sienten como injusto entre otras hay la costumbre extendida y permitida de comer carne humana tal sucede entre los achantis en el congo y en el y toral de oriente esta costumbre se nos aparece desde luego como salvaje reprobable y que el instinto rechaza más en el hombre no cabe hablar de instinto esto obedece al carácter del espíritu el hombre por poco que se haya elevado en su conciencia tiene respeto por el hombre como tal en abstracto podría decirse que siempre la carne es carne y que en esto sólo el gusto decide pero la representación nos dice que precisamente es esta carne de hombre carne que constituye una unidad con el cuerpo del que está teniendo la representación el cuerpo humano es animal pero es esencialmente cuerpo para un sujeto que se lo representa un cuerpo pues que mantiene relaciones psicológicas más entre los negros no sucede así y el hecho de comer carne humana va unido al principio general africano para el negro hombre ha tenido a lo sensible la carne humana es considerada como lo que es para la sensación como carne nada más y no es que la carne humana sea usada generalmente como alimento pero en las fiestas centenares de prisioneros son martirizados decapitados y sus cuerpos entregados a los guerreros que los capturaron los cuales los reparten en algunos lugares se ha visto en los mercados vender carne humana en caso de que muera un rico matanse y consumense centenares de hombres los prisioneros son muertos y regularmente el vencedor devora el corazón del vencido en las escenas de hechicería sucede con frecuencia que el hechicero mata al primero que se le antoja y reparte su cuerpo entre la multitud si pues en áfrica el hombre no vale nada se explica que la esclavitud sea la relación jurídica fundamental la única conexión esencial que los negros han tenido y aún tienen con los europeos es la de la esclavitud en esta no ven los negros nada inadecuado y justamente los ingleses que han hecho más que nadie por llegar a la abolición de la trata y de la esclavitud son tratados como enemigos por los mismos negros para los reyezuelos es muy importante la venta de sus prisioneros o aún de súbditos propios en este sentido la esclavitud ha tenido consecuencias macho humanas entre los negros los negros son conducidos por los europeos a américa y allí vendidos como esclavos sin embargo la suerte del negro en su propia patria es casi peor porque en ella existe igualmente la esclavitud la base de la esclavitud en general es que el hombre no tiene a o en conciencia de su libertad y por tanto queda rebajado al rango de una cosa de un ser sin propio valor en todos los reinos africanos que han sido visitados por europeos prácticas en la esclavitud natural pero entre el señor y el esclavo sólo hay la diferencia del albedrío la enseñanza que sacamos de este estado de esclavitud entre los negros y que constituye la única parte interesante para nosotros es la que ya conocemos por la idea a saber que el estado de naturaleza es el estado de la absoluta y consciente injusticia todos los estadios intermedios entre este estado natural y la realidad del estado oracional contienen también aspectos y momentos de injusticia por eso encontramos la esclavitud también en el estado griego y en el estado romano como encontramos la servidumbre de la gleba hasta en la edad moderna más cuando existe en un estado es la esclavitud siempre un momento del progreso que asciende sobre la existencia puramente sensible y aislada es un momento de la educación una manera de participar en la moralidad superior y en la educación superior aneja la esclavitud es en sí y por sí injusta pues la esencia del hombre es la libertad pero para el ejercicio de la libertad se necesita cierta madurez la eliminación progresiva de la esclavitud es pues más conveniente que su súbita abolición no debe existir la esclavitud puesto que es en sí y por sí injusta según el concepto de la cosa misma el deber expresa algo subjetivo como tal no es histórico falta al deber la moralidad sustancial de un estado la esclavitud no existe en los estados racionales pero antes de que se formaran estos estados la idea verdadera sólo existe en algunos de sus aspectos bajo la forma de un debe ser aquí la esclavitud es aún necesaria representa un momento en el tránsito de un estado inferior a otro superior no cabe pues esperar que el hombre por ser hombre sea considerado como esencialmente libre no fue libre esencialmente entre los griegos y los romanos mismos el ateniense era libre sólo como ciudadano ateniense etc que el hombre por serlo es libre constituye una representación universal nuestra aparte de esto el hombre tiene valor en diferentes sentidos particulares los cónyuges los parientes los vecinos los conciudadanos tienen valor recíproco entre los negros este recíproco valor existe muy poco entre los negros las sensaciones morales son muy débiles o mejor dicho no existen la relación moral primera leíd la familia es indiferente por completo a los negros los maridos venden a sus mujeres los padres venden a sus hijos y recíprocamente estos a aquellos según las circunstancias la difusión de la esclavitud ha hecho desaparecer todos los lazos del respeto moral que nosotros tenemos unos para otros y al negro no se le ocurre exigirse a sí mismo lo que nosotros nos exigimos unos a otros no se preocupan para nada de sus padres enfermos salvo a veces que les piden consejo los sentimientos de amistosa convivencia dime etc implican un género de conciencia que ya no es simplemente la conciencia del sujeto singular así cuando amamos a alguien tenemos conciencia de nosotros mismos en el otro o como dice guete tenemos el corazón dilatado es el amor una dilatación de lío la poligamia de los negros tiene muchas veces por finalidad el criar muchos hijos que puedan ser vendidos como esclavos y no tienen la menor sensación de que esta conducta sea injusta este modo de obrar llega en los negros a términos inauditos el rey del daome y tiene 3.33 mujeres los ricos poseen muchísimos hijos que algo le traen cuentan misioneros que un negro llegó cierto día a la iglesia de los franciscanos quejándose amargamente de que había quedado reducido a la mayor miseria después de haber vendido a todos sus parientes incluso sus padres lo característico en el desprecio que los negros sienten por el hombre no es tanto el desprecio a la muerte como la indiferencia por la vida ni el hombre tiene valor en sí ni lo tiene la vida la vida en general sólo tiene valor por cuanto reside en el hombre un valor superior el desprecio de la vida en el negro no es hartura de la vida no es hastío casual sino que la vida en general no tiene para el negro valor ninguno los negros se suicidan frecuentemente cuando ven ofendido su honor o cuando son castigados por el rey el que no se suicida en tales trances es tenido por cobarde los negros no piensan en la conservación de la vida ni tampoco en la muerte a este menosprecio de la vida debe atribuirse también la gran valentía de los negros auxiliada por una enorme fuerza física merced a la cual se dejan matar a millares en sus guerras con los europeos en la guerra de los achantis contra los ingleses aquellos llegaban a las bocas de los cañones y no retrocedían aunque caían a centenares y es que la vida sólo adquiere valor cuando tiene por finalidad algo digno si pasamos ahora a los rasgos fundamentales de la constitución resulta de la naturaleza de este conjunto que no puede haber ninguna propiamente dicha la forma de gobierno debe ser esencialmente la patriarcal el carácter de este estadio es la arbitrariedad de los sentidos la energía de la voluntad sensible más en la arbitrariedad no se han desarrollado aún las relaciones morales que tienen un contenido esencialmente universal que no dejan prevalecer a la conciencia en su forma individual sino que sólo en su interior universalidad le reconocen valor bajo formas diversas jurídicas religiosas morales cuando este punto de vista universal es débil o lejano la convivencia política no puede tomar aquellas formas en las cuales el estado se erige por leyes libres y racionales así como hemos visto incluso la moralidad familiar es poco intensa en materia de matrimonio reina la poligamia y con ella la indiferencia de los padres entre sí de los padres para con los hijos y de los hijos unos con otros no huja y pues en general la zónica de na alguna que refrene la arbitrariedad en tales condiciones no puede surgir esa gran coordinación de individuos a la que llamamos estado el cual descansa sobre la universalidad racional que es la ley de la libertad para la arbitrariedad la coordinación sólo puede ser impuesta por un poder externo ya que en la arbitrariedad no hay nada que impulse a los hombres a unirse puesto que la arbitrariedad consiste en imponer al hombre una voluntad particular por eso existe aquí la relación del despotismo el poder exterior es arbitrario porque no existe ningún espíritu común racional del que pudiera ser el gobierno representación y actuación a la cabeza hay un señor pues la grosera sensualidad sólo puede ser domada por un poder despótico el despotismo se impone porque doma la arbitrariedad que puede tener orgullo pero no valor en sí misma la arbitrariedad el soberano único es pues estimable por ella do formal porque produce la coordinación y constituye por tanto un principio más elevado que da arbitrariedad particular la arbitrariedad en efecto debe producir coordinación ya sea arbitrariedad de la sensación o arbitrariedad de la reflexión la coordinación a de ser hecha por el poder exterior cuando la arbitrariedad tiene sobre sí algo superior y es impotente se arrastra pero tan pronto como llega al poder se manifiesta con altanería frente a aquello mismo ante lo cual acaba de humillarse por consiguiente ha de haber modificaciones numerosas en la manera de presentarse la arbitrariedad justamente allí donde vemos al despotismo producirse desenfrenadamente demuéstrase que la arbitrariedad se excluye a sí misma por la violencia en los estados negros encuéntrase junto al rey constantemente al verdugo cuyo cargo tiene una gran importancia porque así como el rey elimina a los sospechosos perece el mismo rey a manos del verdugo cuando los nobles lo egigen pues siendo los subordinados tan desenfrenados como el monarca limitan a su vez el poder del rey en otras partes hay formas transitorias y en general el déspota tiene que ceder a la arbitrariedad de los poderosos el despotismo adquiere la forma siguiente existe sin duda al frente de todo un cabecilla al que llamaremos rey pero debajo de éste están los nobles los jefes capitanes con quienes el rey tiene que consultarlo todo y sin cuyo consentimiento no puede emprender ninguna guerra ni firmar paz alguna ni imponer ningún tributo así acontece entre los achantis sirven al rey una multitud de príncipes tributarios y los mismos ingleses le pagan un tributo que reparte con sus jefes el déspota africano puede desarrollar más o menos autoridad y eliminar en ocasiones por la astucia o por la fuerza este o aquel cabecilla aparte de esto los reyes poseen además ciertos privilegios entre los achantis el rey hereda cuantos bienes dejan sus súbditos en otros puntos todas las muchachas pertenecen al rey y el que quiere una mujer tiene que comprársela al rey pero cuando los negros están descontentos de su rey lo deponen ahí lo matan un reino todavía poco conocido y que está en relación con el daome y es el de ello este rey no tiene algo así como una historia propia está situado muy en el interior en una comarca en que no hay más que grandes desiertos esquilmados en general siempre que se ha podido penetrar en el interior se han encontrado grandes reinos así los portugueses cuentan refiriéndose a épocas anteriores que en las guerras salían a campaña unos 200 mil hombres el rey de ello dispone de unos 200 mil hombres de caballería como ocurre entre los achantis estar rodeado de nobles que no están sometidos incondicionalmente a su arbitrio cuando no gobierna bien le envían una embajada que le entrega tres huevos de papagayo los enviado le hacen ciertas proposiciones le dan las gracias por el trabajo que se ha tomado en gobernarlos bien y le dicen que probablemente esta gran labor le ha fatigado en demasía y por tanto necesita un sueño reparador el rey les da las gracias por su celo y su consejo reconoce que le quieren bien y se retira a una estancia inmediata pero una vez en ella no se acuesta a dormir sino que manda que le ahoguen sus mujeres así hace unos 20 años depusieron los nobles a un rey de los achantis que vencido por las adulaciones de su mujer residía en el reino de su suegro los nobles le invitaron a regresar el día de la fiesta y como no lo hiciera colocaron en el trono a su hermano así pues este despotismo no es absolutamente ciego los pueblos no son meros esclavos sino que imponen también su voluntad bruce 50 al atravesar el áfrica oriental estuvo en una ciudad en la cual el primer ministro es el verdugo pero no puede cortarle la cabeza a nadie más que al rey de esta manera la espada pende día y noche sobre la cabeza del déspota por otra parte el monarca posee un poder absoluto sobre la vida de sus súbditos allí donde la vida no tiene valores derrochada sin escrúpulo los pueblos riñen batallas sangrientas que duran a menudo ocho días seguidos y en las que perecen cientos de miles de hombres la decisión suele ser obra de un acaso y entonces el vencedor aniquila cuanto encuentra a su alcance por lo demás en muchos principados el verdugo es el primer ministro en todos los estados de negros y hay muchos acontece poco más o menos lo mismo la dignidad del jefe supremo es generalmente hereditaria pero pocas veces es pacífica la sucesión el príncipe es muy venerado pero tiene que compartir el poder con sus valientes también entre los negros y tribunales y procesos en el norte las costumbres se han suavizado allí donde los moros han difundido el maometismo los negros con quienes los ingleses han entrado en contacto eran maometanos este modo de ser de los africanos explica el que sea tan extraordinariamente fácil fanatizarlos el reino del espíritu es entre ellos tan pobre y el espíritu tan intenso que una representación que se les inculque basta para impulsarlos a no respetar nada a destrozarlo todo se les ve vivir tranquilos y apacibles durante largo tiempo pero son susceptibles en un momento de ponerse totalmente fuera de sí hay en su conciencia tan pocas cosas que merezcan estimación que la representación que se apoderá de ellos es la única eficiente y les impulsa a aniquilarlo todo toda representación que entra en el alma del negro es aprehendida con toda la energía de la voluntad y en esta realización es destruido todo al mismo tiempo estos pueblos viven mucho tiempo tranquilos pero de pronto les acomete una agitación y se ponen frenéticos la destrucción consecuencia de estos estallidos procede de que lo que produce esos movimientos no es un contenido ni un pensamiento sino un fanatismo más bien físico que espiritual así vemos frecuentemente pueblos que invaden la costa poseídos de terrible furia matando a diestro y siniestro sin más fundamento que la rabia y la locura con un valor que sólo el fanatismo posee en estos estados toda decisión toma el carácter del fanatismo de un fanatismo superior a toda fe un viajero inglés 51 cuenta que cuando entre los achanti se ha decidido una guerra tienen lugar primeramente ceremonias solemnes una de ellas consiste en que el cuerpo de la madre del rey es frotado con sangre humana como preludio de la guerra el rey decreta un asalto sobre su propia capital para adquirir la furia necesaria en una ocasión en que un pueblo que no había pagado tributo iba a ser invadido como castigo el rey le envió al residente inglés hutchinson 52 un mensaje que decía cristiano ten cuidado y vela por tu familia el mensajero de la muerte ha sacado su espada y alcanzará las nucas de muchos achantis el sonido del tambor será la señal de muerte para muchos ven a donde sea ya el rey si puedes y no temas por ti sonó el tambor los guerreros del rey armados de espadas cortas comenzaron a asesinar y dio principio a una horrible carnicería cuanto los negros furiosos encontraban por las calles era traspasado sin embargo esta vez no murieron muchos pues el pueblo había tenido noticias de lo que iba a pasar y se había puesto a salvo en estas ocasiones el rey manda matar a cuantos le son sospechosos y estas muertes toman el carácter de una acción sagrada así ocurre también en los entierros todo tiene el carácter de lo desmedido y desaforado son muertos los esclavos del difunto dícese que su cabeza pertenece al fetiche y su cuerpo a los parientes que le devoran cuando muere el rey de daornei su palacio es enorme se produce un desconcierto general en las habitaciones regias destruyense todos los instrumentos y comienza una matanza general las mujeres del rey que como se ha dicho son 3.333 se disponen a morir es esta muerte para ellas una necesidad se arreglan y dejan que sus esclavos las maten quedan rotos en la ciudad y en el reino todos los lazos de la vida social por todas partes imperan la muerte y el robo y la venganza privada se desenvuelve libremente en una de estas ocasiones en seis minutos murieron en palacio 500 mujeres los altos funcionarios se apresuran a buscar un sucesor al trono para que terminen el desenfreno y las matanzas el caso más terrible fue el de una mujer que gobernaba a los takas en el territorio interior del congo fue convertida al cristianismo adjuró y volvió a convertirse nuevamente vivía en medio de una gran licencia en lucha con su madre a la que arrojó del trono fundó un estado de mujeres que se dio a conocer por las conquistas públicamente declaró no sentir amor por su madre ni por su hijo a este un niño pequeño le mató delante de una asamblea se tiñó con su sangre y dispuso que hubiera siempre en palacio provisión de sangre de niños sus leyes eran terribles a los hombres los expulsaba o los mataba las mujeres tenían que dar muerte a sus hijos varones las mujeres embarazadas tenían que abandonar el campamento y dar a luz en la maleza a la cabeza de estas mujeres realizó las más espantables devastaciones como furias invadían las hembras los poblados vecinos comían carne humana y como no cultivaban la tierra se veían obligadas a mantenerse por medio del robo luego se les permitió a las mujeres utilizar como varones a los prisioneros de guerra a quienes hacían esclavos y darles la libertad todo esto duró muchos años el que las mujeres vayan a la guerra es característico del áfrica en achántida o me llegiste un cuerpo de mujeres con el que el rey hace expediciones en dahoumi parece aquí realizada una parte de la república de platón los niños no pertenecen a la familia sino que son educados públicamente y repartidos por aldeas poco después de nacer un gran número de ellos rodea al rey el que quiere casarse tiene que pagar en el palacio real algo así como un par de taleros y recibe una mujer cada cual ha de quedarse con la que le toque joven o vieja las mujeres del rey se encargan de estos candidatos al matrimonio les dan primero una madre a la que tienen que alimentar luego han de volver para recibir la mujer de todos estos rasgos resulta que la característica del negro es ser indomable su situación no es susceptible de desarrollo y educación y tal como hoy los vemos han sido siempre dada la enorme energía de la arbitrariedad sensual que domina entre ellos lo moral no tiene ningún poder el que quiera conocer manifestaciones terribles de la naturaleza humana las hallará en áfrica lo mismo nos dicen las noticias más antiguas que poseemos acerca de esta parte del mundo la cual no tiene en realidad historia por eso abandonamos áfrica para no mencionarla ya más no es una parte del mundo histórico no presenta un movimiento ni una evolución y lo que ha acontecido en ella en su parte septentrional pertenece al mundo asiático y europeo en esta parte cártago fue un momento importante y transitorio pero siendo colonia fenicia pertenece a asia egipto habrá de ser considerado al hablar del tránsito del espíritu humano de este a oeste pero no pertenece al espíritu africano lo que entendemos propiamente por áfrica es algo aislado y sin historia sumido todavía por completo en el espíritu natural y que sólo puede mencionarse aquí en el umbral de la historia universal b asia eliminada áfrica nos encontramos propiamente en el verdadero teatro de la historia universal entre los negros no es negada todavía la voluntad natural del individuo de esta negación surge la conciencia de ser en sí y por sí esta conciencia nace en el mundo oriental aquí se presenta un poder que existe en sí y por sí y el hombre mismo sólo es en sí y por sí cuando se relaciona con esta sustancialidad universal esta relación con el poder sustancial enlaza a los individuos unos con otros así es en asia donde se ha producido lo moral de la conciencia del estado asia es la parte del mundo donde se verifica el orto en el sentido más general es verdad que todo país es en rigor a la vez un este y un oeste y en este sentido es asia el oeste de américa pero del mismo modo que europa es el centro y término del viejo mundo y el oeste absoluto así es asia en absoluto el este en asia despuntó la luz del espíritu coma la conciencia de algo universal y con ella la historia universal hemos de comenzar por un bosquejo de la naturaleza y formación geográfica de asia en áfrica las condiciones naturales fueron más bien negativas en su referencia a la historia universal en asia son positivas también tiene esta significación el gran sentimiento de la naturaleza propio de los asiáticos de la misma manera que la naturaleza es la base de la historia ha de serlo también de nuestra consideración de la historia lo natural y lo espiritual forman un conjunto vivo que es la historia la estructura física de esta parte del mundo muestra la existencia de grandes contrastes y la relación esencial entre ellos en ella adquieren desarrollo y forma propia los diversos principios geográficos las dos clases de territorio la altiplanicie y el valle de que aquí se trata constituyen en asia el suelo de actividades humanas opuestas pero se hallan en una relación mutua esencial y no están aisladas como acontece por ejemplo en egipto más bien es por el contrario característica de asia la relación entre estas disposiciones opuestas primeramente hay que excluir de nuestra consideración la parte septentrional la siberia la estructura de este país no es propia para que constituyese el teatro de una cultura histórica y pudiese formar una figura propia de la historia universal las ventajas que pudieran derivarse de los ríos que bajan de los montes alta y al océano son anuladas por el clima el resto de asia aparece a primera vista como áfrica una altiplanicie con un cinturón de montañas en donde están las más altas cimas del mundo este cinturón de montañas es una cordillera que se prolonga hacia afuera esta altiplanicie está limitada al sur y suroeste por el mustago y maus paralelamente al cual corre al sur la cordillera del himalaya hacia el este una cordillera que corre del sur al norte separa la cuenca del amur este país pertenece en su mayor parte a los manchues que dominan sobre chiné y que originariamente practicaban una vida nómada que hace todavía en verano el emperador chino al norte están las montañas alta y disungar en relación con las últimas al noroeste el musarti al oeste el belurtag que se une a su vez con el mustag por la cordillera del hinducus esta elevada cordillera es rasgada por ríos caudalosos que forman grandes valles de enorme fertilidad y opulencia y constituyen los centros de una cultura propia son llanuras que propiamente no debían llamarse valles son muy distintas de las cuencas europeas que constituyen valles más propiamente dichos con infinitas ramificaciones una de estas llanuras es la china formada por el oango y el yang tse kiang el río amarillo y el azul que corren hacia el este otra es la de la india formada por el ganges menos importante es el indo que forma en el norte igualmente un país cultivado el pendia más al sur corre principalmente por llanuras arenosas finalmente están las comarcas del tigris y el eufrates ríos que proceden de armenia y del oeste de las montañas persas el mar caspio posee también al este y al oeste valles fluviales al este formados por el oxo y yaxartes jien y sien que desembocan en el yago aral el primero el jien desembocaba antes en el mar caspio pero se ha desviado el espacioso territorio que se extiende entre el belurtag y el mar caspio constituye una amplia llanura con colinas y tiene particular importancia para la historia universal hacia el oeste el quiro y el araxu curiaras forman una llanura menos ancha pero también fructífera el país montañoso del asia central al que se puede añadir la arabia tiene como altiplanicie al mismo tiempo el carácter de la llanura y de la montaña aquí el contraste se desarrolla en su mayor libertad aquí están en su centro la luz y las tinieblas la magnificencia y la abstracción de la intuición pura lo que suele llamarse orientalismo persia especialmente figura en este grupo la llanura y la altiplanicie se hallan claramente caracterizadas el tercer elemento es esa mezcla de principios que se encuentra en el asia anterior a ella pertenece arabia país de los desiertos altiplanicie de las dilatadas superficies reino de la libertad indomable cuna del más monstruoso fanatismo a ella pertenecen también la siria y asia menor que se hallan unidas al mar y que constituyen ella zó con europa su cultura pasó a europa y estas comarcas están en constante contacto con europa tras esta mención de las notas geográficas puede decirse algo acerca del carácter que gracias a ellas han adquirido los pueblos y la historia lo más importante es la relación de la altiplanicie con los valles fluviales o más bien no es la altiplanicie misma sino la montaña en sus estribaciones hacia la llanura la que tiene una gran importancia para la historia universal hay que destacar ante todo la relación de los pueblos que aquí tienen su asiento con el carácter de la cultura de las llanuras en los pueblos que pertenecen a la montaña el principio originario es la ganadería en la llanura es la agricultura y la industria el tercer principio propio del asia anterior es el comercio con el extranjero y la navegación estos principios se presentan aquí abstractamente entran en relaciones esenciales produciendo así notas distintivas y formando principios comunes de la vida y del carácter histórico de los pueblos así la ganadería en los pueblos montañeses conduce a tres estados diferentes por una parte observamos la tranquila vida de los nómadas que con sus limitadas necesidades transcurre en círculo uniforme por otra parte despiértase la inquietud en el afán de pillaje y robo que el nomadismo favorece en tercer lugar aparece el modo de ser de los conquistadores estos pueblos sin desarrollarse en forma histórica poseen sin embargo un impulso poderoso que les lleva a cambiar su estructura y aun cuando todavía no tienen un contenido histórico sin embargo constituyen el comienzo de la historia su actividad inmediata la cría de los caballos camellos ovejas menos frecuente es la del ganado vacuno les empuja a una vida movediza inestable que o se canaliza en un curso tranquilo y apacible o se convierte en pillaje y rapiña o a veces lleva a los nómadas a reunirse en grandes masas e invadir los valles fluviales estos hombres adoptan la cultura cuando establecidos ya en los valles conquistados pierden su carácter primitivo pero su aparición provoca enormes impulsos y ocasiona devastación y cambio en la figura externa del mundo el segundo principio es aquí para nosotros el más interesante es el principio del valle fecundo con el elemento de la agricultura la agricultura por sí sola implica la cesación de la inestabilidad implica el afianzamiento exige cuidados y preocupaciones por el futuro lo cual despierta la reflexión sobre algo universal empuja a precaver las necesidades generales de la familia y desarrolla el principio de la propiedad y de las industrias en este sentido han se desarrollado como grandes países cultos la china la india babilonia pero han permanecido encerrados dentro de sí mismos no han pasado al principio del mar al menos después de haber conseguido la realización de su propio principio y si lo hacen ello no constituye un momento importante en su cultura así resulta que para que haya habido una relación entre estos países y el resto de la historia ha sido preciso que fueran ellos buscados y visitados por los demás este principio mediadores lo característico del asia la oposición entre el día y la noche o dicho geográficamente entre la llanura del ballet y la cadena de las montañas constituye la nota propia de la historia asiática la cintura de montañas la altiplanicie y los valles son lo que caracteriza a él asia física y espiritualmente pero estos por sí mismos no constituyen los elementos históricos concretos sino que es la oposición la que aquí entra absolutamente en relación el hecho de que los hombres arraiguen en los fructíferos valles es para la inestabilidad para la inquietud para el vagabundaje de los montañes es objeto constante del anhelo dos términos opuestos entran esencialmente en relación histórica el asia anterior contiene en unidad ambos momentos es este el país de la forma variada lo que principalmente le caracteriza es su relación con europa nada de lo que aquí se ha producido ha quedado en el país mismo sino que ha sido enviado a europa en esta parte de asia hallamos el orto de principios que no han sido perfeccionados en el suelo mismo de su nacimiento sino que han recibido su pleno desarrollo en europa en esta parte de asia han se originado todos los principios religiosos y políticos cuya evolución ha acontecido en europa el asia anterior se allá en relación con el mediterráneo arabia siria sobre todo yitoral con judea tiro y sidón inician en sus más antiguos tiempos el principio del comercio en dirección hacia europa en asia menor troya jonia y cólquida en el mar negro con armenia detrás fueron puntos importantes de relación entre asia y europa pero también debemos citar la amplia llanura del volga a causa de haber sido lugar de tránsito seguido por los inmensos enjambres asiáticos en su paso hacia europa c europa en europa las diferencias terrestres no dominan ni como en áfrica ni menos aún como en asia no hay en europa un núcleo firme de altiplanicie esta es en europa algo subordinado también el principio de la llanura permanece en segundo término el sur y el oeste sobre todo ofrecen en variada sucesión valles rodeados de montañas y colinas el carácter de europa consiste pues en que las diferencias de la estructura física no acusan los contrastes marcados que acusan en asia son más suaves más mezcladas con oposiciones más difuminadas dulcificadas y capaces de aceptar el carácter de tránsito sin embargo en la estructura de europa cabe distinguir tres partes pero como aquí las tierras altas no se contraponen a las bajas la base de la división ha de ser distinta la primera parte es el sur de europa la tierra al sur de los pirineos la francia meridional la italia separadas por los alpes del resto de francia de el vetea y de alemania también hay que colocar en esta primera parte las comarcas orientales al sur del danubio con grecia esta parte que durante mucho tiempo ha sido el teatro de la historia universal no tiene un núcleo sino que se abre hacia afuera hacia el mediterráneo cuando el centro y el norte de europa estaban aún incultos encontró aquí su asiento el espíritu universal las comarcas del norte de los alpes pueden a su vez dividirse en dos partes la parte occidental con alemania francia dinamarca escandinavia es el corazón de europa el mundo descubierto por julio césar esta hazaña histórica de césar el haber inaugurado aquí la relación con la historia universal constituye la hazaña viril del mismo modo que la hazaña juvenil es la que llevó a cabo alejandro magno incorporando el asia anterior al occidente pero alejandro en su empresa de encumbrar oriente a la vida griega no tuvo el éxito que tuvo césar en la suya la obra de alejandro fue sin duda efímera sin embargo la relación el vínculo por el creado entre oriente y occidente fue luego la base de donde nacieron para occidente grandes comienzos de la historia universal así pues la hazaña de alejandro es en su contenido la más grande y la más bella para la imaginación pero en sus consecuencias le sucedió lo que sucede al ideal y es que desapareció enseguida la tercera parte es el nordeste de europa que comprende las llanuras nórdicas típicas que pertenecieron a los pueblos eslavos y constituyen la unión con asia sobre todo rusia y polonia estos países entran más tarde en la serie de los estados históricos y conservan constantemente la conexión con asia en la naturaleza europea no se destaca pues ningún tipo singular como los que se destacan en los demás continentes por eso el hombre europeo es el más universal los modos de vida que aparecen unidos a las distintas cualidades físicas no se ofrecen aquí donde las diferencias geográficas no se señalan tanto con la separación y particularismo con que en asia determinan la historia la vida en la naturaleza es al mismo tiempo la esfera de lo contingente sólo en sus rasgos generales en esta esfera determinante y correspondiente al principio del espíritu el carácter del espíritu griego por ejemplo brota del suelo mismo país costero que favorece grandemente la separación de las individualidades el imperio romano no habría podido sostenerse en medio de la tierra firme el hombre puede vivir en todos los climas pero los climas son limitados y por eso constituyen un poder que aparece con lo externo de lo que hay en el hombre la humanidad europea parece pues por naturaleza como la más libre porque en europa no hay ningún principio natural que se imponga como dominante las diferencias en el modo de vivir que en asia se ofrecen más bien en conflicto exterior aparecen en europa más bien como las clases sociales en el estado concreto la diferencia principal en sentido geográfico es la que existe entre el interior y el litoral en asia el mar no significa nada es más los pueblos han vuelto la espalda al mar en cambio en europa la relación con el mar es importante aquí una diferencia permanente un estado europeo no puede ser un verdadero estado si no tiene nexo con el mar en el mar acontece esa versión hacia afuera que falta a la vida asiática ese trascender de la vida hay en de sí misma por eso el principio de la libertad individual ha llegado a ser el principio de la vida de los estados europeos capítulo 3 división de la historia universal la división de la historia universal nos ofrece una visión de conjunto que al mismo tiempo tiene la finalidad de hacer resaltar la conexión también según la idea según la necesidad interna en la sinopsis geográfica hemos indicado ya en términos generales la orientación que toma la historia universal el sol sale en oriente el sol es luz y la luz es la simple referencia universal a sí misma es por tanto lo universal en sí mismo esta luz universal en sí misma es en el sol un individuo un sujeto con frecuencia se ha descrito el despuntar de la mañana la aparición de la luz y la ascensión del sol en toda su majestad tales descripciones habrán de acentuar el encantamiento la estupefacción el olvido infinito de uno mismo en la claridad más cuando el sol lleva ya algún tiempo ascendiendo por el cielo el asombro se modera y la mirada se ve constreñida a dirigir su atención sobre la naturaleza y sobre sí misma entonces ve su propia claridad asciende a la conciencia de sí misma vence la primera inactividad del asombro admirativo para pasar al hecho a la creación y allí llegar la tarde habrá terminado de construir un edificio un sol interior el sol de su conciencia producido por su trabajo y ha de estimar este sol más que el sol exterior y habrá conseguido en su edificio estar con el espíritu en la relación en que estuvo al principio con el sol exterior o mejor dicho en una relación libre ya que este segundo objeto es su propio espíritu aquí está propiamente contenido el curso de toda la historia universal el gran día del espíritu por obra del espíritu que el espíritu mismo realiza en la historia universal la historia universal va de oriente a occidente europa es absolutamente el término de la historia universal asia es el principio para la historia universal existe un oriente por excelencia aunque el oriente es por sí mismo algo relativo pues si bien la tierra es una esfera la historia no describe un círculo alrededor de ella sino que más bien tiene un orto un oriente determinado que is asia en asia nace el sol exterior el sol físico y se pone en occidente pero en cambio aquí es donde se levanta el sol interior de la conciencia que expande por doquiera un brillo más intenso la historia universal es la doma de la violencia desenfrenada con que se manifiesta la voluntad natural es la educación de la voluntad para lo universal y en la libertad subjetiva nuestro objeto propiamente se manifiesta en la forma del estado el estado es la idea universal la vida universal espiritual en la cual los individuos por nacimiento se sumergen con la confianza y la costumbre tienen su esencia y su realidad su conocimiento y su voluntad se dan valor a sí mismos y se conservan a sí mismos por tanto importa establecer aquí dos determinaciones fundamentales primero la sustancia universal del estado el espíritu encerrado en sí mismo el poder absoluto el espíritu propio del pueblo segundo la individualidad como tal la libertad subjetiva la diferencia está en esto o que la vida real de los individuos está constituida por la costumbre y conducta irreflexiva de esa unidad o que los individuos son reflexivos y personales sujetos por sí mismos en este sentido es como debe distinguirse la libertad sustancial de la libertad subjetiva la libertad sustancial es la razón de la voluntad razón existente en sí misma la cual entonces se desenvuelve en el estado pero en esta determinación de la razón no existe todavía la propia evidencia y la propia voluntad esto es la libertad subjetiva que se determina en el individuo a sí mismo y constituye la reflexión del individuo en su conciencia moral en la libertad meramente sustancial los mandamientos y las leyes son en sí y por sí fijos en cambio los sujetos se conducen en perfecta servidumbre ahora bien esas leyes no necesitan corresponder a la voluntad propia y los sujetos por consiguiente son aquí semejantes a los niños quienes sin voluntad propia y sin propio conocimiento obedecen a sus padres más al producirse la libertad subjetiva y al descender el hombre desde la realidad exterior a las honduras de su espíritu aparece el contraste de la reflexión que en sí misma contiene la negación de la realidad en efecto el retirarse de la realidad constituye ya en sí una oposición uno de cuyos términos es dios lo divino y el otro el sujeto como algo particular en la historia universal se trata tan sólo de producir la relación en que esos dos términos entran en absoluta unidad en verdadera conciliación una conciliación en la cual el sujeto libre no se sumerge y se pierde en la forma objetiva del espíritu sino que obtiene su derecho independiente pero al mismo tiempo el espíritu absoluto la unidad objetiva cerrada alcanza también su derecho absoluto en la conciencia inmediata de oriente ambos términos están separados lo sustancial se distingue también de lo individual pero la oposición está todavía puesta en el espíritu la primera forma del espíritu es pues la oriental la base del mundo oriental es la conciencia inmediata la espiritualidad sustancial no ya el conocimiento del arbitrio particular sino el orto del sol el conocimiento de una voluntad esencial que es por sí independiente y con respecto a la cual el arbitrio subjetivo empieza conduciéndose como fe confianza y obediencia en comprensión más concreta la relación patriarcal en la familia el individuo es un todo y al mismo tiempo un momento del conjunto conviviendo en la finalidad común que al mismo tiempo por ser común tiene su existencia peculiar y es en ello objeto también para la conciencia de los individuos esta conciencia existe en el jefe de la familia que es la voluntad la acción encaminada al fin común que cuida de los individuos endereza la actividad de estos individuos hacia el fin común los educa y los conserva en la conformidad del fin general los individuos no saben y quieren nada fuera de ese fin ni de su presencia en el jefe y en la voluntad del jefe esta es necesariamente la primera forma de la conciencia de un pueblo lo primero que existe es por tanto el estado en el cual el sujeto no ha llegado todavía a su derecho en este estado domina una moralidad más bien inmediata sin ley es la infancia de la historia esta forma se divide en dos aspectos el primero es el estado tal como está fundado en la relación familiar un estado de cuidados paternales que por medio de advertimientos y castigos mantiene el conjunto un reino prosaico porque todavía no ha aparecido la oposición la idealidad al mismo tiempo es también un reino de la duración no puede variar por sí mismo esta es la forma del espacial hacia posterior y sobre todo del imperio chino en el otro aspecto frente a esta duración espacial hallase la forma del tiempo los estados sin cambiar en sí mismos conservando su principio hallanse en un cambio infinito dentro de sus mutuas relaciones en conflicto constante que les prepara una rápida decadencia por cuanto el estado está orientado hacia afuera preséntase el vislumbre del principio individual la lucha la disputa implica cierto recogimiento en sí cierto apercibirse para lo que suceda este vislumbre aparece como algo más que la mera ley natural más que la luz sin conciencia y sin fuerza pero no es todavía la luz de la personalidad que se conoce a sí misma también esta historia es predominantemente a histórica pues es solamente la repetición del mismo ocaso mayestático lo nuevo que se produce por la valentía la fuerza la nobleza y sustituye a la suntuosidad anterior sigue el mismo ciclo de decadencia y muerte esta caída no es pues una verdadera caída porque estas variaciones incesantes no llevan a cabo ningún progreso lo nuevo que viene a sustituir a lo muerto se sumerge también en la decadencia aquí no hay progreso y toda esta inquietud es una historia histórica la historia pues exteriormente es decir sin nexo con lo antecedente se traslada al centro de asia si quisiéramos proseguir la comparación con las edades de la vida humana podríamos decir que esta es la mocedad perdida la calma y la confianza del niño la mocedad se agita y se revuelve el espíritu oriental es además un espíritu intuitivo la intuición es una relación inmediata con el objeto pero de suerte que el sujeto queda sumido en la sustancialidad y no ha conseguido salir escapar de la sol y decide la unidad y conquistar su libertad subjetiva el sujeto no ha creado todavía el objeto universal el objeto todavía no es un objeto renacido en el seno del sujeto su modo espiritual todavía no está representado persiste en la relación de la inmediatez y posee el modo de la inmediatez el objeto es por tanto un sujeto está determinado de modo inmediato y tiene el modo de un sol natural es como este un producto de la fantasía sensible no de la espiritual es por tanto un hombre natural aislado el espíritu del pueblo la sustancia es pues objetiva para los individuos y está presente en la forma de un hombre la humanidad de siempre la forma suprema y más digna en que algo puede plasmarse un hombre es pues principalmente el sujeto conocido por su pueblo como unidad espiritual como forma de la subjetividad en la cual todo es uno tal es el principio del mundo oriental que los individuos no han logrado todavía en sí mismo su libertad subjetiva sino que como accidentes adhieren a la sustancia la cual empero no es una sustancia abstracta como la de espinoza sino que tiene presencia para la conciencia natural en la forma de un jefe al cual todo pertenece el poder sustancial contiene dos aspectos el espíritu que domina y la naturaleza en oposición al espíritu estos dos momentos están unidos en el poder sustancial existe un señor que impone lo sustancial y que como legislador se opone a lo particular pero aquí no debemos limitar el poder soberano a eso que se llama gobierno profano pues el gobierno eclesiástico o religioso no aparece todavía separado del profano la soberanía en el mundo oriental puede llamarse teocracia dios es el regente profano y el regente profano es dios ambos gobiernan en uno solo el soberano es un dios hombre podemos distinguir tres formas en este principio el imperio chino y mongol es el imperio del despotismo teocrático aquí se encuentra el estado patriarcal un padre está al frente de todo y manda también sobre todas las cosas que nosotros solemos reservar a la conciencia moral este principio patriarcal está en china organizado en un estado entre los mongoles no se haya desarrollado tan sistemáticamente en china manda un despota que dirige un gobierno sistemáticamente construido en múltiples ramificaciones jerárquicas el estado determina incluso las relaciones religiosas y los asuntos familiares el individuo carece de personalidad moral en la india constituyen la base las diferencias en que una vida popular desenvuelta se divide necesariamente aquí las castas señalan a cada cual sus derechos y sus deberes a esta soberanía podemos darle el nombre de aristocracia teocrática sobre estas diferencias fijas elevase la idealidad de la fantasía idealidad que todavía no se ha separado de la sensible el espíritu se eleva a la unidad de dios pero no puede mantenerse en este ápice su afán de trascender de todo particularismo se manifiesta en una fiera y desazonada agitación en una continua recaída en persia la unidad sustancial encúmbrase a la mayor pureza su manifestación natural es la luz lo espiritual es el bien podemos llamar esta forma monarquía teocrática lo que el monarca tiene que hacer es el bien los persas han tenido bajo su dominio una multitud de pueblos a todos en pero les han dejado que mantengan su peculiaridad el imperio persa puede pues compararse a un imperio cesáreo la china y la india permanecen fijas en sus principios los persas constituyen propiamente el tránsito entre el oriente y el occidente y si los persas son ese tránsito en lo externo los egipcios constituyen el tránsito interno a la libre vida griega en egipto se manifiesta la contradicción de los principios resolverla es la misión del occidente ante nuestros ojos se halla la suntuosidad de la intuición oriental la intuición de ese uno de esa sustancia a la que todo afluye y de la que nada aún se ha separado la intuición fundamental es el poder que en firme cohesión propia contiene toda la riqueza de la fantasía y de la naturaleza la libertad subjetiva no ha llegado todavía a disfrutar de sus derechos no tiene todavía honra por sí misma y si sólo en el objeto absoluto los edificios suntuosos de los estados orientales constituyen formas sustanciales en los cuales están presentes todas las determinaciones racionales pero lo están de tal modo que los sujetos siguen siendo meros accidentes estos giran en torno de un centro en torno del soberano que está al frente de todo como patriarca no como déspota en el sentido del imperio romano tiene que hacer que prevalezca lo moral y sustancial tiene que mantener los mandamientos esenciales que ya existen y todo lo que entre nosotros pertenece a la libertad subjetiva toma aquí su origen en el todo en lo universal más esta determinación de la sustancialidad precisamente por no haber asumido y superado en sí la oposición se divide en dos momentos la oposición no se ha desarrollado todavía en ella por eso cae fuera de ella por una parte vemos la duración low hasta val por la otra parte vemos la arbitrariedad que se destruye a sí misma lo que reside en la idea es esencialmente presente y existente pero lo que importa es cómo existe y si sus momentos son reales en su verdadera relación ahora bien el momento de la subjetividad es un momento esencial del espíritu por tanto debe existir pero todavía no está conciliado unido y existe de un modo desapacible así con el edificio suntuoso del poder único al cual nada escapa y ante el cual nada puede adoptar una forma independiente va unida la arbitrariedad indomable la arbitrariedad desapacible horrorosa tiene lugar por una parte en al edificio mismo en la mundanidad el poder de la sustancialidad por otra parte también aparece fuera según la idea no está en el suntuoso edificio pero tiene que existir y existir en la máxima inconsecuencia y separada de esa unidad sustancial por eso junto a los edificios de la sustancialidad oriental encuentranse los enjambres salvajes que descienden de los bordes de la meseta y se precipitan sobre los palacios de la paz destrozándolos arruinándolos arrasando el suelo pero luego estos invasores se amalgaman con los conquistados y pierden su pureza siendo en general indóciles a todo cultivo se diseminan y dispersan sin resultado en el mundo oriental existen para nosotros estados pero en esos estados no hay un fin como el que solemos llamar fin político en el mundo oriental encontramos una vida del estado y en ella vemos que se desenvuelve la libertad racional sustancial es decir realizada pero sin que llegue en sí a la libertad subjetiva el estado es lo que es pensado por sí sustancialmente en la forma de un fin universal sustancial para todos pero en el mundo oriental el estado es un abstracto no es algo universal por sí mismo el estado no es el fin sino el jefe esta forma puede como hemos dicho compararse con la niñez la segunda forma podría en cambio compararse con la mocedad esta comprende el mundo griego lo característico en ella es que aparecen una multitud de estados este es el reino de la hermosa libertad aquí la individualidad se desarrolla en la moralidad inmediata el principio de la individualidad la libertad subjetiva aparece aquí pero encauzada en la unidad sustancial la moral es principio como en asia pero la moralidad se imprime en la individualidad y por tanto significa y libre querer de los individuos aquí están reunidos los dos extremos del mundo oriental la libertad subjetiva y la sustancialidad del reino de la libertad existen o de la libertad es vinculada natural sino de la libertad moral que tiene un fin universal y que se propone no la arbitrariedad no lo particular sino el fin universal del pueblo y lo quiere y lo conoce pero el reino de la hermosa libertad está aquí en unidad natural ingenua con el fin sustancial la reunión de lo moral hay de la voluntad subjetiva es tal que la idea se encuentra unida a una figura plástica no está en uno de los lados por sí sola abstracta sino que está enlazada inmediatamente con louriel al modo como en una obra de arte bella lo sensible sustenta el sello y la expresión de lo espiritual la moralidad ingenua no es todavía verdadera moralidad sino que la voluntad individual del sujeto se halla en la costumbre inmediata del derecho y de las leyes el individuo pues se halla en ingenua unidad con el fin universal este reino es por tanto verdadera armonía es el mundo de las más graciosas pero más efímeras flores es la figura más alegre pero también la más inquieta puesto que ella misma por medio de la reflexión ha de anular su pureza es la máxima contradicción puesto que los dos principios se encuentran aquí en unidad inmediata los dos principios del mundo oriental están aquí unidos la sustancialidad y la libertad subjetiva pero están unidos solamente en unidad inmediata esto us constituyen a la vez la mayor contradicción en oriente la contradicción está repartida entre los dos extremos que entran en conflicto en grecia los dos extremos se hayan unidos pero esta unión tal como en grecia aparece no puede subsistir pues la moralidad en la belleza no es la moralidad verdadera no es la moralidad oriunda de la lucha de la libertad subjetiva que habría renacido de sí misma sino que sigue siendo aquella primera libertad subjetiva y tiene por tanto el carácter de moralidad natural en vez de haber ser eco en la forma superior y más pura de la moralidad universal esta moralidad será pues la inquietud que por sí misma se dispersa y la reflexión de estos extremos sobre sí mismos ha de acarrear la caída de este reino y por tanto ha de ser seguida por la elaboración de otra forma superior que constituye la tercera en la historia en el mundo griego la interioridad incipiente la reflexión en general existe como un momento el momento siguiente consiste en que esta reflexión interior el pensamiento la eficacia del pensamiento se abre camino y crea un reino de un fin universal y este es el principio de la tercera forma la universalidad un fin que como tal existe pero en universalidad abstracta esta es la forma del imperio romano un estado como tal es el fin a que sirven los individuos para el cuayos individuos lo hacen todo esta época puede llamarse la edad viril de la historia el varón no vive en la arbitrariedad del señor ni en su propia arbitrariedad arbitrariedad de la belleza de hacerse a la labor penosa de servir y no en la alegre libertad de su fin el fins para el algo universal sí pero es también al mismo tiempo algo rígido a que ha de consagrarse un estado leyes constituciones son fines a ello sirve el individuo en ellos en ello grodee ellos sucumbe y alcanza su fin propio cuando ha alcanzado el fin universal semejante reino parece hecho para la eternidad sobre todo si lleva además implícito el principio de la satisfacción subjetiva como en la religión si llega pues a ser un sacro imperio romano pero este pereció hace dos decenios el estado comienza a destacarse abstracto empieza a constituirse para un fin en el que también participan los individuos pero no con participación general y concreta los individuos libres son efectivamente sacrificados a la dureza del fin al cual han de consagrarse en ese servicio para lo abstracto universal el imperio romano ya no es el reino de los individuos como lo fuera la ciudad de atenas aquí ya no hay alegría retozo sino duda y amarga labor el interés se separa de los individuos pero éstos alcanzan en sí mismos la universalidad formal abstracta lo universal so juzga a los individuos que han de consagrarse a ello por entero a cambio de lo cual éstos individuos reciben en sí la universalidad esto es la personalidad tornarse en su ser privado personas jurídicas en el mismo sentido precisamente en que los individuos son incorporados al concepto abstracto de la persona han de seguir el mismo destino los pueblos considerados como individuos bajo esa universalidad son sus figuras concretas aplastadas e incorporadas en masa roma se convierte en un panteón de todos los dioses y de todo espíritu pero sin que estos dioses y este espíritu conserven su vida característica el tránsito al principio siguiente ha de considerarse como la lucha de la universalidad abstracta con la individualidad afuerde abstracta esta regularidad debe descender a la subjetividad completa el sujeto el principio de la forma infinita no se ha sustancializado a sí mismo y tiene que aparecer por tanto como dominio arbitrario así queda establecida la conciliación profana del objeto pero la conciliación espiritual consiste en que la personalidad individual sea depurada y transfigurada en la universalidad existente en sí y por sí como subjetividad en sí y por sí misma personal tal es la personalidad divina que tiene que aparecer en el mundo pero como lo universal en sí y por sí si consideramos esta evolución detenidamente en sus dos aspectos hallamos que el reino del fin universal como quiera que descansa sobre la reflexión sobre la universalidad abstracta lleva en sí mismo la oposición expresa manifiesta este reino representa pues esencialmente la lucha dentro de sí mismo con el resultado necesario de que sobre la universalidad abstracta adquiere preponderancia la individualidad arbitraria el poder perfectamente contingente y enteramente profano de un señor originariamente existe la oposición entre el fin del estado como universalidad abstracta y la persona abstracta el principio de la universalidad abstracta está constituido ha llegado a su realización de manera que el individuo se adhiere a él y así nace el sujeto como persona surge entonces el aislamiento de los sujetos en general la universalidad la universalidad abstracta que llega a ser propia de los sujetos hace de estos personas de derecho personas independientes y esenciales en su particularidad por otra parte nace con ello el mundo del derecho formal abstracto del derecho de propiedad ahora bien como esta diseminación en la pluralidad de personas acontece al mismo tiempo en el estado resulta que este estado no se presenta ya como lo abstracto del estado frente a los individuos sino como un poder del señor sobre la individualidad en lo abstracto para el cual no ya el fin universal sino el derecho personal es lo supremo y dada esa diseminación el poder que es recogimiento no puede ser otra cosa que violencia arbitraria no poder racional del estado así pues cuando en el curso de la historia la personalidad se hace elemento predominante ya el conjunto diseminado en átomos sólo exteriormente puede mantenerse unido aparece la violencia subjetiva de la soberanía como la más llamada a esta misión pues la legalidad abstracta consiste en no ser en sí misma concreta en no haberse organizado en sí misma y cuando llega a ser poder sólo es un poder arbitrario al modo de la subjetividad contingente para el que mueve y manda el individuo busca entonces en el derecho privado ya desenvuelto el consuelo de su pérdida libertad aparece pues un poder arbitrario que compensa la oposición y establece paz y orden pero está paces al mismo tiempo absoluto desgarramiento interior es una conciliación externa la conciliación puramente profana de la oposición y por tanto es al mismo tiempo la sublevación de lo interno que siente el dolor del despotismo así pues para la superación de la oposición hace falta además que sobrevenga una conciliación superior verdadera la conciliación espiritual tiene que acontecer pues que la personalidad individual sea intuida sabida y querida como purificada y transfigurada en sí misma para la universalidad el espíritu recluido en sus más hondas intimidades abandona el mundo sin dios busca la conciliación en sí mismo y comienza la vida de su interioridad de una interioridad colmada concreta que al mismo tiempo posee una sustancialidad que no arraiga solamente en la existencia exterior frente al imperio exclusivamente profano contrapónese ahora el imperio espiritual el imperio de la subjetividad que se conoce a sí misma en su esencia el imperio del espíritu así llega a manifestarse el principio del espíritu según el cual ya subjetividad es la universalidad el imperio de la subjetividad que se conoce a sí misma es el orto del espíritu real con lo cual aparece el cuarto reino que visto como aspecto natural constituye la senectud del espíritu la senectud natural es debilidad pero la senectud del espíritu es su perfecta madurez en la cual el espíritu retoma a la unidad pero como espíritu el espíritu como fuerza infinita conserva en sí los momentos de la evolución anterior y alcanza de esta manera su totalidad han nacido pues la espiritualidad y la conciliación espiritual y esta conciliación espiritual es el principio de la cuarta forma el espíritu ha llegado a la conciencia de que el espíritu es lo verdadero el espíritu está aquí para el pensamiento esta forma cuarta es necesariamente doble el espíritu como conciencia de un mundo interior el espíritu que es conocido como la esencia como la conciencia de lo supremo por el pensamiento la voluntad del espíritu es por una parte abstracta una vez más y anclada a la abstracción del espíritu por cuanto la conciencia se atiene a lo abstracto queda lo profano una vez más entregado a sí mismo a la fiereza y salvajismo junto a los cuales camina la perfecta indiferencia para con lo profano lo profano queda pues destinado a no verterse en lo espiritual a no conseguir una organización racional en la conciencia esto es lo que constituye el mundo maometano suma transfiguración del principio oriental máxima intuición de lo uno sin duda el mundo maometano es por su origen posterior al cristiano pero para que éste llegase a ser la forma de un mundo fue precisa la labor de muchos siglos y esta labor no quedó rematada hasta carlo magno el mundo maometano en cambio se constituyó rápidamente a causa de la abstracción del principio y llegó a ser imperio mundial antes que el cristiano la segunda forma del mundo espiritual existe cuando el principio del espíritu se transforma concretamente en un mundo la conciencia la voluntad de la subjetividad como personalidad divina aparece primero en el mundo en un sujeto individual pero luego se transforma en un imperio del verdadero espíritu esta forma puede llamarse el mundo germánico y las naciones a las cuales el espíritu universal ha insuflado ese su principio verdadero pueden llamarse naciones germánicas el imperio del espíritu verdadero tiene por principio la conciliación absoluta de la subjetividad existente por sí con la divinidad existente en sí y por sí con lo verdadero y sustancial tiene por principio que el sujeto es libre por sí y sólo es libre por cuanto es conforme a lo universal y está sujeto a lo esencial al reino de la libertad concreta a partir de este momento han de contraponerse el imperio profano y el imperio espiritual el principio del espíritu que existe por sí mismo es en su peculiaridad libertad subjetividad del ánimo quiere estar en aquello a lo cual debe tener respeto más este ánimo propio no debe ser contingente sino el ánimo en su esencia en su verdad espiritual esto es lo que nos revela cristo en su religión su propia verdad que es la del ánimo debe ponerse en relación con la divinidad aquí la conciliación está realizada en sí y por sí más porque es realizada en sí comienza este estadio a causa de su inmediatez por una contraposición históricamente comienza sin duda con la conciliación verificada en el cristianismo pero como esta conciliación comienza precisamente ahora y como para la conciencia está realizada solamente en sí misma revele y sea al principio una enorme antítesis que luego aparece como injusticia como algo que debe ser anulado es la contraposición entre el principio espiritual religioso y el imperio profano pero este imperio profano ya no es el de antes es ahora el imperio cristiano que por tanto debería ser conforme a la verdad más el imperio espiritual tiene que llegar también a reconocer que lo espiritual se realiza en lo profano por cuanto ambos son inmediatos pero sin que el profano haya estirpado la subjetividad arbitraria y sin que por otra parte el espiritual haya reconocido aún al profano encuentranse ambos imperios en lucha el proceso no es pues una evolución pacífica y sin resistencias el espíritu no camina pacíficamente a su realización la historia progresa en el sentido de que las dos partes abandonen su parcialidad su forma mendaz por una parte está la realidad o era que debe ser adecuada al espíritu pero no lo es todavía por eso debe perecer por otra parte el imperio espiritual es al principio un imperio eclesiástico sumergido en la realidad exterior y cuando el poder profano es oprimido exteriormente perjudícase el eclesiástico esto constituye el punto de vista de la barbarie la conciliación como ya he advertido se ha verificado primero en sí con lo cual en pero debe verificarse también para sí por eso el principio tiene que comenzar con la más enorme contraposición siendo la conciliación absoluta tiene que ser la contraposición abstracta esta contraposición contiene de una parte como hemos visto el principio espiritual como principio eclesiástico y por otra parte la profanidad más fiera y salvaje la primera historia es la hostilidad de ambos que al mismo tiempo están unidos de manera que el principio eclesiástico es reconocido por la profanidad y sin embargo esta no es la adecuada a aquel principio debiendo en pero confesadamente serlo la profanidad abandonada primeramente por el espíritu es oprimida por la potencia eclesiástica y la primera forma de la autoridad en al reino espiritual es tal que se sumerge en lo profano con lo cual pierde su determinación espiritual y con ella su fuerza el menoscabo de ambos términos contrapuestos trae consigo la desaparición de la barbarie y el espíritu encuentra la forma superior que les universalmente digna la racionalidad la forma del pensamiento racional del pensamiento libre el espíritu recogido en sí mismo concibe su principio y lo produce en sí en su forma libre en la forma del pensamiento en la forma pensante y así resulta capaz de caminar junto a la realidad exterior de insinuarse en la realidad exterior y sobre la profanidad realizar el principio del oracional el principio pensante para poder hacer verdaderamente presa en la realidad exterior necesita haber adquirido su forma objetiva la forma pensante sólo así puede el fin de lo espiritual queda realizado en lo profano la forma del pensamiento es la que lleva a cabo la conciliación fundamental la profundidad del pensamiento es la conciliadora esta profundidad del pensamiento llegará a manifestarse en la profanidad porque ésta tiene por territorio propio la subjetividad individual del fenómeno y en esta subjetividad brota el saber y el fenómeno viene a la existencia así pues ha aparecido el principio de la conciliación de la iglesia y el estado por el cuallo eclesiástico tiene y encuentra su concepto y su racionalidad en lo profano así desaparece la contraposición de la iglesia y del llamado estado este ya no está detrás de la iglesia ya no está subordinado a la iglesia y la iglesia no conserva ningún privilegio lo espiritual ya no es ajeno al estado la libertad ha encontrado el medio de realizar su concepto y su verdad y así ha sucedido que mediante la eficacia del pensamiento de las determinaciones universales del pensamiento que tienen por sustancia ese principio concreto la naturaleza del espíritu ha sido producido el reino de la realidad el pensamiento concreto conformemente a la verdad sustancial la libertad encuentra en la realidad su concepto y ha elaborado la profanidad como un sistema objetivo de algo que en sí se ha tornado orgánico el curso de esta superación constituye el interés de la historia el punto en que la conciliación se verifica por sí misma es pues el saber aquí es donde la realidad es rehecha y reconstruida tal es el fin de la historia universal que el espíritu de de sí una naturaleza un mundo que le sea adecuado de suerte que el sujeto encuentre su concepto del espíritu en esa segunda naturaleza en esa realidad creada por el concepto del espíritu y tenga en esa objetividad la conciencia de su libertad y de su racionalidad subjetivas este es el progreso de la idea en general y este punto de vista ha de ser para nosotros lo último en la historia el detalle el hecho mismo de haber sido realizado eso es la historia el trabajo que aún queda por hacer es la parte empírica al considerar la historia universal hemos de recorrer el largo camino que resulta ahora visible y en conjunto por ese camino realiza la historia su fin pero la longitud del tiempo es algo completamente relativo y el espíritu pertenece a la eternidad sin que para él exista longitud propiamente la labor que queda por hacer es precisamente esa que si principio se desenvuelva se elabore que el espíritu legue a su realidad llegue a la conciencia de sí mismo en la realidad primera parte el mundo oriental sinopsis debemos empezar nuestra tarea por los estados que vemos en el mundo oriental la difusión de lenguaje y la formación de los pueblos queda más allá de la historia la historia es prosaica y los mitos no contienen aún historia la conciencia de la vida externa nace con determinaciones abstractas y en el momento en que se da la capacidad de formular leyes surge también la posibilidad de considerar prosaicamente los objetos lo prehistórico es lo que antecede a la vida del estado queda por tanto más allá de la vida consciente de sí misma y aunque aquí caben sospechas y presunciones estas no son todavía hechos así pudiera ser que se demostrase históricamente la antigua existencia de pueblos en las vertientes que descienden a los grandes valles del asia pero sólo la existencia moral es histórica y esta existencia ha empezado en dichos valles hemos definido el carácter del mundo oriental hemos mostrado que la historia empieza aquí con la conciencia de un poder autónomo y sustancial independiente del albedrío entre los negros todavía no se niega la voluntad natural del individuo pero precisamente de esta negación es de la que nace la conciencia de ser en sí y por sí y esta conciencia despunta en el mundo oriental el alba del espíritu se levanta aquí pues el espíritu consiste en descender dentro de sí mismo aquí hay un poder que existe en sí y por sí y el hombre no existe en sí y por sí sino por cuánto entra en relación con esa sustancia universal esta relación con el poder sustancial es la que da a los individuos un nexo entre sí por eso tenemos en asia por primera vez un estado una convivencia baja un principio universal que posee la soberanía los estados orientales son tan grandes y macizos por la solidez de su principio el poder sustancial no existe en la forma de la mera sustancialidad no existe como una ley que obra con necesidad natural sino en la forma de un gobierno en la esfera de la naturaleza leil y el género la naturaleza de los sujetos naturales no es objeto para estos pero en la esfera de lo humano lo sustancial es esencialmente también objeto el motor inmóvil es objeto para los que son movidos los cuales conocen en él su propia esencia el poder sustancial contiene dos aspectos el espíritu que reina y la naturaleza que está en oposición al espíritu ambos momentos se hayan unidos en el poder sustancial hay un soberano que representa lo sustancial que se opone como legislador a lo particular y este soberano es a la vez una figura natural la razón existe en sí como regidora como subjetividad activa el mundo oriental tiene pues como su principio inmediato la sustancialidad de lo moral es la primera subyugación del albedrío que se sumerge en esta sustancialidad las determinaciones morales se expresan en forma de leyes pero de tal suerte que la voluntad subjetiva es regida por las leyes como por un poder externo que nada interno ni la intención ni la conciencia moral ni la libertad formal existe y que por tanto las leyes sólo se cumplen de un modo externo y sólo existen como un derecho coactivo nuestro derecho civil tiene también deberes coercibles puedo ser obligado a devolver una propiedad ajena a cumplir un contrato pero lo moral no reside entre nosotros solamente en la coacción sino en el alma y en el sentimiento común en oriente ordenase el sentimiento de un modo externo también y aunque el contenido de la moralidad se haya dispuesto con rectitud lo interno está convertido en algo externo no falta la voluntad que lo manda pero si la que lo cumple por estar preceptuado interiormente mientras que nosotros obedecemos porque sacamos de nosotros mismos lo que hacemos es en oriente la ley algo que vale por sí mismo sin necesidad de tal asistencia subjetiva a él hombre no percibe en la ley su propia voluntad sino una voluntad ajena por completo a él el espíritu se revela como simple espíritu natural porque todavía no ha descubierto su interioridad cuál es según esto el carácter el modo del gobierno el primer modo en que el poder sustancial se realiza consiste en que lo sustancial se desarrolla puramente en lo interior sobre la esfera espiritual y en que este desarrollo permanece en lo interior es el imperio de la religión de la moralidad y de la ciencia lo sustancial es aquí conocido pero como un poder espiritual en la esfera del pensamiento el segundo modo consiste por el contrario en que lo sustancial aparece y es conocido en la forma real de la conciencia es pues el poder que erige en la forma de un gobierno temporal en oriente en el oriente del espíritu esta distinción no llega a la conciencia como el espíritu en su orto no ha alcanzado todavía el ser por sí la libertad la interioridad revela se como un mero espíritu natural lo interno y lo externo lo espiritual y lo natural no están todavía separados el espíritu aparece pues en la forma de una realidad natural es menester decirlo aquí el hombre es conciencia inmediata tal como existe así como lo exterior y lo interior la ley y la conciencia son todavía una misma cosa así también lo son la religión y el estado la diferencia entre la espiritualidad como tal y un imperio temporal no aparece todavía en oriente la forma de gobierno la constitución puede definirse como una teocracia el reino de dios es también un imperio temporal y el imperio temporal es también el reino de dios lo que nosotros llamamos dios no existe al principio este dios está todavía determinado en su contrario la distinción y elevación a lo suprasensible no surge sino en la conciencia pensante más en oriente se haya el comienzo de la historia dios es allí solamente en dios abstracto pero en su determinación natural dios existe en figura presente de tal suerte que el soberano temporal es dios y dios es el soberano temporal en al cristianismo dios se haya también presente pero en libertad concreta como espíritu marcos 1 15 mateo 3 2 a diferencia del reino de dios oriental el reino cristiano de dios no pertenece al sino al 53 la individualidad en oriente todavía no ha entrado dentro de sí todavía no ha levantado dentro de sí un imperio de libertad subjetiva lo teocrático no existe en la conciencia moral no es un pensamiento sino que existe en la unidad de lo espiritual y lo natural unidad que se considera con frecuencia como lo supremo pero que sólo puede ser el punto de vista ínfimo y desprovisto de concepto el espíritu es lo soberano y en unidad inmediata con lo natural carece de libertad aquí la ley moral se haya impuesta al hombre no es su propio saber el hombre no obedece libremente sino que obedece sin más la ley de la voluntad es para él la ley de un déspota considerando ahora más de cerca los imperios asiáticos hemos excluido entre las distintas partes del asia por a históricas el asia superior mientras sus nómadas no aparecen sobre el terreno de la historia y la siberia el resto del mundo asiático se divide en cuatro partes la primera está constituida por los valles del río amarillo y el río azul y la meseta del asia central china y los mongoles la segunda por el valle del ganges y el del indo el tercer teatro de la historia son los valles del oxo y yaxartes la meseta de persia y los valles del eufrates y el tigris a los cuales se agrega asia menor el cuarto el valle del nilo la historia empieza con china y los mongoles imperio de la teocracia ambos tienen el principio patriarcal por base de su vida política pero este principio se ha desenvuelto más en china llegando a formar un sistema organizado de la vida pública el monarca es jefe como patriarca y las leyes del estado son leyes jurídicas y morales de suerte que la ley moral se considera y cumple como ley del estado a la cabeza del régimen sea ya necesariamente ese sujeto el patriarca el emperador que sostiene y cohesiona todo el mecanismo la esfera de la interioridad no llega por tanto aquí a la madurez pues las leyes morales son consideradas como leyes del estado de suerte que aún la ley interna aún el saber que el sujeto tiene del contenido de su voluntad como su propia interioridad aparece como un precepto jurídico externo y lo jurídico por su parte tiene la apariencia de lo moral todo cuanto nosotros llamamos subjetividad se haya concentrado en el jefe del estado este jefe lo determina todo para bien salud y dicha del conjunto el imperio mongol por el contrario tiene más bien la forma de un estado clerical en él el principio patriarcal se condensa en la sencillez de un imperio espiritual religioso el jefe de este imperio es el dalai lama venerado como dios también es venerado en china y por una serie de pueblos para los cuales es el jefe espiritual estos soberanos mongoles no se han convertido sin embargo en jefes temporales pueden ser considerados como hombres dioses el emperador tiene más bien un matiz temporal el dalai lama un matiz espiritual sin que en este imperio de lo espiritual se llegue a una verdadera vida política en la segunda forma en el imperio indio vemos disuelta la unidad del organismo político esa perfecta maquinaria del imperio chino los distintos poderes están desligados y son libres unos con respecto a otros estos poderes son esencialmente las clases pero estos miembros sueltos están absolutamente fijos cada uno para sí y convertidos por la religión en diferencias naturales de suerte que la sujeción de los individuos que parecen ganar con la liberación de las clases se hace mucho más dura el organismo del estado ya no está aquí como en china coma determinado dispuesto por el sujeto sustancial único esto hace que las diferencias queden abandonadas a la acción de la naturaleza y se conviertan en diferencias de casta lo que aquí puede considerarse como constitución del estado es la fijación de estos principios de las diferencias entre las castas pero como estas diferencias aisladas tienen que enlazarse en el estado para formar una unidad el principio de cohesión el punto unitario donde se unen las diferencias es la cohesión de la arbitrariedad y del acaso cuyo señorío es enorme es el despotismo de la aristocracia teocrática empieza con esto la diferenciación de la conciencia espiritual frente a los poderes laicos pero así como el carácter de lo que se llama poder laico es la inconexión de las diferencias varias de igual modo el principio espiritual es la separación abstracta de los distintos momentos de la idea universal esta idea encierra en sí la unificación de los máximos extremos principio del pensamiento puro representación de la pura simplicidad de dios y veneración de las fuerzas universales y sensibles de la naturaleza fijado por sí mismo en extremos este principio totalmente abstracto fíjense todos los momentos separados su conexión es pues un continuo cambio un errar sin término un fiero va y ven entre los extremos que ha de parecer locura a toda conciencia regulada y racional la tercera gran figura que surge frente a la inmóvil unidad de china ya la errante y desatada agitación india es el imperio persa china y mongolia constituyen el principio propiamente oriental atendiendo a las indicadas diferencias en la serie universal podemos parangonar el principio indio con el griego ya persia con los romanos persia ofrece la forma de la monarquía teocrática tiene el principio de una monarquía esto es una constitución en la cua ya cabeza es una voluntad individual un soberano pero en la cual también existe una legalidad que el soberano comparte con sus súbditos de suerte que el mismo rey es la legalidad de sus súbditos el principio del bien tenemos pues un principio universal y puro en el estado persa pero este principio se encuentra todavía en una forma natural es el principio de la luz este principio universal rige al monarca como a cada uno de los súbditos y el espíritu persa es el espíritu puro e iluminado es la idea de un pueblo con libre moralidad la idea de una libre y pura comunidad pero que alberga esencialmente en sí el contrario de ese principio puro en parte de un modo externo bajo la forma de un imperio hostil irana y los países de arimán y en parte también dentro de sí mismo por cuanto la pura comunidad se hace soberana y erige un imperio terrenal este imperio está determinado por un principio universal como el imperio romano está determinado por la universalidad abstracta la comunidad persa está destinada por la universalidad de su principio a ser dominante pero con tal dominio que comprende en su pureza los pueblos más heterogéneos deja en libertad a las individualidades y sólo las une mediante un lazo exterior la unidad persa no es la unidad abstracta del imperio chino sino que está destinada a dominar sobre muchos y muy distintos pueblos reunidos bajo el suave poder de su universalidad está llamada a lucir sobre todos como un sol de bendición que los despierta y calienta este poder universal que no es más que la raíz permite a todo lo particular expansionarse libremente y dilatarse y ramificarse a su gusto por eso en el sistema de estos distintos pueblos los diversos principios se hallan completamente separados y viven unos junto a otros vemos pueblos de las más varias formas viviendo tranquilos y sin estorbo en el imperio persa y puede decirse que en el sistema de los persas existen todos los principios particulares encontramos en esta muchedumbre de pueblos a los persas mismos vemos también por una parte a los nómadas y por otra parte a los asirios a los babilonios a los sirios y con este comercio e industria se desarrollaron la más loca sensualidad la más turbulenta orgía a los pueblos de la costa siria con su gran actividad comercial mediante la cual establecen las relaciones con lo exterior y entre ellos los judíos que tienen el dios abstracto el dios espiritual en medio de esa ciénaga el dios judío se nos presenta uno único como brama y como este vivo solamente para el pensamiento pero a la vez como un dios celoso que excluye los otros poderes que actúan en la religión india este gran imperio contiene viva en su seno la oposición y constituye precisamente por esto el tránsito activo y real en la historia universal no permanece inmóvil abstraído para sí como la china y la india la tradición de la historia universal por cuanto es movimiento progreso comienza esencialmente con el imperio persa si persia constituye el tránsito externo a la vida griega el interno lo suministra egipto el principio de egipto es la simbolización de lo inmediato como compenetración de los contrarios abstractos y en sí resolución de su antagonismo pero esta compenetración aparece todavía aquí como la lucha entre los diversos contrarios que se oponen en sí mismos de suerte que la resolución no queda todavía afirmada todavía no es realizada externamente estas determinaciones contradictorias no logran todavía dar a luz su unificación sino que proponiéndose este parto conviértense para sí mismas y para los demás en el enigma cuya solución representa el mundo griego segundo principio de la historia universal comparemos los destinos de estos imperios el imperio de los dos ríos chinoses en el mundo el único imperio de la duración las conquistas no pueden hacer mella en este imperio asimismo el mundo del ganges y del indo se ha conservado la falta de pensamiento que le aqueja es también imperecedera pero la india está esencialmente destinada a ser mezclada vencida y oprimida mientras estos dos imperios continúan presentes sobre la tierra nada queda de los imperios del tigris y el eufrates sino a lo sumo un montón de ladrillos el imperio persa que es un tránsito hubo de perecer y los imperios del mar caspio quedaron entregados a la vieja lucha del irán y del turán el imperio del nilo en fin sólo existe bajo la tierra en sus muertos mudos que se esparcen ahora por todo el mundo y en las mayestáticas habitaciones de esos difuntos pues lo único que queda aún sobre la tierra son magníficos sepulcros tenemos pues ante nosotros una sucesión necesaria a cuya consideración detenida vamos a aplicarnos ahora capítulo 1 china observación preliminar la historia debe comenzar con el imperio chino el más antiguo de queda noticia y su principio es de tal sustancialidad que es a la vez el más antiguo y el más moderno para este imperio pronto vemos a china elevarse al estado en que hoy se encuentra pues como la antítesis entre el ser objetivo y el movimiento subjetivo hacia este ser falta todavía la variabilidad es imposible y lo estático que reaparece eternamente reemplaza a lo que llamaríamos lo histórico la china y la india se hallan todavía por decirlo así fuera de la historia universal son la suposición de los momentos cuya conjunción determina el progreso viviente de la historia universal ni en la china ni en la india hay progreso tránsito ni otra cosa en la india hay un progreso como revela el parentesco de las lenguas pero es un progreso subterráneo meramente natural ajeno a la conciencia y lo propio de la cultura y de la conciencia es un progreso que no se funda en la difusión natural la unión entre los contrarios el espíritu sustancial y la subjetividad como tales es tan firme que ambos constituyen una cosa indivisible y precisamente por ello la sustancia no logra llegar a la reflexión sobre sí a la subjetividad lo sustancial que se manifiesta como lo moral no reina pues como conciencia moral del sujeto sino como despotismo del jefe la representación de los sustanciales autocrática lo universal que se manifiesta aquí como lo sustancial y lo moral es merced a semejante despotismo tan imperioso que ni la libertad subjetiva ni por tanto la variación han podido producirse desde que el mundo existe estos imperios sólo han sabido desenvolverse dentro de si son en la idea los primeros y a la vez los inmóviles la relación de china y los mongoles recuerda la del imperio y el papado existen un imperio temporal y otro espiritual por la agricultura y la constitución la cultura domina en uno mientras hallado existe un pueblo nómada con una religión y una cultura que está ajustada a esa vida y por tanto no es propiamente una cultura ambos están estrechamente unidos hay dos jefes de un imperio pero de tal suerte que cada jefe por sí tiene un imperio propio la aproximación política de ambos es de fecha posterior china se ha unido con mongolia y sin embargo ha permanecido lo que era china es señora del otro imperio 1 territorio y población de china de china puede decirse exteriormente que es un imperio que ha llenado y sigue llenando de asombro a los europeos desde que éstos lo han conocido separado de todos los demás imperios ha desenvuelto sin embargo una alta cultura sólo modernamente y sin ninguna trascendencia para el imperio se han producido relaciones con otros pueblos el imperio chino es el único que se ha conservado desde los tiempos más antiguos hasta el día de hoy ninguno de los imperios europeos puede medirse con él su población suma alrededor de 200 millones de almas el cálculo mínimo da 150 el máximo 300 millones pero los vastos territorios dependientes de china la tartaria y los países de los príncipes vasallos no están comprendidos en este cómputo todos los años tiene lugar un censo con arreglo al cual se hacen unas listas tributarias muy ejactas el dominio de china se extiende hasta el mar caspio y los límites de la india que está hoy sometida a los ingleses o por lo menos se haya bajo la influencia inglesa al este se haya limitado por el océano y por el oeste se extiende hasta persia y el mar caspio la china propiamente dicha está enormemente poblada a lo largo de los dos ríos oango y yang tzu y yang tse kiang habitan varios millones de hombres que viven con toda comodidad instalado sobre armadías lo que ha sorprendido principalmente a los europeos es que este gran país se haya bajo un gobierno sumamente bien ordenado justo suave sabio y viviente hasta en las ínfimas ramas de la administración florecen aquí la agricultura la industria el comercio las artes y las ciencias etc y hay muchas ciudades que tienen 2 y 3 millones de habitantes un veneciano marco polo 54 descubrió la china por primera vez en el siglo óxidos pero se tuvieron sus relatos por fabulosos más tarde se vio plenamente confirmado cuánto había referido sobre su extensión y grandeza la población la administración pública perfectamente organizada hasta en los menores detalles llenaron de asombro a los europeos este espectáculo los interesó con vistas a los estados europeos y su constitución en el siglo xvi y bajo luís y vi ante el inquieto espíritu de los ciudadanos sintióse curiosidad por saber cómo los ciudadanos se conducían allí en este respecto cómo se conservaba la tranquilidad y si gozaban de bienestar de suerte que el contento reinase entre las grandes multitudes los misioneros han escrito detalladas memorias sobre el estado de china y han podido dar noticias acerca de la historia china pues tenían a su disposición toda una serie de historiadores la historia de china se halla desde hace cuatro mil años bien documentada mejor aún que la griega y la romana ningún pueblo tiene libros de historia que se remonten tan alto sucediéndose en serie ininterrumpida y constituyendo un conjunto historiográfico de varios milenios también otros pueblos atribuyen a su cultura remotísima antiguedad como los indios pero estos no tienen historiografía los árabes tienen tradiciones que se remontan a muy remotas épocas sus hechos nacionales se enlazan inmediatamente con los libros hebreos pero los árabes no constituyen un estado en china los historiadores del estado actual ser remontan a la más alta antiguedad china tiene de peculiar el haberse desarrollado dentro de sí misma hasta dónde llega la historia y puede china considerarse como un imperio ha existido por sí ha seguido siendo siempre lo que fue a pesar de haber sido conquistada en 1278 por un nieto de gengis can aunque sólo por 89 años en la época de la guerra de los 30 años fue definitivamente conquistada en cambio por los tártaros manchúes pero nada de esto ha causado la menor transformación china ha conservado su carácter en todas las circunstancias ningún pueblo de otro principio espiritual ha reemplazado al antiguo en este sentido china no tiene propiamente historia lo que es al presente lo es como resultado de su historia no hablamos aquí meramente de un imperio pretérito sino de un imperio todavía existente y al hablar de sus más antiguos tiempos históricos hablamos también de su presente este es el principio del estado chino el cual no ha trascendido por encima de su concepto sin embargo posee una alta cultura dentro de esta su manera de ser al empezar por china tenemos pues ante nosotros el más antiguo de los estados y sin embargo no un estado pasado sino un estado que existe hoy lo mismo que en los más antiguos tiempos empezamos pues por el más antiguo de los estados y sin embargo por un estado actual la razón de esto se halla en el hecho de que la moralidad del organismo familiar se ha convertido aquí en el enorme conjunto de un estado 2 historia de china a fechas y fuentes empezaremos por fijar brevemente las fechas históricas y haremos seguir a este aspecto de las res gesta el otro esencial para la consideración histórica de china la sinopsis sobre la historia era un gestar un de la china en la cronología se suele situar el amado diluvio universal acontecimiento de gran importancia 2400 años antes de jc aproximadamente este cálculo se funda en la relación mosaica según la edición masorética del texto hebreo juan bon mujer toma por base la traducción alejandrina que también es utilizada por josefo y 8. este ha intercalado 1300 años entre adán y abraham y entre abraham y no eno transcurre entre siglos sino 11 mujer llega de este modo al año 3473 antes de jc dice pero también moisés es partidario del número mayor no según opiniones preconcebidas sino por lo que se desprende de lo que él mismo dice moisés para quien el diluvio había cubierto todos los países conocidos no hubiera podido imaginar el estado del mundo a los 300 años de semejante trastorno tal como lo describe en la época de abraham pero en realidad contaba 11 siglos 55 advierto esto solamente para que si encontramos fechas de antiguedad superior a los 2400 años antes de jce y sin embargo no oímos decir nada del diluvio ello no nos embarace con respecto a la cronología la tradición china remonta hasta los 3000 años antes del nacimiento de cristo y el chuking libro fundamental de dicha tradición que empieza con el reinado de yao coloca este 2357 años antes del nacimiento de cristo la historia nace pues hacia la época del diluvio todo lo anterior es mítico en los anales chinos la tradición remonta mucho más allá 23 a 27 siglos antes de jc se admite como época fundamental el imperio de hoang ti y en este el año 61 el comienzo de su dinastía se fija en el año 2637 su primer año por tanto en 2698 antes de jce fue llamado el fundador de china por los antiguos historiadores chinos aunque es una figura mítica hoang ti ese legislador se coloca en época todavía más antigua hace algún tiempo solía atribuirse a la historia china una antiguedad todavía mayor para desacreditar la tradición de los relatos mosaicos pero los números anteriores han sido determinados por los más perspicaces investigadores un inglés considera como hecho notable el de que los más antiguos pueblos orientales daten el comienzo de sus imperios desde la misma época y calcula para china 2300 para egipto 2207 para asiría 2221 y para india si se concede alguna exactitud a la tradición mitológica 2204 antes de jc algunos de los historiadores chinos han sido traducidos al francés por laboriosos misioneros entre los cuales hemos de nombrar singularmente al padre maya hombre muy erudito en general debemos las noticias sobre china especialmente a misioneros franceses los padres informaban antes de un modo bastante anodino pero desde el siglo x vídeo ocúpanse en la investigación de china hombres muy eruditos que son a la vez los directores de la diputación europea del calendario en aquel país además de esto han venido también chinos a europa de suerte que ahora sabemos lo suficiente acerca de china tenemos conocimientos tan fundamentales de su literatura y de toda su vida como de su historia la mayoría de los pueblos tienen además de sus antiguos historiadores libros primitivos y fundamentales de su historia y de su cultura los elementos de la concepción del pueblo como rasgos permanentes están depositados en ellos bajo la forma de la narración intuitiva así sucede con los relatos mosaicos para los judíos con los vedas para los indios con homero para los comienzos de la vida griega los chinos tienen sus kings y king coma chiquinis chuking que constituyen la base de todos los estudios hemos de trabar conocimiento con estos libros primitivos para informarnos sobre las concepciones de los antiguos en el y king libro de la génesis de los principios se explican figuras atribuidas a foy contiene el libro comentario sobre las líneas que constituyen la base de la escritura y de la metafísica de los chinos empieza por las abstracciones de la unidad y la dualidad y trata luego de la existencia concreta de estas formas intelectuales abstractas aquellas líneas se llaman coafo y las habría visto por primera vez en el dorso de una tortuga o de un dragón una línea horizontal designa la materia simple una línea quebrada la diferencia etc los chinos se han representado la luz el fuego etc con semejante líneas el y king que trata de ellas contiene por tanto su filosofía especulativa y una parte capital de la sabiduría china consiste en el estudio de estos dibujos sobre los cuales hay muchos comentarios las cosas usan también para la predicción el chiquing contiene odas ese libro de los cantos más antiguos que son de la índole más diversa todos los altos funcionarios tenían antiguamente el deber de comunicar al cumplirse el año todas las poesías sedías en su provincia durante este tiempo el emperador en medio de su tribunal era el juez de estas poesías y las reconocidas por buenas recibían una pública sanción eran cantadas solemnemente y recomendadas al pueblo para su educación religiosa y moral el chiquing representa una colección de estas poesías nacionales públicamente sancionadas el chiquing ha sido traducido al francés confuciolo ha reunido redactado y comentado hacia el año 500 antes de jc parece haber constado de 100 capítulos pero sólo 59 han llegado a nosotros contiene los documentos históricos los más antiguos monumentos de la nación fragmentos de tradición y sobre el gobierno de los reyes más antiguos y su legislación distintos trozos sueltos se hayan justa puestos sobre la elección del regente sobre el nombramiento de su sucesor sobre distintos cargos sobre los deberes del regente un capítulo contiene también la antigua sabiduría el gráfico capital que expone las concepciones físicas habla de las cinco cosas que son necesarias para la vida el agua el aire la madera los metales y la tierra los cinco cuidados del hombre son la figura exterior el lenguaje la vista el oído y los pensamientos sobre ellos se hacen consideraciones el exterior debe ser blanco y limpio el lenguaje preciso etc el chiquing no es por tanto una obra histórica propiamente sino una colección de referencias sueltas relatos sin conexión ni continuidad precisa el contenido está formado por órdenes del emperador a un ministro a quien enseña buenas doctrinas o las enseñanzas de un ministro a un joven príncipe o el nombramiento de un general con las instrucciones correspondientes los sucesos sólo aparecen accesoriamente la historia se suple según los casos en otros pueblos las tradiciones constituyen una historia de las hazañas de sus héroes aquí los discursos de los príncipes y ministros constituyen el contenido capital con el fin de afirmar la felicidad de los súbditos así pregunta ya o en el capítulo primero a quien encargaré de proteger el país contra las inundaciones los ministros proponen a un hombre pero el emperado responde o se equivocáis este hombre se finge modesto y atento pero está lleno de orgullo etc además de estos tres libros fundamentales que son especialmente venerados y estudiados hay otros dos menos importantes el iqui o liking que contiene los usos y ceremonial ante el emperador y los funcionarios con un apéndice yo king que trata de la música como y el chun txiu crónica del imperio de lu en donde actuó confucio estos libros son la base de la historia costumbres y leyes de china los chinos tienen además narración y sobre sus tiempos primitivos que comprenden desde los primeros comienzos del imperio unas vienen comunicadas por la tradición otras están conservadas en fragmentos se parecen al estilo en que se ha escrito psicológicamente la historia de la humanidad en los tiempos modernos refieren que los hombres vivieron primero en los bosques y como los animales alimentándose de frutas crudas y vistiéndose de pieles sólo se distinguían de los animales por el hecho de tener un alma capaz de infundirles repugnancia hacia la vida animal este alma enseñó un día a un hombre que fue por ello el jefe de los demás a fabricar habitaciones con las ramas de los árboles a hacer fuego y a guisar joan que aprendió más tarde a construir casas con troncos de árboles los hombres aprendieron también de sus príncipes a observar las estaciones a practicar el comercio etc entre estos primeros príncipes es singularmente digno de notar foy quien al ser elegido jefe puso por condición que habría de ser reconocido como señor y emperador foy estableció el cargo de ministro el matrimonio el uso de los animales de carga etc levantó casas de ladrillo inició el cultivo de la seda y la construcción de puentes inventó el carro el arco y la flecha etc debe distinguírsele de fo figura divina que corresponde al buddha de los indios se le atribuyen también la invención de las coa y la doctrina de que la razón viene del cielo sin embargo todo esto se refiere también de o anti cuyo 61 año de reinado inaugura una nueva época como ya hemos dicho foy habría vivido en el siglo xix antes de jce o sea antes del tiempo en que empieza el schuqing pero lo mítico y prehistórico es tratado por los historiadores chinos enteramente como lo histórico por lo demás su cronología oficial descansa en el ciclo de 60 años esta es la causa de que entre ellos 60 años sean un número fijo como entre nosotros 100 y de que cuenten en sus jubileos siempre por 60 años como nosotros por 50 una de sus muchas obras históricas el tung kien kang mu ha sido traducida por el padre maya y publicada por grosier 56 una colección de memorias 57 en 16 tomos en 4 contiene además noticias muy interesantes sobre todo lo que concierne a los chinos y a su historia estas memorias nos procuran un mayor conocimiento de sus instituciones su religión etc b los hechos históricos la historia de china tiene poca relación con el exterior bastará por tanto indicar lo más general de ella no podemos entrar en las particularidades de esta historia que como no es el desenvolvimiento de nada nos detendría en nuestro desarrollo el comienzo de la cultura se sitúa en la parte noroeste de china este ángulo noroeste la china propiamente dicha cuyo vértice va hacia el punto en que el oango desciende de las montañas es el primer territorio de la historia china desde aquí la nación se extendió posteriormente hacia el sur hacia el yang tse kiang el gran imperio que se había formado así poco a poco se dividió pronto en varias provincias las cuales sostuvieron entre sí largas guerras hasta que se reunieron nuevamente en un todo en las referencias de la época más antigua es difícil descubrir si se alude a todo el país o sólo a una parte más tarde fue cuando se reunió el imperio en la forma actual bajo un emperador pero distintos príncipes siguieron haciéndose independientes durante varios siglos un príncipe de la dinastía tsin coma chilo angti 213 antes de jc restableció la unidad del imperio y lo dividió en 36 provincias con sean fu por capital reclutó un ejército contra los tártaros y construyó la gran muralla que tiene 600 millas de largo 13 varas de alto y 10 varas de espesor es el mismo emperador que mandó quemar los libros de con c confucio y mong c mencio este hecho se explica diciendo que es chilo anti y su antecesor habían hecho grandes revoluciones en el reparto de la propiedad dando a sus generales grandes posesiones que habían estado anteriormente en poder de particulares habían tratado pues el imperio como un imperio conquistado militarmente y de entonces data también el origen de la esclavitud pues los propietarios libres hasta entonces pasaron ahora a cultivar la tierra como siervos para los nuevos señores esto produjo fuertes protestas de los ciudadanos funcionarios sabios y personas ilustradas el emperador para arrebatar a los descontentos los testimonios sobre los derechos de propiedad y los principios del antiguo gobierno mandó quemar los libros pretestando que los sabios habían provocado con sus libros tantas dudas que las gentes abandonaban la agricultura después que los libros históricos estuvieron amontonados y quemados varios cientos de sabios se refugiaron en las montañas para salvar las obras que todavía les quedaban los que fueron cogidos corrieron la misma suerte que los libros cierto número de libros aunque no muy grande se salvó sin embargo por otra parte esta quema de libros no es una circunstancia muy importante pues los libros propiamente canónicos se conservaron a pesar de ello como sucede siempre en todas partes en relación con el encumbramiento y caída de las familias imperiales fueron varialas capitales que tuvo el imperio durante mucho tiempo fue nanking la capital a obras pekín anteriormente lo fueron otras ciudades por lo demás el cambio de las dinastías no ha alterado gran cosa la situación general la forma de la legislación el espíritu del imperio el cambio de capitales ha tenido lugar en parte para facilitar el acopio de los medios de vida pero en general es propio de los pueblos conquistadores de la sea que cada nueva dinastía se haga una nueva capital los príncipes extranjeros se edificaban ciudades propias para no habitar como extraños en medio de los naturales sino forzar a estos a buscarles en su propia residencia entre los chinos contribuyó además la circunstancia de ser forzoso construir a los antepasados palacios con salas que les estaban consagradas la historia china nos refiere de continuo rebeliones en las cuales se producía la secesión de distintas partes el último cambio constituye el asunto capital de la historia china las agitaciones de los manchues los manchues son considerados como laxi y dinastía el cambio fue causado en parte desde fuera y en parte desde dentro relajado los monarcas perdieron su reino pues la tranquilidad del imperio depende de la moralidad del emperador y de su persistente actividad cuando pues los gobernantes son inactivos y abandonan las riendas del gobierno a sus privados entre los cuales hay que contar principalmente a los eunucos el imperio se debilita distintas provincias se hacen independientes y sus príncipes derrocan frecuentemente la dinastía imperial las agitaciones han nacido también en parte de que la sucesión hereditaria era vacilante sólo en los tiempos modernos se ha hecho más rigurosa antiguamente los emperadores solían nombrar sucesor al más digno pero como eran con frecuencia inducidos por su segunda mujer a desheredar a los hijos de la primera ofrecíanse bastantes ocasiones para complicaciones bélicas otras agitaciones fueron provocadas frecuentemente por la opresión del régimen prescindiendo de las luchas llevadas a cabo para vencer las rebeliones intestinas las guerras de los chinos se han dirigido principalmente contra los mongoles y los tártaros que penetraban muy adentro en el país los emperadores en su lucha con los mongoles habitantes de la meseta montañosa utilizaron la ayuda de algunas tribus mongólicas concediéndoles luego una parte de su territorio se habla de un imperio tártaro liao tong coma que existió en el norte y noroeste de china y que a los 290 años de existencia fue sometido por el emperador deschao el cuarto nieto de jengis khan conquistó la china su dinastía duró 89 años kublei khan llamado ubiliye entre los chinos fue quien construyó el gran canal este tenía 300 millas de largo la primera construcción fue según se dice de muros dobles los historiadores hablan mucho de las luchas del hombre con los elementos con los grandes ríos que amenazan sumergir el país la regulación de los ríos es uno de los asuntos más importantes del gobierno la vida física de los chinos tiene por base la agricultura y especialmente el cultivo del arroz por eso la conservación de los diques es el más importante de los negocios colectivos ya que la rotura de un dique ha negado hace morir de hambre a millones de almas muchos millones de chinos viven en las cuencas de loango y de liang se que anglas inundaciones causan un daño con el cual no es comparable el que los ríos de europa pueden hacer una inundación puede costar la vida a 30.000.000 de hombres y acarrear enormes pérdidas de riqueza por eso se concede gran atención al trazado de los canales ya la construcción de los puentes el canal imperial que enlaza los dos grandes ríos es una obra asombrosa servía para transportar las mercancías a las grandes capitales la embajada inglesa ha sido transportada por el canal las últimas embajadas han visto poco sus viajes no han sido muy instructivos la batalla por la cual kublei can se apoderó de china fue una batalla naval junto a cantón bajo sus sucesores la dinastía min fuere construida la muralla de 600 leguas de larga pero esta fortificación no pudo sin embargo proteger a los chinos contra las irrupciones de los tártaros manchues estos conquistaron la china en 1644 bajo el príncipe sundschi pero la naturaleza del imperio no cambió porque los manchues se apoderarán del poder al contrario con ello subió al trono una serie de excelentes príncipes antes se refieren otras muchas cosas notables por ejemplo las que conciernen a las relaciones de china con el occidente en el año 64 después de jc dícese que minti se sintió movido a enviar embajadores para buscar al santo y los enviados trajeron la doctrina cristiana una doctrina empero semejante a la religión de buda confo y la transmigración de las almas dícese además que en el año 88 después de jc un general chino o ti 58 llegó hasta la frontera de judea en realidad llegó hasta la partida en el año 626 fue a china una embajada de hombres blancos con hermosos cabellos y ojos azules y obtuvo muy buena acogida fueron sin duda unos cristianos de quienes procede un monumento de mármol 59 queen 1625 descubrieron los misioneros católicos dícese que data del año 780 atanasio kertchart 60 lo ha publicado tightsung había permitido a aquellos cristianos en el año 630 que edificarán una iglesia en si han fui predicarán el cristianismo bajo su sucesor kantsum fueron perseguidos durante 15 años el citado monumento demuestra que unos cristianos habían llegado por entonces de siria y propagado su doctrina con los manchues les sucedió a los chinos lo mismo que al antiguo imperio romano con los germanos o a los califas con los turcos después de muchas luchas contra los tártaros realizose en 1644 la revolución que puso a los manchues en el trono el primer emperador de la nueva dinastía la xxi murió de melancolía a los 24 años en 1662 llegó kang y al poder sus tutores echaron del palacio a los eunucos que eran unos 1000 y para defenderse contra los piratas japoneses ordenaron bajo penas corporales a todos los habitantes de la costa que se alejasen tres millas del mar todo comercio marítimo quedó suspendido las órdenes religiosas católicas se han extendido bajo esta dinastía gozaban de amplias libertades y lograron aproximarse al poder sin embargo el cristianismo ha sido perseguido cruelmente repetidas veces porque no es compatible con el mundo chino se cita un discurso del emperador yung zchon en 1732 en el cual dice vería con gusto que todos los chinos se hiciesen cristianos vuestras leyes lo piden pero que sucedería si ahora en china reinas en reyes cristianos hay aún muy pocos cristianos y no representan un peligro 3 la constitución de china a el principio de la moralidad china punto más nos importa definir moralmente esta forma por un lado tiene por ejemplo en las costumbres y las artes la meia analogía con las instituciones europeas sólo que dentro del mundo chino se ha desenvuelto en un tranquilo curso de cultura mientras que la civilización de los estados europeos descansa en una cadena de tradiciones que ha ido pasando de un pueblo a otro por otro lado empero la vida china resulta para el europeo más extraña que cualquier otra pasemos pues de los pocos datos que sabemos acerca de la historia china a la consideración del espíritu y de la constitución inmutable este espíritu se desprende del principio general que es la unidad inmediata del espíritu sustancial con lo individual tales en pero el espíritu de familia el cual se ha extendido aquí sobre el país más populoso todavía no existe aquí el momento de la subjetividad es decir la reflexión de la voluntad individual sobre sí misma frente a la sustancia como poder que la destruye o la afirmación de este poder como su propia esencia en la que ella se sabe libre la voluntad universal actúa inmediatamente por medio del individuo que no tiene ningún conocimiento de sí frente a la sustancia a la que no considera todavía como un poder contrario como sucede por ejemplo en el judaísmo donde el dios celoso es conocido como la negación del individuo la voluntad universal dice aquí en china inmediatamente lo que el individuo debe hacer y este cumple y obedece a sí mismo y reflexiva y desinteresadamente si no obedece si por tanto se sale de la sustancia el castigo entonces puesto que esta salida no es causada por una interiorización en sí mismo no le alcanza en su intimidad sino en su existencia exterior el momento de la subjetividad falta pues en este estado que por su parte tampoco está basado en la interioridad de los individuos aquí la sustancia es inmediatamente un sujeto es el emperador cuya ley constituye la disposición interna de los individuos esta falta de interioridad no es en pero arbitrariedad la cual sería un verdadero sentir íntimo esto us algo subjetivo y movible sino que aquí prevalece lo universal la sustancia que todavía está en total rigidez y no es igual más que a sí misma esta relación expresada de un modo más concreto y más ajustado a su representación es la familia la vida moral descansa en china totalmente sobre la relación de los hijos con los padres como esta relación es la más simple de todas ha alcanzado en el enorme imperio un desarrollo que se manifiesta en la forma del cuidado y la previsión ordenada todo descansa en esta relación que es en sí social pero que está definida aquí de un modo moral el estado chino se basa exclusivamente sobre esta relación social y la piedad familiar objetiva es lo que le caracteriza el elemento fundamental es la relación patriarcal ningún deber es allí tan sagrado como el de los hijos para con sus padres los chinos se consideran como pertenecientes a su familia y a la vez como hijos del estado en la familia misma no son personas pues la unidad sustancial en que se encuentran dentro de ella es la unidad de la sangre y de la naturaleza en el estado tampoco lo son pues el gobierno descansa en el ejercicio de la previsión paternal del emperador que lo mantiene todo en orden cinco deberes e indican en el chuking como relaciones básicas venerandas e inmutables uno el del emperador con el pueblo y recíprocamente dos el del padre con los hijos tres el del hermano mayor con el menor cuatro el del hombre con la mujer cinco el del amigo con el amigo advertiremos aquí incidentalmente que el número cinco es algo fijo entre los chinos y vuelve tan a menudo como entre nosotros el número tres tienen cinco elementos naturales el aire el agua la tierra el metal y la madera toman cinco puntos cardinales los cuatro nuestros y además el centro los lugares sagrados en que hay erigidos altares se componen de cuatro montículos y uno en el medio el fundamento de la familia es también la base de la constitución si se quiere hablar de una constitución pues aunque el emperador tiene los derechos de un monarca que está a la cabeza de un estado los ejerce en la forma de un padre que gobierna a sus hijos el emperador es para el pueblo entero el patriarca que lo rige como una familia coma con los derechos del padre de familia no se trata sin embargo de un gobierno paternal como el de los jefes de clanes sino de un gobierno político perfecto pero de tal índole que el emperador tiene los derechos de un padre aunque no los ejerce al modo de un padre moralmente sino gubernativamente cabe decir que es el padre y la madre del imperio el estado chino no es una teocracia como el turco donde el corán constituye el código divino y humano el emperador ejerce su poder sin limitación alguna pero no es tan poco como entre los hebreos un regente que expresa la voluntad de dios no hay en china aristocracia de sangre ni feudalismo ni se depende de la riqueza como en inglaterra sino que el poder supremo es ejercido íntegra y puramente por el monarca existen sin duda leyes a tenor de las cuales gobierna el emperador pero esas leyes no existen frente a él como voluntad de los ciudadanos sino mediante él como su voluntad su gobierno tiene enteramente un aspecto paternal el emperador pública amplias declaraciones morales sobre sus actos y las da a conocer en la gaceta áulica de pekín b el emperador todo cuanto en el estado es venerándose haya acumulado sobre el emperador este es el jefe de la religión del estado y está a la cabeza de la ciencia y de la literatura es el más venerable el más sabio lo conoce todo mejor que nadie la suma veneración ha de ser tributada al emperador que está obligado por su situación a gobernar personalmente él mismo debe conocer aplicar y dirigir las leyes y los negocios del imperio aunque los tribunales faciliten los asuntos este cuidado paternal del emperador así como el espíritu de sus súbditos niños que no pueden salir del círculo moral de la familia ni alcanzar ninguna libertad personal y civil hace del conjunto un imperio un gobierno y una conducta que son a la vez morales y absolutamente prosaicos esto us inteligentes sin librerazón ni fantasía china ha tenido en la larga serie de sus gobernantes durante 50 siglos un gran número de príncipes excelentes parece novela lo que se cuenta de los emperadores chinos pero un emperador semejante ha de ser en realidad un hombre sabio y bueno más aún ha de ser un verdadero ideal así lo vemos en su historia sus gobernantes revelan verdadera grandeza oriental que aparece aquí en la forma de la dignidad moral podrían hallarse en china especialmente entre los príncipes de la dinastía manchu que se han distinguido por el talento y la destreza corporal ejemplos de sabiduría salomónica y de los distintos modelos ideales que del buen príncipe se diseñaban en otros tiempos particularmente notables son el emperador cangui y el último quien lon del cual ha hablado macartney 61 como testigo ocular podríamos citar aquí todos los ideales de buenos príncipes y de educación de príncipes que se han bosquejado desde el telémaco de fenelón en europa no puede haber un salomón pero aquí se dan el terreno y la necesidad de gobiernos de este tipo porque la justicia el bienestar la seguridad del conjunto se basan en el impulso único que el miembro supremo imprime a la cadena toda de la jerarquía en los emperadores chinos se encuentran unidas una vida sencilla con la más alta cultura una actividad incesante con un sentido cabal de la justicia y de la benevolencia son figuras morales plásticas como aquellas en que nos representamos los ideales de los antiguos figuras en cuyos rasgos todos están expresadas la unidad la armonía la dignidad la prudencia y la belleza esta unidad no se ajusta tanto a nuestra cultura europea porque aquí el carácter particular de los conocimientos y de los goces está reconocido de suerte que los príncipes y demás dignatarios se conducen fuera de su cargo como personas privadas la conducta toda del emperador chino es por sí sencilla y natural digna y sensata noble y benévola pasa los veranos más allá de la muralla en cacerías haciendo una vida como la de los nómadas hay que acercarse a él con el mayor respeto en generallero de a una minuciosa etiqueta las infracciones a esta etiqueta son castigadas muy severamente en el emperador el detalle más particular se considera como asunto público pero personalmente no manifiesta en su vida ni seco orgullo ni actitudes desapacibles ni engreimiento conserva siempre la conciencia de su dignidad en el ejercicio de sus deberes para lo cual ha sido educado desde la niñez estás en general la posición del emperador ella le obliga a tratar personalmente los negocios del imperio no obstante su voluntad se aplica a pocas cosas pues todo se hace sobre la tradición de antiguas máximas imperiales la inspección imperial siempre de refrenamiento no es por ello menos necesaria todo está calculado con tanta moralidad que la voluntad propia del emperador no puede imponerse sin que surja una revolución los príncipes imperiales son educados del modo más riguroso bajo la vigilancia del emperador se endurece su cuerpo y las ciencias son desde muy pronto su ocupación se les inculca desde la niñez que el emperador ha de ser el primero de todos en la destreza corporal e intelectual el emperador no debe estar a la cabeza si no tiene profundos conocimientos de todo los príncipes son educados desde niños para ser presidentes de la academia de la historia en la que se sientan los hombres más eruditos de todo el imperio los príncipes son examinados anualmente en presencia del emperador un príncipe de 14 años no sabía aún hacer versos sus ayos recibieron los reproches del emperador que había sabido a esa edad sobre esto se examen y se hace siempre una amplia declaración a todo el imperio que toma en ellos el más extremado interés así ha llegado china a tener los más excelentes príncipes semejante índole de la persona imperial es sin embargo una casualidad siempre por mucho que la educación de los príncipes está calculada para elevarlos a esta altura de moralidad los príncipes viven sin duda en un orden severo en un plan de vida fijo y respetuoso pero siempre resulta casual que lleguen a tener semejantes caracteres si el plan se frustra y la tensión en la firme vigilancia del deber ser el aja por parte del centro todo ser el aja enseguida en china los funcionarios no tienen conciencia moral propia esta es definida desde arriba por las leyes que siempre dependen más o menos de la personalidad del monarca de este modo puede surgir fácilmente una negligencia general el emperador no ha de ser un tirano como los que aparecen en las tragedias francesas pero basta que ame alguna comodidad o ponga su confianza en sus ministros y cortesanos en su esposa o en su madre que pueden ser sumamente dignos de ella para que en esto haya negligencia más estaca anfianzas a su vez una exigencia moral y así se ve que las virtudes de la moral cuando no van unidas a una energía personal exclusivamente concentrada en sí misma y alejada de toda confianza en los demás dejan en libertad a las restantes personas el monarca tiene en torno suyo personas que merecen su amor y tan pronto como empieza a abandonarse a ellas impónense los intereses particulares de estas personas que celosas unas de otras entretejen en torno suyo un tejido de intereses particulares así es como el estado se convierte bajo gobernantes perfectamente nobles en un imperio de la violencia y la arbitrariedad se ve con frecuencia en oriente que bajo nobles monarcas la corrupción se ha propagado por todas las clases sociales y han surgido revoluciones así parece haber sucedido bajo la dinastía min que fue derrocada por los manchúes se cuenta en especial de su último emperador que fue muy benigno y noble amante de las ciencias y protector de los cristianos pero como estallase en rebeliones a causa de la opresión ejercida por los mandarines no supo encauzar enérgicamente el gobierno sino que buscó consejo en sus ministros y por último se mató como figura personal fue un carácter moral muy hermoso las circunstancias precisas de su fin se cuentan de la siguiente manera a causa de su carácter dulce se aflojaron las riendas del gobierno y surgieron necesariamente sublevaciones los insurrectos llamaron a los manchúes dentro del país el emperador se suicidó para no caer en manos de los enemigos y escribió con su sangre en el forro del vestido de su hija algunas palabras en las que se lamentaba profundamente de la injusticia de sus súbditos un mandarín que le acompañaba le sepultó y luego se mató sobre su tumba la emperatriz y su séquito hicieron lo mismo el último príncipe de la casa imperial asediado en una remota provincia cayó en manos de los enemigos y fue ejecutado todos los mandarines que estaban en torno suyo perecieron de muerte voluntaria c gobierno de los funcionarios el conjunto descansa en china por tanto en la persona del emperador y de sus funcionarios y en la inspección imperial esta jerarquía de funcionarios exige que las riendas estén bien empuñadas el ápice ha de ser una individualidad con poder ilimitado de forma que todo estriba en la calidad moral del emperador los intereses particulares no tienen acción propia sino que la gobernación parte del emperador y es llevada a cabo por el mandarín que es en sentido propio un funcionario un mandatario del emperador los funcionarios han de pasar por tres grados hasta ser funcionarios públicos superiores llamados mandarines entre estos hay mandarines civiles y militares los mandarines militares se parecen a nuestros oficiales han de estudiar tanto como los civiles pero no son tan considerados como estos sino que les están subordinados pues el estado civil es superior en china al estado militar hay 15.000 mandarines civiles y 20.000 militares los funcionarios se forman en las escuelas hay escuelas elementales para la adquisición de los conocimientos elementales no existen institutos de cultura superior como entre nosotros las universidades para alcanzar los tres grados superiores el funcionario ha de sufrir tres rigurosas pruebas científicas pues a los funcionarios se les exige principalmente erudición cuando han pasado las pruebas son algo así como los doctores entre nosotros la tercera prueba la que confiere el mandarinado es particularmente solemne sólo el que ha pasado bien la primera y segunda puede ser admitido a ella tiene lugar cada tres años en el palacio imperial y quien obtiene en ella el primer puesto es honrado por el emperador recibe un traje de honores admitido en el palacio que sólo el emperador habita y es nombrado miembro del supremo colegio imperial a de haber siempre sabios en torno al emperador y sus príncipes han de estar presentes como testigos en todas las negociaciones y tomar parte activa en ellas anotándolo todo estas notas se guardan y constituyen el material para los historiadores el emperado recibe noticias de ellas los mandarines proceden en su cargo con la mayor lealtad y son los hombres más veraces del mundo las ciencias cuyo conocimiento se exige especialmente son la historia del imperio la jurisprudencia y el conocimiento de las costumbres y usos así como de la organización y administración los mandarines deben poseer además el talento de la poesía en grado extremo esto se ve especialmente en la novela juquiaoli las dos primas coma traducida por abel remusat salí en ella un joven que ha terminado sus estudios y se esfuerza por llegar a las más altas dignidades el colegio supremo es el colegio de la historia que debe educar a los príncipes y preferentemente al príncipe heredero de la corona una parte se consagra exclusivamente a la ciencia otra parte maneja el pincel imperial otra cultiva la literatura hace textos y comentarios y el emperador mismo censura las obras y escribe los prólogos para ellas todos los demás escritos del imperio son enviados por los gobernadores a la capital a fin de que sean examinados los derechos del emperador se redactan con el mayor esmero un colegio especial el que maneja el pincel imperial está encargado de redactar sus decisiones de elegir leyes expresiones grandes deliberaciones de estado tienen lugar sobre estos textos de suerte que los edictos públicos son la muestra más perfecta del estilo y de la cultura china en general cuando un mandarín comete una falta contra la buena redacción aparece en la gaceta áulica un edicto imperial que le censura y corrige los mandarines pertenecen a la corte aunque todavía no tengan puesto en ella en las grandes fiestas cuando se renueva la servidumbre palatina especialmente en la fiesta de otoño en la cual el emperador abre un surco con el arado van 2000 doctores estos mandarines civiles y otros tantos mandarines militares en la procesión que sigue el surco estos funcionarios se hayan divididos en ocho clases unos son manchues y otros chinos los más altos son los ministros que roden la persona del emperador luego siguen los virreyes los inspectores de tropas los administradores de los ríos etc los mandarines gobiernan el país sus informes ascienden siempre por todos los grados hasta el emperador son honrados por el pueblo como si fuesen el emperador y tienen el derecho de hacer manifestaciones verbalmente o por escrito al emperador cuando éste se equivoca el colegio imperial es la autoridad suprema compónese de los hombres más eruditos y de más talento en él se eligen los presidentes los miembros de otros colegios en los asuntos de gobierno reina la mayor publicidad los funcionarios informan al colegio imperial y éste expone el asunto al emperador cuya decisión se da luego a conocer en la gaceta áulica los funcionarios están obligados a dar siempre cuenta al colegio superior todo mandarín a de redactar cada cinco años una lista o confesión escrita de las faltas cometidas por él por las cuales es luego castigado no importa que las faltas hayan sido reprendidas o sean desconocidas debe informar a la superioridad de aquello en que sabe haber faltado no hacerlo es peligroso porque el funcionario no sabe lo que los censores y sus testigos han dicho de él sólo la completa inocenciale libra de responsabilidad y debe esperar el máximo castigo por sus faltas siempre está suspendida por decirlo así la espada sobre su cabeza es degradado con frecuencia y debe indicarlo desde entonces en toda disposición también es castigado con azotes la caña de bambú es un instrumento muy importante en la gobernación de china ninguna consideración al rango alto o bajo vale en china en este respecto un general del imperio que se había distinguido mucho fue calumniado ante el emperador y recibió en castigo de la falta de que se le acusaba el encargo de espiar quien o barría la nieve de las calles con frecuencia su numerosa familia es arrastrada también en su desgracia por la confiscación de su fortuna estas confiscaciones son más frecuentes entre los manchúes que entre los chinos para estos es necesaria una pesquisa judicial y la sentencia de un tribunal nombrado por la autoridad superior el emperador mismo se acusa con frecuencia de las faltas que ha cometido y cuando sus príncipes han hecho un mal examen los reprende públicamente todo es rigurosamente inspeccionado en todo reina una severa censura toda autoridad tiene a su lado un observador silencioso un censor cuya función única es como la de los historiadores revisar todas las actas estos hombres se llaman cola o 62 son muy respetados y temidos son también inamovibles y ejercen una severa inspección sobre cuanto concierne al gobierno sobre el despacho de los asuntos y la conducta privada de los mandarines dando noticia de todo directamente al emperador los cola o de la capital constituyen un colegio forman un tribunal que tiene la inspección de todo el imperio expresan con frecuencia su juicio sobre el mismo emperador y por cierto muy libremente se cuentan ejemplos de suma energía en el cumplimiento de este deber oficial ejemplos que testimonian la nobleza de carácter y el valor de estos cola o habiéndose hecho odiosos a un emperador por sus manifestaciones desconsideradas fueron todos juntos en persona apalació a repetir esas manifestaciones llevando consigo su ataúd para indicar que estaban dispuestos a morir muchos ya cubiertos de sangre han escrito lo que habían manifestado al emperador o lo que querían manifestarle los mandarines tienen instrucciones para todo más son también responsables de todo caso especial hay de todo cuanto omiten en casos de necesidad cuando hay hambre enfermedades conjuras agitaciones religiosas deben dar parte pero sin esperar las órdenes del gobierno han de intervenir enseguida activamente el conjuro de esta administración se haya pues cubierto de una red de funcionarios todo está regulado hasta el detalle y el orden más perfecto reina incluso en las grandes ciudades la policía es muy buena en las ciudades cada calle tiene su puerta y cada puerta su guardián todo está prefijado hasta el pormenor hay funcionarios para la inspección de los caminos de los ríos de las orillas del mar gran cuidado se dedica especialmente a los ríos en el chukín se encuentran muchas ordenanzas del emperador en este sentido para proteger al país contra las inundaciones las puertas de todas las ciudades están provistas de centinelas y las cales se cierran de noche por todo el imperio hay graneros que están baja una severa vigilancia y sólo distan una legua unos de otros en pequín pasan todas las mañanas unos carros que recogen a los niños expósitos los cuales son educados muy cuidadosamente en los orfelinatos los niños que se encuentran muertos son incinerados la más escrúpulos a vigilancia reina sobre todo esto el emperador es pues el centro entorno al cual gira todo y al cual todo refluye el bien del país y del pueblo depende del emperador la jerarquía de la administración actúa más o menos según una rutina que resulta un hábito cómodo en épocas de paz uniforme y equilibrada como el curso de la naturaleza hace su camino hoy como siempre sólo el emperador ha de ser el alma activa siempre vigilante y en movimiento si la personalidad del emperador no es de la naturaleza descrita es decir plenamente moral laboriosa y provista de la obligada dignidad llena de energía entonces la gobernación desde arriba se paralice y queda entregada a la negligencia y a la arbitrariedad pues no existe más poder ni orden jurídico que el poder del emperador que lo empuja y vigila todo desde arriba lo que mueve a los funcionarios a dar cuenta de su gestión no es la propia conciencia la propia estimación sino el mandato externo y la exigencia de su cumplimiento de el ideal de la igualdad el individuo parece por completo sometido a la tutela la relación patriarcal mantiene el conjunto en el círculo del gobierno por el estado no podemos hablar aquí de una constitución no existen individuos ni clases independientes que tengan que velar por sus intereses sino que todo es mandado dirigido e inspeccionado desde arriba los individuos están pues en la situación de hijos menores por lo que toca a los derechos de los ciudadanos no hay en china individuos independientes ni una nobleza ni en general clases o castas como en la india 63 no hay una constitución que comprenda individuos corporaciones ayuntamientos provincias dotados de un derecho independiente y guardando cierta relación con el estado en orden a su particular interés o derecho el nacimiento no da ningún derecho fuera del derecho de herencia en interés de la propiedad salvo el emperador no hay clase privilegiada no hay nobleza entre los chinos sólo los príncipes de la sangre y los hijos de los ministros tienen alguna preeminencia más por su posición que por su nacimiento todos los demás son iguales y sólo aquellos que poseen el talento necesario tienen parte en la administración las dignidades son ocupadas por los más cultos científicamente esta es la razón por la cual el estado chino ha sido propuesto frecuentemente como un ideal que debería servirnos de modelo no se puede hablar pues de una constitución sino sólo de una administración del imperio y en lo tocante a ésta debe reducirse todo a un concepto que es muy frecuente hoy también en europa en china reina la igualdad china es el imperio de la absoluta igualdad todas las diferencias proceden de la administración pública del mérito que cada cual procura adquirir para alcanzar los distintos grados de esa administración los individuos han tenido que probar mediante sus estudios y exámenes que son merecedores de ocupar un puesto la regulación por la administración es necesaria en todo como en china reina la igualdad pero no la libertad del despotismo es la forma de gobierno necesaria se dice entre nosotros que las personas son iguales ante la ley más aquello en que son iguales es sólo su personalidad abstracta el poder tener una propiedad pero existen otros muchos intereses de las familias y de las corporaciones por los cuales se diferencian los hombres cuando estos intereses no tienen independencia y no corresponden a la actividad individual no existe eso que se llama en sentido propio la libertad este régimen parece sin duda muy brillante por lo que se refiere a la personalidad del emperador y a la ordenada administración pero si consideramos su espíritu vemos que falta en esta idea ya dignidad moral del individuo la dignidad moral sucumbe en este régimen esta dignidad radica en el interior del hombre en su conciencia pero en china sólo la persona del emperador tiene dignidad moral todos los demás individuos carecen de personalidad y de libertad moral lo propiamente moral el sujeto libre en su interioridad no se halla en el círculo de la vida del estado no es respetado ni existe siquiera eso que vemos llegar a términos a veces excesivos en nuestra europa occidental cuando ponemos la vista exclusivamente en la libertad subjetiva al hablar de la libertad eso falta aquí por completo no se reconoce que el hombre tiene una libre esfera dentro de sí mismo y también en la realidad esto usen la familia y esta falta no es un aspecto meramente accidental sino que se haya ligado necesariamente con el principio del estado chino la estatificación de la moralidad el defecto del principio chino consiste en que en china lo moral no está separado de lo jurídico una constitución racional debe hacer resaltar necesariamente lo moral y lo jurídico de cada esfera más lo propio de oriente es la unión inmediata de ambos principios esta unión se da en el estadio puramente moral y en ese estadio del estado en el cuayo moral sigue siendo dominante en tales estados las lisos son todavía escasas o conciernen a las costumbres morales cuando la reflexión es más libre lo moral se distingue de lo jurídico entonces la constitución se basa en el derecho del cual nacen las leyes mientras que la moralidad es abandonada a los individuos la moralidad hace entonces del derecho el objeto indirecto de su cumplimiento y ejercicio por parte de los individuos las leyes se refieren al derecho el cual es la existencia de la voluntad libre pero no dentro de sí misma esta existencia interna es más bien lo moral que es interno en las representaciones en los fines etc el derecho es por el contrario la existencia externa de la libertad mediante la cuaya libertad se hace objeto los objetos y las obras cuando son obligaciones jurídicas debidas a personas privadas pueden ser cumplidos por impulso de la conciencia pero también pueden serlo independientemente de esta por eso las leyes pueden ser coactivas la moralidad por el contrario es el campo de mi conciencia e intención de la determinación de mí mismo según mis fines aspiraciones etc y puede tomar la forma del respeto del amor etc estas son determinaciones formales y por lo mismo lo que cae en esta interioridad no puede convertirse en contenido directo de leyes pues las leyes jurídicas civiles y políticas se refieren a una existencia externa sin duda lo moral tiene también su manifestación como por ejemplo la conducta de las personas unas con otras y con el estado en estas manifestaciones hay contenidas dos cosas una lo jurídico otra lo exclusivamente moral como los testimonios de veneración o el amor de los parientes o de los cónyuges es difícil trazar aquí el ímite en que aparece lo jurídico lo jurídico no debe introducirse en un punto que pertenezca al individuo según el sentimiento que éste tiene de sí mismo si tal sucede las leyes podrán usar un excelente lenguaje pero cuanto más excelente sea este idioma tanto más duro será el despotismo que produce cuando las leyes mandan lo moral que debe quedar entregado totalmente al espíritu libre cuando las leyes prescriben por ejemplo la conducta entre las personas la conducta de los funcionarios para con el emperador ocupan el lugar de millo y la libertad subjetiva queda abolida o desconocida tal sucede cuando el king ordena los usos cuya inobservancia acarrea graves castigos hasta el punto de incurrir fácilmente en la pena de muerte lo que en primer término se entiende por libertad es el principio de esa libertad subjetiva fuente formal de todo lo bello y verdadero por tanto cuando un régimen hace de lo moral su contenido desconoce la moralidad en los sujetos la moralidad no existe entonces porque lo moral consiste precisamente en que algo sea privativo del sujeto a un sistema de gobierno semejante le falta pues la fuente de la moralidad y de la ciencia libre en las leyes no debería entrar nada de lo que es interiormente libre y tiene su existencia en el sujeto nosotros llevamos en nuestra conciencia moderna la representación de que esta interioridad debe respetarse en el hombre semejante exigencia se expresa en la forma del honor que comprende el intangible círculo de lo que yo soy para mí mismo puedo someterme a las más duras exigencias de mi clase pero lo hago con mi voluntad y todo lo que me es personal me pertenece y no debe ser tocado por nadie es para mí una ofensa infinita el que alguien roce hostil está a mí esfera el honor supone la intangibilidad de mi propio ser un gobierno que gobierne moralmente sobre mí no respeta mi propio ser y el honor no tiene aquí campo propio como tampoco los productos que surgen de mi intimidad vamos a demostrar en rasgos concretos que así sucede en china 4 el espíritu del pueblo chino a la moralidad la administración del imperio está basada en la relación moral de la familia ésta se haya fundada por su naturaleza en una relación de libre amor implica la libre concordia de los sentimientos la libertad del alma y del espíritu la familia está cerrada al exterior el estado sólo interviene cuando la familia se agita cuando sus miembros usan entre sí de la violencia y del terror en china esta relación se ha tornado legal se ha convertido en un precepto jurídico general al que cabe ser forzado sin que se tenga en cuenta la voluntad subjetiva lo que en otras partes tiene por base la moralidad está regulado aquí por preceptos legales externos todas las relaciones están fijadas por las normas jurídicas lo cual borra por completo y libre sentimiento lo moral en la familia la forma en que los miembros de la familia han de conducirse en sus sentimientos mutuos hayase determinada por las leyes este formalismo familiar se extiende a los detalles más insignificantes cuya transgresión acarrea castigos impuestos por los magistrados no hay nada tan rigurosamente ordenado como las formas de la conducta entre los miembros de la familia lo que define su conducta no es pues y lame sino las leyes exteriores igual sucede en la familia imperial los deberes de familia son pues absolutamente obligatorios y legales el hijo no debe dirigir la palabra a su padre cuando entra en la sala ha de pegarse por decirlo así hallado de la puerta no debiendo hablar hasta que su padre le pregunten ni abandonar la estancia sin su permiso el hijo es siempre menor de edad se llama descendiente de su padre y sus hijos pertenecen a este cuando el padre muere el hijo ha de guardar luto tres años sin probar la carne ni el vino durante este tiempo no debe desempeñar ningún cargo ni concurrir a ninguna reunión pública los asuntos a que se dedicaba incluso los asuntos públicos quedan en suspenso el mismo emperador que sube al trono no se consagra durante este tiempo a sus trabajos de gobierno durante yuto no puede contraerse ningún matrimonio en la familia sólo al llegar a la edad de 50 años se está libre del exagerador y gordo yuto para que el apesadumbrado no enflaquezca los 60 lo mitigan todavía más y los 70 lo reducen exclusivamente al color de los vestidos la madre es tan venerada como el padre en la familia imperial la madre del emperador goza de los más altos honores desde el día de la muerte de su padre el emperador ha de visitar a su madre cada cinco días sin que además le sea lícito pasar en carruaje por la puerta del palacio de ésta sólo el penúltimo emperador quien lo llen atención a sus 67 años recibió de su madre la orden de llegar en coche hasta su puerta orden que se dio a conocer a todo el imperio cuando lord macartney vio al emperador tenía este 60 yoko años a pesar de los cuales visitaba a pie todas las mañanas a su madre para mostrarle su veneración las felicitaciones de año nuevo tienen lugar en casa de la madre del emperador y éste sólo puede recibir los homenajes de los grandes de la corte después que ha rendido los suyos a su madre la madre sigue siendo siempre la primera y continúa consejera del emperador y cuanto concierne a la familia se publica en su nombre los méritos del hijo no se atribuyen a éste sino a su padre una vez que un primer ministro rogó al emperador diese un título honorífico a mi difunto padre el emperador hizo publicar un documento en que se decía el hambre asolaba el imperio tu padre dio arroz a los necesitados cuánta beneficencia el imperio estaba al borde de la ruina tu padre lo salvó con riesgo de su vida cuánta lealtad la administración del imperio estuvo confiada a tu padre que hizo excelentes leyes mantuvo la paz y la concordia con los príncipes vecinos y afirmó los derechos de mi corona cuánta sabiduría por eso el título honorífico que le concedo es benéfico leal y sabio el hijo había hecho todo lo que se atribuye aquí al padre de este modo a la inversa que entre nosotros los antepasados obtienen títulos honoríficos por la obra de sus descendientes para honrar a un vivo el emperador concede un título a sus antepasados en cambio todo padre de familia es responsable de las faltas de sus descendientes y de los demás habitantes de su casa hay deberes de abajo arriba ninguno verdadero de arriba abajo los padres casan a sus hijos sin que los novios se vean antes el adulterio es castigado con mucha dureza pero es raro porque las mujeres salen rara vez de la casa donde las retienen entre otras causas sus pies deformados la mujer es muy respetada por el marido y goza de gran honor en la casa a detener aproximadamente la misma edad y fortuna que el marido la poligamia no está permitida pero los chinos pueden tener varias concubinas que juntamente con sus hijos dependen de la mujer legítima y deben servirla estos hijos deben venerar a la mujer legítima como a su madre y llevar luto por ella no empero por su propia madre el hombre debe amar mucho a su primera mujer si quiere más a la segunda se le puede denunciar y es apaleado los mandarines han de casarse con una mujer de otra provincia que no sea la de su mando tampoco pueden vender a sus hijos ningún mandarín va destinado a la provincia en que tiene su familia ni puede ninguno adquirir tierras en el distrito que tiene a su cargo una aspiración capital de los chinos es la de tener hijos que les puedan hacer exequias y honrar su memoria después de su muerte y adornar su sepulcro acto que se repite con frecuencia así como los llantos y ceremonias que deben hacerse en el entierro en tales ocasiones los parientes permanecen reunidos en salas abiertas con frecuencia durante meses en el caso de que un chino no tenga hijos de ninguna de sus mujeres puede recurrir a la adopción justamente para ser honrado después de su muerte porque es condición indispensable que el sepulcro de los padres sea visitado anualmente los llantos de pesar se renuevan todos los años y muchas personas permanecen en el mismo sitio uno o dos meses para dar amplio curso a su dolor el cadáver del padre que acaba de morir se conserva en casa con frecuencia hasta tres y cuatro meses y durante este tiempo nadie debe sentarse en una silla ni dormir en el lecho también es frecuente que el hijo tenga el cadáver de su padre tres y cuatro meses en su casa y viva todo este tiempo en el rigurosísimo duelo prescrito además de esto deben venerarse los antepasados toda familia tiene en china una sala de los antepasados en la cual todos los miembros de la familia se reúnen anualmente la edad tiene siempre la preeminencia las efigies de los que han ocupado altas dignidades se hayan puesta sobre un altar a un lado los nombres de los varones y mujeres que fueron menos importantes para la familia están escritos sobre tablillas la familia entera plañe hora y come junta y los parientes pobres son hospedados por los ricos se cuenta que como un mandarín que se había hecho cristiano cesase de honrar de este modo a sus antepasados se expuso a grandes persecuciones por parte de su familia las relaciones entre el hermano mayor y los hermanos menores están tan exactamente determinadas como las relaciones entre el padre y los hijos los primeros tienen aunque en menor grado derecho a la veneración nada se castiga tan duramente como la falta de respeto un chino que inculpare con justicia de un crimen a una persona superior a él sería quemado o decapitado injustamente pero lo sería los hijos que faltan al respeto a su padre o a su madre los hermanos menores que faltan al respeto a los mayores reciben palos cuando un hijo o un hermano menor se queja de que su padre o el hermano mayor le ha maltratado recibe 100 golpes de bambulles desterrado por tres años y la razón está de su parte y si no tiene razón es estrangulado el insulto a los padres se castiga con la decapitación la ofensa de obra con el descuartizamiento la pena de muerte no siempre se ejecuta sencillamente entre los chinos sucede con frecuencia que un condenado es partido en pedazos si un hijo levanta la mano contra su padre es condenado a que le arranquen la carne con tenazas candentes estos hechos ilustran la exterioridad de la relación familiar que está próxima a la esclavitud y se convierte en esclavitud en china todos pueden venderse a sí mismos y como nadie tiene sobre sí tanto poder como su padre resulta que también el padre puede vender a sus hijos únicamente no puede hacerlo si los compradores son gente ínfima o comediante sólo la primera mujer es como hemos dicho libre las demás son concubinas compradas el emperador puede en caso de confiscación entregarlas con sus hijos y bienes a otro de quien se hacen esclavas esta confiscaciones totalmente contraria al concepto de la propiedad según nuestro modo de pensar sin embargo la propiedad está asegurada por un derecho preciso sobre el cual existen extensas leyes por lo demás la introducción de la esclavitud que debemos citar como el segundo punto de la falta de libertad china está en relación con las transformaciones que han tenido lugar en el derecho de propiedad en los tiempos más antiguos la propiedad territorial era propiedad pública del estado el cual ya distribuía a los padres de familia a cambio de los diezmos u otras cuotas contributivas así fue durante 20 siglos entonces sólo los prisioneros y los extranjeros eran en china esclavos todos los chinos serán considerados como una familia entre la cuaya tierra era repartida por igual más tarde surgió la esclavitud esta institución se ha atribuido al emperador chilo anti el mismo que edificó la gran muralla en el año 213 antes de jc este emperador mandó quemar todas las obras donde estaban los antiguos derechos de los chinos y sometió a su dominio muchos principados independientes como ya hemos dicho más arriba sus guerras precisamente hicieron que las tierras conquistadas se convirtieran en propiedad privada de los dominadores y sus habitantes en siervos más tarde se hicieron poco a poco otra vez libres pero la esclavitud ha permanecido en las leyes y todos se llaman por lo menos esclavos del emperador las mujeres y los hijos de los criminales sobre todo en el caso de alta traición son condenados por los tribunales a la esclavitud pero la diferencia entre la esclavitud y la libertad es necesariamente pequeña en china pues ante el emperador todos son iguales estos igualmente degradados como no existen honores y nadie tiene más derecho que otro reina la conciencia de la inferioridad que se convierte fácilmente en conciencia de la abyección el chino no considera como grandes dicha el venderse a sí mismo con toda su familia un pueblo en el que todavía existe la esclavitud no ha llegado a la conciencia de sí mismo ni conoce aún la libertad personal otro punto es que las penas son en su mayor parte castigos corporales esto sería deshonroso entre nosotros pero no lo es en china donde el sentimiento del honor aún no existe una tanda de palos es muy fácil de aguantar y sin embargo es lo más duro para el hombre de honor que no quiere verse tratado como un ser de sensibilidad corporal sino que quiere ser considerado como dotado de más fina sensibilidad pero los chinos no conocen la subjetividad del honor son más susceptibles al castigo que a la pena como entre nosotros los niños pues el castigo tiende a la corrección ahí la pen envuelve una verdadera imputabilidad en el castigo el fundamento de la abstención es tan sólo el temor a la pena no el sentimiento de la injusticia ya que en este estadio no se puede suponer todavía la reflexión sobre la naturaleza de la acción entre los chinos todas las faltas tanto cometidas en la familia como contra el estado se castigan de un modo externo las penas corporales pueden considerarse por una parte como algo insignificante ya que sólo se refieren hallado externo a la forma ínfima de la existencia a la forma corporal pero en esto precisamente consiste lo macho humillante porque se expresa con ello que este lado externo es para el hombre algo que tiene poder sobre su interior el hombre culto posee aspectos más importantes un aspecto tan subordinado no se considera en él como importante hay otras penas en las cuales el hombre es considerado como un ser moral por eso entre nosotros el castigo corporal es contrario al honor los animales son amaestrados a golpes también entre los niños tienen los golpes su sentido pero el hombre adulto no debe ser considerado como un ser sensible solamente a los castigos corporales sino que tiene otros lados sensible es muy distintos por los cuales puede ser aprendido y castigado cuando deba ser lo más en china todo mandarín puede mandar dar 20 golpes de bambú sin juicio formal y por otra parte no sólo los ciudadanos están expuestos al castigo sino también los mandarines e incluso los principales los virreyes los ministros los favoritos del emperado reciben castigos paternales de 50 a 80 golpes de bambú quedan castigados y el emperador sigue siendo tan buen amigo de ellos como antes ellos por su parte no lo toman a mal también en otras ocasiones se golpea sencillamente cuando lord amers 64 fue introducido en el palacio imperial los más altos funcionarios y los príncipes estaban reunidos en el mayor aparato el gran maestro de ceremonias un manchu deseando librar a la embajada de las grandes apreturas pegó con ella tigó a los príncipes y generales para abrir paso con la exterioridad de la pena se relaciona también la falta de imputación por lo que a esto se refiere no existe la distinción entre acción intencionada y accidente casual y culposo pues el accidente es tan imputable como la intención y se pierde la vida cuando se es la causa involuntaria de la muerte de una persona la libertad subjetiva el fin moral de una acción no es tenido en cuenta a este respecto esta indistinción entre lo casual y lo intencionado es lo que ocasiona la mayor parte de las diferencias entre los ingleses y los chinos pues cuando los ingleses son atacados por los chinos o un buque de guerra que se cree atacado se defiende y perece un chino los chinos piden por lo regular que el inglés que ha disparado pierda la vida todo el que se relaciona de algún modo con el crimen sobre todo con un crimen contra el emperador es arrastrado también a la ruina todos los parientes próximos del criminal son martirizados hasta la muerte un misionero cuenta que habiendo aparecido una obra irrespetuosa contra el emperador fueron condenado los impresores y aún los hombres que la habían transportado sin conocer el contenido también los lectores de esta obra sucumben a la venganza de la ley este es el aspecto temible de la imputación o más exactamente de la no imputación que se niega toda libertad subjetiva y actualidad moral en la acción en las leyes mosaicas donde dolus culpa y casus no están tampoco exactamente diferenciados hay sin embargo abierto para el matador culposo un asilo en el cual puede refugiarse en china es condenado lo mismo que el doloso con esta confusión se relaciona por modo peculiar un giro que la sede venganza privada toma aquí para satisfacerse la vida no vale nada para el hombre que no tiene intimidad moral por eso no hay entre los chinos nada tan frecuente como el suicidio sobre todo en las mujeres que se ahorcan a menudo por una sola palabra una muchacha se ahorca por la menor contradicción que experimenta amenaza con matarse como en europa amenaza un ladrón con matar a quien le niega la bolsa a causa de la frecuencia de los suicidios se han estrechado las bocas de los pozos en las ciudades según cuentan los misioneros a fin de que no puedan ser usados para arrojarse las personas en ellos la causa del suicidio es generalmente un agravio sufrido el chino siente la ofensa como algo absoluto la ofensa le pone fuera de si los chinos son sumamente sensibles a las ofensas y reaccionan vivísimamente a ellas justamente porque se sienten impotentes contra ellas pues si agrediesen o matasen al ofensor serían castigados con toda su familia su sede venganza toma pues el camino del suicidio es lo bastante ingeniosa para hacer de la imputación su propio medio la sede venganza tiende siempre a la muerte del adversario pero si el ofendido vertiera la sangre de su enemigo se expondría y expondría a toda su familia a perderse o por lo menos en caso de confiscación de la fortuna la hundiría en la ignominia y la miseria el homicida incurre además en la pérdida de las honras fúnebres el ofendido pues se mata con su muerte desvía la perdición sobre el ofensor pues las leyes ordenan una muy rigurosa pesquisa de quien pueda ser culpable y en un suicidio todos los enemigos del suicida son encarcelados y atormentados véase cuántas cosas están entregadas al arbitrio de los mandarines para averiguar si no han sido con alguna mala acción la causa de que el infeliz haya tomado tan violenta resolución si se descubre que hubo una disputa o una injuria es ejecutado el ofensor y toda su familia de este modo el más débil puede hacer temblar al fuerte y un hombre pésimo al varón más considerado porque está seguro de que en último término lo peor es para el otro así sucedía antes entre nosotros con los soldados lo mismo pasa con los ceilaneses que se vengan así en el baño el chino que ha sufrido una ofensa prefiere matarse a matar a su adversario pues en ambos casos ha de morir pero en el primero conserva la honra de la sepultura y deja a su familia en seguridad y en la expectativa de obtener una indemnización y aún quizá todos los bienes del enemigo en suma los chinos son bondadosos e infantiles pero lo que se revela en su conducta recíproca no es la benevolencia sino la cortesía llena de cumplidos son un pueblo dulce obsequioso ceremonioso hasta las cosas más o menos indiferentes se hayan reguladas por exactas prescripciones por eso las costumbres de este pueblo tienen el carácter de algo que no surge de la propia intimidad los chinos son considerados como un pueblo menor de edad y sus costumbres revelan falta de independencia con toda la grandeza de su emperador el pueblo chino se desprecia a sí mismo y más aún que lo desprecian los otros hay en los chinos esa conciencia de la abyección de la que ya hemos hablado antes la gran inmoralidad de los chinos guarda íntima relación con esta abyección son sumamente inclinados al robo y astutos como los indios son además de ágil complexión y muy hábiles en toda suerte de manejos de las manos son conocidos por engañar donde pueden el amigo engaña al amigo y ninguno lo toma a mal si el engaño fracasa o llega a su conocimiento proceden en esto de un modo ladino y taimado de manera que los europeos han de mirarse muchísimo en el trato con ellos b la ciencia la falta de libertad interna la falta de interioridad propia es también el signo distintivo de la ciencia china no existe una ciencia libre y liberal las ciencias son el interés directo de la inteligencia que se procura en ellas la posesión de una riqueza responden al interés de tener un mundo interior de satisfacerse en si esto falta en china totalmente los chinos no cultivan las ciencias por libre interés científico las ciencias son fines del estado y entran en la administración del estado el cual determina todo lo que debe ser el conjunto de los conocimientos es pues de naturaleza empírica no teórica ni existe tampoco el interés por los pensamientos sino que estos se hallan esencialmente al servicio de lo útil y provechoso para el estado la esfera científica es un medio para el estado y en este sentido el estado la tiene bajo su poder al hablar de las ciencias chinas no se la le encuentro la gran fama de su desarrollo y antiguedad hoy sin embargo ha cambiado mucho la alta opinión que se tenía de ellas antes vemos sin duda que en china las ciencias gozan de una muy grande estimación estimación pública siendo enaltecidas y fomentadas por el estado y el gobierno el emperador mismo está a su cabeza es en realidad especialmente en la dinastía manchú culto y erudito y compone con frecuencia obras literarias dísticos y tratados tiene junto así varios tribunales a los que está confiado el fomento de las ciencias una de las más altas autoridades del estado es la academia de ciencias el emperador mismo examina a sus miembros los cuales habitan en palacio siendo en parte secretarios en parte historiadores del imperio físicos y geógrafos cuando se proyecta una nueva ley la academia debe emitir su informe el cual ha de empezar por una historia de las antiguas instituciones o si el asunto está en relación con un país extranjero por una descripción de este país los sabios trabajan bajo la inspección del emperador y redactan principalmente enciclopedias para las cuales éste escribe los prólogos el emperador nombra también los secretarios que llevan su pincel las nuevas edición y son en china asuntos de estado entre los últimos emperadores quien long se ha distinguido singularmente por sus conocimientos científicos ha escrito mucho pero se ha destacado mucho más todavía por la reedición de las obras maestras de china la colección entera se ha calculado en 368.000 volúmenes pero estos volúmenes no encierran tanta materia como los nuestros es indispensable que los volúmenes se hallen completamente libres de faltas un príncipe imperial estaba al frente de la comisión encargada de corregir las erratas de imprenta en las actas se especifica cuántas faltas se han escapado a este ya que el mandarín por las cuales han sido castigados con tantos o cuantos palos cuando la obra ha pasado por todas las manos vuelve de nuevo al emperador que castiga duramente toda falta cometida los chinos recogen todo papel escrito por respeto a la sabiduría ya arrojan al río las hojas que ya no tienen valor los mandarines consideran esto como un deber que el emperador les encarece mucho los sabios pagan a ciertos hombres encargados de recoger el papel para que no sea profanado así pues aunque las ciencias parecen sumamente honradas y cultivadas la educación científica no es obra libre general de los individuos sino en esencia un asunto del estado le falta y libre suelo de la interioridad no debe su impulso a los particulares intereses de los individuos y resulta forzosamente limitada causa de esto es también la peculiar escritura que está en uso entre los chinos la cual constituye un gran obstáculo para el desarrollo de las ciencias o más bien a la inversa los chinos carecen de un instrumento mejor para la exposición y comunicación de su pensamiento porque no existe entre ellos el verdadero interés científico como sabido su escritura es jeroglífica esto no tiene como nosotros un signo para cada sonido ni ponen ante la vista las palabras habladas sino que los signos reproducen las representaciones mismas los signos de nuestra escritura son signos de los signos de las representaciones los de los chinos son signos directos de las representaciones y sus determinaciones intelectuales esto parece al pronto una gran ventaja y ha seducido a muchos grandes hombres entre ellos a leibniz pero es justamente lo contrario de una ventaja el efecto de semejante escritura sobre el lenguaje oral decía muy desfavorable nuestro lenguaje oral se desenvuelve con precisión principalmente porque la escritura tiene para los diversos sonidos signos que aprendemos a pronunciar de un modo preciso mediante la lectura limítase con esto la diversidad de los sonidos los chinos a quienes falta semejante medio de educar el lenguaje oral no modifican los sonidos de un modo preciso y representable con letras y sílabas su lenguaje oral se compone de un número no muy considerable de palabras monosílabas que se usan con más de una significación la diferencia de sentido se expresa ya por la hilación ya por el acento o la pronunciación rápida o lenta o suave o fuerte el oído de los chinos aprecia en esto diferencias muy finas así po tiene según el sonido que se lee de 11 distintas significaciones vaso hervir a echar el trigo cortar regar preparar mujer vieja esclavo hombre liberal personalista un poco entre nosotros se ha querido ver la utilidad de una escritura jeroglífica en que las distintas naciones podrían aprender este lenguaje de signos y entenderse mutuamente aún sin entender los respectivos lenguajes orales leibniz ha preconizado el uso de este lenguaje de signos en europa especialmente con la idea de que podría facilitar la relación entre los sabios pero la difusión de una cultura científica en la propia nación se dificultaría infinitamente con esta forma de lenguaje escrito nuestro lenguaje escrito es muy sencillo de aprender puesto que descomponemos el lenguaje oral en unos 25 sonidos y este análisis da precisión a lenguaje oral limitando la cantidad de los sonidos posibles por eliminación de los sonidos oscuros intermedios y sólo tenemos que aprender estos signos y su enlace cuando entre nosotros un individuo conoce los 25 signos de los sonidos y es capaz de comprender su unión todos los escritos le son accesibles las representaciones en cambio son infinitamente más diversas que los elementos con los cuales nosotros componemos las palabras para poder decir que un chino sabe leer se calcula que necesita conocer por lo menos 900 signos de un modo más exacto se fija el número de los signos necesarios para el uso corriente en 9.353 ya un en 10.516 y se cuentan los introducidos modernamente el número de los caracteres para las representaciones en general y sus asociaciones tal como se encuentran en los libros ascienden a 80 o 90.000 pero de estos a su vez salen nuevas asociaciones de signos que propiamente no tienen fin como consecuencia de esto los libros son también muy raros y costosos de adquirir ya por ello resulta difícil instruirse las mejores obras son editadas por el emperador y regaladas a algunos individuos o cedidas a las autoridades ciudades etc un individuo que no se dedique a los estudios prescritos para llegar a mandarín tiene pocas oportunidades para adquirir una educación científica el puro interés por el saber no resulta así favorecido la investigación científica no puede tener el libre carácter que tiene en europa especialmente respecto de la política se desvanece pues la gran fama de la ciencia china la ciencia permanece en china reservada al servicio del estado su estudio que se estimula y es necesario para llegar a la clase de los mandarines se limita a los kin y sus comentarios a las leyes del imperio a la moral y a la historia la matemática y la física están en china muy atrasadas muy a la zaga de las ciencias europeas correspondientes la educación toda se refiere principalmente a la moral también la historia es para los chinos un manual de moral por lo demás la historia de los chinos sólo comprende los hechos escuetos sin ningún juicio ni razonamiento histórico la jurisprudencia sólo expone a sí mismo las distintas leyes y la morallos distintos deberes sin preocuparse de una íntima fundamentación de ellos la figura más célebre de la ciencia china es con c confucio en cuyas obras se basa la enseñanza de la moral confucio es un moralista no propiamente un filósofo de la moral fue un honrado ministro durante algunos años y peregrinó después con sus discípulos china le debe la redacción de los kin y muchas obras propias sobre moral estas constituyen la base de la vida y la conducta de los chinos y en especial de la educación de los príncipes son de la misma índole que los proverbios de salomón muy buenas pero no científicas nosotros las conocemos bien ahora marsman 65 las ha traducido pero los entendidos dicen que hubiera sido mejor para la fama de confusión o traducirla se encuentran en ella sin duda rectas sentencias morales pero hay también un sermoneo una reflexión y un dar vueltas a los temas que no logra elevarse sobre la vulgaridad no se le puede comparar con sócrates u otros pensadores semejantes tampoco fue un legislador como solón sobre manera alto se han juzgado los conocimientos de los chinos en astronomía teniéndolos por algo muy perfecto del hambre 66 y la place 67 han asentido a estos juicios atribuyendo a los chinos el mérito de una larga serie de observaciones a las cuales falta sin embargo la exactitud de las europeas y tradición y sobre el curso de los astros y la revolución del sol han calculado con bastante exactitud la duración del año en 365 y medio días también han descubierto que la luna hace en 19 años 235 revoluciones en torno a la tierra pero han aprendido de los sabios europeos la teoría de los telescopios y la óptica los términos técnicos de estar ama proceden de europa los chinos tienen tubos pero sin cristales los telescopios con cristales son regalos que no utilizan porque antes no era costumbre usarlos los resultados más finos de la observación como por ejemplo los referentes a la precesión del equinoccio de primavera han llegado a su conocimiento relativamente tarde según los datos de del hambre 550 años después de hiparco que ya estaba familiarizado con ellos es también posible que su conocimiento les haya venido de grecia en la descripción del viaje de lord macartney cuenta staunton 68 que entre los chinos se conservan instrumentos de alta antigüedad semejantes a las esferas con que trabajaban los griegos por lo cual sospecha que hayan llegado a ellos desde bactriana pero los chinos no sabían cómo había que usarlos ni lo que se podía hacer con ellos sus cálculos de los eclipses de sola y de luna descansan en una larga serie de observaciones pero no son tan antiguas como se ha dicho en el schukin se mencionan dos eclipses de sol en un espacio de tiempo de 1500 años no podemos llamar esto propiamente ciencia tampoco les importa la astronomía como ciencia lo importante es la confección del calendario se trata de fijar las fiestas y los eclipses de sola y de luna estos deben ser indicados cuidadosamente en los calendarios por los astrónomos de la corte la mejor prueba de lo que pasa con la ciencia astronómica de los chinos es que los calendarios están hechos allí por los europeos hace ya varios siglos en tiempos anteriores cuando los astrónomos chinos redactaban todavía el calendario sucedía con bastante frecuencia que hacían indicaciones falsas sobre los eclipses de luna y de sol pero los astrónomos que habían cometido tales errores perían la vida la astronomía es pues asunto de estado en física los chinos tienen fama de haber conocido pronto el imán y el uso de la aguja imantada dicen los chinos que la brújula señala al sur esto no es más ni menos exacto que decir que señala al norte como decimos nosotros en cambio la bomba el sifón la máquina neumática el reloj la máquina eléctrica han sido conocidos en china gracias a los europeos los chinos no conocen aún las teorías correspondientes a esos aparatos en el palacio imperial se encuentran junto a excelentes telescopios magníficos relojes de péndulo pero no se utilizan los chinos tienen observaciones meteorológicas desde hace 2000 años pero no conocen el barómetro ni el termómetro en geometría conocen la relación de la circunferencia al diámetro de un modo aproximado conseguido por medidas el teorema de pitágoras les es conocido empíricamente también sin la demostración calculan muy bien principalmente con máquinas de calcular pero no sabe nada de álgebra los jesuitas son los primeros que han hecho imprimir en china tablas de logaritmos y de senos en medicina proceden de un modo puramente empírico pero han descubierto de este modo algunas cosas que han causado sensación en europa la aguja de orofina es uno de estos descubrimientos de los chinos el punto culminante de su arte médica consiste en estimular los humores y hacer tomar al enfermo ciertas posiciones todo esto va unido a la más grosera superstición los conocimientos químicos que poseen se reducen a los indispensables para la práctica tienen ingenio para las construcciones mecánicas sencillas y con frecuencia más habilidad que los europeos pero esto no es ciencia han practicado la imprenta antes que los europeos pero siguen actualmente grabando las letras en planchas de madera e imprimiendo con ellas ignoran las letras movibles 69 es histórico que han descubierto una clase de pólvora antes que los europeos pero los jesuitas hubieron de fundirles los primeros cañones y sus fusiles están hechos aún hoy del modo más arcaico y grosero se enorgullecen además de no dar entrada a las ciencias de los europeos en las provincias meridionales trafican con barcos propios más estos barcos son de una construcción inadecuada y zozobran muchas veces un comerciante de cantón que quiso construir un barco europeo fue duramente castigado y el barco destruido enseguida por orden del gobernador los europeos son tratados como mendigos puesto que se han visto obligados a abandonar su patria y a buscarse la subsistencia en otro país en cambio los europeos precisamente porque tienen espíritu todavía no han logrado igualar la habilidad exterior y perfectamente natural de los chinos los barnices la elaboración de los metales y en especial el arte de conservarlos extremadamente delgados al fundirlos la fabricación de la porcelana y otras muchas cosas siguen siendo de primer orden en china su talento mecánico se revela en muchas construcciones prácticas puentes máquinas de sacar agua que son admiradas por los europeos saben imitar también con gran exactitud los productos europeos se distinguen en la fabricación de chucherías que causan asombro por ejemplo colecciones de insectos fabricados con arte extremo en delgadas laminitas de cobre trabajado en hueco testimonio de su grandísima habilidad en la fundición del bronce es una torre de 15 pies de altura y 9 pisos con muchos adornos que fue fundida de una vez lo exquisito de sus trabajos en porcelana es universalmente conocido sus fuegos artificiales son artísticos y brillantes según las noticias de los ingleses la danza constituye un estudio capital y está muy desarrollada su jardinería es célebre poseen según se dice los más hermosos jardines especialmente al otro lado de la gran muralla los lagos los ríos los palacios de recreo los baños etc están deliciosamente instalados y reunidos secundando a la naturaleza con el arte respecto del arte es claro que el arte ideal no es su terreno un ideal no entra en una cabeza china la estética les es desconocida lo ideal exige ser concebido por el espíritu libre no prosaicamente sino de tal modo que la idea sea aprehendida y dotada a la vez de un cuerpo todavía no ha sido dado a este pueblo expresar lo bello como bello más tiene una insólita habilidad para la imitación la cual ejercita no solamente en la vida diaria sino también en el arte su literatura poética es rica tienen una multitud de comedias en las cuales predominan los intereses de su vida común muestran gran exactitud y destreza en la pintura de paisaje y también pintan retratos pero les falta la perspectiva y el claro oscuro llevan muy lejos la exactitud en el detalle así un pintor preguntaba a sus discípulos cuántas escamas tiene una carpa desde la cabeza hasta la col y cuántas incisiones allí en las hojas sus representaciones de la naturaleza son pues muy ejactas y diestras pero carecen de gusto el pintor chino copia bien los cuadros europeos como todo conoceré al mente las escamas de la carpa y las incisiones de las hojas sabe cuál es la forma de los distintos árboles y la curva de sus ramas pero lo sublime lo ideal y lo bello no es el terreno propio de su arte y habilidad el arte chino resulta tan falto de espíritu como la constitución china c la religión esta falta de espíritu es también el signo distintivo de la religión china el emperador es el jefe del estado y de la religión la religión es pues en esencia una religión del estado y no lo que nosotros llamamos religión religiones para nosotros la interioridad del espíritu en sí por cuanto el espíritu se representa lo que constituye su última esencia en esta esfera el hombre se haya sustraído al estado refugiándose en su interioridad puede escapar al poder del gobierno temporal pero en china la religión no ha llegado a esta altura la verdadera fe solo es posible allí donde los individuos existen en sí y para sí mismos independientemente de un poder coactivo externo hay que distinguir la religión del estado y la lama está de la cual se hablará más tarde la relación del emperador de china con el dalai lama no ha llegado a constituirse en religión del estado se la puede llamar la religión superior y desinteresada por cuanto es íntima y espiritual la religión del estado no es cosa íntima y ajustada al sujeto el individuo tiene en la religión un valor infinito que queda sustraído o puede quedar sustraído al gobierno finito pero en china el individuo no tiene ni asomo de esta independencia es pues dependiente en la religión y dependiente de seres naturales la religión de los chinos no ha sido cabalmente estudiada por los misioneros católicos imbuidos de prejuicio en pro de su propia religión la religión del estado que debe distinguirse de la religión privada es patriarcal en un aspecto pero tiene además otros aspectos distintos de este es ante todo la vieja y sencilla religión en que el hombre honra a dios como señor de todo como simple eterno bondadoso justo como el que premia la bondad y la virtud y castiga la maldad y el crimen la riqueza de la naturaleza queda desterrada de esta representación de la esencia divina la justicia y la bondad son modos de la actividad de lo absoluto pero no se dice aquí qué cosa sea lo absoluto semejantes determinaciones generales no sirven de nada en la religión bellas máximas como la de que los buenos son felices y los malos desgraciados son harto fáciles de encontrar pero no se trata de tales generalidades se trata de los deberes que tenemos para con dios no de los caracteres abstractos que podemos adjudicar a este dios y surgen las preguntas que es obra rectamente y en qué consiste la recompensa del obra recto la beatitud más estas preguntas acerca de lo justo sólo surgen cuando el hombre ha llegado a la conciencia de lo universal por eso ni hubo ni hay justicia entre los africanos lo recto lo justo es lo que las constituciones las leyes y las costumbres prescriben por tanto no se puede considerar la religión como independiente del estado cuando el hombre todavía no ha logrado su libertad mientras vive en un estado despótico no tiene la representación de dios no tiene la representación de que dios es en sí libre de que es un espíritu absoluto el hombre no ha descendido todavía al fondo de sí mismo no ha descubierto en ese fondo problemas que sean dignos de solución en el estado patriarcal la elevación religiosa del hombre es simple moralidad y buena conducta lo absoluto es o la simple regla abstracta de este bien obrar la eterna justicia o el poder de ésta fuera de estas simples representaciones no hay otras relaciones del mundo natural con el hombre no hay otras exigencias del espíritu subjetivo los chinos en su despotismo patriarcal no necesitan ninguna de estas relaciones con el ser supremo que ya están contenidas en la educación en las leyes de la moralidad y de la cortesía en los mandatos y gobierno del emperador así el principio de la religión china del estado es la dependencia del hombre respecto de un poder superior en la verdadera religión por el contrario el individuo es libre aquella dependencia externa es esencialmente una relación con objetos naturales donde se encuentra el elemento espiritual existe libertad pero lo genuino de los chinos es que veneran lo natural como si fuese lo supremo lo mismo acontece a sus metafísicos existen muchas teorías o como diríamos nosotros filosofías acerca de dios la causa primera la verdad de las cosas pero todas se expresan por medio de representaciones materiales su principio no es nunca lo espiritual sino el supremo ser natural se representan como un elemento motor el aliento que ha operado sobre el principio material independiente poniéndolo en fermentación de esto dicen que ha nacido la materia en reposo y en movimiento los filósofos no pasan de aquí el objeto de su especulación y siempre puramente material lo uno que la religión china considera como el ser supremo es tiene el cielo que significa la naturaleza en general la naturaleza es contemplada en el cielo porque del cielo depende todo del cielo depende en la sucesión del día y la noche las estaciones la prosperidad de las cosechas frente a esta exterioridad de la naturaleza que es útil o nociva al hombre significa el cielo el poder interno del cual la naturaleza depende ya quien los hombres piden todo lo natural y en primer término la bien andanza esta sea ya en relación con la conducta del hombre pero el bien obrar no es cosa de la conciencia sino una conducta meramente externa prescrita por ley lee el emperador es la cabeza de esta religión natural es hijo del cielo los individuos no se acercan por sí mismos al cielo el emperador es quien al frente de su pueblo intercede por ellos con el cielo ofrendando al cielo en su propio nombre y en el de su pueblo a tal fin hay establecidas determinadas fiestas en las cuales el emperador rodeado de toda su corte hace un sacrificio reza dando gracias al cielo e impetrando sus bendiciones tales fiestas tienen lugar en los solsticios de invierno y de verano y en el equinoccio de primavera debería celebrarse propiamente una cuarta fiesta en el equinoccio de otoño pero se verifica antes porque existe un rescripto de un emperador anunciando no querer esperar hasta el otoño para dar gracias al cielo por la fecundidad de la tierra en el equinoccio de otoño el emperador abre un surco con el arado de oro y la emperatriz inaugura el cultivo de los gusanos de seda de cuyos capullos se hacen los vestidos del emperador como se ve estas fiestas son fiestas de la naturaleza en consonancia con este carácter celebraban se antiguamente en cuatro montañas situadas en la dirección de los cuatro puntos cardinales y en una quinta montaña que estaba en el medio otras fiestas se organizan con motivo de los eclipses de sol y luna mientras los mandarines observan al fenómeno el pueblo debe permanecer postrado con la frente sobre el suelo por cuanto el cielo es considerado como el poder general de la naturaleza que a la vez fomenta todo bien podría interpretarse esta representación en el sentido del dios espiritual del señor de la naturaleza nosotros decimos por ejemplo el cielo nos proteja pero en china todavía no es así en china la conciencia individual considerada como sustancial es decir el emperador mismo es el poder y los chinos no entienden evidentemente por ti en sino lo que nosotros llamamos simplemente el cielo o la naturaleza en general las más acervas discusiones han surgido a este respecto entre los misioneros católicos de las órdenes de los jesuitas franciscanos y agustinos los jesuitas afirmaban que el nombre de tiempo día usarse en la predicación para designar al verdadero dios negaban lo las otras órdenes y acusaron a los jesuitas ante el papa de dar al dios cristiano un nombre que en el sentir de los chinos no significa sino el cielo como poder de la naturaleza términos semejantes que designan representaciones paganas no deben decían usarse para nombrar la representación cristiana de dios el papa envió a un cardenal pura que hiciese una investigación este cardenal murió allá un obispo enviado después decretó que el nombre de tien o debía usarse para nombrar a dios sino que dios debía designarse más bien con los términos de tientí el señor del cielo en realidad tiene no es un dios espiritual otro punto de discusión surgió entre los misioneros a causa del culto chino a los antepasados los jesuitas ponían el culto a los antepasados en el mismo plano que el culto católico a los santos y buscaban apoyo en él para la predicación los otros en cambio sostienen que los santos considerados como intercesores de los cristianos son algo completamente distinto de los antepasados chinos renueva sea aquí la misma disputa que se produce sobre las representaciones religiosas de todos los pueblos antiguos por ejemplo la cuestión de si los persas al adorar la luz como principio supremo pensaban en la luz del pensamiento en la luz natural igual es también la cuestión de si osiris es para los egipcios simplemente el nilo el símbolo de algo interno está disputar respecto de las mitologías dura todavía hoy hay que conceder que por mucho que el elemento sensible y el pensamiento puedan mezclarse en las representaciones de una religión los pueblos poseen sin duda a la vez lo usan sabal y el pensamiento el hombre no puede permanecer sujeto a lo sensible únicamente necesita tener además algo interior y tan pronto como el pensamiento penetra hondamente en el objeto ya existe algo pensado algo universal en conjunto la religión china se refiere solamente a una sustancia natural pero si se refiere a una sustancia refiérese a algo espiritual ahora bien este elemento espiritual puede tomarse en diversos sentidos y entre estos sentidos habrá alguno que sea realmente espiritual así el emperador kang y mandó poner en el frontispicio de una iglesia edificada pollos jesuitas en el año 1711 las tres inscripciones siguientes primera al verdadero principio de todas las cosas segunda no ha tenido principio ni tendrá fin ha creado todas las cosas y conserva todas las cosas y tercera es infinito es infinitamente bueno y es infinitamente justo y lo orige todo con sumo poder el sucesor de kang y habiéndole varios mandarines indicado con ocasión de una mala cosecha que no había habido tal cosecha mala en los lugares donde se había expuesto el retrato de un gran general publicó un edicto en el cual manifestaba que no había sido su propósito que los pueblos realizasen actos como ese de exponer el retrato de un general porque en el mundo orige una conexión moral infinita y cuando sobreviene una plaga como la esterilidad lo que el hombre debe hacer es retirarse a su interior y preguntarse si no ha cometido alguna falta que así lo hace él mismo el emperador cuando sabe de alguna calamidad semejante y se pregunta qué habrá hecho para haberla atraído sobre su imperio estas ideas son de todo punto análogas a las que se encuentran en el antiguo testamento más también esta moralidad es algo externo la relación del emperador con el cielo se imagina del modo siguiente el emperador por su buena conducta recibe la bendición del cielo las malas cosechas y todas las calamidades tienen por causa la conducta inmoral de los habitantes y en particular del emperador la prosperidad de las cosechas la fecundidad del año se explican por una conexión moral pero esto es por sí mismo muy ambiguo esta conexión se encuentra también en la religión cristiana pero aquí está esencialmente subordinada y es la representación de que la vida temporal sólo constituye una parte del todo en que debe colocarse el destino del hombre así entre los chinos hay en el fondo una especie de magia refinada la conducta del hombre es lo absolutamente determinante si el emperador se conduce bien el cielo está obligado a procurar su bien andanza lo supremo es por tanto únicamente lo que los hombres hacen lo que hacen obedeciendo a su albedrío pero esta relación moral no cambia en nada la circunstancia de que lo supremo para la religión del estado de los chinos no es sino el poder la naturaleza en general el emperador es la cabeza sólo él es el mediador entre el cielo y sus súbditos el cielo no tiene inmediata relación con estos y sus negocios particulares de aquí se deriva el segundo aspecto de la religión china puesto que la relación general del imperio con el cielo se basa en el emperador éste sabe que depende únicamente del cielo cuanto concierne a las relaciones particulares con la naturaleza parece pues sometido a la orden y voluntad del emperador tal sucede con el bienestar particular de las distintas provincias ciudades aldeas e individuos este bienestar se haya confiado a distintos genios sometidos al emperador quien adorando sólo al tien rige el imperio todo de los espíritus de este modo el emperador resulta también el verdadero legislador del cielo los chinos adoran pues además de él tiene una gran multitud de genios eschen divinidades de los distintos objetos naturales lo absoluto en efecto no puede ser simplemente lo universal indeterminado lo particular y determinado debe también estar afirmado y ser conocido en lo absoluto uno nuestra razón para concebir por ejemplo el movimiento del sol ha de hacerlo de tal suerte que una ley sea el alma de ese movimiento la ley es universal y sin embargo no es sino el caso particular aquí el movimiento del sol elevado a la universalidad lo particular es referido de ésta manera a lo uno y universal ahora bien como entre los chinos lo particular y determinado no está dado todavía en lo universal resulta que aunque cae fuera de éste trata sin embargo de elevarse a él la máxima elevación de lo particular a lo universal consiste entonces en que las representaciones particulares toman figuras determinadas estas figuras son los genios de todas las cosas del sol de la luna del día de la noche de la hora del minuto etc cada uno de los cinco elementos tiene su genio que se distingue por un color especial la soberanía de la dinastía que ocupa él trono de china depende también de un genio el cual tiene el color amarillo cada provincia y cada ciudad cada montaña y cada río poseen un genio determinado hay genios distinguidos y otros inferiores los hay benéficos y malignos el emperador hijo del tien señala a estos eschen sus cargos en el calendario del estado en el cual figuran los funcionarios de los diversos distritos está indicada también la jerarquía de los genios que deben mandar cada año y a los que ha sido confiado tal arroyo tal río etc por disposición del emperador cuando en una provincia ha sucedido una calamidad o se jam ha logrado la cosecha imputa se lee el caso al eschen que en castigo es borrado del calendario del próximo año queda entonces depuesto como un mandarín otro ocupa su lugar y el emperador pública una declaración sobre lo sucedido en un cambio de dinastía un emperador cambió completamente los cargos de los genios de todo lo cual existe una larga relación con la religión se une pues la superstición ésta se basa precisamente en la falta de independencia interior y supone lo contrario de la libertad del espíritu los chinos son supersticiosos en sumo grado todo mal natural da pábulo a una superstición la cual tiene ilimitado alcance la superstición se ha difundido de un extremo a otro y lo ha inficionado todo en toda empresa se consulta a los adivinos los chinos son especialmente supersticiosos respecto a los lugares sin embargo no se sabe de cierto a qué religión pertenecen estas prescripciones el emplazamiento de la casa y sepultura causa las mayores preocupaciones a los chinos que meditan el asunto muchos años cuando se construye una casa este hecho puede causar al vecino los mayores disgustos si la casa nueva forma tal o cual ángulo con la otra se describe en círculo se hacen ofrendas e implora a los genios para desviar el daño que nace de la vecindad cuando los ingleses construyeron almacenes en canton causaron grandes apuros y fatigas a los chinos de su vecindad en el y king están indicadas ciertas líneas que designan las formas y las categorías fundamentales por eso este libro se llama también el libro de los destinos se atribuye cierta significación a la combinación de estas líneas y se profetiza sobre esta base o se arroja al aire cierto número de palitos y se predice el destino según el modo de que caen los chinos tratan de impedir o de conseguir por medio de la magia lo que para nosotros es indiferente o está sujeto a una causa natural todo esto pertenecería más bien a un capítulo que debiera intitularse la falta de espíritu de los chinos hay imágenes escultóricas de los genios cada uno de los cuales es adorado a su modo son horribles ídolos muy alejados del arte pues nada espiritual se representa en ellos son por tanto simplemente espantosos terroríficos negativos el objeto del arte es lo espiritual lo divino la misión del arte es representar lo espiritual en el material sensible pero donde lo religioso no es espiritual sino solamente poderoso espantoso y temible también su representación ha de resultar espantosa los genios tienen innumerables templos el servicio de estos templos se halla a cargo de un numeroso cuerpo sacerdotal parte de los sacerdotes o bonzos viven en monasterios de los cuales hay una multitud junto a los templos por consiguiente viven en celibato también hay conventos de monjas los bonzos son consultados en todas las necesidades y aprovechan la superstición del pueblo para acumular riquezas adivinan conjuran los genios determinan el emplazamiento de las casas y los sepulcros no pagan impuestos ni censos por sus propiedades su número ha aumentado mucho debido a las ventajas de su posición por lo demás gozan de escasos honores un emperador ha secularizado muchos miles de monasterios obligando a los sacerdotes a volver a la vida seglar y grabando sus bienes con tributos tampoco se conceden muchos honores a los templos en ellos se representan las comedias la embajada inglesa de lord macartney fue incluso alojada a veces en templos que se usan como posadas también establos se colocan en los templos él tienes el único señor pero esta unidad no es concebida como se ve de un modo polémico de tal suerte que nada se tolere junto a ella antes bien hay muchas cosas que caben a su lado así los fieles de otras religiones viven pacíficamente en el país los judíos son numerosos en china y hace más de mil años que hay allí una gran cantidad de maometanos tampoco se impide a los cristianos la propagación de su doctrina salvo cuando su religión ha parecido implicar una desobediencia a las ordenanzas del imperio chino por otra parte hay muchas sectas en china surge aquí una dificultad histórica para el conocimiento de la religión china debida a la diversidad de las sectas de las cuales unas existen por sí mismas y otras se hayan ligadas a la religión del estado nos referimos principalmente a la religión de fo y del dalai lama la religión de fo tiene su sede más allá del ganges la del dalai lama en el tíbet hablaremos más adelante de ellas con detenimiento ambas tienen la representación de un espíritu que conciben en pero como un hombre el dalai lama es un hombre un hombre sin duda mortal pero que se reencarna siempre de nuevo los sacerdotes lo reconocen por determinadas señales esta creencia de que un hombre presente y vivo sea el asiento de la divinidad tiene relación con la religión de buda el culto del dalai lama está muy extendido en china la familia imperial especialmente la dinastía manchú lo profesa es aún dudoso si la religión de fo que está a sí mismo muy difundida es idéntica al budismo su representación capital es la metempsicos y según la cual todas las formas sólo son manifestaciones de lo uno con esto coincide la doctrina de la transmigración de las almas que da motivo a muchas supersticiones los sacerdotes de fo emplean mil medios para sustraer a un hombre al purgatorio al estado inferior deber capital de los partidarios de esta religión es honrar a los muertos ponen lo supremo en la nada y enseñan que el hombre debe despojarse de todos los pensamientos particulares y hundirse enteramente en el vacío en la inmovilidad fo mismo es considerado como un muerto lo supremo consiste en unirse con él mediante el desprendimiento de todo este reposo se llama nirvana y en relación con este vacío considerasela nada como la absoluta verdad el hombre debe entregarse a esta nada y sumergirse en ella basadas en esta religión hay varias especulaciones abstractas que pueden considerarse como la filosofía de los chinos sus conceptos fundamentales son muy antiguos ya hemos dicho que el y quien trata de la unidad la dualidad etc sobre la base de las rayas que sirven de signos para las representaciones más abstractas los chinos sabios que son llamados ateos por los misioneros conciben la primera unidad el ser abstracto como entendimiento primitivo íntima esencia del mundo el cual se puede llamar también destino algo así como las leyes de la naturaleza o como aquello mediante lo cual es producida la naturaleza el pensador que ha desenvuelto esta filosofía es la otsé 70 su principio es la razón tao esa esencia que yace en el fondo de todo y lo produce todo conocer sus formas es entre los chinos la ciencia suprema esta no tiene sin embargo ninguna relación con las disciplinas que conciernen al estado la obra de la otsé el tao te king es famosa confucio visitó en el siglo vi antes de jesucristo a este filósofo para testimoniarle su veneración aunque todo chino es libre de estudiar esta obra filosófica y sin embargo una secta especialmente dedicada a él o que se denomina tao te o los adoradores de la razón estos se apartan de la vida civil hay mucho fanatismo y misticismo en sus pensamientos creen que quien conoce la razón posee un instrumento universal que la razón puede considerarse como absolutamente poderosa y comunica a su poseedor un poder sobrenatural de suerte que le capacita para elevarse al cielo y no ser jamás presa de la muerte poco más o menos como se hablaba antaño entre nosotros de un elixir universal de vida creen también que se convierten en genios eschen mediante rigurosos ejercicios revela se aquila identificación del hombre con algo superior una base capital de sus especulaciones es la abstracción de una trinidad una de sus tesis dice el uno ha producido el dos y este el tres y este ha creado el mundo es lo absoluto y lo que produce lo diverso la filosofía de los chinos parece partir por consiguiente de los mismos pensamientos fundamentales que la doctrina pitagórica pero esto no constituye aún una verdadera filosofía los chinos han permanecido en lo abstracto que no conduce a la libertad del espíritu a las leyes a un régimen digno de un hombre libre el imperio patriarcal aparece según esto como una monarquía muy exonsecuente en sí misma muy digna de admiración y cuya peculiaridad característica consiste en carecer de espiritualidad de religiosidad interna de sentimiento de moralidad todo lo que sucede estar accionalmente dispuesto pero sucede sin espíritu para los individuos para los sujetos un francés se expresa así sobre este punto he visto con admiración que los emperadores hablan al pueblo con una gran majestad endulzada en pero por la ternura del sentimiento paternal sin embargo el pueblo tiene de sí mismo la peor opinión se considera nacido tan sólo para arrastrar el carro de la majestad imperial la carga le derriba por el suelo es mísero y soporta impaciente es a su carga que le parece un destino natural se anonada a sí mismo mucho más que lo anonadan cuanto más infelices tanto más cree que merece la infelicidad el mismo informador expresa su admiración por el hecho de que a pesar de no haber en china una nobleza una posición hereditaria el sentimiento que los chinos tienen de sí propios es más bajo que el del más pobre labriego o mendigo francés esto fue escrito en tiempos de louis y sin duda no podemos apreciar como muy elevado el sentimiento que los labriegos francés estuvieran entonces de sí mismos el mendigo más pobre y cubierto de harapos revela entre nosotros ante el menosprecio un sentimiento de sí mismo que no tiene el chino el chino no se horroriza de venderse como esclavo y comer el amargo pan de la servidumbre el suicidio como obra de venganza la exposición de los niños como hecho habitual y diario atestiguan el escaso respeto que se tiene a sí mismo y al hombre y si no existen diferencias de nacimiento y todos pueden llegar a la suprema dignidad esta igualdad no es precisamente el triunfal galardón de la íntima dignidad humana sino el ínfimo sentimiento de sí mismo que todavía no ha llegado a diferenciarse la conciencia de la abyección moral se revela también en la gran difusión de que goza la religión de foe la cual considera la nada como lo supremo y absoluto como dios y ejige el menosprecio del individuo como máxima perfección audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras búscanos en el canal de youtube el mundo de arturo garces y